Tercera parte de lecciones sobre la filosofía de la historia universal de George Wilhelm Friedrich Hegel. 5 La decadencia de la eticidad griega. La segunda forma de la decadencia es la más profunda, el principio del pensamiento libre de la interioridad del hombre ha traído la caída la evolución del espíritu hasta el pensamiento hasta la idealidad de algo universal e interno se ha realizado en Grecia adviértase que el espíritu griego puesto que el espíritu es aquí objeto para sí mismo implica que el espíritu se desarrolle por sí se haga libre por sí, el fortalecimiento del pensamiento camina paralelo al resto del progreso. El desarrollo del arte radica en el principio de que la individualidad intime consigo misma de que ya no exista interés por la realidad de que los individuos ya no pongan su interés en el estado sino que empiecen a perderse en sí mismos y que la realidad se convierta en idealidad el arte trae consigo incluso la decadencia de la religión bella al hacer patente todo lo sensible cuando en la materia no queda ya nada que trascienda de la idea cuando el arte tiene vida independiente todo lo sensible se ha hecho patente y todo interés ha huido del objeto como tal el espíritu no puede hacer valer más que el contenido que permanece secreto y este es el superior contenido de la religión especulativa el momento sensible que existe en la religión bella ha perdido su significación para el espíritu adentrado en sí mismo esta evolución por la que el arte mismo alcanza la cumbre en la cual su contenido pierde el interés tiene lugar también en el pueblo ateniense platón no ha desterrado de su república el arte se ha negado tan sólo a seguir considerándolo como dios el mundo oriental eva también en sí la corrupción pero el principio oriental implica la determinación de no llevar en sí el principio que le es opuesto no da por sí al espíritu la libertad de volverse contra sí mismo en los estados orientales donde existe esta falta esta oposición interna no puede llegarse a una libertad moral porque su supremo principio es la abstracción el mundo oriental encierra pues corrupción pero no un principio de la corrupción que esté justificado en sí mismo el principio de la belleza griega por el contrario encierra en sí el otro principio de la subjetividad individual que es perturbador para este principio de la eticidad la cual existe esencialmente como costumbre y hábito y constituye la sustancia del espíritu griego esta eticidad griega con ser tan sumamente bella amable e interesante en su manifestación no constituye sin embargo la posición suprema de la conciencia espiritual le falta la forma infinita aquella reflexión del pensamiento sobre sí la liberación del momento natural de lo sensible momento que reside en el carácter de la belleza y de la divinidad le falta libertarse de la inmediatez en que se halla la eticidad le falta la aprehensión del pensamiento por sí mismo la infinitud de la conciencia de sí mismo por la cual yo que debe valer para mí como derecho y eticidad se confirma en mí por el testimonio de mi espíritu y por la cual también lo bello que es la idea aunque sólo en intuición o representación sensible se convierte además en lo verdadero en un mundo interior suprasensible el espíritu no pudo permanecer más que breve tiempo en la posición de la unidad espiritual bella la fuente del progreso ulterior y de la corrupción fue el elemento de la subjetividad de la moralidad de la propia reflexión y de la interioridad se encuentran en la edad moderna hombres grandes y profundos como por ejemplo rosea o que buscan lo mejor en el pasado pero esto es un error nos sentiremos sin duda atraídos eternamente por grecia pero no encontramos en ella la suprema satisfacción porque a esta belleza le falta la verdad el principio superior aparece para el anterior e inferior siempre como corrupción como aquello por lo cual las leyes del mundo existente son negadas desconocidas esta negación es la que quita al estado y a los individuos su virtud la vida concreta de los griegos es eticidad vida para la religión para el estado sin más reflexión sin determinaciones universales que necesariamente se alejan enseguida de la forma concreta y se oponen a ella la ley egiste y el espíritu está en ella pero tan pronto como el pensamiento surge examina las constituciones descubre lo que es mejor y egige que lo que considera como tal sustituya a lo existente el principio del pensamiento es perturbador para la determinación sobre la cual descansa la existencia del mundo griego este principio superior es de tal índole que exige conciliación pero esta conciliación sólo puede tener lugar en un punto de vista superior a la forma del espíritu griego más por otra parte es de tal naturaleza que necesariamente brota del espíritu griego pues el espíritu es el objeto de los griegos y este punto de vista implica en su evolución que se desarrolle el pensamiento la subjetividad del principio del pensamiento libre de la interioridad es por tanto el que ha producido la escisión anteriormente las leyes y las costumbres valían sin condiciones la individualidad humana formaba una unidad con lo universal era ley universal honrar a los dioses y morir por la patria y todos cumplían el contenido universal sin más averiguación pero cuando el hombre se hubo adentrado en sí mismo empezó a indagar si debía y quería someterse al contenido el despertar de este pensamiento trajo la muerte para los dioses de grecia y para la eticidad bella el pensamiento aparece aquí por lo tanto como el principio de la decadencia que es la decadencia de la eticidad bella pues al saberse afirmativo el pensamiento establece principios racionales que se hallan en relación esencial con la realidad existente y en oposición a la costumbre restrictiva admiramos las obras de los griegos y ellas son nuestros modelos no obstante hay en su principio una limitación que no radica en este o aquel defecto de las leyes o de las pasiones de los individuos particulares la religión de los griegos era la religión de la belleza o sea estaba contaminada de momentos sensibles su dios es una individualidad bella igualmente su constitución sus leyes sus usos y costumbres han sido una eticidad bella pero la manera como regían era inmediata ha faltado a los griegos el conocimiento de su principio la conciencia de la subjetividad del pensamiento que se aprende a sí mismo pero la religión bella lo mismo que las leyes y constituciones son el fruto de la idealidad del pensamiento aquella conciencia había de despertar por lo tanto en grecia ahora bien la individualidad que se hace libre por sí surge de dos modos primero como la idea universal de lo verdadero y segundo como la idea particular de la subjetividad en que están comprendida las pasiones y el arbitrio de los individuos pero esta interioridad significa la corrupción del mundo griego el pensamiento lo universal interno amenaza la bella religión de los griegos las pasiones y el arbitrio de los individuos amenazan a las constituciones políticas y a las leyes y la subjetividad que se aprende y se revela en todo amenaza a la existencia inmediata todas y se realizan la disolución de la religión y de la democracia esta cae por sí misma en la contradicción de que la individualidad haya de ser exaltada a la suprema cumbre para ser reala y de que a la vez el pueblo mismo deba imperar como lo universal sólo en pericles vemos lograda esta unidad la existencia de una cumbre suprema y el imperio del pueblo en ella más tarde el estado fue sacrificado a los individuos como estos al estado audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras búscanos en el canal de youtube el mundo de arturo garces el más hermoso florecimiento de la vida griega sólo duró unos 60 años desde las guerras médicas hasta la del peloponeso 492 guión 431 antes de jc el principio de la moralidad que surgió necesariamente fue el comienzo de la decadencia el principio de la libertad griega implica la necesidad de que también el pensamiento se hiciera libre el desarrollo del pensamiento empieza a la vez que el desarrollo del arte antes de empezar la guerra del peloponeso la cultura espiritual se había desarrollado tanto que había alcanzado su posición absoluta primeramente los siete sabios habían empezado a formular proposiciones generales sin embargo en aquella época la sabiduría radicaba de preferencia en el conocimiento concreto los más antiguos filósofos jonios pusieron por principio lo natural con los sofistas empezó el raciocinar y el reflexionar sobre lo existente el pensamiento que es independiente y tiene en sí la determinación se revela tan incompatible con la forma política de grecia como con la religión bella éstas se engendraron en su seno a su propio enemigo el pensamiento atreviéndose con todo hace a todos los objetos ideales los penetra y los pulveriza se revela señor de esos objetos pero en esta transitoriedad todavía no se ha aprehendido a sí mismo todavía no ha encontrado su centro los sofistas fueron los hombres cultos de la grecia de entonces y los propagadores de la cultura justamente esta movilidad y actividad que le hemos visto entre los griegos en la vida práctica y en el cultivo del arte revelose en aquellos en el ir y venir y aplicarse a las representaciones de suerte que así como las cosas sensibles son modificadas y transformadas por la actividad humana así también el contenido del espíritu lo mentado lo conocido es removido de un lado para otro y se torna objeto de la atención y esta atención se convierte en interesante por si el movimiento del pensamiento y el interior abandonarse al pensamiento este juego desinteresado conviértese ahora en el objeto mismo del interés la ciencia del pensamiento se revela primero como un pensar formal como el arte de mover de un lado a otro las representaciones los sofistas que no son sabios ni hombres científicos sino los maestros cultos del manejo del pensamiento prueban lo que afirma ni lenan de asombro a los griegos porque saben probarlo todo como suele decirse los sofistas tenían respuesta para toda pregunta y puntos de vista generales para todos los intereses de contenido político y religioso el ulterior desarrollo consistió en probarlo todo en descubrir en todo un lado justificable en la democracia existe la peculiar necesidad de hablar ante el pueblo de representarle algo y esto exige que se le ponga debidamente ante los ojos el punto de vista que debe considerar como esencial la cultura del espíritu es para ello necesaria y los griegos aprendieron esta gimnasía con sus sofistas pero en ellos el pensamiento era sólo un pensamiento raciocinante que aún no había encontrado en sí un punto de reposo ni estaba atenido a nada fijo su esencia no ha pasado pues de arte dialéctico y debe tener ante ella algo que le aparezca como un fin fijo este fin lo tuvo en el hombre una sentencia fundamental de los sofistas decía el hombre es la medida de todas las cosas pero en esta como en todas sus sentencias existe la ambiguedad de que el hombre puede ser entendido como el espíritu en su profundidad y verdad o en su arbitrio e intereses particulares el principio de los sofistas era generalmente que el hombre subjetivo constituye la medida de todas las cosas el hombre como individualidad particular fue para ellos el fin y la utilidad para su existencia natural fue el punto de vista supremo declararon por consiguiente la arbitrariedad principio de lo justo y establecieron que lo útil al sujeto es el último fundamento de determinación ahora bien esta opinión individual es totalmente contraria al espíritu griego pero esta cultura del pensamiento fue para el individuo el medio de imponer sus designios e intereses en el pueblo el hábil sofista sabía presentar el objeto por este o aquéllado y las puertas quedaban abiertas de par en par a las pasiones esta sofística vuelve a presentarse en todas las épocas sólo que bajo distintas formas así también en nuestros tiempos considera que la opinión subjetiva sobre lo justo el sentimiento es el fundamento de determinación en sócrates por el contrario aparece como último fin lo universal el pensamiento la necesidad de que el hombre se encuentre a sí mismo como ser universal y pensante y de que conozcan o lo útil a la particularidad sino lo que es justo y bueno los griegos sabían lo que era ético en cada circunstancia pero la necesidad de que el hombre lo busque en sí y lo saque de sí esta es la posición de sócrates que es quien ha proclamado la libre independencia del pensamiento en sí anaxágoras fue el primero que proclamó que dios es lo absoluto enseñaba que el pensamiento mismo es la esencia absoluta del mundo sócrates ha explicado luego que lo interior lo determinado por el pensamiento es el bien y algo absolutamente universal con esto surgió la libertad del pensamiento que se aprehende a sí mismo sócrates trajo la interioridad del hombre ante su conciencia de suerte que la medida de lo justo y lo ético quedó puesta en la conciencia moral en esto consiste la oposición entre la eticidad hasta entonces existente y la de la época subsiguiente los primeros griegos no tenían conciencia moral sócrates es célebre como maestro de moral en realidad es el descubridor de la moral él ha proclamado que el pensamiento es lo supremo lo determinante los griegos han tenido eticidad pero sócrates se propuso enseñarles las virtudes los deberes etc morales que tiene el hombre el hombre moral no es el que quiere y hace lo justo no es el hombre inocente sino el que tiene conciencia de su acción esto produja una ruptura con la realidad y tal que la conciliación de la interioridad de la subjetividad con lo concreto no pudo tener lugar todavía sólo se verificó posteriormente pero si quedó proclamado entonces el principio por el cual un mundo interior encontró su base y se separó de lo que había sido hasta entonces un mundo objetivo así fue como desde entonces los individuos pudieron hallar su satisfacción en un mundo ideal sin vincularse al estado los hombres más eminentes se entregaron a este mundo ideal y se hicieron imprácticos surgió la 119 y el principio de que el pensamiento es quien determina lo que es justo y bueno hizo que se planteasen las cuestiones de si los dioses existen o no y qué son y qué es la justicia lo justo y ético o etc las leyes y costumbres ya no fueron consideradas justas y válidas por sólo ser leyes y costumbres estableció se pues un nuevo tribunal para determinar lo que era justo fueron arrastrado los objetos ante un tribunal interior entonces platón el discípulo de sócrates quiso ver desterrado de su república a homero y esiódo los creadores de las representaciones religiosas griegas exigiendo que lo que se debe adorar como dios tenga una representación superior y congruente con el pensamiento aunque sócrates cumplió siempre sus deberes de ciudadano ya no era su verdadera patria el estado existente con su religión sino el mundo del pensamiento habiendo atribuido a la evidencia a la convicción la función de determinar al hombre en sus actos consideró al sujeto como lo decisivo frente a la patria y la costumbre e hizo de sí mismo un oráculo en el sentido griego decía tener en sí un un genio que le aconsejaba lo que debía hacer y le revelaba lo que era provechoso para sus amigos cuando sócrates quiere hacer reflexionar a sus amigos el coloquio es siempre negativo esto los lleva a la conciencia de que no saben que sea lo justo el principio de sócrates resulta revolucionario frente al estado ateniense pues lo peculiar de este estado es que la costumbre constituye la forma de su existencia o lo que es lo mismo que el pensamiento es inseparable de la vida real el destino de sócrates refleja la lucha del pensamiento consigo mismo según aristóteles fundó sócrates la virtud en el saber pero pasando por alto el hábito tenía para sí la justificación del pensamiento a que el demonio le ordenaba obrar así era esta una divinidad distinta de las anteriores en sócrates vemos representada la tragedia del espíritu griego es el más noble de los hombres es moralmente intachable pero trajo a la conciencia el principio de un mundo suprasensible un principio de libertad del pensamiento puro del pensamiento absolutamente justificado que existe pura y simplemente en sí y por sí y este principio de la inferioridad con su libertad de elección significaba la destrucción del estado ateniense el destino de sócrates es pues el de la suprema tragedia su muerte puede aparecer como una suprema injusticia puesto que había cumplido perfectamente sus deberes para con la patria y había abierto a su pueblo un mundo interior más por otro lado también el pueblo ateniense tenía perfecta razón al sentir la profunda conciencia de que esta interioridad debilitaba la autoridad de la ley del estado y minaba al estado ateniense por justificado que estuviera sócrates tan justificado estaba el pueblo ateniense frente a él pues el principio de sócrates es un principio revolucionario para el mundo griego en este gran sentido condenó a muerte el pueblo ateniense a su enemigo y fue la muerte de sócrates la suma justicia por alta que fuera la justicia de sócrates no menos alta fue la del pueblo ateniense condenando a muerte al destructor de sueticidad ambas partes tenían razón sócrates no murió pues inocente esto no sería trágico sino simplemente conmovedor pero su destino es trágico en el verdadero sentido nuestra organización política es totalmente distinta de la del pueblo ateniense por eso puede permanecer indiferente por completo ante la vida interior e incluso ante la religión más tarde el pueblo ateniense se arrepintió de su sentencia y así en efecto debía suceder hubo en esto algo sumamente trágico que los atenienses llegaron necesariamente a sentir que aquello precisamente por lo cual condenaron a sócrates había penetrado en su pecho este sentimiento les llevó a condenar a los acusadores de sócrates declarando a este inocente comprendieron con evidencia que ellos mismos eran tan culpables o tan inocentes como sócrates puesto que el principio de este tenía fuertes raíces en ellos mismos y se había convertido ya en su propio principio a saber el principio de la subjetividad este principio es en su forma más profunda y más justificada según vemos el fundamento de la desgracia del pueblo griego lo decisivo de la voluntad queda puesto como el demonio de sócrates en la interior subjetividad como tal no hemos de indicar las otras formas que ha tomado este principio de la individualidad todavía no adoptó la forma absolutamente justificativa y surgió bajo las de la codicia el egoísmo etc pero se reveló en atenas y llega esparta en modos distintos en atenas como frivolidad pública en esparta como corrupción privada en atenas desarrolló se más y más el principio superior que era la decadencia de la vida sustancial del estado ateniense el espíritu había tomado la propensión a satisfacerse a sí mismo a reflexionar el espíritu de atenas se muestra magnífico aún en esta decadencia porque se revela como el espíritu libre y liberal que presenta sus momentos en su pura peculiaridad en la figura que tienen encantadora y jovial aún en lo trágico es la vivacidad y la ligereza con que los atenienses acompañan su eticidad hasta el sepulcro reconocemos el superior interés de la nueva cultura en él hecho de que el pueblo se divirtiese con sus propias locuras y hallase gran placer en las comedias de aristófanes cuyo contenido es la burla más amarga ostentando a la vez el sello del más desenfrenador egocijo en esparta penetra la misma corrupción que consiste en que el sujeto trata de prevalecer por sí sobre la vida moral general pero aquí se nos manifiesta meramente en el aspecto aislado de la subjetividad particular de la corrupción como tal de la desnuda inmoralidad del vulgar egoísmo codicia y venalidad todas estas pasiones se desatan en esparta y particularmente en las personas de sus generales quienes lejos de la patria las más veces tienen la ocasión de conseguir ventajas a costa del propio estado y de aquellos en ayuda de los cuales eran enviados el pensamiento trae consigo tanto la ruptura con la realidad como la paz en su idealidad el corazón del mundo necesitaron per se antes de que su vida superior se revele plenamente la conciliación existe al principio sólo en el pensamiento abstracto así la ha comprendido sócrates más luego había de verificarse también en el espíritu 6 el imperio de alejandro magno la subjetividad interior que sócrates había proclamado apareció en el mundo exterior como algo real y verdadero en una individualidad política que llegó a dominar sobre toda grecia la sentimentalidad de los tebanos no era como hemos visto apta para dominar sobre grecia tebas no pudo sostener largo tiempo el papel de sojuzgadora de esparta y se agotó al cabo en la guerra con los focenses los espartanos y los focenses habían sido condenados a pagar considerables multas aquellos por haber asaltado la acrópolis de tebas y estos por haber cultivado unos campos consagrados a apolo délfico pero ambos estado rehusaron el pago el tribunal anficción y con no tenía mucha más autoridad que la antigua dieta germánica a la cual los príncipes alemanes obedecían mientras querían los focenses que debían ser castigados por los tebanos consiguieron un poder momentáneo mediante una singular violencia la profanación y saqueo del templo de delfos este hecho completó la decadencia de grecia el sacrilegio de los focenses fue la pública negativa de la obediencia al oráculo y la voluntad humana apareció decidiendo en lugar del oráculo la piadosa obediencia desapareció una decisión externa hubo de reemplazar a la interna y divina el santuario estaba profanado y el dios por decirlo así asesinado el último sostén de la unidad quedaba así aniquilado la veneración por lo que había sido siempre en grecia por decirlo así la voluntad decisiva el principio monárquico había desaparecido el oráculo estaba escarnecido y hollado la voluntad no protegida ya en la idea hubo de buscar protección de un modo real un rey extranjero y efectivo hubo de decidir con su voluntad este tránsito manifiesta por tanto su naturaleza del modo más ingenuo en cuanto que otra voluntad decisiva una monarquía real y poderosa aparece en lugar del abatido oráculo el rey extranjero filipo de macedonia asumió la venganza de la ofensa inferida al oráculo y ocupó el lugar de este haciéndose dueño de grecia filipo sometió a los estados helénicos y despertó en ellos la conciencia de que su independencia había terminado de que ya no podían mantenerse independientes la dureza la violencia la falacidad política toda esa odiosidad que se ha reprochado tan frecuentemente a filipo noreca ella sobre el joven alejandro este no necesitó hacerse culpable de estas cosas en cambio tuvo los medios para llevar a cabo los planes de su padre que había tenido que procurarse esos medios por mezquinas tretas políticas poniendo así un instrumento perfecto en la mano de su hijo alejandro no necesitó ocuparse en crear un ejército se encontró con el ejército hecho así como le bastó subir sobre bucéfalo para refrenarle y hacerle dócil a su voluntad del mismo modo se encontró con aquella falange macedónica aquella rígida y ordenada masa de hierro cuyo poderoso efecto ya se había dejado sentir bajo filipo que la había copiado de epaminondas por otra parte alejandro tuvo por maestro a aristóteles el pensador más profundo y enciclopédico de la antiguedad el pensador más profundo de todos los pensadores incluyendo acaso también los de la edad moderna él condujo a alejandro y esto es histórico a través de la más profunda metafísica que muchos actuales profesores de metafísica no pueden entender así alejandro espíritu genial fue también interiormente libre su ánimo se elevó al elemento del pensamiento su naturaleza quedó perfectamente purificada y libertada de los otros vínculos de la opinión de la rudeza de las vacuas representaciones sin prejuicios pudo dejar obrar a su genio aristóteles no menoscabó la espontaneidad de esta gran naturaleza pero le imprimió la profunda conciencia de lo verdadero y formó con el espíritu genial de su discípulo un espíritu plástico semejante a una esfera flotando libremente en el éter alejandro siguió en relación con su maestro durante sus expediciones militares pirrón el fundador de la escuela escéptica estuvo con él en asia aristóteles compuso para alejandro un tratado de la monarquía según plutarco refiere una doctrina de este libro parece haber sido la de que el monarca debía conducirse con los griegos 120 y con los bárbaros 121 una vez alejandro disgustado porque aristóteles hubiera publicado lo que habían tratado entre ambos recombinó a su maestro éste respondió entonces que su libro tanto era conocido como desconocido alejandro era tan digno de aristóteles como este de su discípulo platón no educó a ningún estadista pero aristóteles hizo un verdadero rey que imperó sobre su ejército y sobre toda la grecia así educado alejandro a los 20 años de edad se puso a la cabeza de los helenos para conducir la grecia al asia este segundo aquí les reúne de nuevo la grecia en una empresa común cierra la vida griega como aquí les la empezara concentrando en sí el poder de grecia se volvió hacia el exterior y difundió por asia la cultura griega junto al país maduro ya en todas las técnicas pero ya sin realidad bajo nuevas banderas conteniendo en el interior la excitación todavía existente para orientarla enseguida hacia la comarca madre hacia el oriente su fin era castigar las antiguas iniquidades vengar a grecia de cuanto asia le había hecho durante largo tiempo y decidir la antigua discordia y lucha entre el oriente y el occidente por un lado hizo pagar a oriente el mal que grecia había sufrido por su culpa por otro le devolvió mil veces el bien que representó para grecia el recibir de asia los orígenes de la cultura alejandro difundió la madurez y elevación de la cultura sobre el oriente imprimiendo en el asia por él ocupada el sello digámoslo así de un país helénico esta fue su grande e inmortal hazaña la obra de la más bella individualidad alejandro ha sido el más bello héroe individual él fue causa de que el mundo griego se difundiera por todo el asia la expedición de alejandro al asia fue también un viaje de exploración alejandro fue el primero que abrió a los europeos el mundo oriental llegando hasta países como la bactriana la sovdiana y la india septentrional que desde entonces apenas se han vuelto a ser hollados por plantas europeas la manera de llevar a cabo la expedición así como el genio militar en el orden de las batallas en la táctica en general quedarán para siempre como un objeto de la admiración universal alejandro era grande como general en las batallas sabio en las marchas y órdenes y el más valiente soldado en el tumulto de la lucha la grandeza y el interés de su obra estaba en proporción con su genio con su peculiar individualidad juvenil individualidad que no hemos vuelto a ver con tal belleza al frente de una empresa análoga pues en él no sólo se hallaban reunidos el genio estratégico el mayor denuedo y la máxima valentía sino que todas estas cualidades estaban realizadas por una bella humanidad e individualidad en él vemos una vez más en equilibrio el interés del individuo y el del estado la obra de alejandro era tan necesaria como sólo posible por una individualidad semejante alejandro tenía 19 años cuando subió al trono los jefes de sus tropas eran hombres viejos de 50 y 60 años experimentados en el arte de la guerra y que mandaban un ejército probado muchas veces no era una pequeñez el conseguir que ésta desproporción fuese echada en olvido aunque sus generales le servían con adhesión eran sin embargo los antiguos servidores de su padre hombres hechos para quienes lo existente era lo supremo esto hacía la posición de alejandro difícil pues envidiosos de su juventud y grandeza sentíanse los generales humillados por sus éxitos y estaban rencorosos porque llevaba a cabo hazañas mayores que las de ellos estos generales se consideraban completos y consideraban como definitivos los sucesos que habían acontecido cuando pues de la envidia pasó alguno al ciego furor del arrebato como clitos en bactriana hubo de encontrar en alejandro gran viveza en la repulsa una repulsa que aunque merecida en suma fue sin embargo desgraciada no obstante alejandro era respetuoso conjos antiguos generales de su padre y dulce con sus amigos era envidiado alejandro por sus hazañas sin embargo permanecía frente a su ejército digno como príncipe y como general lo mismo que pericles frente a los atenienses como este también alejandro teniendo a la vista nuevas empresas hubo de hablar a sus soldados a los cuales no dominaba atizando sus pasiones y corrupción como césar a los romanos intachables eran los guerreros intachable el general incluso con las mujeres fue muy distinto de césar era grande en sus planes la sola fundación de alejandría acredita el genio soberano que tuvo el rasgo de fundar esta ciudad que ha seguido siendo grande a través de los siglos era grande a sí mismo en la disposición de sus batallas pudo dedicar diez años a su obra su muerte en babilonia a los 33 años de su vida sigue siendo todavía un bello espectáculo de grandeza y la prueba de cuál era su verdadera relación con el ejército incorporado sobre su lecho de muerte se despidió de los soldados con plena conciencia de su dignidad alejandro tuvo la dicha de morir a tiempo puede llamarse a esto una dicha pero es más bien una necesidad una muerte prematura tenía que ser la suya a fin de seguir siendo para la posteridad del joven glorioso así como aquí les inicia el mundo griego como ya hemos indicado así alejandro lo cierra y ambos jóvenes no sólo nos dan el más bello espectáculo por sí mismo sino que nos proporcionan al mismo tiempo una cabal y perfecta imagen de la esencia griega alejandro no murió prematuramente pues su obra había llegado a su plena perfección consumó su obra y acabó su imagen dejando con ella al mundo uno de los más grandes y bellos espectáculos que sólo empañar podemos con nuestras pobres reflexiones en nada acrecentaría la gran figura histórica de alejandro el querer medirlo con un patrón moderno el de la virtud o el de la moralidad como hacen los modernos filisteos entre los historiadores alejandro ha dejado en nosotros una grandiosa y rotunda imagen de su individualidad harto frecuentemente empañada por mezquinas reflexiones no debemos censurarle porque haya derramado la sangre y la guerra por el mundo a guerra y sangre hay que llevar a cabo la obra cuando se trata de la historia universal lo que importa aquí es el concepto es bastante decir de él que fue el representante de grecia ayudando a este pueblo a vivir una última y digna existencia en el mundo y si se adujera para aminorar su mérito que no tuvo sucesor ni fundó dinastía responderemos que su dinastía son los reinos griegos que se formaron en asia después de su muerte la extensión del imperio de alejandro coincide aproximadamente con lo que hoy constituye el imperio turco en bactriana tomó por esposa a roxana la mujer más hermosa de asia natural de la sogdiana coma país donde el nombre de los turcos tuvo su primer asiento cabría decir por tanto que el pueblo del marido tuvo primero en su posesión el país dominado ahora por el pueblo de la mujer si tuviésemos de las hazañas de alejandro historiadores como herodoto poseeríamos muchas noticias sobre la relación entre estos pueblos y los posteriores 1 7c el imperio de alejandro no desapareció después de su muerte su esposa roxana fue muerta con su hijo nacido después de la muerte de alejandro de manera que no hubo una dinastía la gloria de alejandro fue justamente la de la individualidad griega pudo fundar un imperio griego pero no una dominación familiar porque fue justamente una individualidad perfecta aún no había llegado el tiempo de una dominación familiar ni tampoco el de la fundación de un solo imperio universal esta obra se hallaba reservada para los romanos alejandro proporcionó al nombre griego una enorme expansión durante dos años hizo campañas en la bactriana desde donde entró en contacto con los masajetas y los escitas allí surgió el reino greco-bactriano que subsistió dos siglos desde allí los griegos entraron en relación con la india e incluso con la china la dominación griega se extendió sobre la india septentrional y se cita a sandro kotus chandra gupta como el primero que se libertó de ella el mismo nombre se encuentra entre los indios pero no se puede confiar en estos datos por las razones que ya han sido indicadas otros reinos griegos surgieron en asia menor en armenia en siria y en babilonia pero entre los reinos de los sucesores de alejandro egipto singularmente fue un gran centro de ciencia y arte una tirancantidad de obras arquitectónicas corresponde a la época de los ptolomeos como se ha descubierto por las inscripciones descifradas alejandría se convirtió en el centro principal del comercio y fue el nexo de unión entre las costumbres y tradiciones orientales y la cultura occidental además de estos florecieron el reino macedonio el tracio hasta más allá del danubio un reino ilirio y el epiro bajo la soberanía de príncipes griegos alejandro fue también extraordinariamente afectó a las ciencias y es celebrado como el más liberal favorecedor de las artes inmediatamente después de pericles meyer 122 dice en su historia de las artes que alejandro debe la eterna perduración de su memoria no menos a su inteligente amor al arte que a sus conquistas 7 la decadencia de grecia la muerte de alejandro inicia el tercer periodo del mundo griego una eticidad sin libertad particular había sido el principio de la época anterior platón lo ha expuesto en su república en total abstracción y con gran consecuencia platón quería ver abolidas la propiedad y la familia porque éstas exigen una individualidad en sí será hada y por tanto constituyen un obstáculo para la eticidad sustancial que era el primitivo principio griego lo que platón expone no son pues cosas tomadas del aire sino la naturaleza real de la eticidad griega pero después de la muerte de alejandro prevalece la particularidad desarrollada que se nos presenta en las pasiones de que sufren todos los estados este tercer periodo de la historia del mundo helénico abarca el amplio desarrollo de las desdichas de grecia y nos interesa menos los antiguos generales de alejandro convertidos ahora en reyes independientes sostuvieron largas guerras entre sí y casi todos conocieron las más opuestas revoluciones del destino la vida de demetrio polior cts singularmente significativa y destacada en este sentido en la misma grecia la representación interna y la relación con el exterior siguieron iguales en conjunto los pequeños estados griegos no habían cambiado de vida reducidos por filipo y alejandro a la conciencia de su debilidad prolongaban una vida aparente y se ufanaban de una falsa independencia no pudiendo tener el sentimiento de sí mismos queda la independencia aparecieron al frente de los estados unos políticos diplomáticos unos oradores que ya no eran a la vez generales como pericles atena se mantuvo bastante libre de la política también se contaminó menos que las demás ciudades con la creciente rudeza corrupción y pasiones que reinaban en los demás lugares haciéndoles despreciables los países griegos entraron en variada relación con los reyes de los distintos reinos griegos de oriente los cuales aspiraban a la posesión del dominio sobre los estados griegos y en parte a su favor singularmente al de atenas pues atenas seguía siendo imponente sino por su poder al menos por ser el centro de las bellas artes y de las ciencias en particular de la filosofía y de la elocuencia los reyes sirios y egipcios consideraban como un honor hacer a atenas grandes presentes de trigo y otras útiles provisiones los reyes respetaban las organizaciones republicanas y tenían a lo sumo guarniciones en las ciudades con cuya conservación creían honrarse a sí mismos buscaban como un honor el estar en honor entre los griegos ponían también su principal gloria en hacer y conservar independientes las ciudades y estados griegos su intención política al hacer esto era mantenerlos en su impotencia e impedir su unión la liberación de grecia se había convertido en lema general por decirlo así y se consideraba como una alta gloria el ser llamado libertador de grecia pero lo que los reyes perseguían con esto era que ningún estado griego originario llegase a tener un poder mayor querían mantener todas las ciudades griegas divididas y pulverizadas en una multitud de estados sin importancia finalmente roma apareció en grecia y entonces el principio griego sucumbió ante el romano hemos visto como la personalidad subjetiva llega a tener una alta importancia en la esfera del principio griego pero en la época del florecimiento de grecia el interés primordial radicaba en los estados los individuos se distinguían porque trabajaban para el estado pero esta distinción hubo de engendrar envidias en la democracia después de la muerte de alejandro los destinos de los estados no constituyen ya el interés esencial sino que el interés de los individuos es el que ocupa el primer término y en el que el sujeto encuentra su bien y su mal esta individualidad singularizada sólo podía brotar en grecia pero el mundo griego no pudo resistirla el profundo espíritu de platón lo comprendió muy bien y por eso quiso excluir de su república la libre subjetividad pero esta personalidad consciente de sí misma contiene el germen y principio para el espíritu de la libertad superior principio que debía aparecer en la historia universal así pues como las personalidades particulares de los individuos se emanciparon cosa que no pudo soportar la vida griega así también las peculiaridades particulares de los estados griegos se revolvieron unas contra otras destruyendo el conjunto estas peculiaridades de los estados sugieren la comparación con la diversidad de los bellos dioses cada uno de los cuales tiene su carácter particular y su existencia particular pero de tal suerte que esta particularidad no menoscaba la común divinidad pero cuando desaparece la relación espiritual que los liga cuando la divinidad se debilita y guaye de los estados quedar o tollazo común y solo resta entonces la seca yodiosa particularidad que se interesa obstinada y tercamente en sí misma que se aísla desdeñosamente y se encuentra por lo mismo en dependencia y conflicto con los demás esta situación se prolonga penosamente hasta el año 146 antes de jce lo que vemos en esta época es una triste situación puramente diplomática una infinita maraña de los más variados intereses extranjeros solo un tejido enteramente artificial cuyos y los ere combinan continuamente de nuevo podía conservar el estado añádense las individualidades particulares que desgarran ahora el estado con sus particulares intereses y pasiones y forman partidos cada uno de los cuales trata de darse importancia en el exterior mendigando el favor de los reyes y sacrificando el estado a sus intereses lo mismo les sucede a las alianzas que se conciertan acuciado los pueblos por el sentimiento de la debilidad y de la miseria surge la liga de los etolios puro bandidaje los etolios como pueblo de bandoleros hicieron su razón de estado de la injusticia de la violencia del engaño y del atropello de otros pueblos los veodos cuya subjetividad ya hemos observado no sobrevivieron a la extinción del esplendor tebano cayeron en y vertinaje la indolencia y el vulgar apetito del grosero placer sensible los espartanos dominados por ignominiosos tiranos y odiosas pasiones buscaron en provecho propio alianzas con persia y egipto y se hicieron dependientes de los reyes macedónicos la única excepción fue en su origen la liga aquea que se distinguió por el fin de la alianza la expulsión de los tiranos por su probidad y su sentido de la comunidad pero también ella hubo de acogerse a la más enmarañada política empezó manteniéndose recta y digna hasta que también ella sucumbió a la ruindad de sus directores que encontraron apoyo en roma interesantes en estos tiempos de disolución son las grandes individualidades aisladas que se destacan consagrándose con noble espíritu a su patria en medio de la universal corrupción pero ya no están en consonancia con las necesidades del estado como milciades temístocles simón alejandro precisamente porque el estado se haya ahora deshecho sólo pudieron ofrecer resistencia al mal pero sin conseguir establecer una situación firme y sana resultan por ende caracteres trágicos que no logran estirpar el mal a pesar de su genio y de la más esforzada actividad y sucumben en la lucha sin haber tenido la satisfacción de devolver a la patria la tranquilidad del orden y la libertad y ni siquiera tienen el consuelo de haber permanecido puros en su caída pues las circunstancias les forzaban a recurrir a injustos medios lo que hacían era moralmente necesario y a la vez criminal contra el estado y punible se trata de una situación como la que libio señala en el prólogo a su historia de roma diciendo en nuestros tiempos no podemos soportar ni nuestros vicios ni los remedios que los curarían 123 esto es perfectamente aplicable a los últimos griegos que acometieron una empresa tan ineludible gloriosa y noble como condenada al fracaso plutarco nos pinta a estos hombres cabe menospreciar a plutarco siguiendo la moderna erudición hipercrítica pero plutarco es un autor sumamente interesante que nos da una visión superior de la vida sus caracteres están trazados con espíritu y sentido y esboza un cuadro de aquellos tiempos sumamente característico porque da una representación de la importancia de los individuos a calla y esparta le ofrecieron dichas figuras esparta tuvo a agis y a cleómenes que lucharon contra los viles éforos apegados a minucias externas y trataron de resistir al mal general pero sin suerte porque hubieron de crearse enemigos tanto en el exterior como en el interior la liga que atuvo a aratoya filopemen también polivio nos informa sobre estas circunstancias pero sólo refiere la vida política de la época que es menos interesante plutarco y polivio eran antes una lectura favorita si nos representamos a grecia tal como polivio la describe vemos que una individualidad noble no podía sino desesperar de aquella situación y refugiarse en la filosofía o si actuaba morir de todo esto resulta claramente que semejante estado de disolución exigía un poder que castigase lo antiguo y revelase su impotencia sólo de un modo violento se puede proceder contra estas egoístas particularidades contra la sujeción a estas limitaciones un ciego destino un poder exterior hace frente a estas pasiones y disolución que trastruecan lo bueno y lo malo y desbarata lamentablemente el deshonroso estado pues la salvación el mejoramiento y el consuelo son imposibles el destino interviene duramente y este destino destructor es roma el tercer periodo de la historia griega encierra por consiguiente el contacto con el pueblo que había de llenar la historia universal después de los griegos se llama de este contacto fue también la liberación de grecia después que perseo el último rey macedónico hubo sido vencido por los romanos en el año 168 antes de jc y figurado en el triunfo en roma la liga a que a fue atacada y aniquilada por último corinto fue destruida en el año 146 antes de jc este hecho señala el fin de la historia griega tercera parte el mundo romano sinopsis napoleón dijo una vez ante goethe que en las tragedias de nuestro tiempo la política ha sustituido al destino de las tragedias antiguas con el mundo romano la política entra de hecho como destino universal y abstracto en la historia universal el fin y el poder del estado es algo irresistible a que todas las particularidades han de someterse la obra del imperio romano es esta política como poder que encadena a todos los individuos éticos roma ha recogido paralizado y extinguido en su panteón la individualidad de todos los dioses de todos los grandes espíritus arotó el corazón del mundo la diferencia entre el principio romano y el persa consiste en que aquel sofoca toda vida mientras que éste la había dejado subsistir en su plenitud el fin del estado consiste ahora en que los individuos se sacrifiquen en su vida moral y esto sume al inundo en el duelo lo natural ha caído en la desgracia más para que uno espíritu libre se desarrollase era precisa esta desgracia en el mundo griego vemos el reino de la belleza de la eticidad inocente pero esta eticidad bella no ha llegado todavía al fondo del espíritu el principio griego nos muestra la espiritualidad en su alegría en su serenidad en su goce el espíritu no se ha retraído todavía en la abstracción está adherido todavía al elemento natural a la particularidad de los individuos por lo cual las virtudes de los propios individuos resultan obras de arte éticas la personalidad abstracta y universal no existía aún pues el espíritu necesitaba darse primero esta forma de la universalidad abstracta que ha ejercido tan dura disciplina sobre los hombres el internarse del espíritu dentro de sí mismo es a la vez el nacimiento de la antítesis la antítesis tiene por primer término lo universal en que el individuo se pierde y obtiene permiso para ser señor por sí bajo la condición de obedecer al estado abstracto el sujeto abstracto y fijo es por tanto el segundo término que se haya frente a lo universal abstracto el derecho estricto de la personalidad se haya pues expresado también en esta antítesis en roma es donde encontramos ahora esta libre universalidad esta libertad abstracta que pone el estado abstracto la política y el poder por encima de la individualidad concreta que queda enteramente subordinada y que por otro lado crea frente a esta universalidad la personalidad la libertad elio en sí que debe distinguirse de la individualidad la personalidad constituye la determinación fundamental del derecho surge a la existencia principalmente en la propiedad pero es indiferente a las determinaciones concretas del espíritu vivo a las cuales se refiere la individualidad estos dos momentos que forman a roma la universalidad política por sí y la libertad abstracta del individuo en sí mismo están comprendidos primero en la forma de la interioridad misma esta interioridad estere traerse en sí mismo que hemos visto ser la perdición del espíritu griego se convierte aquí en el terreno sobre el cual brota una nueva fase de la historia universal en la consideración del mundo romano no se trata de una vida espiritual concreta y rica en sí lo concreto en esta universalidad de solamente la dominación prosaica práctica esta es el fin que se persigue con una dureza falta de espíritu y de corazón que al cabo sólo hace prevalecer esa abstracción de la universalidad no encontramos aquí una vida libre capaz de gozarse en lo teórico si no sólo una vida sin vida que se conserva prácticamente en grecia la democracia era la determinación fundamental de la vida política como en oriente el despotismo aquí en roma lo es la aristocracia una aristocracia rígida que está frente al pueblo también en grecia la democracia se dividió pero fue en forma de facciones en roma son los principios quienes mantienen dividido al todo hayan se hostilmente enfrontados y luchan entre sí primero la aristocracia con los reyes luego la plebe con la aristocracia hasta que la democracia obtiene la supremacía y sólo entonces aparecen las facciones de las cuales surgió aquella posterior aristocracia de grandes individuos que dominó al mundo este dualismo es lo que constituye la esencia íntima de roma la erudición ha considerado la historia romana desde muchos puntos de vista ha expuesto muy diversas y encontradas opiniones esto sucede principalmente en la más antigua historia romana que ha sido estudiada por tres clases de eruditos los historiadores los filólogos y los juristas los historiadores se atienen a los grandes rasgos y consideran la historia como tal de suerte que es en ellos donde mejor nos orientamos pues refieren hechos decisivos los filólogos en cambio dan menos valor a las tradiciones generales fijándose más en los detalles que pueden combinarse de variadas maneras estas combinaciones valen primero como hipótesis históricas y poco después como hechos probados en grado no menor que los filólogos los juristas han tomado ocasión del derecho romano para investigar y mezclar con hipótesis los menores detalles el resultado ha sido declarar fabulosa de un cabo a otro la más antigua historia romana con lo cual esta esfera ha caído por completo en manos de la erudición que siempre se extiende por donde hay menos que recoger por eso es difícil en nuestro tiempo hablar de los romanos en su primer periodo pues no hay noticia que no esté puesta en duda ni desplazada por secas hipótesis con respecto a los griegos es corriente creer que su poesía y sus mitos expresan profundas verdades históricas en cambio a los romanos se les obliga a la fuerza a tener mitos e intuiciones poéticas considerando que todo lo que hasta aquí era admitido como prosaico histórico tiene por base epopeyas nuestras consideraciones se dirigirán primero a los elementos del estado romano luego a su historia y en tercer lugar al cristianismo como decadencia del estado romano capítulo 1 los elementos del espíritu romano 1 los elementos naturales la historia universal avanza con roma hacia occidente pero permaneciendo al sur de los alpes solo posteriormente marcha hacia el norte el mar mediterráneo sigue conservando su importancia romano está enteramente junto al meri pertenece más bien al continente pero su base continental no es tan firme como la de otras ciudades está a la orilla de un río pero este ya no es el elemento cálido y fecundante de los países orientales sino que se halla en viva unión con el mar la tierra firme es estrecha y empuja a los habitantes hacia el exterior sin embargo roma no se ha formado sólo por el mar como tiro y cartago sino que tiene su firme base en la tierra roma ha tomado su origen en un punto determinado el centro político es aquí lo primero y si se quiere designar a italia como centro del mundo romano hay que decir entonces que roma es el centro del centro esta tierra de italia es una península como grecia pero no se presenta tan quebrada como ésta sin embargo tampoco muestra una unidad de naturaleza como la del valle del nilo la italia septentrional cuenca formada por el pues muy distinta de la península propiamente dicha napoleón en sus memorias estudia la cuestión de cuál sería la ciudad más apropiada para capital si italia fuese independiente y constituyese un todo roma venecia milán pueden aspirar a ello más se descubre enseguida que ninguna de estas ciudades constituiría un centro natural venecia alcanza sólo a la italia septentrional pero no al sur roma podría ser un centro para la italia central y meridional pero sólo artificial y violentamente lo sería para los países que le estuvieran sometidos en la italia septentrional el estado romano descansa geográfica históricamente sobre el momento de la violencia la unidad que recibió italia de los romanos fue pues semejante a la que por ejemplo macedonia dio a grecia al dominarla pero italia carecía de aquella compenetración espiritual que grecia poseía por igualdad de su cultura italia estaba habitada por pueblos muy diversos nieburra antepuesto a su historia romana una disertación muy erudita sobre los pueblos de italia pero de ella no se deduce ninguna conexión de estos pueblos con la historia romana en general la historia de niebur debe considerarse como una crítica de la historia romana pues se compone de una serie de disertaciones que no forman una unidad histórica puede decirse en cierto sentido que el imperio romano no ha salido de ningún país el centro de que surgió es un ángulo en donde coincidían tres territorios distintos el de los latinos el de los sabinos y el de los etruscos no se ha formado roma de una antigua raza unida por los lazos naturales y un régimen patriarcal raza cuyo origen se remontará a antiguos tiempos como ha ocurrido por ejemplo con los persas que han dominado también sobre un gran imperio coma sino que desde su comienzo fue algo ficticio violento nada espontáneo y primitivo el origen de este estado no es una familia ni una alianza para la vida pacífica sino una cuadrilla de bandidos que se unieron para fines de violencia se puede si se quiere rememorar algún nombre antiguo que sirva de base cabe fantasear sobre eneas inumitor la conciencia de los mismos romanos y lo propiamente histórico nos dicen que unos cuantos bandidos y pastores ladrones formaron aquí una cuadrilla y se pusieron frente a todos los vecinos cuentase que los descendientes de los troyanos conducidos por eneas a italia fueron los fundadores de roma esta antigua relación con troyase convirtió en creencia muy general de la tradición y más tarde fue una verdadera manía de los italianos según libio su patria era una colonia de antenoria y antiguas crónicas que afirman incluso que los alemanes descienden de los troyanos pero espiritualmente descendemos en línea recta de los griegos existen en italia francia y alemania misma sante ciudades que refieren su origen o nombre a los troyanos fugitivos libio habla de las antiguas tribus de roma los ramnenses titienses y luceres considerarlas como distintas naciones y sostener que son propiamente los elementos de que roma se formó opinión que en los tiempos modernos ha sido con mucha frecuencia sustentada estirar por la borda todo lo que nos ha sido transmitido por la historia todos los historiadores concuerdan en que desde muy pronto unos pastores mandados por jefes habían merodeado por las colinas de roma la primera colectividad romana se habría constituido como un estado de bandidos y los dispersos habitantes del contorno se habrían ido reuniendo con trabajo en vida común libio convierte su conducta en un bandidaje moral al decir que se limitaban a robar su botín a otros ladrones se refieren también detalles de todas estas circunstancias aquellos pastores ladrones acogían a cuantos querían unirse con ellos libio los llamaca lluvies la población de la nueva ciudad se formó de los tres territorios entre los cuales estaba roma los historiadores indican que este lugar sobre una colina a la orilla de un río estaba muy bien escogido y era muy apropiado para asilo la erección de este asilo atrajo a toda clase de gentes libertos y criminales a quienes los vecinos rehusaban incluso el matrimonio la falta de mujeres en el nuevo estado y la negativa de los estados vecinos a autorizar matrimonios con él son hechos históricos que lo caracterizan como una cuadrilla de ladrones con la cual los demás estados no querían tener comunidad también rehusaron las invitaciones de los romanos a las fiestas religiosas y solamente los sabinos sencillo pueblo de agricultores entre los cuales reinaba una tristis adquetetrica superstitio como libio dice asistieron a ellas parte por superstición parte por miedo el rapto de las sabinas es por tanto un hecho histórico universalmente aceptado una fiesta religiosa hubo de darles pretexto para el rapto ya esto sólo caracteriza a los romanos la religión es usada por ellos como un medio para el fin del joven estado otro modo de expansión consistió en traer a roma a los habitantes de las ciudades vecinas y conquistadas más tarde otros extranjeros vinieron espontáneamente a roma como la después tan célebre familia de los claudios con toda su clientela el corintio de marato oriundo de una ilustre familia se estableció en etruria pero fue poco respetado como proscripto y extranjero que era su hijo lucumo no pudo soportar más tiempo esta ignominia y se dirigió a roma dice libio donde existía un pueblo nuevo y una repentina ad que ex virtute nobilitas lucumo alcanzó enseguida en roma tal consideración que llegó más tarde a ser rey 2 la eticidad esta fundación del estado debe considerarse como la base esencial de la peculiaridad de roma implica inmediatamente la más dura disciplina y el sacrificio al fin de la asociación un estado que sea formado a sí mismo y se basa en la violencia necesita sostenerse por la violencia por esto el carácter capital de la vida del estado es aristocrático en la aristocracia los romanos desplegaron su peculiaridad y se revelaron grandes y esto guarda relación con los elementos originarios no vemos entre los romanos unidad patriarcal ni igualdad democrática ni benevolencia de unos ciudadanos con respecto a otros no existe una unión ética y liberal sino un estado violento de subordinación que se deriva de aquel origen la virtud romana es la valentía pero no meramente la valentía personal sino la que se revela esencialmente en la unión de los compañeros unión que se considera como lo más alto y puede ir acompañada de todas las violencias cuando los romanos formaron así una alianza cerrada no vivían en interior hostilidad con un pueblo conquistado y oprimido como los lacedemonios pero surgió entre ellos la diferencia y la lucha entre los patricios y los plebeyos este antagonismo se haya expresado ya míticamente en los dos hermanos enemigos rómulo y remo remo está enterrado en el monte aventino colina consagrada a los malos genios en la cual se refugiaban las secesiones de la plebe se plantea pues la cuestión de cómo se ha producido esta diferencia ya se ha dicho que roma se formó de pastores ladrones y por el concurso de toda clase de gentes más tarde fueron arrastrados a ella los habitantes de las ciudades tomadas y destruidas los más débiles y más pobres los que llegaron con posterioridad estarían necesariamente en relación de menosprecio y dependencia respecto de aquellos que habían fundado al principio la ciudad y de aquellos que se distinguían por su valor o por su riqueza no es necesario pues recurrir a una hipótesis muy en vogue en la época moderna según la cual los patricios habrían sido de una raza distinta la dependencia de los plebeyos respecto de los patricios es con frecuencia representada como perfectamente legal y a un santa porque los patricios habrían tenido en sus manos lo sacra mientras que la plebe habría sido por decirlo así atea los plebeyos dejaron a los patricios en posesión de su hipócrita mercancía ad decipiendan plebem c y c y no se les dio un ardite de los sacrís y augurios pero cuando les arrebataron los derechos políticos y se los apropiaron no se hicieron ni más ni menos culpables de criminal ofensa a lo sagrado que los protestantes cuando libertaron el poder político del estado y afirmaron la libertad de conciencia ya hemos dicho que la relación entre los patricios y los plebeyos debe considerarse como la necesidad en que se vieron los pobres y desamparados de adherirse a los ricos y considerados y de buscar su patrocinium en esta relación de protección por los ricos los protegidos se llaman clientes pero muy pronto se encuentra otra vez que la plebe es distinta de los clientes en las discordias entre patricios y plebeyos los clientes se adherían a sus patronos aunque pertenecían a la plebe esta situación de los clientes no era una situación jurídica legal como se demuestra por el hecho de que la relación de cliente la desapareciese paulatinamente con la difusión y conocimiento de las leyes por todas las clases aquella necesidad momentánea hubo pues de cesar tan pronto como los individuos hallaron protección en la ley dado el origen bandoleril del estado todo ciudadano tenía que ser necesariamente soldado ya que el estado se basaba en la guerra esta carga era aplastante pues el ciudadano había de mantenerse a sí mismo en la guerra esta circunstancia acarreó que la plebe contrajera enormes deudas con los patricios pero la introducción de las leyes hizo que esta arbitrariedad cesase aunque poco a poco pues los patricios no estaban muy dispuestos a emancipar a la plebe de esa relación de dependencia antes bien querían prolongarla en su favor las leyes de las 12 tablas dejaban otras muchas cosas sin determinar quedaban todavía muchas cosas entregadas al arbitrio del juez y jueces eran solamente los patricios así el antagonismo entre patricios y plebeyos se prolongó todavía durante mucho tiempo sólo paulatinamente escalaron los plebeyos las alturas y legaron a las magistraturas que estaban reservadas anteriormente a los patricios no sólo el estado sino también la familia tiene en roma el sello de los orígenes violentos de la comunidad la vida griega aunque tampoco había nacido de una organización patriarcal conocía el amor y ellazo familiares desde sus orígenes y el fin pacífico de la convivencia tenía por condición el exterminio de los piratas y bandoleros por el contrario los fundadores de roma rómulo y remo eran ellos mismos bandoleros no conocían la vida de familia como estaban expulsados de la familia y no habían crecido en el amor familiar los primeros romanos adquirieron sus mujeres sin el sentimiento de lo naturalmente ético no por una libre petición e on inclinación sino por la violencia esta dureza frente a la vida familiar sirve de base al matrimonio romano posterior dureza egoísta que constituyó para lo sucesivo la determinación fundamental de las costumbres y leyes romanas nos encontramos pues con que la relación familiar no era entre los romanos una hermosa y libre relación de amor y de sentimiento sino que el principio de la dureza de la dependencia de la subordinación sustituye a la confianza es una relación de esclavitud en que la mujer y los hijos pertenecen al padre la ceremonia nupcial en el matrimonio perfecto descansa sobre una coemptio forma en que podía hacerse cualquier otra compra la mujer es adquirida como una cosa mediante la compra pera eset libram entra en posesión del marido in man un conventio y se torna su mancipium el matrimonio en su forma rigurosa y formal tiene pues totalmente el modo de una relación de propiedad la mujer se convierte en mater familias pero a la vez está filia y loco para el marido el marido adquiere sobre su mujer el mismo derecho que tiene sobre su hija es pleno propietario de todo lo suyo de la dos y de cuanto además ella adquiere en los primeros tiempos tenía también poder sobre su vida que le puede quitar en caso de embriaguez o de adulterio en los buenos tiempos de la república el matrimonio se contraía también mediante una ceremonia religiosa la confarreatio que desapareció posteriormente otra forma de matrimonio era la que tenía lugar mediante el usus punto el marido recibía a la esposa deseada en prueba durante un año marido y mujer vivían juntos un año y ella se convertía por el usus en su mujer legítima no en mater familias pero tampoco en esclava sino en matrona sus hijos no tenían los derechos insacris que los hijos de una mater familia si la mujer permanecía tres noches fuera de casa durante el primer año la relación cesaba la mujer volvía a casa de sus padres y era una matrona que vivía independiente por sí si el marido no había contraído matrimonio por una de las formas de la inman un conventio esto us por coemptio por confarreatio la mujer legítima permanecía o bajo el poder de su padre o bajo la tutela de sus consignados y era un libre con respecto al marido conservando su fortuna propia la matrona romana sólo alcanzaba honor y dignidad cuando era independiente respecto de su marido en lugar de alcanzarlo por su marido como divse si el marido quería separarse de la mujer de conformidad con el derecho más libre es decir cuando el matrimonio no estaba consagrado por la confarreatio no tenía más que despedirla la situación de los hijos e hijas era totalmente análoga los hijos e hijas eran mancipia no tenían propiedad ni derecho propios no podían sustraerse al poder paterno ni siquiera cuando desempeñaban una alta dignidad del estado ninguna dignidad les daba independencia sólo el flamendialis y las bestales salían del poder paterno porque se convertían en mancipia del templo con respecto a la propiedad los peculiacas trencia y adventitia 124 fundaban una diferencia por otra parte los hijos y las hijas cuando eran emancipados quedaban fuera de toda relación con su padre y su familia la imaginaria servitus mancipium por la cual habían de pasar los hijos emancipados prueba que en efecto existía una identidad entre la situación del hijo y la del esclavo con respecto a la herencia lo propiamente ético sería que los hijos repartieran la herencia por igual entre los romanos por el contrario la libertad de testar aparece en su más ruda forma así vemos aquí deshechas y degenerada las relaciones fundamentales de la eticidad la dureza de los romanos una dureza sin compasión y sin eticidad en este aspecto privado corresponde necesariamente a la dureza pasiva de su vinculación al fin del estado el romano se indemnizaba de la dureza que padecía en pro del estado con la dureza que ejercía sobre su familia era siervo por un lado y déspota por el otro la organización de la familia en general está en conexión con la relación familiar en lugar de las familias que no existían propiamente porque faltaba el amor distinguían se las gentes cada una de las cuales conservó su carácter durante siglos no existe pues la unidad sustancial de una nacionalidad esa necesidad vea y moral de la convivencia en la polis cada gens es una rama fija por sí unida por afinidad natural no moral en la gens había con sanguinidad la gens recibía y conservaba a la vez un determinado carácter político los claudios eran aristócratas su conducta consistía en una severa dureza los valerios eran demócratas la benevolencia para el pueblo era su rasgo fundamental los cornelios se distinguían por la nobleza de su espíritu cada gens tenía sus lares y penates sus fiestas familiares que eran hereditarias como en atenas el sacerdocio de un dios general era hereditario en algunas familias por ejemplo en la de los eumólpidas este fue más tarde un importante punto de división entre los patricios y plebellos con relación a los con nubia los matrimonios entre patricios y plebellos serán considerados como sacrílegos y así la diferencia y limitación se extendía hasta el matrimonio las separaciones externas por ejemplo lo límites de un campo laborable cicerón prodomosua se convirtieron en algo santo y fijo esto no es piedad sino lo contrario es la conversión de una cosa profana en algo absoluto por todas partes vemos una dura exclusión esta limitación y confusión de lo diferente es también el principio dominante en la constitución del estado la desigualdad consagrada de la voluntad y de la propiedad particulares constituye su determinación fundamental la desigualdad de las gentes trae consigo que no pueda haber ninguna democracia de la igualdad ninguna vida concreta tampoco puede existir una monarquía porque ésta supone el espíritu de un libre desarrollo de la particularidad del principio romano sólo admite la aristocracia que es algo en sí mismo hostil y limitado algo que sólo puede existir como antagonismo como desigualdad en sí misma y que no puede ser una forma perfecta por sí ni siquiera en la más perfecta existencia este antagonismo sólo es momentáneamente borrado por la necesidad y la desgracia pues encierra en su seno un doble poder cuya dureza y maldad sólo puede ser vencida y reducida a violenta unidad por algo más duro todavía en el carácter que la vida del estado adquiere de este modo debemos buscar la peculiar grandeza romana la personalidad rígida a quien vemos rechazar en la familia y en la gens las relaciones del sentimiento y del corazón hacia el estado idéntica inmolación de todo lo concretamente moral disuélvese en la obediencia al estado con quien se identifica y esta unidad abstracta con el estado y perfecta subordinación al estado constituye la grandeza romana su peculiaridad desestadura rigidez en la unidad de los individuos con el estado la ley del estado y el mandato del estado los héroes de roma se inclinan todos hacia este lado no es bastante contemplarlos en la relación exterior con la vista puesta en el estado sin ceder ni vacilar perteneciendo a él con todo su espíritu y todos sus pensamientos luchando por él como generales o representándolo como embajadores hay que verlos también en tiempos de revolución interior aquí es donde la relación de la personalidad con el estado se revela como la fortaleza a que roma debe su conservación en las disensiones de la plebe con los patricios aquella pisoteo frecuentemente el orden legal el respeto a las leyes desaparecía en la insurrección pero casi siempre el respeto a la forma fue la causa de que la plebe volviera al orden y renunciara a la violencia retirándose tranquilamente la lucha dura una larga serie de años el senado elige dictadores con bastante frecuencia sin haber guerra ni hostilidades y sólo para poder reducir a los plebeyos al servicio militar y obligarles a la estricta obediencia por el juramento militar y los plebeyos por respeto al estado prestaban este juramento de fidelidad militar y lo cumplían tribunos y augures sobornados impiden que el pueblo adquiera sus derechos el respeto fundamental a la ley del estado ya la tradición era causa de que el pueblo aguantase el verse engañado en la satisfacción de sus exigencias justas e injustas las leyes de licinio son de la mayor importancia para la relación de la plebe con los patricios licinio necesitó 10 años para hacer triunfar unas leyes que eran favorables a la plebe la cual se dejó contener por el formalismo del veto pronunciado por otros tribunos y todavía con más paciencia esperó el siempre diferido cumplimiento de aquellas leyes se puede preguntar qué es lo que ha producido este espíritu y carácter más este carácter no se puede producir sino que radica según su momento fundamental en aquel origen primero en aquella sociedad de ladrones y en la naturaleza propia de los pueblos que se reunieron en ella y por último es la determinación del espíritu universal cuyo tiempo había llegado la situación en que empiezan los romanos encierra en sí las condiciones para que se produzca semejante obediencia el otro problema el problema de señalar el movimiento interior y natural que condujo a la dureza semejante vínculo sólo podía resolverse mediante el estudio de la vida de los antiguos pueblos itálicos de los cuales sabemos muy poco por la falta de espíritu que aqueja a los historiadores romanos los cuales no han descrito como los griegos la vida de los pueblos enemigos lo poco que sabemos del espíritu del carácter y de la vida de los antiguos pueblos itálicos lo debemos en su mayor parte a los griegos que han escrito sobre historia romana los elementos del pueblo romano fueron etruscos latinos y sabinos estos elementos debían contener ya las facultades internas y naturales que produjeron el espíritu romano para comprender su determinación recordemos que partiendo de aquella infinitud oriental del trastrueque de todo lo finito de la incapacidad para que la persona se conozca como individuo hemos llegado a occidente y hemos hecho conocimiento con el espíritu griego el griego ja honrado y animado a la vez lo imitado ahora en tercer lugar aparece la conciencia de la finitud y pasa a la prosa frente a la libertad del espíritu griego frente a la bella y armoniosa poesía surge aquí el elemento de lo finito y con ella abstracción del intelecto la persona abstracta que ni siquiera en la familia dilata su sequedad y dureza en forma de naturaleticidad sino que sigue siendo lo uno sin sentimiento ni espíritu y fijando en abstracta universalidad la unidad de este uno lo que conocemos del arte etrusco en cuanto que se trata de obras originales no tomadas de otro arte más desarrollado revela gran imperfección en la técnica mecánica y en la ejecución pero sin la ideal belleza griega es una imitación determinada prosaica seca por eso donde se revela más aventajado es en el arte del retrato todas las circunstancias de la vida presentan la misma determinación intelectual y el desarrollo del derecho romano procede de este intelecto aquí la base firme es la persona abstracta el entendimiento hace que esta abstracción carezca de sentimiento tenemos que agradecer en esto un gran obsequio al mundo romano falto de libertad falto de espíritu y de sentimiento muy pronto todo lo que lucra eticidad moral se convirtió en derecho en vida jurídica hemos visto como en oriente relaciones que en sí son éticas y morales se fijaban en la forma de preceptos jurídicos incluso entre los griegos la costumbre era a la vez derecho por eso la constitución estaba en la costumbre y en la conciencia moral esto usen la mudable interioridad aún no tenía solidez en sí frente a la subjetividad particular los romanos pues sentando el principio de lo que es jurídicamente justo han llevado a cabo la gran distinción por la cual a personalidad abstracta se impone sin consideración al sentimiento han sido los descubridores de este principio han trabajado así para sus sucesores ahorrándoles un trabajo ingrato pues este principio que es exterior esto usfalto de conciencia moral hay de sentimiento no debe considerarse como lo último de la sabiduría y la razón podemos aprovechar este regalo grande por la forma y gozarlo sin convertirnos por ello en víctimas de este seco intelecto los romanos han sido las víctimas de esa libertad que han dado a la posteridad han vivido en esa distinción pero todavía no han tenido a la vez espíritu sentimiento y religión estas cosas han quedado separadas enteramente los romanos han conquistado para otros la libertad interna y espiritual la cual se ha desprendido enteramente de aquel dominio de lo exterior infinito el espíritu el sentimiento la conciencia moral la religión ya no deben temer la confusión con aquel intelecto jurídico abstracto lo mismo pasa con el arte cuando se posee la técnica cabe abandonarse a la libre belleza pero el que se detiene en la técnica y cree encontrar en ella lo supremo corre a su desgracia no de otro modo el intelecto como ilustración arregla la religión a su comodidad creyendo que ésta no es más que la determinación abstracta que se encuentra en ella pero en realidad la religión hay la filosofía están separadas y cada una para sí agradecidas ambas al intelecto porque éste suprimiendo la confusión de la religión ha suprimido para siempre la confusión con lo finito y limitado en cambio vemos que los romanos creen aún en el intelecto de la finitud 3 la religión en el estado romano con la discordia en sí con el antagonismo de la separación abstracta entre lo universal y lo particular queda puesta la limitación la particularidad un fin finito es el que como límite constituye la última determinación en el espíritu y más precisamente en el espíritu que quieren oja y entre los romanos un libre goce de la eticidad como entre los griegos tienen los fines de los romanos una gravedad grande pero entre los griegos existe una gravedad más honda la gravedad de la bella libertad individual los romanos son por tanto prácticos no teóricos la actitud teórica exige actividades interesada dirección abnegada hacia lo objetivo por eso la religiosidad romana es también limitada y no libre como los romanos no son libres en su actitud frente a la religión cicerón deriva religio de religar y celebra la sabiduría de los antepasados que supieron encontrar un nombre tan acertado entre los romanos las sujeciones en efecto lo que constituye el contenido de la religión entre los griegos en cambio es la libertad de la belleza y entre los cristianos es la libertad del espíritu es de advertir sin embargo que la interioridad de la tenerse a sí mismos empieza a acusarse en los romanos con la limitación romana que reemplaza a la serenidad griega de la libre fantasía es una separación y por consiguiente una determinación de sí misma la interioridad aparece pues con la limitación se reprocha la indolencia a los orientales porque se les ve sumidos en sí mismos indiferentes a lo particular los griegos se mueven con la mayor ligereza de espíritu la cual carece de fin y si se propone un final punto lore basa los romanos están sujetos a la superstición y por eso son tan graves la religión de los romanos parece a primera vista la misma que la de los griegos los romanos poseen en general los mismos dioses y las mismas representaciones de los dioses pero los dioses romanos tienen para nosotros algo de frío y seco no son el juego de una ingeniosa fantasía como entre los griegos sino esencia sumamente prosaicas usamos los nombres de júpiter minerva etc frecuentemente sin distinguir entre las divinidades griegas y las romanas esto es admisible teniendo en cuenta que los dioses griegos habían sido introducidos más o menos entre los romanos pero así como la religión egipcia no es la griega por el hecho de que herodoto y los griegos designarán las divinidades egipcias bajo los nombres de leto palas etc tampoco la religión romana es la griega los dioses griegos están tomados del sentimiento y objetivados entre los romanos los dioses son frías alegorías pero lo que importa esencialmente en la religiosidad de su contenido frente a la afirmación tan frecuente hoy de que si existen sentimientos piadosos es diferente el contenido que los llene ya se ha indicado que la interioridad de los romanos sea desvinculado de lo finito y limitado y no sea elevado por sí a un contenido libre espiritual y ético cabe decir que su religiosidad no se ha desarrollado hasta formar una religión pues permaneció esencialmente formal y este formalismo buscó su contenido en otra parte ya de la determinación indicada se sigue que este contenido ha de ser de índole finita y profana puesto que ha surgido fuera del ámbito misterioso de la religión el carácter fundamental de la religión romana es por tanto la firmeza de un fin determinado de la voluntad que los romanos piden a sus dioses y ven como algo absoluto en ellos y por el cual os adoran este fin los sujeta limitativamente a ellos la religión romana es por esta causa la religión enteramente prosaica de la limitación de la finalidad de la utilidad sus divinidades peculiares son enteramente prosaicas su seca fantasía ha elevado a poder independiente y ha contrapuesto a sí misma situaciones sentimientos arles útiles son abstracciones que sólo podían convertirse en heladas alegorías son situaciones que parecen provechosas o dañinas y que son ofrecidas a la adoración con todas sus limitaciones pondremos brevemente algunos ejemplos los romanos adoraban a packs tranquillitas vacuna ocio anjeronía cuidado y preocupación fornax horno y gatajes surco como a romo divinidades consagraban altares a la peste al hambre altizón de las mieses robigo como a la fiebre y a la de acloacina juno aparece entre los romanos no sólo como lucina la matrona sino también como juno osipagina la divinidad que forma los huesos de los niños y también como juno un si a que unge con aceite los goznes de las puertas en las bodas esto formaba también parte de los sacra también la han adorado como la diosa moneta diosa de la moneda la moneda pues ha sido algo divino para la institución de los romanos poca comunidad existe entre estas prosaicas representaciones y la belleza de los poderes espirituales y divinidades griegas en cambio júpiter como júpiter capitolino es la esencia universal del imperio romano personificada a sí mismo en las divinidades roma y fortuna pública los romanos han sido los primeros que además de implorar a los dioses en la necesidad de instituir lectis ternios han hecho promesas y votos movidos por la angustia y la necesidad han enviado comisionados al extranjero para importar dioses y cultos exóticos los dioses de fuera y la mayoría de los templos romanos como casi todas sus fiestas han sido pues traídos e instituidos a raíz de una necesidad de un voto se trata pues de una gratitud obligada no de una gratitud universal desinteresada ni de una elevación y adoración a lo superior sino solamente de determinada utilidad también los griegos imploraban en la necesidad a los dioses pero su adoración brotaba las más de las veces del corazón sereno con que habían creado sus dioses levantaron e instituyeron sus hermosos templos estatuas y cultos por amor a la belleza y a la divinidad por lo demás no todo en la religión romana está tomado del extranjero jano los penates y otras figuras eran representaciones indígenas por lo mismo se ajustan más a lo interior y son en su mayor parte divinidades naturales sin embargo estas divinidades parecen poco desarrolladas fuera de los campos en cuyas fiestas se revela todavía un alegre y sencillo culto de la naturaleza las personas cultas y distinguidas tomaban en estas fiestas una participación ingenua y cordial con jauna ahora sucede en roma las costumbres campesinas siguen ocupando en roma un puesto principal estas fiestas que se refieren a la vida campesina y se han conservado desde los tiempos más remotos constituyen el único lado atrayente en la religión de los romanos tienen por base bien la representación de la edad saturnia o sea de un estado anterior y ajeno a la sociedad civil y hallazopolítico bien un contenido natural el sol el curso del año las estaciones meses etc con alusiones astronómicas bien los distintos momentos del curso de la naturaleza en su relación con la vida pastoril y la agricultura habiendo fiestas de la sementera de la cosecha de las estaciones la gran fiesta de las saturnales etc adviértese por este lado algunos elementos ingenuos y profundos de la tradición sin embargo todo este conjunto tiene un aspecto muy limitado y prosaico no brotan de él intuiciones profundas de los grandes poderes naturales y sus procesos universales pues se atendía principalmente al común proveco exterior y la jovialidad se desbordaba en chocarrería y no precisamente la más ingeniosa entre los griegos el arte de la tragedia tuvo su origen en estas mismas diversiones pero es notable que entre los romanos estas bufonescas danzas y cantos de las fiestas campesinas se hayan conservado hasta los últimos tiempos sin haber depurado su forma ingenua y más grosera convirtiéndose en una modalidad fundamental de arte por lo demás sólo tenemos noticias arqueológicas sobre los primitivos dioses romanos en cambio las divinidades griegas han pasado por todas las artes y las ciencias ya hemos dicho que los romanos acogieron los dioses griegos la mitología de los poetas romanos está tomada íntegramente de los griegos pero la adoración de estos bellos dioses de la fantasía parece haber sido entre ellos algo muy frío y exterior al hablar de júpiter juno y minerva nos producen la misma impresión que si lo estuviéramos oyendo en el teatro los griegos han dado al mundo de sus dioses un contenido profundo y espiritual y lo han adornado con graciosas ocurrencias dicho mundo era para ellos objeto de continua invención y conciencia inteligente y por eso se ha acumulado en su mitología un rico inagotable tesoro para la fantasía el sentimiento y el espíritu el espíritu romano en cambio no se movía con alma propia en estos juegos de una ingeniosa fantasía ni se complacía en ellos sino que la mitología griega aparece muerta y extraña entre los romanos la introducción de los dioses en los poetas romanos singularmente virgilio es el producto de un intelecto frío y de la imitación los dioses se convierten en máquinas por decirlo así y están usados de un modo totalmente externo de igual modo que en nuestros tratados de poética se haya entre otros preceptos el de que semejantes máquinas son necesarias en las epopeyas para llenarnos de asombro también las fiestas y los juegos romanos ofrecen a diferencia de los griegos ese carácter de exterioridad las fiestas eleusinas de los griegos suministraban al sentimiento y al espíritu grandes verdades sobre la vida ética y divina las fiestas romanas se desenvolvían en cambio de un modo más exterior y eran consideradas las más de las veces como algo al servicio de la pompa visual así se desplegaba una gran magnificencia en las carreras del circo celebraban se procesión y sacerdotales etc más para los romanos todo esto era tan exterior que las personas distinguidas se abstenían por dignidad de tomar parte en ello en los juegos griegos los reyes guiaban los carros entre los romanos eran extranjeros y libertos también la danza guerrera de los alios era un espectáculo frío más tarde los juegos degeneraron en un placer estúpido y cruel los romanos llegaron a no pedir más que comida y espectáculos panemet circenses en estos eran esencialmente meros espectadores dejaban las representaciones mímicas y teatrales las danzas carreras y luchas para los libertos los gladiadores y los criminales condenados a muerte lo más vergonzoso que hizo nerón fue aparecer en público teatro como cantante tañedor de cítara y luchador como los romanos eran sólo espectadores los juegos eran para ellos algo extraño no asistían a ellos con el espíritu el gusto por las luchas de hombres y animales principalmente creció con el yujo los leones los negros y los gladiadores reemplazaban entre los romanos a las tragedias en las cuales el espíritu griego representaba los grandes antagonismos de las potencias morales cientos de osos leones tigres elefantes cocodrilos avestruces eran importados y muertos por el placer del espectáculo cientos y miles de gladiadores al hacer su entrada solemne en una fiesta para tomar parte en la nauma que a gritaban al emperador los consagrados a la muerte te saludan quizá para conmoverle pero en vano todos debían matarse mutuamente el interés romano sólo podía ser excitado por una muerte sin espíritu en sus juegos la muerte tenía que ser real esta fría negatividad de la simple muerte representa a la vez la muerte íntima de un fin espiritual objetivo en lugar de los dolores humanos en las profundidades del sentimiento y del espíritu en lugar de los dolores acarreados por las contradicciones de la vida los romanos organizaban una cruel realidad de dolores corporales la sangre a torrentes el estertor de la muerte la exhalación del alma eran los espectáculos que les interesaban aquello en que los romanos sabían de poner su interés tenía que ser un dolor real y así el dolor del esto resultaba teórico para ellos así por otro lado puede observarse en la religión de los romanos el carácter de la interioridad la gravedad romana se oponía a todo lo que fuera revelar la propia persona esto implica proponerse un fin eterno algo que no puede ser expresado en esta sensibilidad el dios bello se muestra enteramente y tal como es pero el dios grave tiene dentro algo distinto de lo que manifiesta al exterior el griego ha suprimido el horror de lo religioso mediante la fantasía al transformar lo negativo del horror en una amable figura objetiva ha hecho desaparecer lo subjetivo del horror así el hombre desahoga en sus lágrimas el dolor de su pecho el espíritu griego no se ha inmovilizado en el terror interno ha transformado el horror de la naturaleza en algo espiritual en una libre intuición ha convertido la relación de la naturaleza en una relación de libertad y serenidad entre los romanos este horror ha permanecido más bien como algo abstracto e interior como si dijéramos una reflexión sobre sí mismo que más desarrollada se torna conciencia moral los romanos han persistido en una muda y aptusa interioridad y en consecuencia lo exterior fue para ellos un objeto lo otro un misterio encontramos este carácter de la interioridad de la gravedad por todas partes entre los romanos principalmente en la religión pero para ellos ha sido siempre algo abstracto los romanos regulan mediante la gravedad interna lo particular que sigue siendo en pero algo particular en cambio la exteriorización de la interioridad a lo particular la apariencia de lo universal el objeto exterior es tomado por los romanos como doble primero como pura exterioridad y luego como conteniendo en sí algo un interior algo sagrado que por su parte no llega a manifestarse el romano trataba siempre con un misterio buscaba y creía encontrar en todo un sentido oculto mientras en la religión griega todo es abierto claro patente para el sentido y la intuición no un más allá sino algo familiar un más acá entre los romanos todo se presenta como algo misterioso y doble veían los romanos en el objeto primeramente el objeto mismo y luego lo que hay oculto en él su historia toda no supera jamás esta duplicidad la ciudad de los romanos tenía además de su propio nombre otro nombre secreto que sólo unos pocos conocían se cree que era valentia traducción latina de otros opinan que era amor roma leído al revés rómulo el fundador del estado tenía otro nombre sagrado por una parte era el conocidor y por otra el dios quirino bajo este nombre era adorado como dios los romanos se llamaban también quirites este nombre tiene relación con la palabra curia en la derivación se ha llegado incluso a la ciudad sabina de cures remos se relaciona con lemuris el principio malo que estaba sepultado en el monte aventino donde la plebe llevaba a cabo sus secesiones el hecho de distinguir en todo objeto algo interno hizo que existieran esos dioses prosaicos tan numerosos que ya hemos citado fornaxteillas etcétera así también cosas indiferentes en sí y por sí tenían la significación de homina los romanos se acercaban a todo con gravedad y mantenían la actitud solemne aún en las cosas más indiferentes este carácter se extiende a todo todas las cosas se convierten en sacra mediante ritos ceremonias etcétera en toda cosa aún sin importancia veían los romanos algo importante una interioridad y se acercaban a ella con una inconcebible gravedad así al edificar una casa el necesario trazado del emplazamiento etcétera esto explica también la mencionada forma sacrosanta de matrimonio la confarreatio de la que se hizo un sacrum coma con una solemnidad verdaderamente pueblerina estos sacra eran pública y privata comprendían acciones exteriores pero éstas estaban asociadas por su forma a un recogimiento interior y llamamiento a la conciencia moral el contenido de la acción puede ser indiferente se puede ser piadoso en cualquier caso como el bandido que antes de cometer un asesinato reza su padre nuestro entre los romanos el estremecimiento religioso no se desarrolla queda encerrado en la certeza subjetiva de sí mismo la conciencia por tanto no se ha dado ninguna objetividad espiritual ni se ha elevado a la intuición teórica de la naturaleza eternamente divina ya la liberación en ella no ha sacado para sí del espíritu ningún contenido religioso la vana subjetividad de la conciencia moral se posa para el romano en todo cuanto lince y emprende en sus contratos en sus relaciones políticas en sus deberes en sus relaciones familiares etcétera y todas estas relaciones reciben por ello no sólo la sanción de lo legal sino por decirlo así la solemnidad del juramento la infinita muchedumbre de ceremonias en los comicios al entrar el magistrado en funciones etcétera con las exteriorizaciones y declaraciones de este firme vínculo los sacra representan en todas partes un papel de suma importancia lo más inocente se transformaba muy pronto en un sacrum y se petrificaba por decirlo así el conocimiento de esto sacra carece de interés es aburrido y da siempre nueva materia para eruditas investigación y sobre si son de origen etrusco o sabino u otro por causa de ello se ha considerado al pueblo romano como sumamente piadoso en sus acciones y omisiones pero es ridículo que los modernos hablen de esto sacra con unción hay respeto basta mencionar los augurios los auspicios y los libros sibilinos para recordar cómo los romanos estaban sujetos a supersticiones de toda índole en las que sólo se trataba para ellos de sus fines leyes entrañas de los animales los relámpagos el vuelo de las aves las sentencias sibilinas determinaban los asuntos y empresas del estado todo esto se hallaba en las manos de los patricios que lo usaban conscientemente como un mero lazo externo para sus fines y contra el pueblo cicerón lo considera expresamente como un engaño del pueblo los distintos elementos de la religión romana son según lo dicho la religiosidad interior y una perfecta finalidad completamente externa punto los fines temporales y disfrutan de plena libertad no están limitados por la religión sino más bien justificados por ella los romanos han sido piadosos en todo fuese el que fuese el contenido de las acciones pero como lo sagrado sólo es aquí una forma sin contenido resulta que puede permanecer en poder de uno el sujeto lo toma en su posesión y así persigue sus fines e intereses particulares lo verdaderamente divino tiene en sí mismo poder concreto sobre la mera forma impotente a ella se el sujeto la voluntad por sí concreta que puede poseerle y debe como dueño poner sus fines particulares por encima de la forma esto ha sucedido en roma por medio de los patricios los sacra estaban en sus manos por lo cual los patricios se elevaron al rango de familias sacerdotales y fueron considerados como las estirpes sagradas depositarías y mantenedoras de la religión los plebeyos se convierten entonces en el elemento sin dios los antiguos reyes eran a la vez reyes sacrorum después que la monarquía fue abolida quedó un re sacrorum pero estaba sometido como todos los demás sacerdotes al pontifes máximus el cual dirigía todos los sacra y les dio aquella rigidez y fijeza que hizo posible a los patricios sostenerse tan largo tiempo en el disfrute de este poder religioso la posesión de la soberanía por los patricios se convirtió de este modo en un hecho fijo sagrado inmediato y fuera de la comunidad el gobierno y los derechos políticos recibieron el carácter de una propiedad privada y sagrada la inclinación de los romanos a la interioridad favorece todas las particularidades las cuales sólo por serlo tienen enseguida la preferencia sobre las otras cosas así es como el principio de la arbitrariedad está implícito en aquella interioridad de la religión pero la arbitrariedad del interior abstracto se alza contra esta arbitrariedad de la posesión sagrada pues el mismo contenido puede estar privilegiado por la forma religiosa y por otra parte tener la forma de algo querido de un contenido de la voluntad humana cuando hubo llegado el tiempo de que lo sagrado fuese rebajado a simple forma hubo de ser conocido y tratado como forma y gollado con los pies hubo de ser representado como formalismo la desigualdad que entra en lo sagrado constituye el tránsito de la religión a la realidad de la vida política capítulo 2 historia del estado romano 1 la época del robustecimiento hemos visto que el principio general del mundo romano es la interioridad subjetiva el curso de la historia romana consiste por tanto en el tránsito del hermetismo interior de la certeza que uno tiene de sí mismo a la exterioridad de la realidad el principio de la interioridad subjetiva empieza por tener su cumplimiento y contenido en el exterior mediante la voluntad particular de la dominación del gobierno etc la evolución consiste en la depuración de la interioridad que se hace personalidad abstracta esto se realiza en la propiedad privada y entonces estas secas personalidades sólo pueden mantenerse unidas por medio de un poder despótico esta es la marcha general del mundo romano el tránsito de la interioridad sagrada a su contrario la evolución no consiste aquí como en grecia en que el principio desarrolle y explaye su contenido sino que es un tránsito a lo contrario y este contrario no aparece como una decadencia sino que está exigido e implicado por el principio por lo que toca a las distinciones determinadas en la historia romana la división habitual es la de monarquía república e imperio como si en estas formas surgiesen distintos principios pero estas formas de la evolución tienen por base el mismo principio del espíritu romano al hacer la división debemos tener a la vista más bien el curso de la historia universal ya hemos indicado anteriormente que la historia de todo pueblo importante en la historia universal se divide en tres periodos y esta división también ha de confirmarse aquí el primer periodo abraza la época del robustecimiento del pueblo hasta significarse en la historia universal es decir hasta su oposición frente a los orientales comprende los orígenes de roma durante los cuales las determinaciones opuestas de la esencia romana duermen en tranquila unidad hasta que los antagonismos crecen y la unidad del estado resulta la más fuerte porque mantiene dentro de sí la oposición como algo que existe en ella con esta fuerza el estado se vuelve hacia fuera en el segundo periodo y pisa el teatro de la historia universal esta es la más hermosa época de roma la de las guerras púnicas y el choque con el anterior pueblo histórico se abre un vasto escenario hacia el oriente el noble polivio ha tratado la historia en la época de este choque los romanos consolidan su dominación en aquellos países hasta que aparece césar quien abre camino a un nuevo mundo por ellado de la galia la bretaña y la germania el imperio romano alcanzó entonces la universal extensión que preparaba su caída surgió la dislocación interna desarrollándose el antagonismo en forma de contradicción en consigo mismo y aún de completa incompatibilidad esta dislocación termina en el despotismo que caracteriza el tercer periodo el poder romano aparece aquí magnífico esplendoroso pero a la vez está profundamente quebrantado y la religión cristiana que empieza con el imperio alcanza una gran difusión en el tercer periodo tiene lugar por último el choque con el norte y los pueblos germánicos que ahora van a entrar en la historia universal varios momentos se distinguen por sí mismos en el primer periodo el estado romano logra su primer desarrollo bajo los reyes recibe luego una constitución republicana a cuyo frente se hallan los cónsules surge después la lucha entre los patricios y los plebeyos y aplacada está mediante la satisfacción de las aspiraciones plebeyas se hace patente la satisfacción en el interior y roma logra la robustez necesaria para poder entrar victoriosamente en lucha con el pueblo que le antecede en la historia universal en lo referente a las noticias que tenemos sobre los primeros reyes de roma no hay dato que no haya sufrido la mayor oposición por parte de la crítica casi no se le perdona ya a un alumno del instituto el creer que rómulo ha existido sin embargo se ha ido demasiado lejos al negar todo crédito a esas noticias no existe en estos orígenes absolutamente nada poético aunque niebur conjeture que los romanos tuvieron una epopeya primitiva no hay en la historia romana ese bello fondo mitológico que hay en la de los griegos para quienes las potencias de la determinación física y ética estaban presentes en una intuición espiritual lo primitivo está totalmente determinado desde su origen carece absolutamente de poesía como las noticias sobre las centurias etc en las cuales se revela más bien un intelecto preciso en conjunto se citan siete reyes y hasta la más extremada crítica concede que los últimos son plenamente históricos rómulo es citado como el fundador de esa banda de ladrones a la que organizó en un estado guerrero aunque las leyendas sobre rómulo parezcan fabulosas sólo contienen datos que corresponden al espíritu romano que hemos expuesto del segundo rey numa se refiere que trajo a roma el culto de los dioses lo religioso se presenta por tanto como algo introducido posteriormente es muy notable este rasgo de que la religión aparezca después que ella hizo político mientras en otros pueblos las tradiciones religiosas figuran ya en los tiempos más antiguos y aún antes de toda organización civil el rey era a la vez sacerdote re se deriva de sacrificar como en los orígenes de todos los estados lo político está enlazado con lo sacerdotal y el estado es una teocracia el rey estaba en roma a la cabeza de los que tenían el privilegio de lo sacra ya al comienzo de la época de los reyes observamos la distinción entre patricios y plebeyos pero también acerca de ella hay grandes contradicciones se supone que los patricios eran una raza distinta que se habría conducido con los plebeyos aproximadamente como los espartanos y aún los mesenios pero esto no tiene fundamento histórico sólo posteriormente se convirtieron los patricios por obra de lo sacra en familias sagradas las ceremonias religiosas occidentales se transformaron en caracteres distintos y peculiaridades fijas de las gentes y de las clases pero el patriciado surgió evidentemente de que en una modalidad de la vida política tan caracterizada por el bandolerismo los jefes guerreros disfrutaban de una preeminencia natural divitice et virtus dice libio realzan al hombre la familia de lucumo oriunda de grecia pasó de etruria a roma porque lucumo siendo extranjero no podía ascender en etruria en roma ese extranjero fuere y los ciudadanos distinguidos y poderosos se separaron pues formando el grupo de los patricios y se reunieron en el senado rómulo nombró 100 senadores según afirman expresamente los datos históricos que sin embargo son puestos en duda por la alta crítica bajo los reyes siguientes el número de senadores subió a 200 tarquinio prisco lo elevó a 300 los reyes son pues quienes nombran los senadores tarquinio el soberbio volvió a disminuir su número bruto en cambio lo aumentó de nuevo en tiempos posteriores parece que los censores y a veces los dictadores aumentaron el senado durante la segunda guerra púnica en el año 538 hace fue elegido según libio un dictador que nombró 177 senadores nuevos tomó para ello a los que habían ocupado dignidades curules a los ediles y tribunos de la plebe a los cuestores y ciudadanos que habían ganado los spolia o pima o la corona cívica más tarde los censores fueron los encargados de deponer y nombrar a los senadores el senado tiene pues el carácter de lo instituido de lo hecho más tarde todos los que habían ocupado altos cargos del estado tuvieron asiento y votó en el senado bajo césar el número de los senadores había subido a 800 augusto lo redujo a 600 en los tiempos modernos contamos el patriciado entre los elementos esenciales de un estado donde figura por ejemplo en forma de parlamento o de cámaras leíl y determina exactamente quién y cómo y por quiénes puede ser nombrado en él en al estado romano se advierte poca preocupación por el modo como la elección ha de tener lugar y quien tenga capacidad se ha considerado como una gran negligencia de los historiadores romanos el habernos dado tan escasas noticias sobre la composición y renovación del senado pero este punto que para nosotros parece tener una importancia sin límites no era para los romanos tan importante estos no daban tanta importancia a las determinaciones formales sino que lo interesante para ellos era el modo de gobernar quién puede suponer que los derechos constitucionales de los antiguos romanos hayan sido tan determinados y más en una época que se considera como mítica y contradicción épica los plebeyos se dividen en los que pueden obtener dignidades y los comunes el origen de los plebeyos es fácil de descubrir muchas pequeñas ciudades se unieron a roma aunque ocupando una posición subalterna la cuestión de si los plebeyos tenían propiedad territorial se resuelve de dos maneras totalmente opuestas algunos explican la relación de los plebeyos con los patricios como de clientela otros opinan que sólo algunos plebeyos eran clientes los plebeyos tuvieron en los reyes un contrapeso frente a la opresión por parte de los patricios la organización interna del estado fue surgiendo paulatinamente por obra de los reyes libio dice que así como numa instituyó todo lo divino serbio tulio introdujo las distintas clases y el censo con arreglo al cual se determinaba la participación en los negocios públicos los patricios estaban descontentos especialmente porque serbio tulio canceló parte de las deudas de los plebeyos y concedió a los más pobres tierras del estado convirtiéndolos en propietarios dividió al pueblo en seis clases la primera de las cuales justamente con los caballeros tenía 98 centurias mientras que todas las demás juntas sólo tenían 95 y como se votaba por centurias la primera clase conservó el predominio pero con arreglo a esta base determinaban se también las prestaciones al estado ahora bien parece que en los tiempos anteriores los patricios tenían el poder exclusivamente en sus manos pero que después de la división de serbio no conservaron sino el predominio lo cual explica su descontento por las reformas de serbio con este la historia se hace más determinada y bajo él y su predecesor tarquinio el antiguo hay huellas de florecimiento niebur se extraña de que digan dionisio y libio que la primitiva constitución era democrática siendo así que los votos de todos los ciudadanos tenían el mismo valor en la asamblea del pueblo pero libio sólo dice que serbio abolió el sufragium biritim y en los comité a curiata estando tan generalizada la relación de clientela que absorbía a la plebe solamente los patricios tenían voto populus designa a la sazón sólo a los patricios dionisio no se contradice pues cuando afirma que la constitución según las leyes de rómulo era rigurosamente aristocrática casi todos los reyes fueron extranjeros esto caracteriza los orígenes de roma no más que sucedió al fundador de roma era según la tradición un sabino pueblo que se había establecido en una de las colonias romanas conducido por tacio en tiempos de rómulo sin embargo el país sabino aparece más tarde como un territorio separado por completo del estado romano anuma siguió tulo hostilio ya el nombre de estere y alude a origen extranjero ancomarcio el cuarto rey era nieto de numa tarquinio prisco procedía de una familia corintia como ya se ha dicho anteriormente serbio tulio era de cornículo ciudad latina conquistada tarquinio el soberbio descendía de tarquinio el antiguo los patricios fueron los promotores de la expulsión de los reyes los reyes se habían hecho superfluos pero la causa capital de su derrocamiento fue la envidia de los patricios en el desarrollo de la vida interna del estado los patricios habían quedado muy rebajados y los reyes buscaron a menudo en el pueblo un punto de apoyo para proceder contra los patricios esto se ve también frecuentemente en la historia europea medieval ya lo hemos visto en serbio tulio el último rey tarquinio el soberbio consultaba poco al senado en los asuntos del estado tampoco lo completaba cuando un miembro moría obraba en general como si quisiera hacerlo desaparecer totalmente bajo este último rey roma alcanzó una gran prosperidad dícese que ya entonces se había concluido con los cartagineses un tratado de comercio y el que quiera rechazar esta noticia por mítica olvida la relación en que roma estaba ya en aquel tiempo con etruria y otros pueblos limítrofes que florecían por el comercio y la navegación los romanos conocían muy bien el arte de escribir y tenían ya aquel modo intelectual de concebir que los caracteriza tanto y que los condujo a esa clara historiografía que tanto alabamos hubo entonces en roma un brote de tranquila vida industrial los reyes mismos ocupaban al pueblo en construcciones pero todo esto era contrario al único principio por el cual roma debía mantenerse la virtud y la fortitud o surgió pues una tensión que sólo necesitaba una ocasión para estallar el atropello de una mujer de que el hijo de rey se hizo culpable proporcionó dicha ocasión un motivo semejante dio lugar a la guerra de troya y la expulsión de los de cemiro sucedió a consecuencia del desafuero cometido en virginia la ofensa más honda en tales tiempos es la del honor porque este es lo más hondo e íntimo en los hombres de entonces es como la conciencia moral en posteriores épocas el principio de la interioridad y la piedad pudor era religioso e intangible particularmente entre los romanos vemos en esta ocasión el alto aprecio en que la santidad del matrimonio estaba entre ellos por eso entre los romanos encontramos también desde un principio la monogamia como algo evidente no había sido introducida por una ley expresa en las institución y sólo se habla de ella incidentalmente al decir que ciertos matrimonios entre parientes no son lícitos porque el hombre no puede tener dos mujeres sólo en una ley de dioclecia no se determina expresamente que nadie que pertenezca al imperio romano puede tener dos mujeres pues esto acarrea nota de infamia según un edicto pretorio cometía minedicto praetor y su just modivir infamia notatisunt la monogamia vale pues en sí y por sí y está fundada en el principio de la interioridad los reyes eran ya superfluos pero no por esto era justo expulsarlos los que quieren legitimar a los patricios diciendo que eran familias sagradas olvidan que al expulsar a los reyes sobraron en contra de la legitimidad ya que el rey era su sumo sacerdote por otra parte el fundamento de esta relación había quedado destruido el rey mismo el sumo sacerdote había cometido sacrilegio el principio de la interioridad se alzó contra esto y los patricios en quienes esto hizo brotar el sentimiento de la independencia derribaron la monarquía con el mismo sentimiento se alzó más tarde la plebe contra los patricios y los latinos y aliados contra los romanos hasta que la igualdad de las personas privadas quedó establecida en todo el territorio romano también fue emancipado un sinnúmero de esclavos y mantenida en cohesión por simple despotismo así pues la monarquía no desapareció en roma como en grecia porque las familias reales se destruyeran a sí mismas en roma los monarcas fueron expulsados con odio y el alejamiento del poder real tuvo lugar con enconada hostilidad los plebeyos no ganaron nada con la expulsión de los reyes estos habían preferido al menos en la sociedad civil a la plebe antes que a los patricios habían impedido que los patricios oprimieran a la plebe el pueblo debe al rey en todas partes también en los tiempos modernos el verse libre de la opresión por los aristócratas la aristocracia subsiste en inglaterra porque el poder real no significa nada el eterno proceso consiste en que habitualmente el pueblo bajo tiene su amparo en los reyes pero se deja engañar y toma partido en contra de esta conveniencia y en pro de la cley se intermedia por la cual es oprimido los reyes fueron expulsados en el año 244 de la fundación de roma y 510 antes de jc suponiendo que la fundación de roma tuviera lugar en el año 753 antes de jc y la monarquía fue abolida para siempre la constitución del estado se hizo republicana de nombre esta transformación parece importante a primera vista en realidad no tiene tanta importancia porque la monarquía suprimida no había sido una monarquía verdadera república es un nombre indeterminado entre los romanos no es más que una aristocracia no se alteró nada en la constitución anterior salvo que lib 2,1 el poder que antes pertenecía constantemente al rey pasó a dos cónsules anuales los dos cónsules atendían con igual poder tanto a los negocios de la guerra como a los del derecho y administraciones de advertir que posteriormente fueron sustraídos al poder supremo varios asuntos por ejemplo la jurisdicción privada pero en un principio todos los poderes siguieron estando en las manos de los cónsules los pretores como jueces supremos no aparecen hasta más tarde libio hace la observación de que brutó encontró el momento justo para la expulsión de los reyes pues si esta expulsión hubiese tenido lugar antes el estado habría sucumbido que habría sucedido pregunta si se hubiese desatado antes aquel montón de gente sin patria cuando la convivencia aún no había habituado los ánimos unos a otros sin embargo inmediatamente después de la expulsión de los reyes las cosas fueron en un principio muy mal tanto en el exterior como en el interior entró la historia romana en una época tan turbia como la griega después de la caída de las familias reales los romanos hubieron de sostener primeramente una difícil guerra con su rey proscrito el cual había buscado y encontrado ayuda entre los etruscos en la guerra contra por sena perdieron todas sus conquistas y aún su independencia siendo forzados a deponer las armas y a entrega rehenes una expresión de tácito gist 3,72 parece incluso dar a entender que por sena tomó aroma la lucha entre los patricios y los plebeyos empieza también poco después de la expulsión de los reyes pues la abolición de la monarquía había acontecido exclusivamente en provecho de la aristocracia a la cual pasó el poder real perdiendo la plebe el apoyo que en los reyes encontrara todo el poder público y judicial toda la propiedad territorial del estado se encontraba por aquel tiempo en manos de los patricios el pueblo arrastrado incesantemente a la guerra no podía entregarse a ocupaciones pacíficas las industrias no podían florecer y la única ganancia de los plebeyos era la parte que tenían en los botines de guerra la pobreza fue pues la suerte del pueblo los reyes le habían asignado para su disfrute tierras del estado pero como había sido hasta entonces un privilegio de los patricios jefes en la guerra el recibir en usufructo estas tierras que por conquista pasaban a ser propiedad del estado resultó que los que carecían de poder y obtuvieron las tierras en arrendamiento fueron dependientes de los patricios los patricios volvieron entonces a negar a la plebe sus pretensión y sobre aquellas tierras y cuando en tiempos de por sena desapareció la posibilidad de hacer botín en la guerra la pobreza y la miseria del pueblo llegó a ser enorme el empobrecimiento del pueblo fue contenido temporalmente por la cancelación de las deudas contraídas con los patricios y por leyes agrarias la plebe o por lo menos lo que en su mayor parte se convirtió posteriormente en plebe mantenía con los patricios la ya citada relación de cliente la relación que aún no ha sido totalmente aclarada a pesar de todos los esfuerzos los patricios hacían cultivar sus fincas por esclavos y se dían de sus propiedades algunas a sus clientes que tenían el usufructo de las mismas a cambio de distintas prestaciones siendo pues arrendatarios esta relación era muy semejante a la relación feudal por la índole de las prestaciones que habían de hacer los clientes que tenían que pagar para el matrimonio de las hijas del patrón o para rescatar al patrón o cautivo a sus hijos para ayudarle a obtener cargos públicos o a reponerlo perdido en procesos un segundo privilegio de los patricios era la administración de justicia privilegio que hacía a los plebeyos tanto más dependientes cuanto que había leyes determinadas y escritas se acudió a remediar este mal nombrando una comisión de 10 miembros los decenviros para que legislasen las leyes escritas de las 12 tablas fueron el resultado de su trabajo la relación de cliente la fue desapareciendo desde aquel tiempo todo el poder público pertenecía a los patricios que estaban en posesión de todos los cargos del consulado y luego del tribunado militar y de la censura instituida en 311 uc así tanto el ejercicio del poder como su inspección estaba entregado exclusivamente a ellos los patricios formaban por último también el senado el pueblo se encontraba en el mismo estado de opresión en que por ejemplo los irlandeses se hallaban hace pocos años en la gran bretaña pues permanecía totalmente excluido del gobierno la dureza de los patricios acreedores a quienes debían pagar los plebeyos sus deudas con un trabajo de esclavos impelió a la plebe a sublevarse unas veces se alzaba y salía de la ciudad otras se negaba al servicio militar y resulta sorprendente en extremo que el senado haya podido resistir tanto tiempo a una mayoría irritada por la opresión y ejercitada en la guerra pues ésta lucha capital duró más de 100 años la circunstancia de que el pueblo pudiera ser refrenado tanto tiempo revela su respeto al orden legal y a los sacra por último fue necesario conceder a los plebeyos sus justas demandas y perdonarles con frecuencia las deudas primeramente exigieron y obtuvieron lo que ya habían tenido bajo los reyes la propiedad del suelo y el amparo contra los poderosos un progreso más en la libertad fue que se pudiera apelar de los cónsules al pueblo en todo abuso de autoridad el condenado podía acudir a la decisión del pueblo privilegio de importancia enorme para la plebe y que irritó particularmente a los patricios una parte de la propiedad territorial fue entregada a la plebe que recibió asignaciones de tierras la obtención de este privilegio constituye un momento decisivo otra ampliación de la libertad fue la reunión del pueblo en comicios propios estas asambleas del pueblo llegaron a pesar mucho mediante la institución de los tribunos de la plebe magistrados que tenían el derecho y el poder de impedir con su veto toda resolución del senado de suerte que el pueblo mismo pudo tomar decisión y sobre los asuntos del estado plebiscita punto el senado sólo podía publicar por si senatus consulta los tribunos podían frustrar los comicios y las elecciones sin duda el senado tenía también ese mismo poder puesto que los sacrificios estaban en sus manos el número de los tribunos se limitó en un principio a dos más tarde fue de 10 esto sin embargo fue más bien perjudicial para la plebe pues bastaba que el senado ganará uno de los tribunos para que el veto de uno sólo anulase la resolución de todos los demás la disminución que sufrió el poder de los cónsules contribuyó mucho a la preparación de la libertad pues los plebeyos consiguieron abrirse el camino de todas las dignidades y cargos aunque los patricios se resistieron a conceder esto casi tan tenazmente como a las reformas agrarias los plebeyos debieron a los esfuerzos del icinio que se les concediese una dignidad tras otra y por último el consulado y la dignidad augural a la cual correspondía la vigilancia sobre los libros civilinos al principio un cónsul un edil un censor etc plebeyo no era igual al patricio a causa de lo sacra que éste retenía en sus manos también pasó muy largo tiempo desde aquellas concesiones hasta que un plebeyo llegó realmente a ser cónsul cuanto los plebeyos conseguían era a la vez una intrusión en los derechos de los patricios que se apoyaban en algo sagrado por eso se ha presentado también esta intrusión como una impiedad como una ofensa a lo sagrado pero de donde habían recibido los patricios el derecho de expulsar a los reyes y de disfrutar estos derechos que hacían pasar ahora por algo sagrado la liberación de la plebe se llevó a cabo dentro de los primeros 400 años siguientes a la fundación de roma el tribuno de la plebe licinio fue quien fijó la totalidad de estas determinaciones en la segunda mitad del siglo iv 387 uc él fue también quien presentó en sus rasgos principales la lex agraria de la que tanto han escrito y discutido los eruditos modernos los autores de esta ley causaron en todo tiempo las mayores agitaciones en roma los plebeyos estaban de hecho excluidos casi totalmente de la propiedad territorial y las leyes agrarias tendían a concederles tierras ya en las proximidades de roma ya en los territorios conquistados a donde debían enviarse colonias en tiempo de la república vemos frecuentemente que los generales adjudican al pueblo tierras pero siempre eran acusados de aspirar a la monarquía justamente porque los reyes habían favorecido a la plebe la ley agraria pedía que ningún ciudadano pudiera poseer más de 500 fanegas los patricios debían según esto devolver una gran parte de su propiedad nieburra ha hecho investigación y singularmente prolija sobre las leyes agrarias y ha creído hacer grandes e importantes descubrimientos dice que no se pensó nunca en atacar el derecho sagrado de la propiedad sino que el estado se limitó a adjudicar a la plebe para su disfrute una parte de las tierras públicas usurpadas por los patricios y de las cuales el estado podía disponer siempre como de su propiedad a esto se refieren pues las leyes agrarias heyeguist 125 es quien mejor las ha expuesto pero niebur ni siquiera le cita aunque le copia advierto además de pasada que niebur toma los demás datos para su tesis de apiano y plutarco esto us de historiadores griegos a los cuales como él mismo confiesa sólo en casos extremos se debe recurrir con gran frecuencia habla libio de las leyes agrarias y asimismo cicerón y otros sin embargo de lo que dicen no se puede sacar nada determinado acerca de ellas esta es una prueba más de la inexactitud de los historiadores romanos la cuestión toda se reduce a un inútil problema jurídico la tierra que los patricios habían tomado en posesión o donde las colonias se establecían era originariamente tierra del estado pero pertenecía también seguramente a los que la poseían y no se adelanta nada con sostener que siguió siendo siempre tierra del estado este descubrimiento de niebur consiste en una distinción nada esencial que existe en su pensamiento pero no en la realidad la ley licinia triunfo pero pronto fue transgredida y gollada el propio licinio estolón que había presentado la ley fue condenado porque poseía más tierras de lo que estaba permitido los patricios se opusieron al cumplimiento de la ley con la mayor tenacidad debemos fijar aquí la atención en la diferencia que existe entre las circunstancias romanas las griegas y las nuestras nuestra sociedad civil descansa en otros principios semejantes medidas no son necesarias en ella los espartanos y atenienses que aún no habían llegado a la abstracción como los romanos no se interesaban por el derecho como tal exigían que los ciudadanos tuviesen los medios de subsistencia y pedían al estado que cuidase de ellos al considerar esta constitución romana no se puede menos de sentir que la aristocracia es la peor constitución aunque aristóteles quiere que sean 126 los que dominen la aristocracia romana no estaba tan muerta como por ejemplo la de venecia tenía sus leyes y su propia vida y así en roma estaban unidos dos extremos que se habían equilibrado en cierta manera pero esto es lo peor porque precisamente este tercer elemento el equilibrio mismo tenía que existir y ser real como poder determinado como centro y punto de apoyo pero esto justamente no sucede en roma el equilibrio es sólo un paliativo y temporal y la ruptura resulta después tanto más temible sin embargo el establecimiento de aquel equilibrio temporal fue de la mayor importancia el momento culminante en el primer periodo de la historia romana es este en que la plebe ha logrado el derecho de accesión a las más altas dignidades del estado y en que con la participación que obtuvo en la propiedad del suelo quedó asegurada la subsistencia de los ciudadanos sólo mediante esta unión del patriciado y de la plebe llegó a roma la verdadera consistencia íntima y sólo desde entonces pudo el poder romano expansionarse en el exterior llega un momento en que el interés común está satisfecho pero las luchas intestinas han producido cansancio roma se vuelve hacia afuera desde este momento cuanto más vivamente se hubo agitado la discordia en el interior tanto más enérgicamente obraron juntos los romanos en el exterior cuando los pueblos se orientan hacia el exterior después de un periodo de agitaciones civiles aparecen más fuertes que nunca pues la excitación anterior que subsiste todavía no teniendo ya su objeto dentro lo busca fuera así sucedió también en la revolución francesa más para que esta energía surja de las guerras civiles es preciso que subsista un principio interno de conexión en el pueblo el cual se ha limitado en las guerras interiores a remover obstáculos la causa de que roma se hiciera entonces conquistadora fue pues la tensión interna que se dispara ahora hacia fuera la aridez de la situación interna fue el resorte que empujó la actividad hacia el exterior los romanos se distinguen de los demás pueblos itálicos en que tienen por principio la cohesión abstracta el estado romano ha encontrado su apoyo en el patriotismo entrega y sacrificio absoluto a lo uno este impulso de los romanos pudo encubrir por un momento lo deficiente de su propia unión la prosperidad la riqueza y la gloria que la guerra les trajo contribuyó también a mantener compacto lo que estaba malamente unido pero a la vez trajo terribles necesidades que favorecieron la coherencia íntima aunque sólo por algún tiempo la disciplina de los romanos y su arte de la guerra les ayudaron a vencer la estrategia romana tiene algunas peculiaridades frente a la griega y la macedónica casi todo gran general ha inaugurado una nueva estrategia entre los macedonios fue la falange cuya octava fila llegaba con su pica de hierro hasta la primera su fuerza residía en la acción de la masa el orden romano de batalla actuaba también por la masa pero estaba a la vez organizado la legión romana estaba muy dividida sin dejar de ser una y este principio es superior a la masa de la falange las legiones romanas constituían conjuntos cerrados pero a la vez interiormente organizados reunían los dos extremos de la masa y del desmenuzamiento en tropas ligeras concentrábanse sólidamente y a la vez se desplegaban con facilidad arqueros y honderos precedían en el ataque al ejército romano para dejar después la decisión a la espada sería fatigoso seguir las guerras de los romanos en italia en parte porque carecen de importancia ni logra elevar el interés la retórica frecuentemente van a que libio pone en boca de los generales y en parte también por la falta de espíritu de los historiadores romanos los demás pueblos itálicos eran también valerosos pero no tenían esa íntima cohesión abstracta que en roma estaba consagrada por las leyes por eso no han logrado el imperio del mundo como los romanos sabemos poco de la individualidad de estos pueblos de sus constituciones costumbres etc ni siquiera sabemos bastante de los etruscos a quienes los romanos tomaron tanto los historiadores romanos refieren pocas cosas de los ligures se contentan con señalar con el nombre de enemigos a los pueblos con quienes roma había guerreado durante tantos siglos herodoto procede de modo distinto en este respecto especialmente fastidioso resulta libio en este punto porque nos presenta a los romanos siempre frente a unos enemigos abstractos sobre cuya individualidad lenguaje costumbres estrategia nada nos dice y porque por otra parte da siempre a los romanos la tendencia a poner de su parte no sólo el gran derecho de la historia universal sino también el pequeño derecho de las declaraciones de los tratados en las violaciones defendiéndolo por decirlo así con argucias de abogado pero en los enredos políticos de esta índole cada parte puede siempre reprochar algo a la otra si quiere y lo considera útil los romanos hubieron de sostener largas y difíciles luchas con los amnitas los etruscos los galos los marsos los humbros y los brutios antes de lograr hacerse dueños de toda italia de aquí su dominación se dilató hacia el sur pusieron pie en sicilia donde los cartagineses guerreaban ya desde hacía tiempo luego se extendieron por el oeste llegando por cerdeña y córcega a españa entraron pues muy pronto en repetido contacto con los cartagineses y se vieron obligados a convertirse en una potencia marítima para hacer frente a la suya esta creación de una armada era en la antiguedad más fácil de lo que sería al presente en que se necesitan una práctica de muchos y superiores conocimientos para el servicio naval la índole de la guerra marítima no era entonces muy distinta que la guerra terrestre en este periodo de las primeras conquistas se desarrollan las virtudes romanas entonces aparecen aquellos caracteres que ponen todo su ser al servicio del estado 2 la dominación mundial de la república la práctica de la guerra y el éxito en ella conseguido permitió a los romanos hacer acopio de fuerzas así entraron en el segundo periodo de su historia ocupando íntegramente el panorama de la escena universal patricios y plebeyos reconciliados forman un solo pueblo y entran en contacto con las naciones extranjeras comienzan las hostilidades primero con sicilia españa y cartago luego con macedonia grecia asia menor siria egipto en suma con el gran círculo del mar mediterráneo con todos estos pueblos cultos y poderosos y casi al mismo tiempo al comienzo de este periodo la dominación romana todavía no era en conjunto muy extensa más allá del posolo se habían establecido algunas colonias y en el sur una gran potencia se hallaba frente a la romana la segunda guerra púnica es la que da impulso al gigantesco encuentro con los más poderosos estados de entonces los romanos entraron en contacto con macedonia asia siria y más tarde egipto italia y roma siguieron siendo el centro del grande y vasto imperio pero este centro como ya se ha dicho era más bien artificial y forzado este gran periodo del choque de roma con los otros estados y las múltiples complicaciones que nacen de él ha sido descrito por el noble aqueo polivio que hubo de ver sucumbir a su patria por la infamia de las pasiones griegas y la villana e inexorable conducta de los romanos los principios de todos los pueblos sobre los cuales roma alcanzó la dominación eran muy distintos la fuerza de cartago estaba fundada en el tráfico marítimo por consiguiente en el comercio y la industria pero no tenía un territorio origen no formaba una nación ni poseía un ejército nacional sino que su ejército estaba compuesto por las tropas de las naciones sometidas y aliadas faltaba le pues la base firme frente a la consistencia del principio romano pero tanto más admirable es aníbal que con sus tropas extranjeras puso a roma en trance de sucumbir los griegos macedonios y asiáticos no podían ofrecer una resistencia real a la solidez de los romanos los romanos habían mostrado en la primera guerra púnica que podían medirse con la poderosa cartago la cual ocupaba una gran parte de la costa de áfrica y la españa meridional y había puesto el pie en sicilia y serdeña la segunda guerra púnica hecho por tierra el poder de cartago sin duda aníbal logró con su genio subjetivo mantener unido un ejército cuyas reservas estaban formadas por una mezcla de númidas y otras naciones muy diversas y al cual faltaba la fuerza interior necesaria para resistir sin apoyo algunos se mantuvo 16 años en italia frente a los constantes y tenaces ataques romanos durante este tiempo los escipiones conquistaron españa y contrajeron alianzas con los príncipes africanos pero aníbal no encontró los medios para alcanzar una victoria decisiva sobre los romanos ni entre sus compatriotas ni entre los griegos y los sirios quebrantados hacía largo tiempo obligado a correr en ayuda de su patria amenazada perdió la batalla de zama en el año 552 de roma volviendo a su patria después de 36 años de ausencia el mismo hubo de aconsejar a cartago la paz el resultado de la segunda guerra púnica fue pues afianzar el indiscutible poder de roma sobre cartago los romanos entraron en hostilidad con el rey de macedonia que fue vencido cinco años después entonces le llegó la vez a antíoco rey de siria este opuso a los romanos un enorme ejército pero fue derrotado en las termopilas y en magnesia y obligado a entregar a los romanos el asia menor hasta el tauro después de la conquista de macedonia fueron está y grecia declaradas libres por los romanos declaración sobre cuyo sentido ya hemos hablado antes sólo entonces tuvo lugar la tercera guerra púnica cártago se había repuesto excitando el recelo de los romanos tras larga resistencia fue tomada y reducida a cenizas tampoco la liga a que a pudo resistir largo tiempo a la ambición romana los romanos provocaron la guerra destruyendo a corinto en el mismo año que a cártago y convirtieron a grecia en provincia romana la caída de cártago y la sumisión de grecia fueron los momentos decisivos a partir de los cuales los romanos extienden su dominación por oriente en este periodo triunfal atraen nuestra atención las grandes y afortunadas individualidades éticas sobre todo los escipiones que tuvieron la fortuna moral aunque escipión el grande acabó desgraciadamente su vida en el destierro de laborar para su patria en un periodo de plena salud roma parecía ahora totalmente asegurada ninguna potencia extranjera podía hacerle frente se había hecho dueña del mediterráneo esto us del asiento de toda cultura poseía el centro de la tierra y no necesitaba sino expansionarse los romanos aún en la cima de su poderío siguen siendo un pueblo aislado no los vemos formar parte de un sistema de estados que impere también en oriente no existía comunidad alguna entre ellos y los demás pueblos las alianzas que concedían a estos les proporcionaban sólo una especie de independencia interna fue un poder concentrado y superior a todo que se expansionó en las guerras posteriores los romanos siguen conquistando y robando sin que la ha necesitado el interés de la propia conservación les empuje a ello así a esa hora el escenario de la guerra en tiempos de las primeras guerras púnicas el peligro unió a todos por el afán de salvar a roma también en las guerras siguientes con macedonia siria y los habitantes de la galia cisalpina estuvo en peligro la existencia del todo pero después que hubo pasado la amenaza de cártago y macedonia las guerras siguientes fueron cada vez más consecuencias del triunfo tratándose tan sólo de recoger sus frutos se emplearon los ejércitos en leyes empresas de la política y de los individuos particulares para la conquista de la riqueza de la gloria del poder abstracto la relación con las demás naciones era la pura relación de la violencia la individualidad nacional de los pueblos no imponía a los romanos ese respeto que impone hoy los pueblos no eran todavía considerados como legítimos los estados no reconocían que los demás estados existían por una necesidad esencial el mismo derecho a la existencia tiene una confederación como las de la europa moderna que una situación como la de grecia donde los estados eran iguales ante el dios de delfos pero los romanos no entraban con los demás pueblos en una relación semejante porque su dios no es más júpiter capitolino tampoco respetaban los sacra de los demás pueblos como los plebeyos no habían respetado los de los patricios sino que entraban a saco los templos extranjeros portándose como conquistadores en el sentido propio de la palabra roma sostenía ejércitos permanentes en las provincias conquistadas a las que enviaba procónsules y propretores en calidad de gobernadores los caballeros recaudaban los derechos de aduana y los que habían tomado en arriendo al estado una red de estos arrendatarios publican y se extendió así por todo el mundo romano catón decía después de cada deliberación del senado ceter un censeo cartaginemese del endam y catón era un auténtico romano el principio romano se presenta pues como la fría abstracción del poder y de la violencia como el puro egoísmo de la voluntad frente a los demás egoísmo que no tiene en sí ninguna satisfacción ética sino que toma su contenido únicamente de los intereses particulares el aumento de las provincias se tradujo en un incremento del particularismo interno y en la ruina consiguiente ya en el primer periodo de la gloria triunfal se ve que no hay un desarrollo del espíritu tan grande como entre los griegos que empezaron a gozar lo que habían conquistado a las guerras médicas siguió en grecia el hermoso espléndor de la cultura el arte y la ciencia el espíritu gozó íntima e idealmente lo que antes había realizado prácticamente este arte peculiar y original a seguido siendo privativo de los griegos puede observarse sin duda también entre los romanos algo semejante pero más superficial y en parte imitado recibido de otros sirviendo sólo a la pompa externa para que el periodo de la gloria exterior de las armas tuviera por consecuencia un estado de satisfacción interior hubiera sido necesario que el principio de la vida de los romanos fuese más concreto pero que hubiera sido ese algo concreto que los romanos pudieran haber sacado de su interior y llevado a la conciencia por medio de la fantasía y el pensamiento sus espectáculos predilectos serán los triunfos los tesoros de los botines y los cautivos de todas las naciones sometidas inexorablemente al yugo de la dominación abstracta el elemento concreto que los romanos se encuentran en sí es tan sólo la unidad sin espíritu y el contenido determinado no puede erradicar más que en la particularidad de los individuos la tensión de la virtud ha cedido una vez que el peligro ha pasado pronto irrumpe entre los romanos como entre los griegos la corrupción desbordada las guerras exteriores y la división interna se mezclan simultánea o alternativamente la grandeza de la individualidad crece en intensidad y medios con los contrarios sucesos pero ya no sabe ajustarse al espíritu de la patria la individualidad tampoco llega a la perfección ética como entre los griegos manifiestase tan sólo la particularidad en su oposición a lo universal aquella unidad de la abstracción en que el individuo pertenecía al estado desaparece pero los romanos no llegan a las bellas figuras concretas de la historia griega sino que para ellos reduce se todo a la explosión de la particularidad reprimida hasta entonces desde ahora vemos surgir en otra forma la oposición dentro de roma y la época que cierra el segundo periodo representa a sí mismo un segundo intento de conciliación vimos antes la oposición manifestarse en la lucha de los patricios contra los plebeyos ahora la vemos en la forma de los intereses particulares que luchan contra el sentimiento patriótico el sentido político ya no es bastante a mantener en el necesario equilibrio los dos términos de esta oposición junto a las guerras de conquista botín y gloria ofrece ahora roma el pavoroso espectáculo de las revueltas civiles y las guerras intestinas importóse de asia yujoyel y vertinaje la riqueza se recogía en forma de botín y no era el fruto de la industria y de la actividad honrada como tampoco había nacido la marina de las necesidades del comercio sino que se había creado para los fines de la guerra el estado romano basando sus medios en el robo se dividió a causa de la participación en el botín la primera ocasión para la discordia que estalló en el interior fue la herencia de atalo rey de pérgamo que había legado sus tesoros al estado romano tiberio graco propuso que esos tesoros se repartiesen entre los ciudadanos romanos y renovó las leyes agrarias del icinio que habían quedado completamente incumplidas por la preponderancia de algunos individuos su objeto principal era procurar a los ciudadanos libres una propiedad y poblar italia de ciudadanos en lugar de esclavos este digno romano sucumbió sin embargo a la codiciosa nobleza pues la constitución romana ya no podía salvarse por sí misma cayó graco hermano de tiberio persiguió el mismo noble fin que se propusiera su hermano pero también compartió el mismo destino la corrupción siguió su curso sin hallar obstáculos como ya no existía ningún fin patriótico universal y esencial hubieron de imperar necesariamente las individualidades y la violencia la enorme corrupción de roma se revela en la guerra contra yugurta rey de numidia que había ganado con sus dadivas al senado y se permitía impunemente las mayores violencias y crímenes roma experimentó una conmoción general en la lucha contra los cimbros y teutones que amenazaban a ruinar al estado con gran dificultad fueron desechos estos en la provenza cerca de aix y los otros en la lombardía junto al adigio por mario el vencedor de yugurta también son importantes las luchas entre los latinos y los aliados italianos estos se sublevaron porque no se les quería conceder el derecho de ciudadanía romana que demandaban y mientras los romanos tenían que sostener en la misma italia la guerra contra una enorme fuerza recibían la noticia de que 80.000 compatriotas habían encontrado la muerte en asia menor por orden de mitrídates este era rey del ponto dominaba la cólquida y los países del mar negro hasta el querson eso táurico y podía levantar contra roma a los pueblos del caucaso la armenia la mesopotamia y una parte de la siria por medio de su yerno tigranes si la que ya había mandado el ejército romano en la guerra de los aliados le derrotó atenas que había sido respetada hasta entonces fue asediada y tomada pero no destruida por consideración a los padres según la expresión de sila este regresó entonces a roma venció al partido popular dirigido por mario y cinna conquistó la ciudad y organizó metódicas matanzas de romanos considerados 40 senadores y 1600 caballeros fueron sacrificados a su ambición y ansia de poder mitrídates estaba derrotado pero no vencido pudo pues comenzar de nuevo la guerra al mismo tiempo sertório un romano proscrito se levantó en españa donde luchó durante ocho años sucumbiendo tan sólo a la traición la guerra contra mitrídates fue terminada por pompeyo el rey del ponto se mató después de haber agotado sus recursos simultánea fue la guerra de los esclavos en italia una gran cantidad de gladiadores y montañes se habían reunido en torno a espartaco pero fueron aniquilados por craso a toda esta confusión agregose la piratería general que pompeyo hubo de abatir rápidamente por medio de una dura represión al periodo del poder fuerte y de la victoria había seguido pues una época de disolución interna que era mucho más peligrosa que la lucha contra los imperios extranjeros constituidos en esta tormenta de las guerras civiles ocupan los primeros puestos individuos que deben su preponderancia al poder militar o a la alianza con el populacho el principal interés gira en torno a estas grandes individualidades que se convierten en figuras descoyantes como sucede en tiempos de la decadencia de grecia después de alejandro con demetrio poliorcetes cleómenes y agisa estas figuras corresponden en roma sobre todo los magnánimos gracos a quienes sus propios enemigos no podían negar las más puras intenciones aquí tienen su puesto además la firmeza de mario la grandeza de pompeyo los caracteres de un cesar y un cicerón las biografías de plutarco son una vez más en esto del mayor interés estas colosales individualidades han nacido de la descomposición del estado que ya no tenía en sí vigor ni solidez alguna haciéndose sentir la necesidad de restablecer la unidad del estado unidad que ya no existía en el sentimiento la desdicha de estos grandes individuos consiste en que no pueden salvar lo ético manteniéndose puros pues lo que hacen va dirigido contra lo existente y es un crimen incluso lo más nobles los gracos no sucumbieron solamente a la injusticia y violencia externas sino a la propia injusticia puesto que se vieron obligados a hollar con sus pies aquello para lo cual vivían pero lo que estos individuos quieren y hacen tiene en cambio de su parte el derecho superior del espíritu universal y debe conseguir finalmente la victoria de las terribles luchas interiores por las cuales estas grandes figuras hubieron de pasar ofrece plutarco visibles ejemplos aníbal derribando de la tribuna a un orador por encontrar sus proposiciones demasiado vergonzosas mario vencedor sentado solo sobre las ruinas de cartago cesar paseando de noche durante varias horas por la orilla del rubicón y pesando el destino del mundo estos ejemplos dan idea de lo que el hombre puede sufrir fácilmente se ve que en tal estado de general disolución la constitución regía de nombre nada más la plebe quiso tener parte en los despojos de asia y la obtuvo mediante las largitiones que cada cual podía usar para sus fines la particularidad reemplazó al sentimiento de la totalidad el pueblo se emancipó de su dependencia respecto del estado que estuvo amenazado de muerte por la interna descomposición e inmoralidad con todo reinaba una unión tan firme que el imperio pudo salvarse vemos los poderes más formidables y amenazadores levantarse contra roma pero la potencia militar de este estado alcanza la victoria sobre todos los generales y los ejércitos se unen momentáneamente vencen y aseguran la existencia del todo cesar reduce definitivamente a unidad la enorme división como faltaba por completo la idea de una organización del gran imperio el senado no pudo conservar la autoridad del gobierno el poder dependía del pueblo que ahora no era más que populacho y necesitaba el trigo de las provincias los ciudadanos romanos se adhieren a individuos que les adulan y forman facciones con el fin de adueñarse de roma así es como vemos oponerse mutuamente en pompeyo y cesar los dos astros de roma de un lado pompeyo con el senado y aparentemente por tanto como defensor de la república del otro cesar con sus legiones y la superioridad del genio esta lucha entre las dos individualidades más poderosas no podía decidirse en el foro de roma cesar se apoderó sucesivamente de italia españa y griega grecia deshizo a su enemigo en farsalia el 48 antes de jc y después de asegurarse el asia regresó vencedor a roma la constitución democrática ya no podía conservarse en roma sino aparentemente cicerón que se había creado mucha reputación por su gran elocuencia y pesaba mucho por su sabiduría atribuye la ruina de la república a los individuos y sus pasiones cicerón reflexiona sobre el estado y sin embargo no vislumbra siquiera lo que es la esencia del estado pues sigue creyendo que las formas existentes son capaces de mantener su cohesión platón a quien cicerón pretendía imitar tuvo plena conciencia de que el estado ateniense tal como se ofrecía a sus ojos no podía subsistir y en consecuencia esbozó con arreglo a sus puntos de vista una constitución política perfecta cicerón por el contrario no ve la imposibilidad de mantener por más tiempo la república romana y busca exclusivamente soluciones momentáneas para conservarla no tuvo conciencia de la naturaleza del estado especialmente del romano ni supo a pesar de ser el padre de la patria otra solución que esperar la salud de personajes particulares que serían la base del estado y hacer responsables de la perdición a otros personajes también catón dice de césar malditas sean sus virtudes que han precipitado mi patria a la ruina pero lo que destruyó la república no fue la casualidad de césar sino la necesidad era imposible que la república subsistiese más tiempo en roma las obras del mismo cicerón lo demuestran el mismo refiere que los asuntos públicos eran resueltos tumultuosamente con las armas en la mano por la riqueza y el poder de los primates aliados a la canalla el principio romano estaba totalmente orientado hacia la dominación y el poder militar no tenía ningún centro espiritual que fuese su fin su ocupación y el goce del espíritu el fin patriótico de conservar el estado desaparece cuando el apetito subjetivo de poder se convierte en pasión los ciudadanos se sintieron extraños al estado no encontrando en él ninguna satisfacción objetiva y tampoco los intereses particulares tomaron la dirección que tomaron entre los griegos quienes frente a la ruina de la realidad ya iniciada produjeron aún sus obras más bellas en la pintura la escultura y la poesía y en especial cultivaron la filosofía las obras de arte que los romanos importaban de todas las partes de grecia no eran sus propios productos su riqueza no era el fruto de su industria como en atenas sino resultado del robo la elegancia y la cultura era extraña a los romanos estos trataron de recibir la de los griegos ya este fin se llevó a roma una gran masa de esclavos griegos de los era el centro de este comercio de esclavos y se dice que a veces se compraban allí en un solo día hasta 10.000 esclavos los esclavos griegos eran los poetas y escritores de los romanos los directores de sus fábricas los educadores de sus hijos la república ya no tenía por consiguiente ningún sostén la base del estado no podía encontrarse más que en la voluntad de un solo individuo 3 el imperio el dominio del mundo ejercido por roma pasó pues a manos de uno solo este importante cambio no debe considerarse como algo casual sino que era necesario y estaba condicionado por las circunstancias cesar hizo lo que era necesario imponiendo su particularidad a las muchas voluntades individuales purificando a roma de las muchas particularidades bajas y mezquinas y colocándose a la cabeza del estado las particularidades no desaparecen más que o por la violencia o por su anulación en el espíritu cesar que puede presentarse como un modelo de sagacidad romana cesar que tomaba sus resoluciones con la mayor clarividencia y las llevaba a cabo del modo más activo y más práctico sin ninguna pasión hizo históricamente lo justo conciliando los antagonismos y estableciendo la forma necesaria de unión pero no logró esto en roma o en sus alrededores ni en una guerra civil como sila ni en la pelea de las facciones sino con victoriosas luchas en las cuales conquistó el mundo romano en todas sus partes frente a si tenía la república o dicho con más propiedad la sombra de la república pues cuanto quedaba de ella era impotente cesar no hizo frente al estado sino a un partido a cuya cabeza estaba el senado este tenía en sus manos todos los medios para dirigir bien los asuntos de la república pero reinaba en el un vacuo formalismo lo predominante era la particularidad del senado servía simplemente de pretesto a los propósitos particulares pompeyo y todos los que estaban de parte del senado habían llegado a considerar su personal dignitas y auctoritas su dominación particular como un poder de la república de ésta por consiguiente sólo quedaba el nombre el título bajo cuyas alas se habían refugiado todos los pequeños facciosos los mediocres necesitados de protección cesar puso fin al vacuo formalismo de este título erigiéndose en señor y haciendo triunfar por la fuerza la unidad del mundo romano sobre la particularidad cesar hizo dos cosas redujo al silencio la oposición interna y desató a la vez una nueva en el exterior la dominación romana había llegado entonces hasta la corona de los alpes cesar inauguró un nuevo escenario de la historia universal abrió el teatro que debía ser desde entonces el centro de la historia universal conquistó la galia entró en contacto con la bretaña y sobre todo con la germania descubriendo así un mundo nuevo el principio propio de la dominación romana llega hasta los alpes pero cesar estableció otro que tramonta los alpes luego se puso a la cabeza del mundo romano y se hizo señor del mundo vemos no obstante que los varones más dignos de roma creían que la dominación de cesar era casual y que la situación traída por cesar estaba vinculada a su individualidad así cicerón así bruto y casi o quienes creían que si este individuo desaparecía la república retornaría por sí sola obsesionados por este notable error bruto un individuo sumamente digno y griega casi o más enérgico que cicerón asesinaron al hombre cuyas virtudes apreciaban pero inmediatamente se vio que sólo un jefe podía dirigir el estado romano y los romanos tuvieron que creer entonces al fin en esta verdad pues en general una revolución política queda por decirlo así sancionada por el asentimiento de los hombres cuando se repite una segunda vez un cambio tan grande necesitaba suceder dos veces pues una vez es fácilmente considerada como ninguna vez pero ya la segunda vez confirma la primera fue pues necesario que augusto se apoderase del poder igual que cesar del mismo modo que napoleón hubo de ser destronado dos veces y que los borbones han sido expulsados dos veces la repetición convierte en real y establece firmemente lo que en un principio parece solamente casual y posible la dominación romana era tan desinteresada que el gran tránsito al imperio no cambió casi nada en la constitución solamente que las asambleas del pueblo no tenían ya razón de ser y desaparecieron augusto asumió el poder pero dejó subsistir la forma de la constitución que carecía en sí de sustancialidad el poder había huido de ella augusto hizo su voluntad el emperador sólo era el prínceps entre los senadores pero en rigor era el monarca por el medio harto sencillo de las legiones que tenía a su lado y con las cuales mantenía sumisas a las tropas lejanas que le fueran desafectas un imperador sólo podía dominar por el miedo a las legiones y a los pretorianos el emperador era a la vez censor cónsul y tribuno reunía en sí todas estas dignidades que sobrevivían nominalmente los asuntos públicos eran llevados al senado y el emperador figuraba sólo como un senador más pero el senado tenía que obedecer al principio la autoritas del senado siguió teniendo algún poder pero más tarde también lo perdió quien contradecía en el senado al emperador era condenado a muerte y su fortuna era confiscada sucedía por tanto que aquellos que ya veían su muerte segura se suicidaban para dejar por lo menos su fortuna a su familia el emperador más odioso a los romanos fue tiberio a causa de su doblez sabía muy bien utilizar la majeza del senado para perder por medio de él a aquellos a quienes temía algunas veces el senado quiso crearse de nuevo una consideración nombrando emperadores pero estos o no pudieron sostenerse o si lo consiguieron fue ganando con dádivas a los pretorianos la elección de los senadores y la formación del senado estaban por otra parte entregadas totalmente al arbitrio del emperador las instituciones políticas se hallaban reunidas en la persona del emperador ya no existía ninguna cohesión ética la voluntad del emperador estaba por encima de todo ante ella todo era igual los libertos que rodeaban al emperador eran con frecuencia los individuos más poderosos del imperio pues la arbitrariedad no repara en diferencias los emperadores dominaban por medio de los pretorianos más también dependían de ellos no pasó mucho tiempo sin que las legiones llegasen a adquirir conciencia de su importancia los pretorianos impusieron y depusieron emperadores y las restantes legiones usaron de la misma libertad al principio mostraron algún respeto por la familia de césar augusto pero más tarde ellas mismas eligieron sus generales escogiendo a aquellos que se habían ganado su afecto y favor ya por su valentía e inteligencia ya por sus dádivas y tolerancia en punto a la disciplina los emperadores se conducían a pesar de su poder de un modo muy ingenuo no ser o de abandebrilo y pompa a la manera oriental encontramos en ellos rasgos de sencillez que causan asombro así por ejemplo augusto escribe a oracio una carta en que le reconviene por no haberle dedicado aún ninguna poesía y le pregunta si cree que esto le deshonraría ante la posteridad en la individualidad del imperador ha llegado la subjetividad particular a la realidad más desmedida el espíritu ha salido enteramente fuera de sí mismo puesto que la finitud del ser y del querer se ha hecho ilimitada la voluntad del emperador tiene por único límite el hecho de que el emperador es hombre su albedrío sólo tiene un límite y límite de todo lo humano la muerte e incluso la muerte se ha convertido en algo espectacular a si nerón sucumbió a una muerte que puede servir de ejemplo lo mismo al más noble héroe que al hombre más resignado por lo demás no había para el emperador derechos ni deberes ni eticidad la arbitrariedad y la pasión le guiaban él era el destino de todos estos emperadores representaban la exteriorización del espíritu la finitud que sabe quiere y no tiene límites la subjetividad particular totalmente desenfrenada no tiene intimidad ni progreso ni retroceso ni arrepentimiento ni esperanza ni temor ni pensamiento alguno pues todo esto implica determinaciones y fines fijos y aquí toda determinación es completamente casual aquí el apetito el placer la pasión el capricho en su mala arbitrariedad se dan en su íntegra ilimitación la voluntad de los demás no es nunca un límite para la voluntad del emperador de suerte que la relación de voluntad a voluntad es más bien la de una dominación y una servidumbre ilimitadas hasta este punto saben los hombres que sobre la tierra conocida no hay más voluntad que la voluntad del emperador la situación de los emperadores romanos es única en su clase todo les es posible todos sus caprichos son satisfechos todo goce es para ellos sólo un goce pasajero y los buscan nuevos para producir los nuevos si había un buen emperador era esto una feliz casualidad que pasaba sin dejar huellas y las cosas seguían como estaban lo concreto no importa en los emperadores que se reducen a querer ya sea bien o mal por eso todo es regular bajo esta dominación pues sea lo que sea está en regla y la dominación sólo egige que todo se halle de acuerdo con ella el imperio consiste en que todo esté en armonía con el 1 el carácter concreto de los emperadores carece por tanto de todo interés así ha habido emperadores de carácter y naturaleza noble que se distinguieron especialmente por su cultura tito trajano los antoninos son conocidos como tales caracteres sumamente severos consigo mismos pero no han introducido ningún cambio en el estado jamás han hablado de dar al pueblo romano una organización de libre convivencia sino que siguen siendo algo particular la solidez de estas particularidades es tan grande que la virtud y el vicio parecen indiferentes todo está en orden esté como esté pues la mera finitud es un fin los individuos se encuentran aquí en un punto de vista en el cual por decirlo así no obran porque ningún objeto les oponer existencia basta les cancare bien o mal y así es como es a los gloriosos emperadores vespasiano y tito sucedió el cruel y ejecrable tirano domiciano sin embargo los historiadores romanos dicen que el mundo romano gozó de paz bajo él a aquellos luminares aislados no cambiaron nada por consiguiente el imperio todo sufría la opresión de los impuestos y del pillaje italia se despobló las tierras más fértiles permanecían incultas esta situación pesaba como unado sobre el mundo romano el imperio romano era en tiempo de los emperadores extensísimo en parte por obra de los mismos emperadores no parecía quedar nada de donde pudiese sobrevenir un peligro para el imperio y en este enorme imperio hay un individuo que lo resume todo en si los demás individuos se hayan frente a este uno como personas privadas como infinita masa de átomos los individuos eran completamente iguales la esclavitud constituía sólo una pequeña diferencia y carecían de todo derecho político ya después de la guerra de los aliados fueron equiparados a los ciudadanos romanos los habitantes de toda italia bajo caracalla se suprimió toda diferencia entre los súbditos del imperio romano entero todos fueron ciudadanos de roma pero con esta igualdad de los ciudadanos sigue existiendo la tiranía más aún el despotismo es el que introduce la igualdad esta recibe también la determinación de la libertad pero sólo de la abstracta y de la del derecho privado el derecho privado desarrolla y perfecciona esta igualdad el principio de la interioridad abstracta que hemos observado en el espíritu del pueblo romano se realiza ahora en el concepto de la persona en el derecho privado el derecho privado consiste en efecto en que la persona como tal tenga un valor en la realidad que ella se da en la propiedad del cuerpo vivo del estado y el carácter romano que alentaba en él como alma quedan reducidos ahora a los miembros dispersos y muertos del derecho privado el orgullo de los individuos consiste en tener un valor absoluto como personas privadas pues elío alcanza un derecho infinito pero el contenido del mismo y lo mío son sólo una cosa externa y el desarrollo del derecho privado que introdujo este alto principio estaba unido a la corrupción de la vida política así como cuando el cuerpo físico se corrompe cada punto empieza a tener una vida propia aunque solamente la miserable vida de los gusanos de igual modo se disolvió el organismo del estado en los átomos de las personas privadas estas ahora la situación de la vida romana ya no vemos un cuerpo político sino un señor y muchas personas privadas el cuerpo político es un cadáver en putrefacción lleno de apestosos gusanos y estos gusanos son las personas privadas por lo demás la libertad personal tiene por base este derecho privado romano el emperador dominaba pero no gobernaba faltaba entre él y el pueblo un medio fijo jurídico y ético esto es una organización del estado el vínculo de una constitución en que los municipios y las provincias formas en un orden de círculos de vida con derecho propio influyendo activamente en pro del interés general y sobre la administración general del estado la arbitrariedad tenía harienda suelta existen curias en las ciudades pero no tienen importancia o son empleadas sólo como medios para oprimir a los individuos y espoliarlos legalmente los súbditos no tenían derechos reinaba por todas partes la corrupción activa o pasiva ni siquiera los antoninos pensaron en una organización y determinación racional del imperio en la roma primitiva había un interés común pero que implicaba el salir fuera de sí actualmente roma sea ya sin apoyo y podrida ante la conciencia de los hombres estaba presente por una parte el destino y la universalidad abstracta de la dominación y por otra la abstracción individual la persona que implica la determinación de que el individuo en sí sea algo no por su vida no por una individualidad con contenido sino como individuo abstracto los hombres estaban o hastiados de la existencia o entregados totalmente a la vida sensual no tenían ningún apoyo en la patria u otra unidad ética semejante sino que estaban reducidos exclusivamente a entregarse al destino y llegar a una perfecta indiferencia acerca de la vida y la buscaban o en la libertad del pensamiento o en el goce sensible inmediato pero también la existencia sensible sucumbió a la corrupción no había entre los romanos una industria organizada la agricultura estaba en las manos de unos pocos magnates que cultivaban sus extensas propiedades por medio de sus esclavos estas circunstancias contribuyeron mucho a la despoblación de italia un modo principal de adquirir la propiedad era la herencia por la cual la propiedad se prolongaba en la familia sin embargo a consecuencia de la libertad de testar reinaba la mayor arbitrariedad en la transmisión de la propiedad y las herencias por captación o sorpresa estaban a la orden del día y la moral la familia no tenía ningún influjo porque no lo había y donde este amor falta no huja y eticidad del individuo retraído en sí encontraba su determinación o en procurarse los medios de gozar ganándose el favor imperial o recurriendo a la violencia la astucia y la adulación o buscando su tranquilidad en la filosofía único recurso que podía ofrecer a un algo fijo y existente en sí y por sí pues los sistemas de aquel tiempo el estoicismo el epicureísmo y el escepticismo aunque opuestos entre sí aspiraban todos a lo mismo es a saber a hacer al espíritu indiferente a todo lo que la realidad ofrece estas filosofías estaban muy extendidas entre las personas cultas y engendraban la impasibilidad del hombre en sí mismo por medio del pensamiento actividad que produce lo universal pero esta íntima conciliación por medio de la filosofía era también una conciliación abstracta una conciliación en el puro principio de la personalidad el pensamiento que hacía de sí mismo su objeto y se conciliaba consigo mismo como pensamiento puro carecía totalmente de objeto y la impasibilidad del escéptico convirtió la falta de fin en un fin de la voluntad la filosofía sólo conocía la negación de todo contenido y era la consejera de la desesperación para un mundo en que ya no había donde apoyarse la filosofía no podía satisfacer al espíritu vivo que aspiraba a una conciliación superior en este último periodo toma el imperio romano contacto con el nuevo pueblo histórico destinado a sustituirle pero su caída tiene más exactamente tres determinaciones primero viene la propia ruina coma que consiste en retraerse en sí y permanecer encerrado en la esfera de los meros intereses y goces privados el imperio romano ha llegado en sí hasta la dominación única de un este hasta algo irracional seco abstracto hasta un orden que no es más que orden sin razón y hasta una dominación que no es más que dominación sin contenido ético por eso todos salvo el monarca son súbditos personas abstractas que sólo tienen relaciones jurídicas el conjunto es algo sin espíritu una apariencia sin esencia un cadáver en que hay mucho movimiento pero movimiento de gusano se han desatado todas las potencias del interés privado la codicia y todos los vicios lo segundo es que el espíritu se retrae en sí como algo superior esto acontece de una parte por obra de la filosofía de la que acabamos de hablar y de otra parte por obra del cristianismo ambos socavan lo existente y son el elemento revolucionario frente a la esencia romana pero ambos aunque el cristianismo en particular no son meramente elementos negativos sino también positivos de los cuales surge el principio histórico siguiente lo tercero en fin es la caída del imperio romano en el aspecto externo esta caída es causada por las invasiones de los pueblos bárbaros nórdicos y orientales que se precipitan como un alad sobre el imperio romano el cual no puede oponerles dique alguno capítulo 3 el cristianismo 1 las bases histórico espirituales a el cristianismo y el principio occidental en las circunstancias que llevamos descritas está contenida la necesidad de un nuevo estado del mundo y también los elementos de que éste ha de componerse frente al orden vacío frente a esta finitud se ha presentado el sujeto el espíritu se halla absolutamente fuera de sí ya si dirige al mundo la base disoluta se ha convertido en este orden por consiguiente está dada en él bajo el mismo augusto bajo este perfecto y sencillo soberano de la subjetividad particular ha aparecido el principio contrario la infinitud pero de tal modo que encierra en sí el principio de la finitud existente por sí ha nacido la religión cristiana decisivo acontecimiento de la historia universal ya hemos indicado cómo césar abrió la parte real del nuevo mundo pero la existencia espiritual interna de este mundo empezó bajo augusto en los comienzos del imperio cuyo principio hemos conocido como la subjetividad particular y la finitud exaltadas hacia la infinitud surgió en el mismo principio de la subjetividad la salvación del mundo esta solución surgió en efecto como un hombre que era este hombre en subjetividad abstracta pero de tal suerte que a la inversa la finitud es tan solo forma de su manifestación siendo la esencia y contenido constituidas por la infinitud por él ser por sí absoluto el mundo romano tal como ha sido descrito en su desorientación y en el dolor de estar abandonado por dios trajo la ruptura con la realidad y el común anhelo de una satisfacción que sólo puede alcanzarse interiormente en el espíritu y así preparó el terreno a un mundo espiritual superior fue el destino que aplastó a los dioses y la vida serena y alegre dedicada a su servicio fue el poder que purificó el espíritu humano de toda particularidad su estado todo semeja pues el momento del parto su dolor semeja los dolores del parto de otro espíritu superior que se reveló con la religión cristiana este espíritu superior encierra la reconciliación hay la liberación del espíritu en cuanto que el hombre adquiere la conciencia del espíritu en su universalidad e infinitud del objeto absoluto la verdad es el espíritu y como el hombre mismo ese espíritu está presente consigo mismo en este objeto y encuentra así en su objeto absoluto la esencia y su esencia más para que sea abolida la objetividad de la esencia y el espíritu permanezca en sí mismo es menester que sea negado hella donatural del espíritu en el cual el hombre es un hombre particular y empírico a fin de que desaparezca lo heterogéneo y se realice la reconciliación del espíritu no es posible demostrar aquí lo que es verdadera religión e idea de dios solamente expondremos lo que apareció o la necesidad de su aparición en este tiempo esto es que los tiempos estaban cumplidos la verdadera idea es la universalidad existente en sí y por sí que sólo existe en el pensamiento pero no lo abstracto no la esencia absoluta vacía sino determinada interiormente en sí de tal modo que la negatividad sea a la vez absoluta o que exista la forma pero como forma infinita dios es según esta idea el uno esto es lo abstracto las determinaciones concretas en este uno son las propiedades pero estas mismas sólo tienen un contenido particular por ejemplo la omnipotencia la bondad infinita etc sin duda no son particularidades sensibles pero sin embargo no llenan el sujeto por eso los orientales dan a sus dioses tantísimos nombres con intento de agotar lo infinito pero todas esas determinaciones no lo llenan sin embargo la verdadera plenitud cuando es concebida es tan sólo el uno esta es la única determinación exhaustiva porque no es algo particular sino algo que vuelve sobre sí mismo algo que por lo tanto no lanza fuera de sí el pensamiento sino que se recoge en sí en el ser por sí este ser por sí es la plenitud infinita la determinación en sí misma no una determinación infinita absoluta vacía sino ambas cosas la plenitud y la determinación justamente porque consiste en que el salir de sí el referirse a otra cosa vuelve de nuevo sobre sí y se recoge en sí esta plenitud es la de la idea la idea se particulariza se produce como algo distinto de sí misma pero no se pierde en este otro distinto sino que lo pone como no distinto y así se recoge en sí misma conocemos este movimiento de la idea en muchas formas por ejemplo en al sentimiento y entonces se llama amor yo me trasfundo en otro no estoy en mí pero teniendo en el otro mi saber y mi querer soy sin embargo yo mismo y estando en él estoy en mí mismo una superior expresión de esta idea es lo que llamamos espíritu su contenido constituye lo que acabamos de exponer este contenido se encuentra en la doctrina de la trinidad profesada por la iglesia cristiana dios es conocido como espíritu coma en cuanto que es considerado como uno y trino este nuevo principio es el eje en torno al cual gira la historia universal la historia llega hasta aquí y parte de aquí en esta religión hayan ser resueltos todos los enigmas y revelados todos los misterios los cristianos saben lo que es dios puesto que saben que dios es un hoy trino un modo de saber esto es el de la fe otro el del pensamiento que conoce la verdad y es por ende la razón entre ambos está él entendimiento que fija las diferencias quien no sabe que dios es un hoy trino no sabe mucho del cristianismo que cristo fue moral etc también los maometanos lo saben ahora bien la religión cristiana puede concebirse según sus comienzos y entonces resulta un pretérito algo que se ha conservado pero en verdad la religión cristiana es algo presente algo en que el espíritu se sonden sin cesar no se trata por lo tanto de saber si en la biblia consta expresamente que dios es un hoy trino esto fuera simple letra pero el espíritu de la iglesia es el espíritu real y activo y así lo que consta en la biblia no por ser lo antes sabido es lo verdadero la iglesia es quien ha llegado a conocerlo es el espíritu de la verdad que se ha elevado desde sí mismo hasta la conciencia determinada el entendimiento no sabe nada ni de la fe ni de la razón hay que exponer pues como los tiempos para la aparición de este espíritu se habían cumplido y como dios envió a su hijo esto quiere decir que la conciencia del mundo espiritual sea elevado hasta los momentos que integran el concepto de la autoconciencia espiritual estos son momentos de la conciencia terrenal y es necesario que estos momentos se reúnan se recojan en la verdad estos momentos son al presente las categorías que erigen el mundo y esto es lo importante la cuestión es por tanto cuáles sean estas categorías en primer término son disjecta membra que sólo juntos constituyen una unidad la primera categoría es el estar determinado en sí y por sí la categoría del punto que se refiere a sí mismo la creencia en la finitud la segunda y opuesta es la creencia en la infinitud universal lo universal que determina en sí sus limpio límites el primer principio lo encontramos en el mundo romano es la personalidad del valor infinito del individuo ya hemos dicho de los griegos que la ley de su espíritu era esta hombre conocete a ti mismo el espíritu griego era conciencia del espíritu pero delimitado del que tenía el elemento natural como ingrediente esencial el espíritu dominaba sin duda pero la unidad de lo dominante y lo dominado era todavía una unidad natural el espíritu aparecía como determinado en una multitud de individualidades los espíritus de los distintos pueblos y dioses y era representado por el arte en donde lo sensible sólo se hace centro de la forma y la figura bellas pero no pensamiento puro el momento de la interioridad que falta a los griegos lo hemos encontrado en los romanos en su duro servicio al estado hay una interioridad que es práctica una finitud que no es la natural sino interna queda puesto por lo tanto algo universal pero que es puramente finito y que en cuanto es algo interno se convierte en fin último sin este duro servicio no hay libertad como sin temor no hay amor sin el sentimiento de esta negatividad no hay interioridad sólo mediante la obediencia puede haber libertad este fin determinado puesto como absoluto y último determina la religión de los romanos como la religión de la finalidad el fin a que se encamina lo finito está representado como algo absoluto y este absoluto es puesto como fin del hombre que queda vinculado a él los suyos pues ese fin y esto suyo se ha manifestado también como sujeto como principio de la personalidad abstracta que es el fundamento del derecho privado el elemento de la interioridad se haya realizado en la personalidad de los individuos pero este derecho absoluto es por otra parte exclusivamente el derecho abstracto de la propiedad la realización es adecuada al principio y tan abstracta y formal como este si me considero como este yo soy infinito para mí y mi existencia es mi propiedad y mi reconocimiento como persona esta interioridad no va más lejos todo otro contenido ha desaparecido de ella la corrupción interna de la personalidad tuvo precisamente por causa este momento de la interioridad como era un momento formal e indeterminado tomó su contenido de la pasión hay la arbitrariedad ya un las mayores impiedades pudieron unirse en él con el temor a la divinidad véanse las manifestaciones de ipsala sobre las bacanales en libio 39.13 la interioridad vacía de los romanos está en relación con esto aquí se encuentra la categoría del punto estaban a sequedad esa categoría del punto está por otra parte puesta de tal modo que constituye la particularidad del emperador como lo supremo este emperador el este uno es el dios del mundo y así los individuos resultan átomos pero a la vez se hallan bajo la dura dominación del uno que cual monas monadum es el poder sobre las personas privadas este derecho privado es por tanto igualmente un no existir un no reconocer la persona y este estado de derecho resulta la perfecta falta de derecho según el principio de su personalidad el sujeto sólo tiene derecho a la propiedad y la persona de las personas lo tiene a la propiedad de todos de forma que el derecho singular queda anulado y es injusto a la vez esta contradicción constituye la miseria del mundo romano pero la miseria de esta contradicción es la educación del mundo educación procede de educar que es conducir hacia algo llegiste en el fondo cierta unidad fija hacia la cual se debe ser conducido y en que se debe ser educado si sea de ser adecuado al fin es preciso abolir suprimir ciertos hábitos para llegar a un fundamento absoluto aquella contradicción del mundo romano es esta educación es la educación de la cultura por la cual ya persona manifiesta a la vez su nulidad pero esta interioridad no puede quedar vacía tiene que llegar a su plenitud tiene que darse un objeto y un contenido por si es lo abstracto de lo universal tiene por objeto lo universal helio y es por lo tanto pensamiento así surge la segunda categoría el determinarse a sí mismo que sin fundamento pone por sí mismo el límite absoluto cuando el presente es infiel al hombre de modo que éste tiene que retraerse en la interioridad en sí mismo nace el principio mejor más éste empieza por aparecer solamente de un modo sensible como la conciencia que ha llegado a este intelecto o más exactamente a esta desdicha de la abstracción es todavía la categoría parcial de límite absoluto el extremo opuesto a la autodeterminación infinita se trata de exponer esta esfera de la universalidad abstracta el individuo ya no podía tener ningún interés por roma por esta causa vemos a tantos romanos retirarse al mundo del pensamiento todas las diferencias del estado se habían borrado en roma por eso el espíritu renunció a todo lo externo al mundo entero la forma en que primero se exterioriza esta renuncia es la del estoicismo que estaba muy extendido así como el epicureismo y el escepticismo todas estas doctrinas han salido de la de sócrates su intuición común es la de la renuncia del espíritu a todo lo exterior para bastarse a sí mismo el estoicismo especialmente consiste en que el hombre exista sólo en sí en que posea la la imperturbabilita si sea indiferente a todo por no encontrar satisfacción alguna en el mundo también en las otras dos direcciones quiere el espíritu ser independiente y libre pero únicamente en sí de aquí el pensamiento subjetivo universal que concluye en que el hombre 110 cree en nada no tiene por verdadero nada ve el principio oriental la otra forma en que lo universal se hace valer consiste en que se ha conocido también como siendo uno como sujeto como el uno y en que este uno sea representado también como existente ya hemos encontrado esta forma en oriente pero con una determinación accidental al reaparecer en el mundo romano verificase en este la unión entre la sequedad abstracta de lo occidente y aquella universalidad inmediata de oriente que no existe sólo en la forma del pensamiento sino esencialmente en la intuición este momento de la inmensidad en las intuiciones orientales es sin embargo mero predicado no sujeto por sí las intuiciones limitadas se extienden hasta lo desmesurado pero lo desmesurado no se haya fijado todavía por sí como lo último en la intuición persa de la luz encontramos por primera vez esta determinación pero vinculada todavía a lo sensible sólo en el pueblo israelita se presenta lo universal exclusivamente como lo verdadero como lo no sensible aquí es donde aparece el dios del pensamiento que es lo uno lo universal lo que sólo puede aprehenderse en representaciones internas pero tampoco es aquí meramente la determinación de lo uno pues entonces sería tan sólo un predicado sino que este uno es lo existente por sí el sujeto sin embargo en el judaísmo esta pura unidad se haya viciada por su relación exclusiva con un pueblo particular los judíos no han concebido la universalidad ante la cual desaparece toda particularidad así se explica que esta religión a la cual era peculiar la ausencia de toda confusión con lo sensible haya permanecido inmóvil hasta tropezar con él momento de yímite absoluto de la seca particularidad que ha exigido como su extremo ese principio de lo puramente universal de lo uno totalmente ajeno a lo sensible lo uno puede aparecer en la conciencia de dos modos primero inconscientemente como en los niños a quien y se dice que dios es uno porque esto es muy fácil de comprender esta es la forma abstracta el segundo modo consiste en que lo uno es exigido por el deseo que despierta cuando está presente la finitud múltiple y que quiere deshacerse de ella lo uno surge entonces como la negación de toda limitación en la historia universal aquella primera forma la aparición inmediata de la unidad su ascensión en el espíritu se encuentra en el pueblo judío es la religión de abraham ignoramos históricamente como abraham llegó a esta religión eliminando todo lo heterogéneo más como en esta religión la elevación hasta lo uno es inmediata esta religión es limitada sólo podrá ser ilimitada cuando haya negado toda finitud superado toda mediación en la religión judía esta limitación se revela en que lo uno carece de toda determinación y en que lo concreto determinado cae fuera de este uno lo cual se muestra en que este uno es referido exteriormente al hombre como a este hombre determinado el espíritu es concebido solamente como esté determinado y dios es solamente el dios del pueblo judío sin embargo en esta religión se ha conservado a la vez la representación de la naturaleza humana universal y encontramos expresado aquí por ejemplo en los salmos de david el deseo de una conciliación de una interioridad en la cual el sujeto se haya reunido con lo uno en la contradicción que desgarra el mundo romano hemos reconocido la educación del mundo que separa al sujeto de sí mismo y lo conduce a un fundamento absoluto pero por de pronto esta educación es educación sólo para nosotros para los educándose es un destino ciego al que se entregan con oscura pasividad falta aún la superior determinación consistente en que lo interior mismo se convierta en dolor y en deseo consistente en que el hombre no sea sólo educado conducido sino que esta conducción se revele como una conducción al interior de sí mismo lo que era solamente una reflexión nuestra debe ocurrirsele al sujeto como propia de tal suerte que conozca su propia miseria y nulidad la infelicidad externa tiene que convertirse como queda dicho en el dolor del hombre en sí mismo el hombre debe sentirse como la negación de sí mismo debe comprender que su infelicidad es la infelicidad de su naturaleza y que él es en sí mismo lo separado y dividido esta determinación de la educación en sí mismo el dolor de la propia nulidad de la propia miseria del deseo de superar este estado del interior debe buscarse en otra parte no en el mundo romano propiamente tal ella es la que da al pueblo judío su significación e on importancia en la historia universal pues de ella ha surgido el principio superior por el cual el espíritu ha llegado a la conciencia absoluta de sí mismo reflexionando sobre sí mismo a partir de él su ser otro que constituye su discordia y su dolor encontramos expresada con la mayor pureza y hermosura la citada determinación del pueblo judío en aquellos salmos de david y en los libros de los profetas cuyo contenido es la sed que el alma tiene de dios el hondísimo dolor del alma por sus hierros el ansia de justicia y de piedad la representación mítica de este espíritu se encuentra ya al comienzo de los libros judíos en la historia del pecado original el pecado original se produce porque el hombre que era anteriormente uno con dios cae en lo meramente natural el hombre creado a imagen de dios así dice el relato perdió su absoluta satisfacción por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal el pecado consiste aquí tan sólo en el conocimiento este es lo pecaminoso por el conocimiento ha perdido el hombre su felicidad natural es una profunda verdad esta de que el mal reside en la conciencia pues los animales no son ni malos ni buenos como tampoco el hombre meramente natural el pecado original se realiza en el conocimiento pues el hombre es culpable por el conocimiento el animal no tiene culpa pero este conocimiento lleva en sí la salvación como también la reconciliación del espíritu la conciencia es la que realiza la separación entre él y o en su libertad infinita como arbitrariedad y el contenido puro de la voluntad del bien el conocimiento como abolición de la unidad natural es el pecado original que no es un accidente sino la eterna historia del espíritu pues el estado de inocencia el estado paradisíaco es el estado animal el paraíso es un jardín en donde solamente los animales no a los hombres pueden permanecer pues el animal es uno con dios pero nada más que en sí sólo el hombre es espíritu esto existe para sí mismo más este ser para si está conciencia es a la vez la separación del espíritu divino universal la posición del mal consiste precisamente en que yo me mantenga en mi libertad abstracta frente al bien el pecado original es por consiguiente el eterno mito del hombre por el cual el hombre se hace precisamente hombre la permanencia en esta actitud desempero el mal y este sentimiento de dolor sobre sí mismo y de deseo lo encontramos en david cuando canta señor dame un corazón puro un espíritu nuevo y cierto este sentimiento lo encontramos ya en la historia del pecado original donde sin embargo no se expresa todavía la reconciliación sino la permanencia en la infelicidad pero está contenida en ella la profecía de la reconciliación principalmente en la frase a la serpiente heriré en la cabeza y de un modo todavía más profundo cuando dios viendo que adán había comido de aquel árbol dijo ja aquí el hombre es como un odino sabiendo el bien y el mal dios confirma las palabras de la serpiente la verdad de que el hombre aprende a dios mismo mediante el espíritu mediante el conocimiento de lo universal hay de lo particular es por tanto una verdad en sí y por sí pero quien dice esto es dios no el hombre el cual permanece en discordia la satisfacción de la reconciliación no existe aún para el hombre la satisfacción última y absoluta de la esencia total del hombre no se ha encontrado aún sino que sólo existe y se ha encontrado para dios las palabras de que el hombre se ha tornado como dios no resultan verdaderas hasta cristo tales representaciones y pensamientos no se encuentran en otros orientales ni tampoco en los mitos griegos constituyen la razón en la forma de la representación en la religión judía todo esto no tiene ninguna consecuencia en ninguna parte del antiguo testamento se encuentra una alusión a esta historia nunca se penetra en la esencia del hombre por lo pronto el sentimiento de dolor sobre sí continúa siendo lo último del hombre la satisfacción del hombre se reduce en un principio a las satisfacciones finitas de la familia y a la posesión de la tierra de canaán el hombre no tiene aún su satisfacción en dios a dios se le hacen sacrificios en el templo se le ofrece la penitencia de vida mediante sacrificios exteriores y arrepentimiento interior pero la disciplina del imperio romano despojó al pueblo judío de esta satisfacción externa en la familia y en la propiedad los reyes sirios ya lo habían oprimido pero los romanos fueron los primeros que negaron su individualidad negación que culminó por último en la destrucción del templo de sión desde entonces el pueblo de dios que se considera determinado para el servicio del señor quedó reducido a polvo aquí por consiguiente ha desaparecido toda satisfacción y el pueblo se haya reducido a la situación del primer mito a la actitud del dolor de la naturaleza humana en sí misma la conciencia del mal y la dirección hacia el señor se contrapone aquí al lado universal del mundo romano sólo falta que esta idea fundamental se amplifique hasta alcanzar un sentido universal y objetivo y se tome como la esencia concreta del hombre como la realización plena de su naturaleza primitivamente ese ser concreto era para los judíos la tierra de canaán y ellos mismos como pueblo de dios más ahora se ha perdido este contenido y surge el sentimiento de la infelicidad y de la desesperación en dios a quien aquella realidad estaba esencialmente ligada a la miseria no es aquí por tanto embotamiento en un lado ciego sino la infinita energía de la nostalgia el estoicismo se limitaba a enseñar que lo negativo no existe y no hay dolor pero el sentimiento judío se aferra a la realidad y egigen ella la reconciliación pues se funda en la unidad oriental de la naturaleza esto es de la realidad de la subjetividad y de la sustancia de lo uno la pérdida de la realidad meramente exterior empuja al espíritu a volver sobre sí mismo ella donde la realidad queda así purificado en lo universal mediante la referencia al uno la oposición oriental de la luz y las tinieblas se haya trasladada aquí al espíritu y las tinieblas son aquí el pecado no queda para la realidad negada más que la subjetividad misma la voluntad humana en sí como universal y sólo por esto resulta posible la reconciliación el pecado es el conocimiento del bien y el mal como separación pero el conocimiento remedia también el antiguo daño y es la fuente de la infinita reconciliación conocer en efecto significa precisamente anular lo exterior y extraño a la conciencia y es por lo tanto un retorno de la subjetividad en sí y esto puesto en la autoconciencia real del mundo es la reconciliación del mundo de la agitación del dolor infinito en que los dos términos de la oposición se refieren el uno al otro nace la unidad de dios y de la realidad considerada como negativa esto es de la subjetividad separada de dios la infinita pérdida es compensada por su infinitud y con ello convertida en ganancia infinita c el principio de la reconciliación en el mundo romano es donde la determinación de dios según la cual dios es lo uno se convierte en principio de la historia universal los dos principios el de oriente y el de occidente se enlazan aquí primero exteriormente por la conquista y luego en una elaboración interna ya hemos indicado que la interioridad y subjetividad romanas que se manifestó de un modo puramente abstracto como personalidad sin espíritu en la sequedad helio fue purificada en la forma de la universalidad por el estoicismo y el escepticismo con esto se había llegado al terreno del pensamiento y llega dios fue conocido en el pensamiento como el uno e infinito lo universal está aquí tan sólo como predicado sin importancia que no es por lo tanto sujeto en sí antes por el contrario necesita del contenido concreto y particular más lo uno y universal como vuelo de la fantasía es lo propio de oriente al oriente pertenecen las desmesuradas intuiciones que superan el ímite representado en el terreno del pensamiento mismo el uno oriental es el dios invisible no sensible del pueblo israelita dios que existe a la vez sin embargo para la representación como sujeto este principio entra ahora en la historia universal el occidente ha sentido la nostalgia de una inmensidad más profunda y la ha encontrado en oriente síntesis semejante se han extendido por todas partes y se han impuesto de turbia manera los cultos de isis y de mitra se difundieron hacia esta época por todo el mundo romano el espíritu prendido en las finitudes del mundo romano perdido en lo externo y en los fines finitos ha sentido la nostalgia de lo uno de lo existente en sí y por sí pero aspiraba a una universalidad más profunda puramente interior a un finito que tuviese en sí a la vez la determinación se plantea aquí la cuestión de la relación de este uno con el mundo con la naturaleza con el sujeto vemos esto ya en el estoicismo el bien es lo uno el hombre sabe apropiarse esto pero este bien es un bien abstracto algo universal y no se sabe lo que sea propiamente el bien no se ha realizado todavía la reconciliación de ambos principios de lo uno y el sujeto alejandría fue el centro principal donde ambos principios se fundieron científicamente en cuanto el enigma que hallara su expresión en uno mundo egipcio fue aprendido en el pensamiento quedó resuelto en alejandría donde la comunicación entre el oriente y el occidente tenía su centro planteó sea al pensamiento el problema de la época y la solución fue el espíritu había allí sabios judíos como filón que con las determinaciones occidentales recogieron sus intuiciones de lo uno en el pensamiento y determinaron así a dios en su infinitud en la pureza lógica es admirable como un en las formas abstractas de lo concreto que habían recibido de platón y aristóteles con su representación de lo infinito y conocen a dios según el concepto más concreto del espíritu con la determinación de logos los profundos pensadores de alejandría han comprendido también la unidad de la filosofía platónica y aristotélica y su pensamiento especulativo llegó hasta las ideas abstractas que constituyen a sí mismo el contenido fundamental de la religión cristiana la historia de esta época es sumamente interesante en especial desde que la doctrina cristiana dio nuevos estímulos al pensamiento en egipto y siria surgieron innumerables sectas que estaban animadas por el mismo impulso y producían y alcanzaban lo mismo con el mismo anhelo encontrando la verdad con frecuencia en descubrimientos admirables pero desfigurándola otras veces con extravagantes representaciones aquí también podemos citar las representaciones alegóricas de los mitólogos griegos que empezaron por entonces y que no tenían otro fin que elaborar el pensamiento en lo sensible la filosofía había tomado ya entre los páganos la dirección que consistía en exigir a la religión pagan a las ideas reconocidas como verdaderas platón había rechazado totalmente la mitología y fue acusado de ateísmo con sus partidarios los alejandrinos por el contrario trataron de mostrar la existencia de una verdad especulativa en las figuras de los dioses griegos y el emperador juliano el apóstata reiteró esta actitud afirmando que los cultos paganos estaban estrechamente enlazados con la razón los paganos se vieron obligados por decirlo así a no considerar a sus dioses meramente como representación y sensibles y en consecuencia trataron de espiritualizarlos también es cierto que la religión griega contiene una razón pues la sustancia del espíritu es la razón y su producto tiene que ser racional pero hay una diferencia entre que la razón sea ya explícita en la religión o sólo exista en ella de un modo oscuro y como su base esta idea por tanto no ha podido manifestarse solamente de este modo imperfecto ha tenido que revelarse pura y plenamente y ofrecerse a la intuición el espíritu deberé montarse elevarse hasta lo uno su satisfacción tiene que realizarse la interioridad abstracta del sujeto tiene que objetivarse lo uno es lo objetivo es algo exterior para la subjetividad es algo infinito frente a la finitud de la subjetividad el sentimiento de esta antítesis es doloroso pero la reconciliación nace en la certeza de tener lazos de parentesco con lo uno y de poder recogerlo en sí mismo la paz de esta reconciliación consiste en la unión de lo infinito y lo finito la aspiración a ella es la conciencia de la unidad de ambos extremos esta implica la posibilidad absoluta de dicha reconciliación o la unidad de la naturaleza divina y humana esta unidad debe ser posible esto us ambas naturalezas deben ser idénticas en sí pero esta unidad es dios pues si lo uno constituyera sólo un aspecto y da se fuera tendría frente a sí a otro y por consiguiente no sería infinito el hombre tal como es por naturaleza no se haya en esta unidad el hombre no es bueno por naturaleza lo que hay en él de meramente natural es lo no espiritual y sólo despojándose de ello llega a estar seguro de aquella unidad llega a la fe aquí en esta esencia mística en esta unidad con dios se haya su bien sólo emancipándose de su lado natural ega a la unidad con dios la identidad del sujeto con dios tuvo lugar en el mundo cuando los tiempos estuvieron cumplidos la conciencia de esta identidad es el conocimiento de dios en su verdad el contenido de la verdad es el espíritu mismo el movimiento vivo en sí mismo la naturaleza de dios consistente en ser espíritu puro se revela al hombre en la religión cristiana pero qué es el espíritu es lo uno lo infinito igual a sí mismo la identidad pura que en un segundo momento se separa de sí misma como lo distinto como el ser por sí y en sí frente a lo universal pero esta separación queda anulada porque la subjetividad atomística como simple referencia así es ella misma lo universal lo idéntico consigo mismo si decimos pues que el espíritu es la reflexión sobre sí mismo por su absoluta distinción el amor como sentimiento el saber como espíritu lo habremos concebido como un hoy trino el padre el hijo y esta distinción en su unidad el espíritu es de advertir además que en esta verdad está encerrada la relación del hombre con esta misma verdad pues el espíritu se opone a sí mismo como su otro y es el retorno a sí mismo por esta distinción lo otro concebido en la idea pura es el hijo de dios pero esto otro en su particularización es el mundo la naturaleza y el espíritu finito el espíritu finito es puesto también por lo tanto como un momento de dios el hombre se haya contenido en el concepto de dios y este hallarse contenido puede expresarse diciendo que la unidad del hombre y de dios está puesta en la religión cristiana esta unidad no debe concebirse superficialmente como si dios solo fuese hombre y el hombre a sí mismo dios sino que el hombre solo es dios en cuanto que se despoja de lo natural hay de la finitud de su espíritu y se eleva basta dios el hombre que es partícipe de la verdad y sabe que él mismo es un momento de la idea divina se ha despojado con esto de su naturaleza pues lo natural es lo que carece de libertad y espiritualidad esta idea de dios implica también la conciliación del dolor y de la infelicidad del hombre en sí pues el hombre conoce que la infelicidad es necesaria para que se realice su unión con dios 2 cristo y la religión cristiana la representación tal como la hemos considerado hasta aquí es el pensamiento la unidad existente en sí empieza por existir solamente para la conciencia pensante especulativa el otro aspecto de esta unidad en sí es el concepto sensible esto es la certeza sensible esta implica que dicha unidad en sí se revele al hombre en el tiempo pues la certeza es más esencial al hombre que el pensamiento puro esta unidad en sí por tanto tiene que existir también para la conciencia representativa sensible tiene que ser objeto para el mundo tiene que revelarse y ha de ser en la figura sensible del espíritu esto usen la humana punto la certeza de la unidad de dios y el hombre es el concepto de cristo del hombre dios la idea de la reconciliación de lo sensible con el pensamiento de la particularidad con lo uno no podía revelarse tan sólo de la manera imperfecta propia de aquellas representaciones mitológicas y filosóficas del mundo romano sino que ha debido manifestarse pura y plenamente siendo intuida de tal modo que en su determinación resulte acabada y perfecta hasta el último grado hasta la presencia sensible diosa debido pues revelarse en figura humana el mundo ha sentido el anhelo de que el hombre que se ha comprendido sólo parcialmente como fin y ha conocido su propia infinitud sea concebido como un momento de la esencia divina y que dios a la inversa pase de su forma abstracta a la intuición bajo la apariencia del hombre esta es la reconciliación con dios que éis representado según esto como la unidad de las naturalezas divina y humana ha aparecido cristo hombre que es dios y dios que es hombre y la paz y la reconciliación han bajado al mundo hay que recordar aquí el antropomorfismo griego del cual hemos dicho que no había llegado bastante lejos la serenidad natural griega no había llegado a la libertad subjetiva del yo mismo ni a esta interioridad ni a la determinación del espíritu como un este en este modo del ser inmediato de jimite que es un esto ha podido existir la intuición de la unidad en forma natural pero así sólo ha podido revelarse una vez en un individuo único la aparición de dios que sólo uno ha de ser designada absolutamente con el predicado del uno y excluir toda pluralidad la religión judía ha tenido el concepto del uno pero sólo ahora llega este concepto a significar que la naturaleza universal del espíritu es comprendida en este concepto que el hombre se considera a sí mismo y que su pensamiento ya no es el primer conocimiento inmediato sino que se perfecciona en la vuelta sobre sí mismo esta es la liberación que tiene lugar en la religión cristiana la idea objetiva de dios llega hasta la conciencia dios se reveló en su verdad y se tornó objeto de la intuición resonancias abstractas de la filosofía griega se revelaron ahora al hombre en representación concreta la aparición del dios cristiano había de ser pues única en su género sólo podía tener lugar una vez pues dios se sujetó y como subjetividad que se revela es exclusivamente un individuo los lama son elegidos y se suceden uno a otro porque en oriente dios sólo es conocido como sustancia a la cual por tanto la forma infinita es puramente exterior en una pluralidad de particularizaciones pero la subjetividad como referencia infinita así tiene en sí misma la forma y en cuanto se revela es solamente una excluyendo todas las demás el hombre se encuentra a sí mismo encuentra su verdadera esencia en esta verdad en la determinación divina en el hijo en cuanto el hombre se sabe a sí mismo como finito sabe se como fin último y sabe por tanto que está destinado a la eternidad y no a una futura sino a la actual y esa determinación la alcanza rompiendo con la naturaleza el mal físico y el mal moral que anteriormente se limita a existir y por eso no puede ser comprendido se pone ahora en movimiento y así la infelicidad es comprensible es la beatitud de la desgracia esta es la conversión del mal de lo negativo en lo positivo y así el hombre no es bueno por naturaleza sino por sí mismo por la conversión del mal en el bien según esto la unidad empieza por existir sólo en un individuo todo individuo tiene la posibilidad de llegar a esta unidad pero esta posibilidad no es realidad para todo individuo la unidad necesita por tanto elevarse desde lo inmediato de la manifestación de este individuo hasta la universalidad del espíritu por eso la existencia sensible del espíritu es tan sólo un momento pasajero cristo ha muerto sólo después de esto ha subido al cielo y está sentado a la diestra de dios y sólo así ese espíritu él mismo dice cuando esté con vosotros el espíritu os guiará en toda la verdad en el pentecostés fue cuando quedaron los apóstoles llenos del espíritu santo para los apóstoles cristo vivo no era lo que fue para ellos más tarde como espíritu de la comunidad en que cristo fue para esta comunidad una conciencia verdaderamente espiritual tampoco sería exacto que nos representásemos a cristo solamente como un personaje histórico en tal caso se preguntaría cuáles fueron su nacimiento su padre y su madre su educación familiar sus milagros etcétera o sea que es cristo considerado sin tener en cuenta el espíritu si sólo consideramos en él el talento el carácter y la moralidad si sólo vemos al maestro o etcétera lo colocamos en la misma línea de sócrates y otros aunque pongamos más alta su moral pero la excelencia del carácter de la moral etcétera no es la última necesidad del espíritu la cual consiste en que el hombre legue en su representación al concepto especulativo del espíritu si cristo sólo fuese un individuo excelente y aún impecable pero sólo esto se negaría a la representación de la idea especulativa de la verdad absoluta pero de ésta se traté y de ésta hay que partir hace de cristo lo que queráis en sentido exegético crítico histórico mostrada sí mismo como queráis que las doctrinas de la iglesia nacieron en los concilios por este o aquel interés o pasión de los obispos todas estas circunstancias serán como se quiera pero lo que se pregunta es solamente lo que la idea o la verdad es en sí y por sí la prueba de la divinidad de cristo es el testimonio del propio espíritu una a los milagros pues sólo el espíritu reconoce al espíritu los milagros pueden ser el camino del conocimiento el milagro quiere decir que se interrumpe el curso natural de las cosas pero lo que se llama el curso natural de las cosas es algo muy relativo la acción del imán por ejemplo es en este sentido un milagro tampoco el milagro de la misión divina prueba nada pues también sócrates traja una nueva conciencia del espíritu contra el curso habitual de la representación la cuestión capital no es la misión divina sino la revelación y el contenido de esta misión cristo mismo reprende a los fariseos porque exigen de el milagros y habla de los falsos profetas que aparecerán como autores de milagros lo decisivo para la liberación del individuo no son los sucesos externos sino exclusivamente la interioridad espiritual la unidad de la reconciliación está para él en un más allá mientras la conoce solamente como un eco externo para que resulte cierta a todos los individuos es menester la fe es decir es necesario que sea para el hombre una verdad absoluta que dios es la unidad de lo individual y lo divino y en segundo término es menester el amor más para que el individuo legue a esto se exige que deponga sus impulsos naturales sensibles que se purifique de sus particularidades y elementos naturales y se convierta así en un yo puro y universal a quien y a nada impide recibir en sí puramente el objeto este es el misterio de la religión cristiana en el cual se expresa que el sujeto tiene en sí un valor infinito porque es objeto de la gracia divina pero el hombre sólo tiene este valor como espíritu siendo pues indispensable que se separe de lo natural la unión comporta el padecer pero también la triunfante resurrección por encima del padecer la reconciliación por tanto no debe tener lugar únicamente en el individuo uno que es hombre dios sino en todos los hombres por eso cristo vive en la comunidad cristiana y entra en los corazones de todos y así es el espíritu el espíritu santo el primer momento de la actividad de este espíritu la fundación de la religión cristiana lo encontramos en los evangelios en ellos se expresa el principio de la religión cristiana con una energía infinita pero abstractamente su tema fundamental es la infinidad del espíritu su elevación en el mundo espiritual como lo único verdadero rechazando todos los lazos del mundo cristo se levanta en medio del pueblo judío con una parresía infinita 127 la conciencia que el espíritu tiene de sí mismo se ha expresado en él con una inmensa energía que olvida toda realidad externa y no sume a uno y en el asombro un hombre se levanta allí en medio de una multitud y habla sin temor de una bienaventuranza que alcanzarán solamente aquellos que aspiren al reino de dios el reino de dios es proclamado lo único esencial y todo cuanto cristo dice expresa la renuncia a todos los vínculos temporales y éticos la aparición de esta interioridad es completamente revolucionaria para el mundo bienaventurado los puros de corazón porque ellos contemplarán a dios dice cristo en el sermón de la montaña esta sentencia de suprema sencillez y elasticidad va contra todo lo exterior que puede cargarse al espíritu humano el corazón puro es el terreno en donde dios se hace presente al hombre quien esté penetrado de esta sentencia queda armado contra todo vínculo y superstición extraña añádanse las demás sentencias bienaventurado los mansos porque ellos serán llamados hijos de dios coma bienaventurado los que padezcan persecución por la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y sed perfectos como vuestro padre que está en los cielos tenemos aquí una exigencia de cristo enteramente determinada la elevación infinita del espíritu a la pureza sencilla expuesta aquí como base fundamental no está dada todavía la forma de la conciliación sino propuesto el fin como un mandamiento absoluto y tocante a la referencia de esta posición del espíritu con la existencia temporal también esta pureza es presentada en ella como la base sustancial buscad primero el reino de dios y su justicia que lo demás se os dará por añadidura y los dolores de estos tiempos no merecen aquella gloria aquí dice cristo 128 que los dolores externos como tales no deben y temerse ni rehuirse pues no son nada comparados con aquella gloria pero esta doctrina se hace después polémica precisamente porque se presenta de un modo abstracto si tu ojo derecho te escandaliza arráncalo y arrójalo lejos de ti si tu mano derecha te escandaliza cortala y arrójala lejos de ti porque es mejor que pierdas uno de tus miembros que no que el cuerpo entero sea arrojado al infierno lo que podría enturbiar la pureza del alma debe ser destruido respecto de la propiedad y yucro dícese a sí mismo no os cuidéis de vuestra vida preguntando os qué comeréis y beberéis no os cuidéis de vuestro cuerpo preguntando os con qué lo vestiréis acaso no es la vida más que el sustento y el cuerpo más que los vestidos mirad las aves del cielo no siembran ni cosechan ni recogen en los graneros vuestro padre celestial ya se alimenta acaso vosotros no sois más que ellas ser hechaza pues el trabajo para asegurársela subsistencia si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dáselo a los pobres así tendrás un tesoro en los cielos y vuelve y sígueme si esto se cumpliera exactamente resultaría una inversión de lo actual los pobres serían los ricos la doctrina de cristo es tan elevada que todos los deberes y vínculos éticos resultan indiferentes a un joven que quiere sepultar a su padre le dice cristo deja a los muertos enterrar a sus muertos y sígueme quien ama a su padre y a su madre más camino es digno de mí cristo decía también quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y extendiendo la mano sobre sus discípulos decía ve de estos son mi madre y mis hermanos pues quien hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana y mi madre y le gasta decir no os figuréis que yo he venido a traer la paz sobre la tierra yo no he venido a traer la paz sino la espada he venido a separar al hijo de su padre y a la hija de su madre y a la nuera de su suegra hay en esto una abstracción de todo lo que pertenece a la realidad incluso los vínculos éticos puede decirse que en ninguna parte se ha hablado de un mundo tan revolucionario como en los evangelios pues todo lo que es en general válido es aquí considerado como indiferente como menospreciable 3 la iglesia cristiana como poder histórico este principio se ha desarrollado y toda la historia posteriores la historia de su desarrollo la realidad inmediata es esta que los amigos de cristo forman una sociedad una comunidad ya hemos advertido que sólo después de la muerte de cristo pudo venir el espíritu sobre sus amigos y que estos entonces lograron comprender la verdadera idea de dios a saber que el hombre se ha salvado y reconciliado en cristo pues en él se ha conocido el concepto de la verdad eterna que es que la esencia del hombre es el espíritu y que el hombre sólo alcanza la verdad cuando despojándose de su finitud se entrega a la pura conciencia de sí cristo el hombre como hombre en quien se ha manifestado la unidad de dios y del hombre ha resumido en su muerte y en su historia en general ya eterna historia del espíritu una historia que todo hombre ha de realizar en sí mismo para existir como espíritu o para convertirse en hijo de dios y ciudadano de su reino los fieles de cristo que se enlazan en este sentido y viven en la vida espiritual como su fin forman la comunidad que es el reino de dios donde dos o tres estén reunidos en mi nombre esto es en la determinación de lo que yo soy dice cristo allí estoy yo en medio de ellos la comunidad es una vida real y presente en el espíritu de cristo la religión cristiana no debe reducirse en modo alguno a las sentencias de cristo la verdad establecida y desarrollada se haya expuesta en los apóstoles este contenido se ha desarrollado en la comunidad cristiana la comunidad se encontró primeramente en una doble relación en relación con el mundo romano y en relación con la verdad cuyo desarrollo era su fin vamos a examinar separadamente estas dos relaciones la comunidad se encontraba en el mundo romano en el cual ya expansión de la religión cristiana debía tener lugar la comunidad hubo de empezar por mantenerse alejada de toda actividad en el estado constituyendo por sí una sociedad separada sin reaccionar a las decisiones opiniones y acciones del estado pero como estaba separada del estado y no tenía al emperador por su jefe supremo fue objeto de la persecución y del odio entonces se manifestó esa infinita libertad interna en la gran fortaleza con que fueron soportados pacientemente por la verdad suprema sufrimientos y dolores lo que ha dado al cristianismo su expansión exterior y su fuerza íntima fueron no tanto los milagros de los apóstoles como el contenido la verdad de la doctrina misma cristo mismo dice muchos me dirán en ese día señor señor no hemos profetizado en tu nombre no hemos expulsado a los demonios en tu nombre no hemos hecho muchas acciones en tu nombre entonces yo les contestaré no os reconozco apartaos de mí malditos de mi padre en lo tocante a la otra relación a la relación con la verdad es de singular importancia advertir que el dogma lo teórico se constituyó ya en el mundo romano mientras que el desarrollo del estado conforme a este principio es muy posterior los padres de la iglesia y los concilios lijaron el dogma pero el precedente desarrollo de la filosofía fue un momento capital en esta fijación ya hemos indicado anteriormente que los griegos habían espiritualizado sus dioses sensibles mediante alegorías filosóficas también los cristianos buscaron en lo histórico de su religión un sentido más hondo filón había encontrado y desentrañado en la narración mosaica algo más profundo y había idealizado lo externo del relato los cristianos hicieron otro tanto en parte con una intención polémica pero todavía más por la cosa misma pero el hecho de que los dogmas hayan entrado en la religión cristiana por medio de la filosofía no autoriza para afirmar que sean extraños al cristianismo y no le pertenezcan el punto de donde algo proviene es por completo indiferente la cuestión es tan solo es verdadero en sí y por sí muchos creen que con decir que algo es neoplatónico ya es esto bastante para desterrarlo del cristianismo pero no se trata tan solo de saber si una doctrina cristiana se encuentra tal cual en la biblia cosa a que reducen todos los exegetas modernos la letra mata el espíritu vivifica dicen ellos mismos y sin embargo lo desfiguran tomando el entendimiento por el espíritu es la iglesia la que ha conocido y fijado aquellas doctrinas es el espíritu de la comunidad incluso hay un artículo de la doctrina que dice creo en la santa iglesia el propio cristo ha dicho el espíritu os guiará en toda verdad en el concilio de nicea se fijó por último en el año 325 después de jc una profesión de fe a la cual nos ajustamos aún hoy esta profesión de fe no tenía sin duda forma especulativa pero lo profundamente especulativo se haya enlazado del modo más íntimo con la manifestación de cristo mismo ya en san juan 129 vemos el comienzo de una concepción más profunda se unen aquí el más profundo pensamiento con la figura de cristo con lo histórico y exterior y la grandiosidad de la religión cristiana es precisamente que a pesar de toda esta profundidad resulta fácilmente comprensible por la conciencia en un sentido exterior ya la vez incita a profundizar en ella es adecuada pues a todo grado de cultura y satisface a la vez las más altas exigencias después de haber expuesto así la relación de la comunidad con el mundo romano por una parte y con la verdad contenida en el dogma por otra vengamos ahora al tercer punto que es a la vez doctrina y mundo exterior quiero decir a la iglesia la comunidad es el reino de cristo cuyo espíritu activo y presente es cristo pues este reino tiene una presencia real no una presencia puramente futura por eso esta presencia espiritual tiene también una existencia exterior no sólo paralelamente al paganismo sino a toda existencia temporal en general pues la iglesia en cuanto que tiene existencia exterior no es sólo una religión frente a otras religiones sino también una existencia temporal junto a otras existencias temporales la existencia religiosa es regida por cristo el reino temporallo es por la voluntad de los propios individuos ahora bien en este reino de dios debe haber una organización al principio todos los individuos se saben llenos de espíritu la comunidad entera conoce la verdad y la expresa sin embargo junto a este carácter de comunidad aparece la necesidad de una jerarquía en la dirección hay la enseñanza una jerarquía que se distinga de la multitud de los fieles como directores son elegidos aquellos que se distinguen por su talento su carácter la energía de su piedad su santa vida su sabiduría y cultura en general los directores los que conocen la vida sustancial universal los que enseñan esta vida los definidores de la verdad hay los dispensadores del goce de la verdad se distinguen de la comunidad como los que saben y gobiernan se distinguen de los gobernados el espíritu como tal corresponde a la desde el momento en que el espíritu está en los directores como algo existente por sí y consciente de si la dirección es una autoridad en lo espiritual como en lo temporal una autoridad en la verdad y en la conducta del sujeto en relación con la verdad relación que debe consistir en que el individuo se conduzca conforme a la verdad esta distinción hace que en el reino de dios se produzca un reino sacerdotal este es esencialmente necesario pero la existencia de un régimen de autoridad en lo espiritual tiene también su fundamento en el hecho de que la subjetividad humana como tal no se haya todavía desarrollada la mala voluntad ha sido anulada pero la voluntad no ha sido aún en cuanto humana formada por la divinidad o sea que la voluntad humana es libre solamente de un modo abstracto no en su realidad concreta pues toda la historia posterior no es más que la realización de esta libertad concreta hasta aquí la libertad finita ha sido tan sólo anulada para alcanzar la infinita y la luz de la libertad infinita no ha iluminado todavía lo temporal la libertad subjetiva no tiene aún valor como tal el conocimiento no se sostiene por su propio pie sino que existe sólo en el espíritu de una autoridad extraña así es como este reino espiritual llega a determinarse en un reino sacerdotal como relación de la sustancia del espíritu con la libertad humana a esta organización interna se agrega que la comunidad adquiere también una exterioridad determinada y una propiedad temporal como propiedad del mundo sacerdotal allá se bajó una protección especial y la consecuencia inmediata de ello es que la iglesia no tiene que pagar impuestos al estado y que los clérigos se hayan sustraídos a la jurisdicción temporal por eso la iglesia cuida de su gobierno propio en atención a sus bienes y a sus propios individuos así nace en la iglesia el espectáculo contradictorio de que sólo personas privadas y el poder del emperador estén en él lado temporal y en el otro la perfecta democracia de la iglesia que se elige sus directores sin embargo esta democracia se convierte pronto en aristocracia por la consagración sacerdotal pero el desarrollo subsiguiente de la iglesia no es de este lugar sino que pertenece al mundo posterior por la religión cristiana ha llegado pues a la conciencia la idea absoluta de dios en su verdad en esta conciencia el hombre se encuentra igualmente recogido según su verdadera naturaleza que está dada en la intuición determinada del hijo el hombre considerado como finito por sí es a la vez imagen de dios y fuente de la infinitud en sí mismo es fin de sí mismo tiene en sí mismo valor infinito y está determinado para la eternidad tiene por consiguiente su patria en un mundo suprasensible en una interioridad infinita a la que llega solamente mediante la ruptura con la existencia y el querer naturales y mediante su trabajo para romper estos en sí tal es la condición religiosa esta suprema conciencia tiene consecuencias temporales y se determina también de otro modo para entrar en el círculo y en el movimiento de la vida religiosa la naturaleza humana debe de ser susceptible de ella esta facultad es la para aquella 130 lo que nos falta por considerar ahora son por tanto las determinaciones que resultan para el hombre del hecho de ser conciencia de sí mismo en cuanto que su naturaleza espiritual existe como punto de partida y supuesto estas determinaciones todavía no son de índole concreta sino constituyen solamente los primeros principios abstractos que por la religión cristiana han sido ganados para el reino temporal la primera consecuencia con respecto a la realidad es la proscripción de la esclavitud esta es imposible y en el cristianismo porque el hombre está considerado ahora como lo que es en sí es pues intuido en dios de un modo totalmente universal todo individuo es objeto de la gracia de dios y del fin último divino dios quiere que todos los hombres sean bienaventurados prescindiendo de toda particularidad en sí y por sí el hombre ya como hombre tiene un valor infinito y precisamente este valor infinito borra toda particularidad de nacimiento y de patria el hombre no vale por ser judío o griego por haber nacido bien o mal sino por ser hombre donde el cristianismo es real no puede existir la esclavitud contra esto no se puede objetar por tanto ni el hecho de que aún hoy exista esclavitud ni el modo como ha cesado pues no ha sido suprimida en realidad por un emperador y por órdenes exteriores sino que el espíritu la ha eliminado el segundo principio es la interioridad del hombre en relación con lo contingente la humanidad tiene este terreno de libre espiritualidad en sí y por sí y de él ha de partir todo lo demás y lugar en que el espíritu divino debe morar y estar presente es la interioridad espiritual que ha de ser el lugar de la decisión para toda contingencia de aquí se sigue que lo que consideramos anteriormente en los griegos como forma de la eticidad ya no tiene su posición en la misma determinación dentro del mundo cristiano pues aquella eticidad es el hábito irreflexivo más el principio cristiano es la interioridad existente por sí es el terreno en que crece lo verdadero una eticidad irreflexiva no puede ya tener lugar frente al principio de la libertad subjetiva la libertad griega era la de la dicha y el genio estaba condicionada aún por esclavos y por oráculos pero ahora aparece el principio de la libertad absoluta en dios el hombre ya no está ahora en la relación de la dependencia sino del amor en la conciencia de que pertenece a la esencia divina con respecto a los fines particulares el hombre se determina ahora a sí mismo y se conoce como poder universal de todo lo finito todo lo particular retrocede ante la esfera espiritual de la interioridad que sólo se anula ante el espíritu divino con esto desaparecen todas las supersticiones de los oráculos y augurios el hombre es reconocido como un poder infinito de decisión la forma de la eticidad ha cambiado por tanto completamente la eticidad vea ya no existe lo que ahora es ético puede ser sin duda costumbre hábito pero sólo en cuanto que procede de lo interior precisamente lo interior el sujeto es lo completamente justificado hay dos maneras de subjetividad la una es particularidad arbitrariedad la otra verdadera subjetividad interior cierto que la contingencia se desata frente a la subjetividad pero ésta tiene por eso su freno interior todo lo exterior recibe su significación del espíritu el cuallo determina como algo exterior y solamente lo deja existir como tal por eso ya no necesita ser la simple expresión plástica de lo interior la voluntad libre es la que lo mediatiza todo y así la mediación acontece tanto por el provecho individual como por intereses universales la individualidad ya no debe ser sacrificada pero existe también la interioridad espiritual superior de este modo nacen ahora dos mundos uno suprasensible pero que como perteneciente a la conciencia subjetiva se halla también sobre la tierra y se vincula a la existencia la iglesia y por otra parte la tierra temporal el estado que está vinculado en primer término al gobierno de la finitud hay pues en realidad dos estados el lugar interior tiene por un lado la determinación de formar al ciudadano de la vida religiosa de hacerle conforme al espíritu de dios más por otro lado este lugar es el punto de partida para la relación temporal y el tema de la historia cristiana la conversión piadosa no debe permanecer en el interior del ánimo sino que ha de transformarse en un mundo real y presente que se conduzca según la determinación de aquel espíritu absoluto la piedad del ánimo no implica todavía que la voluntad subjetiva en su relación con el exterior esté sometida a esta piedad sino que vemos aún todas las pasiones surgir dentro de la realidad y tanto más cuanto que esta realidad recibe la determinación de ilícita y sin valor desde las alturas del mundo inteligible el tema es por tanto que la idea del espíritu sea infundida también en el mundo del presente inmediato espiritual sobre esto hay que hacer todavía una observación general se ha querido establecer en todo tiempo una oposición entre la razón hay la religión como entre la religión y el mundo pero considerada desde más cerca es sólo una diferencia la razón en general es la esencia del espíritu así del divino como del humano la diferencia entre la religión y el mundo consiste solamente en que la religión como tal razón existe en el ánimo y en el corazón y es en dios un templo de la verdad y de la libertad representadas el estado por el contrario es según la misma razón un templo de libertad humana en el saber y querer de la realidad cuyo contenido mismo puede ser llamado incluso divino así la libertad está afirmada y confirmada por la religión puesto que el derecho ético en al estado es solamente el desarrollo de lo que constituye el principio fundamental de la religión el asunto de la historia es solamente que la religión aparezca como razón humana que el principio religioso que habita en el corazón del hombre se ha realizado también como libertad temporal así queda suprimida la división entre el interior del corazón hay la existencia más a esta realización está llamado otro pueblo otros pueblos los pueblos germánicos dentro de la antigua roma el cristianismo no puede hallar su suelo real ni dar forma a un imperio cuarta parte el mundo germánico sinopsis la dificultad subjetiva de la historia moderna consiste en que nosotros mismos somos esta materia y por consiguiente carecemos de imparcialidad la dificultad objetiva nace de que aquí son satisfechos los fines de la voluntad particular subjetiva el fin último es la unión del ser en y para sí con los fines particulares sin un principio la particularidad no puede ser todavía una con el fin último y absoluto los fines particulares son todavía distintos y la voluntad particular desconoce su absoluto fin último la voluntad particular lucha quiere este fin pero desconoce su verdadero interior en esta lucha combate lo que verdaderamente quiere más de este modo es como lo realiza la voluntad está impulsada por la verdad pero es aún turbia y por eso tenemos frecuentemente que juzgar esta verdad precisamente del modo opuesto a aquel en que aparece en la historia de los pueblos vemos pues que los individuos y los pueblos consideran como su mayor ventura lo que es su desdicha e inversamente como su mayor desdicha lo que es su ventura la verite coma en la repousant tonel en brase europa llega a la verdad justa y cabalmente por haberla rechazado en este movimiento origen la providencia en sentido propio puesto que realiza su fin absoluto y su honra con los infortunios y sufrimientos con los fines particulares y la voluntad inconsciente de los pueblos la idea domina pues aquí en la forma de la providencia que realiza sus fines con la voluntad contraria de los pueblos entre los griegos y los romanos ambas cosas no se hallan tan separadas estos tienen en mayor grado la conciencia justa que no se desconoce a sí misma de lo que quieren y deben en la historia moderna hay un torbellino de acontecimientos los cuales tienen al fin por resultado lo que ya constituía el impulso íntimo con arreglo a esto hay que juzgar la importancia de los mismos y así acontecimientos producidos a fuerza de genio pueden parecer insignificantes porque no tienen ningún resultado el asiento del imperio germánico es la europa occidental la historia universal entra aquí en un teatro enteramente nuevo que cesar le abrió en el nordeste de europa se han establecido los eslavos de cuyo origen sabemos poco los encontramos en la ribera del elba a lo largo del sahale a través de la turingia hasta el danubio y al sur de ella danubio abajo y hasta en las riberas del rin entre ellos se han deslizado los húngaros esta masa de eslavo se ha establecido junto a los germanos pero este elemento aún no figura en la serie de la evolución del espíritu y no necesitamos detenernos en él los pueblos germánicos han ocupado el resto de la europa occidental el cristianismo los une el fundamento del estado y de la constitución es entre ellos el desarrollo de la libertad la forma peculiar de este proceso es lo que hemos de considerar es muy importante advertir aquí cuán distintos fueron los caminos por donde se formaron los germanos por una parte y los griegos y romanos por la otra los germanos recibieron el impulso evolutivo de una cultura extranjera su cultura sus leyes y religión son extranjeras la evolución empezó pues por lo exterior y sólo más tarde vino el interiorizarse los pueblos germánicos tenían una cultura muy atrasada todavía cuando se extendieron por el mundo romano la comunidad de las naciones era muy superficial y el rasgo capital era la autonomía del individuo la política era tan extraña a los germanos que acometieron a los trevisos pertenecientes sin embargo a su nación cuando césar les invitó a ello y fue simplemente por el botín esto mismo les movió en pero después a atacar a los romanos en su campo el mundo germánico recibió ya hechas la cultura y la religión romana se existía sin duda una religión germánica y nórdica pero no había echado raíces firmes en el espíritu nos han sido conservadas tradiciones míticas del norte pero no sabemos dónde estas representaciones tienen propiamente su patria y hasta dónde se extienden la religión cristiana que los germanos adoptaron se había convertido en un perfecto sistema dogmático por obra de los concilios y de los padres de la iglesia que poseían toda la cultura del mundo grecorromano en especie haya filosofía y la iglesia se había convertido en una perfecta jerarquía la iglesia opuso a sí mismo una lengua totalmente constituida la latina a la lengua nacional de los germanos el mismo exotismo había en el arte y la filosofía lo conservado de la filosofía alejandrine y de la lógica aristotélica en las obras de boecio y otros fue todo lo que hubo en occidente durante muchos siglos lo mismo pasaba con la forma de la soberanía temporal los príncipes godos y otros príncipes se hacían llamar patricios de roma y más tarde ser estableció el imperio romano el mundo germánico parece pues exteriormente una simple prolongación del romano pero palpitaba en él un espíritu completamente nuevo por el cual había de regenerarse el mundo el espíritu libre que descansa sobre sí mismo la obstinación absoluta de la subjetividad frente a esta intimidad se sitúa el contenido común ser absolutamente otra cosa la diferencia y oposición que nace de estos principios es la de la iglesia y el estado por una parte desarrolla se la iglesia como la existencia de la verdad absoluta pues la iglesia es la conciencia de esta verdad y a la vez la causa de que el sujeto sea conforme a ella en la otra parte se haya la conciencia temporal arraigada con sus fines en el mundo el estado que nace del sentimiento de la lealtad de la subjetividad en general la historia europea es el desarrollo de cada uno de estos principios por sí en la iglesia y el estado luego la oposición de ambos no entre sí solamente sino consigo mismo pues cada uno es el mismo una totalidad y por último viene la conciliación de este antagonismo primeramente debe considerarse la constitución del estado terrenal y aquí es claro ante todo que no puede ser un despotismo oriental lo que determina las costumbres no puede existir como una ley exterior ni como una necesidad natural el hombre es libre en sí mismo y no puede ser rebajado por un mandato exterior tampoco existe la ingenua unidad de la libertad ética por la cual mi voluntad se identifica de un modo inmediato con la voluntad del estado sino que mi voluntad subjetiva existe en interna peculiaridad por sí misma tampoco hay aquí un servicio al fin limitado y finito de una aristocracia romana la autoridad temporal tiene su lugar puramente en lo exterior ya no puede arrastrar en su esfera lo moral ni tampoco la relación ética familiar pero la obediencia al orden temporal ha de ser compatible con el fin subjetivo individual y el interés privado ha de alcanzar su satisfacción dentro de esta exterioridad por eso el derecho y el estado han de ser justos en sí en sus fines independientemente de los intereses privados y de la opinión particular el estado ha de ser por sí fuerte ha de ser por sí una esfera de real necesidad exterior que no haya menester inmediato de la eticidad ni directo de la religión ha de ser una firme naturaleza que haga frente a la conciencia esta ha de someterse a él como a un poder superior el estado ha de ser pues racional en sí aun cuando no sea reconocido por la opinión subjetiva ha de ser justo en sí con más o menos conocimiento de suerte que el concepto pueda satisfacerse en el de estos esenciales momentos se sigue que todos los momentos de la idea misma han nacido y se han desarrollado al desarrollar el estado su naturaleza este es el principio de la monarquía moderna la idea de aquello mediante lo cual se realiza la libertad preséntase en la monarquía moderna bajo la forma de una naturaleza y cada momento constituye una figura independiente que es a la vez órgano del organismo total la génesis histórica de un estado semejante es por necesidad romántica esto us que lo que concurre a tal fin tiene lugar de un modo inconsciente y parece verificarse como algo contingente pues la espiritualidad es precisamente necesidad exterior ningún estado de la edad moderna ha llegado a tener sus leyes como a ellas llegaron a tenas o roma sino que todo ha surgido de una manera contingente se ha sentido tal o cual necesidad que ha sido satisfecha por tal o cual y las pasiones e intereses de los príncipes de las clases etc han producido las leyes las pretensiones de las distintas partes han chocado unas con otras y así es como se ha formado el conjunto cuya necesidad había sentido el espíritu lo contrario surge al punto donde el todo se ha manifestado la historia hasta la época más reciente es la evolución de estas consecuencias recordemos los momentos capitales del curso exterior de la misma el nuevo principio no puede desarrollarse entre los romanos el portador de esta idea es un pueblo nórdico el imperio romano ha llegado en sí hasta la monarquía de un esto de un irracional seco abstracto de un orden que sólo es orden de un poder que no es nada más que esto todos los súbditos son pues personas tan abstractas que sólo entran en relaciones jurídicas ahora bien el progreso es el desarrollo de la libre particularidad y ésta constituye también el carácter de los distintos estados pero de tal suerte que éstos se hayan unidos en relación mutua los estados tienden a la independencia y ésta es su honor la tenacidad el retraerse en sí mismos es lo que tienen de común con los estados griegos por este lado la historia debe considerar el desarrollo de los distintos estados y el de su iglesia y constitución pero en todos los principios germánicos existe junto a la diversidad cierta uniformidad y por esta causa la independencia debe considerarse tan sólo como un principio formal no reina entre los estados una absoluta diferencia como entre grecia y persia cada vez que un estado ha sido incorporado a otro a perdido solamente su independencia formal pero no su religión ni sus leyes ni lo concreto de su vida la tendencia de los estados se dirige también pues a su unidad los estados tienen una inclinación mutua una relación que produce guerras amistades necesidades dinásticas pero aún reina otra unidad ya que aquella corresponde a la hegemonía griega y aquí en pero lo hegemónico es el espíritu de esta índole es en la primera época la unidad del imperio franco bajo carlo magno la relación entre aquella independencia y esta unidad se inclina tan pronto a un lado como al otro por otra parte el conjunto de los estados cristianos se haya orientado hacia el exterior como un mundo de la unidad y de la plenitud en el cual el principio está cumplido esta relación con el exterior es algo enteramente distinto de lo que pasaba entre los griegos y romanos los griegos y romanos habían ya madurado en sí mismos cuando volvieron la vista hacia el exterior los germanos a la inversa empezaron por salir de sí por inundar el mundo y someter a los estados en sí corrompidos y minados de los pueblos cultos sólo entonces comenzó su desarrollo que toma principio en una cultura extraña en una religión en una constitución y legislación extrañas los germanos se han hecho cultos recibiendo y superando lo extranjero y su historia es principalmente un entrar en sí y referirse a sí mismo sin duda a el occidente ha salido de sí en las cruzadas y en el descubrimiento y conquista de américa pero en estas empresas no entró en contacto con un pueblo histórico anterior a él no desalojó un principio que hubiese dominado el mundo hasta entonces la relación con el exterior acompaña aquí la historia pero no trae consigo modificaciones esenciales en la naturaleza de los estados sino que ostenta más bien el sello de las evoluciones internas la iglesia señala al más allá y toma disposiciones pensando en el futuro más sólo para las particularidades los individuos son preparados para la eternidad en cuanto que los sujetos particulares viven siempre como tales en el particularismo pero la iglesia tiene el espíritu de dios presente en ella y dice al individuo tus culpas te son perdonadas y el individuo alcanza el goce de la reconciliación y vive sobre la tierra como en el cielo la iglesia es por este lado el reino de los cielos en el presente y el mundo cristiano es el mundo de la perfección el principio está cumplido y con esto ha llegado el fin de los días la idea ya no puede ver en el cristianismo nada insatisfecho por eso la cristiandad no tiene una verdadera relación con el exterior ya no tiene un exterior absoluto sino sólo uno relativo que está superado en sí y respecto del cual sólo se trata de manifestar que está superado la relación con el exterior se revela pues justamente en que ese exterior está superado el maometanismo por el contrario es algo dirigido hacia afuera con la instauración del principio cristiano la tierra se ha hecho del espíritu se circunna vega la tierra que desde ahora es redonda para los europeos lo que todavía no está dominado por estos o no vale la pena o está destinado a estarlo la relación con el exterior ya no es por tanto lo determinante las revoluciones tienen lugar en el interior de aquí se sigue que los periodos en la historia del mundo germánico no se determinan como entre los griegos y romanos por las dos relaciones con el exterior la relación retrospectiva con el pueblo histórico anterior y la relación prospectiva con el venidero un principio enteramente distinto es aquí decisivo el espíritu germánico es el espíritu del mundo moderno cuyo fin es la realización de la verdad absoluta como autodeterminación infinita de la libertad que tiene por contenido su propia forma absoluta esta idea debe ahora hacerse presente en la conciencia de sí misma en el mundo real el principio del imperio germánico debe ser ajustado a la religión cristiana el destino de los pueblos germánicos es el de suministrar los portadores del principio cristiano el principio de la libertad espiritual tanto en sentido temporal como religioso el principio de la reconciliación fue depositado en el espíritu ingenuo e incultó aún de aquellos pueblos a los que se encomendó la misión de servir al espíritu universal no sólo teniendo por sustancia religiosa el concepto de la verdadera libertad sino además formándose con arreglo a él para que el verdadero concepto se realizase en ellos y se manifestase libremente en el mundo saliendo de la conciencia subjetiva conforme a esta misión pueden describirse los tres periodos de este mundo e indicarse las épocas con que se inician la aparición de las naciones germánicas en el imperio romano forma la primera época con ella empieza el periodo del primer desarrollo de estos pueblos que entran en posesión de occidente como pueblos cristianos dada la barbarie e incultura de estos pueblos su aparición no presenta gran interés empieza por reinar la ruda unidad de lo espiritual y lo temporal que es inmediate y muy distinta de la producida por el espíritu el mundo cristiano se presenta luego como cristiandad como una masa en que lo espiritual y lo temporal constituyen sólo dos distintos aspectos este periodo llega hasta carlo magno el segundo periodo es el del desarrollo de ambos aspectos hasta su independencia y oposición la iglesia por sí como teocracia y el estado por sí mismo como monarquía feudal el imperio franco de carlo magno constituye la época inicial este imperio es el imperio universal sobre todo los germanos y luego en conjunto el imperio romano germánico carlo magno se había aliado con la santa sede contra los lombardos y la nobleza romana se produjo así una alianza del poder espiritual con el temporal y pareció que debía iniciarse un reino celestial sobre la tierra puesto que la reconciliación se había cumplido pero justamente en este tiempo se nos presenta en lugar del reino celestial y espiritual la interioridad del principio cristiano que se revuelve hacia el exterior y sale fuera de sí la libertad cristiana se ha convertido en el extremo opuesto tanto en el aspecto religioso como en el temporal se ha convertido por un lado en la más dura servidumbre y por otro en el más inmoral libertinaje y en la crudeza de todas las pasiones este tránsito a través de la diferenciación es necesario para la cultura el espíritu necesita conocerse como otro como algo que está fuera de sí mismo en este periodo hay que destacar singularmente dos puntos de vista el uno es la formación de los estados que se presentan en una subordinación de obediencia de suerte que todo se torna derecho particular fijo sin el sentido de la universalidad esta subordinación de obediencia se manifiesta en el sistema feudal el segundo punto de vista es la oposición entre la iglesia y el estado esta oposición sólo existe porque la iglesia que tenía el ministerio de los santos desciende al poder temporal y este poder parece tanto más execrable cuanto que todas las pasiones se justifican con la religión el fin del segundo y a la vez el comienzo del tercer periodo la tercera época en esta evolución es el tiempo del reinado de carlobe en la primera mitad del siglo 16 el tiempo de la gran monarquía española frente a la primera unidad la unidad real hay que definir está como la unidad ideal el poder temporal aparece ahora como volviendo en sí a la conciencia de que también tiene un derecho en la eticidad justicia honra decía actividad del hombre aquí se ha fijado toda particularidad en los privilegios y en los derechos particulares en los diferentes reinos y estados y también en las distintas clases sociales así como éstas se hallan en el interior de los estados aisladas en sus derechos particulares así los estados se hallan también aislado los unos frente a los otros su relación con el exterior es meramente diplomático política nace la representación del equilibrio europeo pero esta unidad es solamente una unidad exterior o ideal en un sentido subordinado la significación ideal superior es la del espíritu que retorna en sí mismo desde el embotamiento de la conciencia surge la conciencia de la justificación de sí mismo mediante el restablecimiento de la libertad cristiana el principio cristiano ha pasado por la formidable disciplina de la cultura y la reforma le da su verdad y realidad son los tiempos en que el mundo se hace patente también en su ámbito exterior con el descubrimiento de américa y se hace patente también dentro del mundo suprasensible es una religión real ya que en el arte se da claridad sensible pero luego por el contrario culmina en el elemento del espíritu más íntimo mediante la reforma este tercer periodo del mundo germánico va de la reforma a nuestros tiempos e uno principio del espíritu libre se ha hecho aquí bandera del mundo y desde él se desenvuelven los principios universales de la razón el pensamiento formal el entendimiento se había desarrollado ya pero el pensamiento sólo alcanza su verdadero contenido mediante la reforma mediante la red y viva conciencia concreta del espíritu libre el pensamiento empezó entonces a ser cultivado de él se sacaron y se establecieron los principios con los cuales había de reconstruirse la constitución del estado la vida pública debe organizarse ahora con conciencia conforme a la razón la costumbre y la tradición ya no valen los distintos derechos necesitan legitimarse como fundados en principios racionales así se realiza la libertad del espíritu podemos distinguir estos periodos como los reinos del padre del hijo y del espíritu el reino del padre es la masa sustancial e indivisa en mero cambio como el reinado de saturno que devora a sus hijos el reino del hijo es la aparición de dios pero en relación solamente con la existencia temporal apareciendo en esta como algo extraño el reino del espíritu es la reconciliación estos tres periodos pueden compararse también con los imperios anteriores el imperio germánico puesto que debe considerarse como el de la totalidad manifiesta en sí la repetición determinada de las épocas anteriores el tiempo de carlo magno es comparable al imperio persa es el imperio de la dominación general y más exactamente el de la unidad sustancial pero aquí ya no en el sentido oriental sino de tal suerte que esta unidad se basa en lo interior en el espíritu como espontánea unidad de lo espiritual como interiormente espiritual con lo temporal eclesiástico la época de la reforma puede compararse con el mundo griego en tiempos de pericles como lútero con sócrates así león podría compararse con pericles pero en verdad falta un pericles en esta época carlos tiene enorme posibilidad de medios exteriores y parece absoluto en su poder más le falta el espíritu interior el medio absoluto de una libre dominación esta es la época del espíritu que se aclara a sí mismo en la división real ahora es cuando en el mundo germánico resaltan las diferencias y se muestran esenciales el tercer periodo el de los últimos tiempos el de nuestro tiempo es comparable con el mundo romano es también una unidad de lo universal pero no una unidad de la dominación mundial abstracta sino la hegemonía del pensamiento consciente de sí que quiere y conoce lo universal irige el mundo el fin inteligente del mundo se haya ahora presente los privilegios y las particularidades se esfuman y los pueblos han de querer lo justo no privilegio sino lo justo lo que ata a los pueblos no es por consiguiente los tratados sino los principios el derecho en sí y por sí a sí mismo la religión puede sostener la prueba que consiste en comprender al pensamiento la esencia absoluta o si no lo tiene en retirarse de la exterioridad del entendimiento reflexivo y recluirse en la fe o incluso desesperada del pensamiento y huyendo por completo de él adherir a la superstición porque también esta es producto del pensamiento capítulo 1 primer periodo el comienzo 1 el imperio bizantino con constantino el grande ocupa la religión cristiana el trono imperial a constantino sigue luego una serie de emperadores cristianos que no es interrumpida más que por juliano pero este no pudo hacer otra cosa por la vieja religión muy decaída el imperio romano comprendía todo el mundo culto desde el océano occidental hasta el tigris y desde el interior de áfrica hasta el danubio panonia dacia en este enorme imperio estuvo muy pronto difundida generalmente la religión cristiana ya hacía tiempo que romano era la residencia absoluta de los emperadores algunos de estos antes de constantino habían residido en milán u otros lugares y constantino fundó una segunda residencia en la antigua bizancio que recibió desde entonces el nombre de constantinopla desde un principio la población de constantinopla fue cristiana y constantino no ahorró medios para equiparar en magnificencia su nueva residencia a la antigua el imperio subsistió en su íntegra totalidad hasta teodosio el grande quien convirtió en definitiva la separación que anteriormente había severificado por algún tiempo teodosio repartió el imperio entre sus dos hijos el reinado de teodosio tuvo el último resplandor del brillo que había magnificado al mundo romano bajo su mando fueron cerrado los templos paganos abolido los sacrificios y ceremonias y prohibida la religión pagana poco a poco esta religión fue desapareciendo por sí misma los oradores paganos de esta época no encuentran palabras con que expresar su admiración y su extrañeza por el contraste enorme entre los tiempos pasados y los presentes nuestros templos se han convertido en tumbas los lugares sagrados que antes estaban adornados con las sagradas estatuas de los dioses están cubiertos de huesos sagrados reliquias objeto de la veneración son ahora hombres que han padecido una muerte vergonzosa por sus crímenes y cuyos cuerpos han sido conservados en sal todo lo despreciable es ahora sublime y todo lo que se consideraba alto y noble está ahora en el polvo del suelo los últimos paganos se expresan con quejas profundas este enorme contraste el imperio romano quedó pues repartido entre los dos hijos de teodosio el mayor arcadio obtuvo el imperio de oriente la grecia antigua contracia el asia menor siria egipto el mineonorio obtuvo el imperio de occidente italia áfrica españa galia britania inmediatamente después de la muerte de teodosio produjeron se disturbios y las provincias romanas fueron violentadas por las naciones extranjeras ya en tiempos del emperador valente habían pedido los visigodos empujados por los unos tierras para establecerse aquen de el danubio fueron les concedidas a cambio de que ellos se encargaran de defender por esa parte las fronteras del imperio pero víctimas de malos tratos los visigodos se sublevarón y vencieron a valente que quedó muerto en el campo de batalla los emperadores siguientes trataron con grandes miramientos a los príncipes de estos godos alarico audaz príncipe godo atacó italia estilicón general y ministro de honorio contuvo a los godos en 403 en la batalla de poyentia más tarde venció también a radagasio general de los alanos suevos etc alarico entonces se encaminó hacia galia y españa pero volvió a italia cuando estilicón hubo caído y saqueó a roma en el año 410 más tarde acercose a tila con el terrible poder de los unos una de esas manifestaciones puras de la índole oriental que como tormenta se precipitan a y lo asolan todo pero al poco tiempo han desaparecido hasta el punto de que sólo quedan visibles las ruinas producidas a tila entró en galia donde en 451 tropezó contra aecio en chalon sur marne la victoria permaneció indecisa a tila penetró más tarde en italia y murió en el año 453 poco después roma fue tomada y saqueada por los vándalos al mando de genserico por último la dignidad del emperado romano occidental convirtió se en una farsa albano título puso fino do acro rey los érulos el imperio de oriente siguió existiendo durante mucho tiempo mientras en occidente se formaba un nuevo pueblo de cristianos con las hordas de los bárbaros recién llegados estos dos imperios hacen un contraste sumamente notable por una parte la religión cristiana se establece en una cultura firme que no había nacido de ella en cambio en la europa occidental da la cultura a una muchedumbre bárbara que carece de ella aquí pues comienza el proceso de la cultura desde el principio y parte del cristianismo la religión cristiana había empezado por mantenerse apartada del estado y la formación que recibiera referíase al dogma a la organización interior a la disciplina etc pero ahora dominaba y se había convertido en fuerza política en motivo político vemos pues la religión cristiana en dos formas por un lado naciones bárbaras que tienen que empezar su cultura por el principio y necesitan adquirir los primeros elementos de la ciencia del estado jurídico de la constitución política por otro lado pueblos cultos que se hallan en posesión de la ciencia griega y de la refinada cultura oriental la legislación civil estaba perfecta entre estos pueblos habían la hecho y completado los grandes jurisconsultos romanos de manera que la colección que reunió el emperador justiniano provoca aún hoy la admiración del mundo bajo este mismo emperador extendióse el imperio romano de oriente hacia occidente merced a las conquistas que belisario hizo en italia y áfrica en el imperio bizantino tenemos ante los ojos el mejor ejemplo de la necesidad de que un pueblo haya producido su propia cultura en el sentido de la religión cristiana la historia del cultísimo imperio de oriente donde debiera creerse que habría de conservarse en su verdad y pureza el espíritu del cristianismo nos ofrece una serie milenaria de constantes crímenes debilidades bajezas y falta de carácter que constituyen el cuadro más espantoso y menos interesante aquí se ve cómo la religión cristiana puede ser abstracta y como tal débil precisamente por ser tan pura y tan espiritual en sí misma también puede separarse por completo del inundo como sucede en el monaquismo que tuvo principio en egipto corriente es la representación hay la tesis al hablar del poder de la religión sobre el ánimo de los hombres de que si el amor cristiano fuese universal la vida privada y política serían perfectas y la situación del inundo sería completamente justa y moral esto sin duda un pío deseo pero no sea justa a la verdad porque la religión es algo interior que pertenece exclusivamente a la conciencia en el sentido moral pero frente a esta conciencia están las pasiones y los apetitos y para que el corazón la voluntad la inteligencia sean verdaderos es necesario que se hayan educado lo justo tiene que convertirse en costumbres en hábito la actividad real debe elevarse hasta ser una acción racional el estado tiene que tener una organización racional y esta es la que hace que la voluntad de los individuos sea una voluntad realmente jurídica justa la luz en la oscuridad produce sin duda colores pero no un cuadro animado por el espíritu el imperio bizantino constituye un gran ejemplo de cómo la religión cristiana puede permanecer abstracta en un pueblo oculto si toda la organización del estado y de las leyes no se reconstruye según el principio de esta religión el imperio oriental fue el conservador del cristianismo industria comercio ciencia florecieron en él y debiera creerse que ni hubo de echar sus principales raíces el cristianismo pero la cultura de los hombres no es importante para el cristianismo si existe una constitución racional que permita el advenimiento de la libertad esto en pero no sucedía en el imperio oriental por esta razón vemos en él el estado y la iglesia enredados en las más repugnantes luchas no existe propiamente oposición entre la iglesia y el gobierno profano sin embargo la iglesia está en manos más innobles y las peores pasiones dominan a los jefes de una y otro el pueblo no tiene aún una constitución libre aunque según la religión todos están legitimados por igual así resulta que en lo que toca a la religión donde todos son iguales existe una democracia pero al mismo tiempo domina el despotismo como entre los maometanos el cristianismo en bizancio hallábase en las manos de la heci de la plebe más desenfrenada la brutalidad más plebe ya por una parte y la vileza cortesana por la a otra se lanzan sobre la religión se legitiman por medio de la religión y profanan la religión convirtiéndola en algo monstruoso en esto consistía la corrupción enorme del imperio oriental por lo que a la religión se refiere dos fueron los intereses preponderantes la determinación del concepto doctrinal y la ocupación de los cargos eclesiásticos el cristianismo tomó pronto la orientación que consiste en explicar definir lo objetivo los dogmas ahora esto ofrece menos interés porque miramos más a la religiosidad a lo subjetivo de la religión los padres de la iglesia filosofaron e intentaron dar satisfacción al espíritu pensante reflexionaron sobre las doctrinas sencillas del cristianismo conformemente a las necesidades del espíritu tras de lo cual se dedicaron también a la ordenación de las fiestas pero esta reflexión se unió con todas las particularidades de las pasiones disputose sobre el dogma el pueblo tomó parte en estas disputas la determinación del concepto doctrinal correspondía sin duda a los concilios y a los obispos pero el principio de la religión cristiana es la libertad la evidencia subjetiva por eso las disputas caían también en las manos de la multitud gregorio de nisa dice en algún pasaje 131 que la ciudad constantinopla estaba llena de obreros artesanos y mercaderes que discutían sobre las verdades divinas si queréis cambiar una moneda de plata a un hombre este filosofa sobre el creado y el increado si preguntáis el precio de una libra de pan se os dará por respuesta que el hijo es inferior al padre y si preguntáis por el baño se os contestará que el hijo nació de la nada la idea del espíritu que está contenida en el dogma era pues tratada con ausencia de toda espiritualidad estas discusiones dieron lugar incluso a tremendas guerras civiles en constantinopla y en toda asia tuvieron lugar muertes y saqueos y por doquiera se presenciaban escenas de asesinato robo e incendio por causa de los dogmas cristianos pueden citarse las disputas de los arrianos de los nestorianos etcétera que fueron al mismo tiempo revueltas por su causa se libraron batallas se quemaron ciudades se asesinaron ciudadanos las definiciones teológicas incluso sobre pequeñeces extremas eran causa de derramamientos de sangre una famosa disputa se encendió por ejemplo en constantinopla y antioquía en torno del himno del el trisagio las palabras son santo 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 es el señor dios sabaot pues bien un partido quería añadir en honor de cristo las palabras que fue crucificado por nosotros el otro partido no admitía esta adición y sobre esto llegaron a luchas sangrientas en la disputa sobre si cristo eso es esto us y de igual o de semejante naturaleza que el padre costó la letra y miles de vidas humanas famosísimas son particularmente las disputas acerca de las imágenes en estas ocurría con frecuencia que el emperador tomara partido por las imágenes y el patriarca en contra y viceversa ríos de sangre han corrido por esta causa además estas disputas eran al mismo tiempo luchas por el patriarcado como en roma las guerras entre mario y sila entre césar y pompeyo la nominación de los patriarcas de constantinopla antioquía y alejandría así como los celos y ambiciones de estos patriarcas causaron igualmente muchas guerras civiles a estas disputas religiosas hay que añadir también el interés por los gladiadores y sus luchas y por los partidos de los colores verde y azul interés que también ocasionó las más sangrientas batallas son estos signos de la más terrible indignidad porque demuestran que se ha perdido el sentido de lo importante y de lo superior y que la locura de la pasión religiosa se compadece muy bien con el placer de los espectáculos y juegos tan crueles como faltos de arte las pasiones andaban aún desenfrenadas en el interior cuando el estado se vio amenazado por fuera por los pueblos orientales y germánicos toda la energía y todo el entusiasmo por el bien general fueron sacrificados a las pasiones repugnantes los puntos principales de la religión cristiana fueron por fin poco a poco afianzados en los concilios pero los cristianos del imperio bizantino permanecieron sumergidos en el sueño de la superstición atenidos a la obediencia ciega para con los patriarcas y los sacerdotes el y antes citado culto de las imágenes fue causa de las luchas y de las tormentas más violentas el valiente emperador león y saurio principalmente persiguió las imágenes con la mayor tenacidad y el culto de las imágenes fue declarado invención del diablo en el año 754 por un concilio más en 787 la emperatriz ir en el or estableció en un concilio que tuvo lugar en nicea en 842 la emperatriz teodora lo afianzó definitivamente estableciendo penas enérgicas contra los iconoclastas el patriarca iconoclasta recibió 200 azotes los obispos temblaban los frailes jubilaban de alegría y el recuerdo de esta ortodoxia quedó perpetuado por una fiesta eclesiástica anual en occidente fue el culto de las imágenes rechazado en el año 794 por la reunión eclesiástica de frankfort y aunque se conservaron las imágenes censuró se acervamente la superstición de los griegos y se prohibió la adoración de las imágenes sólo después durante la edad media fue poco a poco restableciéndose el culto a las imágenes por progresos paulatinos y silenciosos el imperio bizantino estaba pues destrozado por todas las pasiones desde fuera acometíanle los bárbaros a quienes los emperadores no podían oponer resistencias serias el imperio vivía en estado perpetuo de inseguridad y representa en conjunto un repugnante cuadro de debilidad donde las pasiones mezquinas y aún absurdas impiden la eclosión de todo lo que sea noblí en pensamientos hechos e individuos sublevaciones de los generales derrocamientos de los emperadores por los jefes militares o por intrigas de los cortesanos asesinatos o envenenamiento de los emperadores por sus propias esposas e hijos mujerzuelas que se entregan a todos los excesos y escándalos tales son las escenas que aquí nos ofrece la historia hasta que finalmente el edificio carcomido del imperio oriental fue destruido por los fuertes turcos hacia mediados del siglo xv 1453 2 las migraciones de los pueblos y los germanos sobre el primer periodo de la historia germánica poco puede decirse en conjunto escasa es la materia que esta historia nos ofrece a la reflexión no seguiremos a los germanos en las selvas ni buscaremos el origen de las migraciones de los pueblos siempre fueron aquellas selvas consideradas como asiento de pueblos libres y griega tácito ha bosquejado su famoso cuadro de la germania con cierto cariño y añoranza por oposición a la corrupción y artificiosidad del mundo a que él mismo pertenecía más no por eso hemos de considerar este estado de salvajismo como un estado superior y caer por ejemplo en el error de roseau que representa el estado de los salvajes americanos como aquel en que el hombre está en posesión de la libertad verdadera es cierto que el salvaje no conoce grandes desventuras y dolores pero esto es meramente negativo mientras que la libertad tiene que ser esencialmente afirmativa los bienes de la libertad afirmativa son los bienes de la conciencia suprema empezaremos por considerar el comienzo del mundo germánico en relación con el mundo romano lo característico en esto es que no es un pueblo en sí concluido el que sigue al anterior principio frente a la total dispersión de este principio alzase la intensidad totalmente abstracta del nuevo por el cual a que les derrocado viertense una sobre otra las olas de los pueblos bárbaros la migración de los pueblos es como una fluctuación romántica de pueblos que luego como una corriente de agua se distribuyen por todas partes las comarcas asiática y griega fueron ocupadas por pueblos cultos pero sobre el mundo romano irrumpe un salvajismo compacto y duro los griegos se habían reunido amigablemente los romanos se juntaron para fines de robo y pillaje ambos pueblos estaban unidos en sí y así recibieron el principio anterior pero entre los germanos encontramos al comienzo dos principios absolutamente diferentes algo doble que por de pronto conduce a una cultura absolutamente diferente y dispar los germanos vivían por aquel tiempo al este del rin y al norte del danubio para penetrar en el imperio romano fueron atraídos en parte por los fecundos campos y agradables encantos del mundo culto con cuya prosperidad habían ido poco a poco trabando conocimiento ya en los campos de farsalía combatieron jinetes germánicos a sueldo de césar y su actuación decidió la batalla a pesar de las numerosas guerras en que se vieron complicados con los romanos muchos individuos y aún tribus enteras tomaron servicio en el ejército de roma en este servicio y comercio con los pueblos cultos aprendieron a conocer los bienes de la cultura los bienes del goce y comodidad en la vida pero también principalmente los bienes de la cultura espiritual además otros pueblos que habitaban más al este hicieron presión sobre ellos y les obligaron a correrse liada al oeste y al sur en busca de otros sitios donde asentarse así fue formándose el otro aspecto una nueva serie de estados un pueblo que tiene importancia histórica universal no puede producirse de modo patriarcal al inundar por conquista los germanos el imperio romano producense las figuras principales de una nueva formación de estados primero la occidental segundo la de la misma alemania tercero la oriental eslava los pueblos que han fundado algo permanente en el suelo del imperio romano han sido germánicos la parte occidental y meridional de sus países fue largo tiempo ocupada por los romanos y se había ya elevado a la altura de la industria del arte y de la vida romanas así en las migraciones posteriores algunas naciones unas en totalidad otras en parte permanecieron en su primitiva patria tenemos pues que distinguir entre las naciones germánicas que permanecieron en su viejo territorio y las que se derramaron por el imperio romano mezclándose con las naciones sometidas más como los germanos en sus expediciones hacia afuera se adherían libremente a los jefes resulta de aquí una circunstancia característica que consiste en que los pueblos germánicos se duplican por decirlo así ostrogodos y visigodos godos en todas las partes del mundo y godos en su patria escandinavos normandos en noruega y normandos también que recorren el mundo por distintos que fueran los destinos de los pueblos tenían un fin común que era el de buscarse una propiedad y el de ir formando un estado esta formación verifican la todos por igual en occidente en españa y portugal establecense primero los suevos y los vándalos pero sometidos y desalojados por los visigodos constituyese un gran reino visigodo al que pertenecían españa por chagal y una parte de la francia meridional el segundo reino es el de los francos nombre colectivo con el cual desde fines del siglo segundo se designaban las tribus istevónicas entre el rin y el béser establecieron se entre el mosayel escalda y bajo su jefe clodoveo penetraron en la galia hasta ello irá este clodoveo sometió después a los francos del rin interior y a los alamannos del rin superior sus hijos sometieron a los turingios y burgundos el tercer reino es el de los ostrogodos en italia que fue fundado por teodórico y floreció especialmente bajo este jefe los sabios romanos casiodoro y boecio eran los funcionarios principales de teodórico este reino ostrogodo tuvo empero el briló y la apariencia de la grandeza pero no la duración desapareció rápidamente por intestina división y fue destruido por los bizantinos bajo belisario y narsés en la segunda mitad 568 del siglo vi los longobardos que venían de panonia coma penetraron en italia los longobardos eran un pueblo godo que procedía de las costas escandinavas dominaron dos siglos hasta que este reino fue por carlo magno incorporado también al reino franco más tarde establecieron se los normandos en la italia meridional pronto también adquirió la iglesia en italia una propiedad independiente hay que citar asimismo a los burgundos que fueron sometidos por los francos y cuyo reino conservó hasta mucho tiempo después la tendencia a constituir una especie de muro de separación entre francia y alemania a britania pasaron los anglos y los sajones más tarde fueron a este país los normandos también todas estas comarcas que hasta entonces habían formado una parte del imperio romano conviértense por la entrada de los bárbaros en escenario de un enorme contraste que los bárbaros desde luego hacen menos notorio y agudo por la furia con que lo devastan todo en el país invadido más lo que de este contraste surge son dos naciones que se funden en una sola es decir que no en todas las comarcas surgió una y la misma nación pero si en cada comarca una nación única y unida en sí una parte de los pueblos germánicos permaneció desde luego pura y sin mezcla como los eslavos pero en las comarcas conquistadas formaronse naciones de naturaleza románica y germánica naciones que por su raíz misma son el dualismo en sí el contraste entre los cultos habitantes de esas comarcas y sus vencedores remata en la índole híbrida de estas nuevas naciones recién formadas cuya existencia toda es en su raíz misma doble y dividida y contiene en su más íntimo fondo al mismo tiempo una exterioridad esta diferencia se manifiesta exteriormente en el idioma mismo que es una elaboración del antiguo latín germánico mezclado ya con los idiomas indígenas y del germánico estos pueblos podemos unirlos bajo el nombre de románicos y entre ellos comprendemos italia españa portugal y francia frente a este grupo están otras tres naciones que más o menos hablan alemán y son alemania misma escandinavia e inglaterra la cual aunque incorporada al imperio romano no fue tocada por la cultura romana más que en su periferia como alemania misma y luego fue germanizada por los anglos y los sajones los sajones que emigraron a británia se mezclaron con el pueblo que allí vivía y cuyo reyera en gales arturo este elemento era macho homogéneo la alemania propiamente dicha permaneció libre de toda mezcla sólo la franja meridional y occidental a lo largo del danubio y del rin había estado sometida a los romanos la parte entre el rin y el elba permaneció totalmente nacionales esta parte de alemania estaba habitada por diferentes pueblos aparte de los francos ripuarios y de los francos que clodoveo estableció en la comarca del meín pueden citarse cuatro principales tribus los alamanos los bolloarios los turingios y los sajones los escandinavos se mantuvieron también en su patria libres de toda mezcla pero después se hicieron también famosos por sus expediciones bajo el nombre de normandos dilataron sus excursiones casi por todas las comarcas de europa una parte llegó a rusia y fundó el reino ruso otra parte se estableció en el norte de francia y britania otra parte fundó principados en italia del sur y sicilia así una parte de los escandinavos fundó reinos fuera de su patria otra parte conservó su nacionalidad en el hogar patrio por lo que toca a la diferencia entre las naciones románicas y las germánicas los pueblos del primer grupo desarrollan ante todo lo referente a la religión y a las leyes porque precisamente en esas comarcas se verifica una conjunción de lo bárbaro con lo culto en cambio la literatura constituye una característica de los pueblos de la segunda especie mientras que la literatura de francia italia y españa recuerda la romana en épocas posteriores estas diferencias se destacan con más precisión así en la época moderna la revolución ha recorrido todos estos pueblos románicos también hacia el oriente hubo una unión de los germanos con los pueblos eslavos pero no se verificó mezcla como en occidente lo alemán se trasplantó a esos pueblos extranjeros que se germanizaron así prusia y austria no son en puridad estados alemanes encontramos además en el este de europa la gran nación eslava cuyos asientos se extienden por el oeste a lo largo del elba hasta el danubio se dilata sobre austria carintia estiria todos estos pueblos quedan en el siglo vi y sujetos a los ábaros cuyo asiento principal radicaba en las llanuras entre el danubio y el teis entre ellos se establecieron más tarde los magiares húngaros desalojando a los ábaros en la moldavia y la balaquia y en el norte de grecia están los búlgaros serbios y albaneses que son también de origen asiático y que en los golpes y contragolpes de los pueblos permanecieron aquí como fragmentos de restos bárbaros estos pueblos han formado reinos y han sostenido valerosas luchas con las distintas naciones a veces han intervenido como tropas de vanguardia en la lucha entre la europa cristiana y el asiano cristiana los polacos libraron a viena del asedio de los turcos y una parte de los eslavos ha sido conquistada para la razón occidental sin embargo quedan excluidos de nuestra consideración porque constituyen un ser intermedio entre el espíritu europeo y el asiático y porque aunque mantienen múltiples relaciones con la historia política de europa no es bastante activa e importante su influencia sobre la marcha y progreso del espíritu esta masa de pueblos no ha penetrado aún como un momento independiente en la serie de las formas que la razón ha tomado en el mundo no nos corresponde averiguar aquí si ello ha de ocurrir en lo futuro pues en la historia nos ocupamos de lo pretérito volvamos pues ahora a los pueblos germánicos la determinación fundamental del carácter de estos pueblos germánicos es esa unidad indivisa esa interioridad inquebrantada esa subjetividad que sobre todo al comienzo se manifiesta en la evolución esta diferencia no resulta tan destacada pero no se desmentirá en el proceso posterior la nación germánica tenía la sensación de la totalidad natural a esto podemos llamarlo sentimiento este es el principio germánico todavía indeterminado por sentimiento entendemos la totalidad del espíritu en relación con la voluntad pero es una totalidad indeterminada recubierta todavía en ella el hombre encuentra en sí la satisfacción de una manera también general e indeterminada esto implica que la voluntad del hombre está toda en el que el hombre tiene su satisfacción en la indeterminación obtener satisfacción en una cosa determinada no es sentimiento el sentimiento es tener satisfacción en el todo indeterminado y además tenerla en sí sin finalidad ni interés particular el carácter es una forma determinada de la voluntad y del interés forma que se impone pero el sentimiento no tiene ningún fin determinado riqueza honor etc no se refiere a ningún estado objetivo sino al estado total como goce general de sí mismo en al sentimiento la voluntad después voluntad formal y la libertad subjetiva obstinación para el sentimiento toda particularidad es importante porque el sentimiento se vierte íntegro en cada particularidad pero como el sentimiento no se interesa por la determinación del fin particular como tal no llega al aislamiento en violentas y malas pasiones no llega al mal en general el mal supone un aislamiento frente al derecho a la ley etc en el sentimiento no existe esta separación sino que aparece en general como una buena intención el carácter es lo contrario de esto este es el principio abstracto de los pueblos germánicos y el aspecto subjetivo frente al objetivo en el cristianismo el sentimiento no tiene ningún contenido particular en el cristianismo trátase en cambio de la cosa del contenido como objeto pero en el sentimiento reside precisamente ese ane lo que quiere ser satisfeco en sí aunque desde luego de un modo totalmente general y esto es precisamente lo mismo que se ha revelado como contenido en el principio del cristianismo lo indeterminado lo completamente universal como sustancia lo objetivo es dios en dios busca pues el sentimiento su satisfacción a y la recibe en cuanto que el individuo es asumido por dios en la gracia este es el otro momento en la unidad concreta cristiana lo universal absoluto es el que tiene en sí todas las determinaciones y por tanto es indeterminado en cambio el sujeto es lo absolutamente determinado que ambos son idénticos ha sido por vez primera indicado en el cristianismo como contenido de este pero por de pronto de modo subjetivo como sentimiento que el sujeto individual lo absolutamente finito es idéntico con lo absolutamente infinito es lo que constituye la conciliación que ahora existe en el sentimiento lo subjetivo debe desenvolverse en pero también en conciencia el sujeto debe alcanzar forma objetiva es decir convertirse en objeto o sea que para que la dualidad cese realmente es preciso que lo absolutamente universal que antes se hallaba frente al sujeto se convierta ahora en objeto para el sujeto es menester que para la manera indeterminada con que el sentimiento siente lo absoluto se torne también objeto para que el hombre legue a la conciencia de su unidad con ese objeto en la totalidad del sentimiento queda pues puesto ahora el espíritu llevar este a la conciencia y realizarlo es ahora el tema para ello hace falta purificar el sujeto para que sea un sujeto real concreto para que adquiera interés universal como sujeto mundano para que obre según fines universales conozca la ley y encuentre en ella su satisfacción así es como esos dos principios se corresponden uno a otro y los pueblos germánicos como hemos dicho tienen la capacidad de ser los sustentos del principio superior del espíritu cabe preguntar aquí por qué hacía falta un pueblo nuevo otro pueblo para ser sustentáculo de este principio del espíritu el espíritu se desarrolla en sí más no por eso es algo natural algo que es como es sino que el espíritu es por evolución ahora bien la historia universal es la evolución del espíritu en figuras existentes visibles y así es como el principio del espíritu cae en lo natural más lo característico de la naturaleza es esto que cada uno de sus grados existe por sí que en ella cada nuevo grado existe con separación de los demás y aparece como una figura particular así también sucede en la historia universal como cada uno de sus grados existe en la naturaleza cada uno ha de tener una figura distinta y la última es la que ha correspondido a la raza germánica 3 las primeras situaciones históricas de los germanos la existencia inmediata de este nuevo principio constituye el comienzo histórico del pueblo alemán en su primera manifestación el principio es totalmente abstracto sin contenido particular sin fin ni pasión particular entre nosotros el sentimiento es sólo un estado momentáneo pues como estamos evolucionados tenemos fines y asuntos particulares y siempre estamos laborando pero cuando el hombre está sin desarrollar y le llena sólo el sentimiento como estado general sin interés llamamos este estado embotamiento lo que es lo mismo que sentimentalidad abstracta y tal es el carácter de los primeros alemanes por bellos que sean los colores con que los pintemos es lo cierto que su libertad no es sino incapacidad de esforzarse por fines esto nos dicen todas las noticias que tenemos de los más antiguos alemanes los finis sustanciales no están en el sentimiento como tal vemos pues en al estado primitivo de los germanos un embotamiento bárbaro una confusión e on indeterminación en sí misma nada sabemos de su religión porque nada había en ella esta religión no tenía profundidad era un estado de vaguedad tácito dice que los alemanes eran securiergadeos es decir que no sentían gran interés por sus dioses los druidas estaban en galia y fueron desalojados por los romanos ha existido sin duda una mitología peculiar del norte pero la religión carecía aquí de toda profundidad por eso no les fue difícil a los germanos convertirse al cristianismo es cierto que los sajones ofrecieron a carlo magno notable resistencia pero este hecho no se dirigía tanto contra la religión como contra la conquista misma lo mismo sucede con el derecho el asesinato y la matanza no eran entre los germanos pecado no eran considerados como crímenes ni castigados sino que se purgaban mediante pago de una cantidad el hecho de que el asesinato de un hombre sea considerado no más que como una ofensa y menoscabo a la comunidad demuestra que falta aquí profundidad a la sensación en la indiferenciación del sentimiento la venganza de sangre entre los árabes se funda en la sensación de que el honor de la familia está herido pero los alemanes no tenían sensibilidad suficiente para sentir tan gravemente la muerte de los parientes esto no es bondad sino embotamiento el individuo no tiene valor ninguno pues de lo contrario se hubiera dado más importancia a la muerte violenta y sin embargo el individuo aislado es para los germanos lo primero cada individuo es entre los germanos libre por sí sin embargo existe una cierta comunidad aunque no llega a ser un estado político sus vínculos políticos son muy laxos vemos si comunidades pero no vemos que el individuo tenga superiores que le protejan acontecen sin duda grandes acciones comunes expediciones y guerras emprendidas en común pero no se trata aquí de nada político sino que los individuos se agrupan momentáneamente en torno de un jefe y van con él a la guerra o a expediciones parecidas no retrocederemos a los más remotos tiempos en que las tribus germánicas vivían aún fuera del ámbito de la historia universal tampoco nos referiremos a las diferencias que se manifiestan entre las tribus mismas entre los alamanos la esencial diferencia es que tenían una comunidad y vinculación pero sólo para las más simples necesidades de la vida en cambio entre los sajones cada cual vivía por sí mismo y la unión entre ellos fue establecida por los francos más estas situaciones son por sí mismas sin consecuencias y la diferencia abstracta entre el aislamiento y la comunidad ha de unificarse en una figura uniforme ya la relación con el exterior implica la determinación de enlazarse en una comunidad ahora bien la orientación hacia afuera se da entre los germanos sólo en un aspecto surge de libres impulsos y de esa manera se produce esa duplicidad de que hemos hablado antes una parte de la tribu sale afuera mientras la otra parte permanece en la patria y así el mundo germánico aparece duplicado pero las dos partes de este mundo por diferentes que sean sus destinos tienen el fin común de constituirse en estado en esta formación del estado hay que citar necesariamente tres determinaciones la primera es la formación en el sentido de la comunidad esta formación parte de los individuos particulares y por tanto deja a los individuos en la individualización de su voluntad la segunda es la formación mediante un centro y en el sentido de ese centro que es el rey del cual parte o hacia el cual asciende esta formación la tercera es la mediación entre las dos anteriores el establecimiento de la libertad de los individuos y al mismo tiempo de la unidad que los comprende la primera determinación aparece claramente en alemania sus pueblos han sido siempre famosos por su sentido de la libertad y por oposición a los demás pueblos fueron desde un principio comprendidos así muy exactamente por los romanos la libertad ha sido la bandera de alemania hasta en la época más reciente ya un la alianza de los príncipes bajo federico y nació por amor a la libertad este elemento de la libertad al pasar a las relaciones sociales no puede formar otra cosa que comunidades populares de manera que estas comunidades constituyen el todo y cada miembro de la comunidad como tal es un hombre libre la comunidad se manifiesta en las asambleas del pueblo que tienen por miembro solamente a los hombres libres tanto en los pueblos que permanecen en su solar patrio como en aquellos que salen afuera encontramos estas comunidades que estaban unidas para todas las relaciones referentes a sus fronteras territoriales a sus pastos a su propiedad en general y que también poseían la magistratura judicial así pues las uniones de los germanos no merecen el nombre de estado los germanos viven repartidos en comunidades tienen en ellas una especie de jueces y viven pacíficamente unos juntos a otros los jueces no poseen ningún poder de superioridad jerárquica no hay leyes vigentes y los individuos en sus asambleas deliberan sobre los asuntos que se ofrecen cuando un individuo comete una falta no es castigado por razón de estado sino que tiene que arreglarse con la parte ofendida la comunidad o sus presidentes con auxilio de algunos miembros juzgaba en cuestiones de derecho privado para seguridad de las personas y de la propiedad en las cuestiones comunes como guerras etc eran necesarias deliberaciones y resoluciones comunes aquí hay que recordar la ya citada circunstancia de que el asesinato podía purgarse por medio de dinero lo más importante era para los germanos la existencia positiva del individuo o el hombre libre existe y subsiste haga lo que haga la comunidad no era señora sobre el individuo pues el elemento de la libertad es el primero al reunirse los hombres en vínculos sociales esta validez absoluta del individuo constituye una determinación fundamental como ya tácito ha observado el individuo como individuo particular es aquí elemento independiente y último el otro momento que se añade a esta validez del individuo es la formación de libres centros constantes que aparecen como príncipes jefes militares reyes al principio estas uniones políticas no eran más que temporales recuérdese la que se formó bajo arminio la sublevación de los germanos contra varo tuvo por motivo el hecho de que varo estableciese en alemania tribunales y castigase los crímenes las confederaciones de los germanos nacían de la libre voluntad de los individuos que según su placer y su preferencia seguían a un jefe igual que los griegos se reunieron bajo agamem non oulises había varias confederaciones de estas por ejemplo leíd los salamanos y sobre todo la de los francos pero poco a poco surgieron de ellas formaciones perdurables más estas formaciones descansaban siempre aun cuando fueran ocasionadas por circunstancias exteriores sobre libres adhesiones de los individuos a algún sujeto y sobre la conjunción de libre comunidad para la cual partía la resolución de voluntades totalmente particulares la relaciones aquí la de la fidelidad segunda bandera de los germanos como la libertad fue la primera los individuos se comprometían por libre albedrío a obedecer a un superior y a trabajar y combatir por el todo y por sí mismos hacen indestructible esta relación esta misma relación establecen los señores con respecto a otro centro al cual se subordinan y así los duques y condes son tanto jefes de los libres germanos como servidores de sus superiores semejantes conexiones no las encontramos ni entre los griegos ni entre los romanos la relación entre agamem non y sus reyes no era de servicio sino de libre asociación para sólo un fin particular era una hegemonía pero las asociaciones alemanas constituyen una relación no sólo con respecto a la cosa objetiva sino con respecto al lío espiritual a la personalidad subjetiva interior el corazón el sentimiento toda la subjetividad concreta que no está abstraída del contenido sino que hace de éste al mismo tiempo la condición poniéndose en dependencia de la persona y de la cosa da a esta relación el carácter de una mezcla de fidelidad y de obediencia la tercera determinación es la unión de las dos relaciones de la libertad individual en la comunidad y de la conexión general en la asociación ella es la que sirve de base para la formación del estado donde los deberes y los derechos no quedan ya abandonados al albedrío individual sino que están fijados como determinaciones jurídicas de suerte que de ella parten los fines determinados y la legitimación tanto de los asuntos como de los poderes el individuo tiene que practicar su servicio no sólo para con un individuo sino para con la propia libertad los deberes y los derechos nacen según esto en dos aspectos primeramente distintos separados los derechos de los individuos tienen que ser en parte derechos comunales y en parte no los derechos tienen que corresponder en parte a la persona privada y en parte al estado que debe ser al mey señor del todo y los poderes han de nacer de la determinación general que es su base en cambio lo característico de los estados germánicos es el predominio de la particularidad el último término de que parte la formación de un estado de esta especie es la reunión por la fidelidad la subjetividad bárbara particular es aquí la primera forma de todos los derechos y deberes de todos los nexos jurídicos los cuales no tienen el carácter de determinaciones legales sino que descienden a la forma de derechos privados no hay ningún contenido de naturaleza universal sino que el todo está fragmentado en dependencias privadas particulares la forma más importante en que se comprende la vida del estado es la colección de infinitas dependencias particulares semejantes estas relaciones sociales no reciben el carácter de determinaciones y leyes universales sino que se fragmentan en derechos privados y en obligaciones privadas hay si en esto un modo y una especie común pero nada universal las leyes son absolutamente particulares y las legitimación y son privilegios tras penosas luchas forma sea al fin un elemento universal comprensivo pero que como un gran conjunto puede estar múltiplemente compuesto y ser informe en sí así las constituciones particulares han nacido de relaciones privadas el estado está compuesto de derechos privados y los derechos individuales son desiguales y en sí inconsecuentes aunque existe un todo en alemania hay que hacer un minucioso estudio de mil particularidades dependencias y servidumbres cuando la historia de otros pueblos nos ofrece la imagen de un todo fuerte existe una multitud infinita de formas de dependencia y servicio con respecto de la propiedad que también se fragmenta geográficamente no existen leyes fundamentales sencillas toda exigencia y toda prestación son particulares y propiedad privada al estado no le queda sino muy poco o nada también los negocios y los cargos son particulares las cosas de que los hombres del séquito pueden gozar conviértense en su propiedad privada y lo que el individuo ha de llevar a cabo queda entregado a su albedrío de aquí se deduce la total falta de adhesión al estado y un arraigo y fragmentación en los provechos particulares que además vienen aumentados por las pasiones grandes y pequeñas el embotamiento del sentimiento germánico fue puesto en relación en pero con lo más perfecto con la religión cristiana que había asumido todo lo que en el mundo romano era la máxima cultura el cristianismo era en su dogmática y en su culto un sistema fuertemente acabado este sistema lo más heterogéneo para los germanos fue establecido entre los pueblos germánicos fue introducido en los pueblos germánicos no se trata aquí de la evolución pacífica de un principio donde lo extranjero tiene la función de estímulo excitante sino que este elemento heterogéneo fue colocado como enorme peso sobre los hombres este es el dualismo más grande que señala la historia la religión con sus terrores sus consuelos y su verdad opera en contra del egoísmo pero la iglesia entra ella también en el particularismo adquiere como los demás los derechos más dispares al tiempo que eleva los espíritus a fines más altos la indiferencia que predica hacia los fines terrenales le sirve de notable provecho terrenal ocupa y lugar de los otros poseedores y la antigua relación de predominio de lo particular sigue subsistiendo el individuo es movido por la iglesia a renunciar al mundo cuando ella necesitaría a su vez la elevación del espíritu así al adoptar el mundo europeo su nueva forma toda la situación y se determinan en un sentido particular y turbio formando una maraña confusa de relaciones privadas lo que debe convertirse en regla es contingente y está en dependencia y los principios resultan enmarañados y confundidos ya hemos dicho que las naciones germánicas tenían el destino de ser portadoras del principio cristiano y de realizar la idea como el fin racional absoluto por de pronto existe sólo la voluntad turbia en cuyo fondo reside lo verdadero e infinito lo verdadero existe sólo como problema pues el sentimiento todavía no está purificado y aun cuando esta purificación existe como principio no ha sido todavía llevada a cabo en la realidad un largo proceso hace falta para que la purificación se realice en espíritu concreto la religión se coloca exigente frente a la violencia de las pasiones y así las encorajina porque el poderío de las pasiones resulta exacerbado por la mala conciencia y llega al furor alcanzando términos que no hubiera alcanzado si no hubiera sentido la oposición los sentimientos rudos fueron por el cristianismo convertidos en más rudos y crueles todavía vemos pues el horrible espectáculo del desenfreno más tremendo en todas las casas reinantes de aquel tiempo cometen se abominaciones comparables a las cometidas en las familias reales de grecia y de bizancio clodoveo fundador de la monarquía francesa se hace culpable de lo más horribles crímenes la dureza y la crueldad caracterizan la serie posterior de los merovingios el mismo espectáculo se repite en las casas reales de turingia y otras el principio cristiano constituye sin duda el problema en los espíritus pero estos son todavía bárbaros inmediatamente la voluntad que en sí es la verdadera se desconoce a sí misma y se desvía del verdadero fin por fines particulares finitos pero en esta lucha consigo misma y contra su voluntad tiene que producir aquello que quiere combate lo que verdaderamente quiere y así lo lleva a cabo pues en sí está reconciliada el espíritu de dios vive en la comunidad es el espíritu interior que empuja pero en el mundo el espíritu tiene que realizarse en un material que no es aún conforme al espíritu más este material es la voluntad subjetiva misma que lleva así la contradicción de sí misma por la parte de lo religioso vemos que un hombre que durante toda su vida ha luchado a golpes con la realidad desplegando toda la fuerza del carácter y de la pasión peleando y gozando de las cosas profanas de pronto lo rechaza todo para recluirse en la soledad religiosa pero en el mundo no puede prescindirse de ese tema que reclama su realización y al fin se encuentra que el espíritu haya el término de su lucha haya su satisfacción en aquello justamente que había tomado por objeto de su resistencia se encuentra que precisamente el tráfico mundano es asunto espiritual y así es como en occidente comienza este largo proceso de la historia universal que es necesario para la purificación que conduce al espíritu concreto pues para que el espíritu se purifique haciéndose concreto hace falta un largo movimiento que consiste en salir de sí mismo y en comprenderse a sí mismo en cambio la purificación que conduce al espíritu abstracto como la vemos al mismo tiempo en oriente camina más deprisa no necesita un largo proceso y la vemos surgir rápida súbitamente en la mitad primera del siglo vi y con el maometanismo 3 el maometanismo frente a la particularización de todas las relaciones de occidente era necesario que para la integración del todo apareciese la dirección en contraria en la cual todas las cosas privadas fueran derrocadas el sentimiento fuera por completo eliminado y la subjetividad libertada de todas las limitaciones internas y externas esto aconteció en la revolución del oriente que eliminó toda particularidad y dependencia aquí lo uno convirtió se en el objeto de la conciencia y en lo último de la realidad lo sin relación convirtió se en relación de toda existencia en el primer cuarto del siglo vi y apareció este complemento de cuantos vemos en occidente el cristianismo en oriente ofrece un cuadro repugnante de particularismo en sutilezas dogmáticas aparece entonces en oriente una religión que es fuerte y pura y da testimonio de un espíritu sencillo que como el judaísmo rompe con todos los particularismos en esta religión sólo lo uno lo absoluto es conocido conocer este uno y adorarlo es para el musulmán un deber en la realidad la intuición de lo uno debe ser lo único reconocido y lo único que dije en cuanto que este uno es lo único que vale y es realizado dedúcese la destrucción de todas las diferencias y esto constituye el fanatismo el fanatismo consiste en efecto en no admitir más que una única determinación rechazando todo lo demás particular y fijo y no queriendo establecer en la realidad más que aquella única determinación lo objetivo es algo concreto existe sólo como algo que en sí mismo está articulado el fanatismo en cambio quiere algo abstracto en donde todo lo determinado es negación cuando este abstracto está en la sensación tornase fanático contra lo objetivo más no sólo la sensación sino también la representación se hace fanática cuando quiere dar realidad a la abstracción de lo uno el maometanismo se propone pues claramente aniquilar lo particular en esta amplitud en este poder desaparecen todos los vínculos no existen ni castas ni nobleza ni derecho positivo del nacimiento y de la estirpe ni limitación política de los individuos inválidas son la propiedad y la posesión no uja e instituciones ni causas ni efectos todo es igual sólo queda la fe en lo uno así esta religión es causa de conversión de conquista y de devastación en el cristianismo está el otro modo de intuir lo uno aquí lo uno es intuido como lo uno del pensamiento y esto implica la negación frente a la naturalidad y la particularidad pero en la intuición oriental de lo uno el pensamiento y la naturaleza están inseparados y el espíritu queda preso en la naturaleza y no es libre por eso lo uno y abstracto maometano es opuesto al dios concreto uno y trino de los cristianos frente a lo uno absoluto carece de valor toda determinación particular punto de vista a que llegan también los modernos teólogos cristianos cuando dicen que dios es lo desconocido con lo cual anulan la trinidad el pensamiento puro de lo uno impide al maometanismo llegar a ninguna organización en la realidad todo lo particular es aquí accidental hay meramente ideal la existencia se fragmenta en innumerables divinidades que son vínculos naturales en cambio en el uno abstracto queda consumida toda particularidad ya antes hemos conocido la naturaleza del principio oriental y hemos visto que lo supremo de este principio es meramente negativo y que lo afirmativo significa la caída en la naturalidad y la servidumbre real del espíritu sólo entre los judíos hemos notado que el principio de la unidad simple sea elevado en el pensamiento pues sólo entre ellos ha sido adorado el uno que existe para el pensamiento esta unidad ha permanecido en esa purificación que conduce al espíritu abstracto pero se ha desprendido del particularismo con que estaba infeccionado el culto de jehová jehová era el dios de este único pueblo el dios de abraham coma de isaac de jacob sólo con los judíos ha pactado alianza a ese dios sólo a este pueblo se ha revelado este particularismo de la relación fue borrado por el maometanismo en esta universalidad espiritual en esta pureza sin limitaciones y sin determinación no tiene el sujeto otro fin que la realización de esa universalidad y pureza ya ya no tiene el fin afirmativo limitado del dios judío la adoración del uno es el único fin último del maometanismo y la subjetividad tiene sólo esta adoración como contenido de la actividad como también el propósito de someter el mundo entero a ese uno la actividad de los maometanos resulta pues la actividad infinitamente formal de propagar la forma vana ese uno tiene sin duda la determinación del espíritu más como la subjetividad puede anularse en el objeto toda concreta determinación desaparece de ese uno y así ni la subjetividad se hace libre por sí ni su objeto mismo es concreto pero el maometanismo no es la submersión india no es la submersión monacal en lo absoluto sino que la subjetividad es aquí viva e infinita es una actividad que sale al mundo para negarlo y sólo actúa y sirve de mediación para que exista la pura adoración del uno el objeto del maometanismo es puramente intelectual no es admitida imagen y representación alguna de ala mahoma es profeta pero hombre y no superior a las debilidades humanas los rasgos fundamentales del maometanismo contienen la creencia de que en la realidad nada puede llegar a ser firme fijo sino que todo va a verterse activa y vivamente en la infinita amplitud del mundo de suerte que la adoración del uno constituye el único lazo que debe unirlo todo la abstracción dominaba a los maometanos su fin era establecer el culto abstracto y tras de ello han ido con el mayor entusiasmo el hombre tiene valor sólo como creyente rezar al uno creer en el ayunar eliminar el sentimiento corporeo de la particularidad dar limosna esto es renunciar a la posesión particular estos son los simples mandamientos pero el supremo mérito es morir por la fe y el que perece en la batalla por la fe está seguro de obtener el paraíso nunca el entusiasmo como tal ha producido más grandes hazañas aquí aparece el entusiasmo en su forma más pura no necesita nada y no es detenido por nada los individuos pueden entusiasmarse por lo supremo de muchas maneras también el entusiasmo de un pueblo por su independencia tiene aún un fin determinado pero el entusiasmo abstracto y por ende omnicomprensivo el entusiasmo no contenido por nada ni limitado por nada el entusiasmo que no necesita de nada es el propio del oriente maometano el fanatismo existe esencialmente por el hecho de devastar destruir lo concreto pero el fanatismo maometano era al mismo tiempo capaz de toda sublimidad y esta sublimidad está libre de todos los intereses mezquinos iba unida a todas las virtudes de la magnanimidad y de la valentía religión y terror era aquí el principio como para robespierre libertad y terror a pesar de este fanatismo donde la conciencia no reconoce nada más que el uno el maometanismo puede ser también indolente pero tan pronto como el espíritu se pone en relación con la realidad a de conducirse negativamente sin embargo la vida real es concreta y propone fines particulares la conquista trae consigo el dominio y la riqueza los derechos de las familias reinantes vínculos entre los individuos más todo esto es accidental y está edificado sobre arena existe hoy mañana no el maometano con toda su pasión es indiferente a todo eso muévese en salvaje cambio de fortuna el fanatismo no tolera ninguna forma fija que se organice a sí misma no hay diferencias de clase esclavos son los infieles y estos si se hacen maometanos pueden muy bien llegar a ser superiores a sus amos y mandar sobre vastos reinos y subsisten familias príncipescas es pura casualidad los favoritos de los príncipes a quienes deben la máxima gratitud tiran a sus protectores por la borda y se sientan en el trono no hay en todo más que cambio y mudanza muchos reinos y dinastías ha fundado el maometanismo en su expansión en este mar infinito siempre hay oleaje y nada permanece firme y fijo lo que llega a condensarse en una figura sigue siendo transparente y enseguida vuelve a disolverse aquellas dinastías carecían del vínculo de una firmeza orgánica por eso los reinos no han hecho sino degenerar y los individuos en ellos han desaparecido por otra parte un reino que acaso ha caído en plena prosperidad puede restaurarse por sí mismo en el fanatismo de lo uno de lo absoluto hay además esto que lo particular lo determinado existe íntegramente en aquello de que se apodera el individuo del maometanismo no es igual al europeo que tiene una multitud de consideraciones y es un convolutum de relaciones cuando un maometano es perfido no hay nada más obstinado que él en la perfidia años y años se entrega plenamente a ella lo mismo sucede cuando es cruel astucioso pero también cuando es valiente magnánimo siempre es lo mismo y lo es en grado máximo así pues cuando en la continua inquietud de este mundo se fija un alma noble como la onda en el rizo del mar ofrécese en una libertad tal que no hay nada más noble más magnánimo más valiente más resignado cuando la sensibilidad del amor existe es también máxima sin otra consideración es amor en la máxima intimidad del soberano que ama a un esclavo magnifica al objeto de su amor poniendo a sus plantas toda suntuosidad todo poder toda honra y olvidando cetro y corona pero recíprocamente lo sacrifica con la misma desaprensión igualmente la intuición poética no es aquí como en la india derramada sin medida sino que aparece como total interioridad que lo dedica todo a su objeto está desconsiderada interioridad se muestra en el ardor de la poesía árabe y sarracena este ardor es la perfecta libertad de la fantasía que se aparta de todo y se reduce toda a la vida de su objeto y toda su sensación consiste en no conservar para sí el menor egoísmo y cosa propia tan rápida como las conquistas fue entre los árabes la prosperidad de las artes y las ciencias que enseguida llegaron a su máximo florecimiento vemos a estos conquistadores empezar por destruir todo lo que se refiere al arte y a la ciencia ornar según se refiere destruyó la magnífica biblioteca de alejandría o estos libros dijo contienen lo que ya está en el corán o contienen cosa distinta en ambos casos sobran pero poco después consideran conveniente los árabes fomentar y propagar las artes y las ciencias el mundo griego y romano tuvo una relación con oriente una buena mañana se le ocurrió caer en ella darse cuenta de ella lo mismo sucede en el mundo cristiano cuyo padre natural es occidente pero cuyo padre espiritual es el oriente del cual recibió el elemento de la libertad frente al momento nórdico de la subjetividad particular pero también debe al oriente maometano muchos importantes estímulos en contacto con los árabes en lucha con los sarracenos la valentía europea se idealiza en la forma de la hermosa y noble caballería los árabes han transmitido en parte al occidente las obras clásicas de los antiguos las ciencias y los conocimientos sobre todo la filosofía también la poesía de oriente ha tenido gran influencia una noble poesía y una libre fantasía encendió el oriente en los germanos el mismo guete ha vuelto la cara hacia el mundo oriental y nos ha dado en su diván un collar de perlas que supera a todo en intimidad y fortuna de la fantasía por lo que toca a lo propiamente histórico diremos que la religión maometana toma su origen entre los árabes aquí el espíritu es muy sencillo aquí prospera el sentido de lo informe pues en estos desiertos nada hay que pueda recibir forma la era maometana comienza con la huida de mahoma que salió de la meca en el año 622 aún en vida de mahoma bajo su propia dirección pero principalmente después de su muerte bajo la dirección de sus sucesores han llevado a cabo los árabes esas conquistas enormes lanzaronse primero sobre siria y conquistaron la capital damasco en 634 luego pasaron al eufrates y al tigris y elevaron sus armas contra persia que sucumbió por occidente conquistaron egipto el norte de áfrica españa y penetraron en el sur de francia hasta ello y raen poitiers fueron contenidos y vencidos por carlos martel el abuelo de carlo magno en el año 739 fueron entonces a la provenza hacia nice y de allí hacia italia así se extendió el dominio de los árabes por occidente en oriente eso juzgaron como hemos dicho primero a la persia luego a samarcanda y sucesivamente la parte suroeste del asia menor estas conquistas así como la propagación de la religión acontecen con una rapidez muy poco común en sólo un siglo el entusiasmo abstracto de los maometanos sin arte alguno de la guerra ha conquistado las comarcas todas entre el tibetí el mediterráneo ha penetrado dominador hasta el centro de áfrica y por último ha puesto las plantas en el hindostán los que se convertían al islam adquirían igual derecho que los demás musulmanes el que no se convertía era en los primeros tiempos sacrificado más tarde en pero siguieron los árabes una conducta más suave para con los vencidos de suerte que éstos si no querían convertirse en islam tenían que pagar un impuesto anual de capitación las ciudades que se entregaban sin resistencia habían de pagar al vencedor una décima de su riqueza las que eran conquistadas por asalto tenían que pagar una quinta parte tan rápida como la conquista fue la propagación de la poesía de ley rienda y del bienestar en el siglo vi diegiste en toda españa abundancia de ricas ciudades con magníficos palacios por donde florecimiento mayo estuvo lugar en oriente bajo los califas al mansur y arun al rashid aquí también surgieron grandes ciudades comercio industria los sabios del reino se encontraban en la corte del califa que brillaba no sólo por la exterior magnificencia de las piedras preciosas los objetos de lujo y los palacios sino sobre todo por el florecimiento de la poesía y de todas las ciencias al principio conservaron los califas toda la sencillez y severidad propia de los habitantes del desierto sobre todo el califa abu becres famoso en este sentido y no conocieron diferencia alguna de clase y educación así dominaba la más noble sencillez de las costumbres con la mayor libertad hablaban los árabes con su califa el más ordinario de los sarracenos y la mujer de macho humilde casa se acercaban a él como a un igual la ingenuidad es preocupada no necesita de la cultura y por la libertad del espíritu conducese cada cual con el soberano como con sus iguales sin embargo los califas tenían derecho a ejecutar a quien quisieran a capricho el principio de robespierre de que para mantener la virtud es necesario el terror era también el principio de los maometanos pero este esplendor fue momentáneo el gran imperio de los califas pasó pronto y sin dejar rastro pues sobre el suelo de la universalidad nada es firme el gran imperio árabe cayó casi al mismo tiempo que el franco los tronos fueron derribados por esclavos y por pueblos recién llegados los heliúcidas y los mongoles nuevos reinos fueron fundados y nuevas dinastías subieron al trono cuando en un pueblo tan fantástico penetra la paz entonces desateínse sin ninguna consideración las particularidades y las pasiones más por mucho que haya caído siempre contiene su principio el manantial de la restauración sucede en selas olas unas a otras los house mans que se revelaron incapaces de toda cultura consiguieron al fin instaurar una soberanía firme incorporaron en su mayor parte la amplia extensión del imperio árabe por último merced a la formación de un cuerpo de genízaros constituido por esclavos cristianos han conseguido establecer un gobierno fijo cuando el fanatismo se hubo enfriado no quedó en los ánimos ningún principio ético el oriente cayó en los peores vicios las pasiones más feas se hicieron predominantes y como el deleite sensual existe ya en la primera forma de la doctrina maometana ya parece como recompensa en el paraíso vino entonces a ocupar el lugar del fanatismo en la actualidad del islam quedador ecluido en asia y áfrica y es tolerado sólo en un rincón de europa por la envidia de las potencias cristianas quedó hace tiempo pues fuera del terreno de la historia universal retraído en la comodidad y pereza orientales 4 el imperio de carlo magno en oposición a la abstracción del oriente la configuración del mundo europeo se verifica en una evolución lenta y llena de contradicciones los pueblos germánicos han asumido la misión de producir un mundo de la libre realidad formado y cultivado en todas las direcciones pero comienzan su obra determinando todas las relaciones de un modo particular y con un sentido turbio y limitado convierten en una multitud de dependencias lo que por su naturaleza es universal irregular y transforman en una conexión enmarañada lo que es un principio simple así el occidente comienza edificándose sobre la contingencia la particularidad y la confusión de suerte que aún la manifestación de una generalidad racional aparece al principio como un azar el más notable de los reinos germánicos era el de los francos que habían extendido su dominación sobre toda francia y una parte de alemania alamanos bávaros turingios su comarca principal era la parte de francia situada al norte del loira aquí vemos reyes que son los superiores de los diferentes jefes su poderío aumento en el interior al convertirse en príncipes de países conquistados las tierras conquistadas eran desde luego repartidas entre los francos libres pero al rey le correspondían muy importantes ingresos además de los antiguos bienes imperiales y las fincas confiscadas estos territorios dávalos el rey como beneficios personales es decir no hereditarios a sus guerreros los cuales de esta suerte asumían una obligación personal se hacían hombres del rey y formaban su séquito y mesnada a con acento estos unieron se luego los ricos obispos constituyendo el consejo del rey consejo que sin embargo no cohibía la autoridad regia al frente de la mesnada real estaba el majordomus el imperio de los francos fue como hemos dicho fundado por clodoveo muerto este el rey no fuere partido entre sus hijos más tarde volvió a reunirse tras muchas luchas por astucia violencias y asesinatos y volvió luego a dividirse la realeza fue perdiendo fuerza y poder y los mejores domus adquirieron poco a poco el poder supremo al principio fueron subordinados a los jefes pero poco a poco llegaron a ejercer una especie de tutela sobre el rey se atribuyeron todo el poder y relegaron a la sombra el poder del rey de manera que los reyes cayeron en la insignificancia y se convirtieron en meras figuras decorativas los últimos merovingios fueron indolentes en grado sumo y se contentaron con el nombre de su dignidad entregados casi por completo al goce fenómeno que es muy frecuente en las casas reinantes de oriente y que se repite también en los últimos carolingios en cambio los majares domus hallaban se en la energía de la ascensión y se encontraban en tan estrecha relación con las mesnadas que les fue fácil escalar el trono de ellos nació la dinastía carolingia pipino el breve hijo de carlos martel fue elevado en 752 a la dignidad de rey de los francos el papa zacarías dispensó a los francos de su juramento de fidelidad al último merovingio que aún vivía childerico y el cual fue tonsurado es decir entró de fraile en un convento perdiendo al mismo tiempo su larga cabellera distintivo regio los papás sentían vivamente la presión de los reyes lombardos y pidieron protección a los francos pipino por gratitud se decidió a defender al papa esteban dos pasó dos veces los alpes y venció dos veces a los lombardos sus victorias dieron espléndor a su nuevo trono y a la silla de san pedro proporcionaron pingue herencia en el año 800 el hijo de pipino carlo magno fue coronado emperador por el papa con esto empieza la firme unión de los carolingios con la sede pontificia el imperio romano en efecto seguía teniendo entre los bárbaros la autoridad de un poder superior y era considerado todavía como el centro de donde partía toda dignidad y todo poderío y así los soberanos buscaban dignidades romanas para aumentar su poder carlos martel después de haber librado a europa de la dominación romana fue nombrado con toda su descendencia patricio por el pueblo y senado romanos carlo magno fue coronado emperado romano y lo fue por el papa existieron desde entonces dos imperios y poco a poco dividióse en ellos la religión cristiana en dos iglesias la griega y la romana el emperado romano fue el protector nato de la iglesia romana el nuevo principio del cristianismo que penetra en el mundo germánico todo muéstrase aquí pacífico la iglesia y el estado viven en paz y la relación entre el emperador y el papa expresa por decirlo así que la soberanía franca es ahora la continuación del imperio romano que le ha sido transmitido por el papa de roma salieron no sólo la religión sino todas las leyes y los conocimientos desde la escritura literal y le garón hasta los bárbaros estos lo recibieron todo de los pueblos por ellos o juzgados pero dando a lo recibido una forma propia así también el trono imperial romano unido a la dignidad regia de los francos vino a ser la elevación de un elemento extraño a un espíritu nuevo y bien distinto el imperio de carlomagno tenía mucha extensión la comarca propiamente franca se extendía del rin a joira aquitania al sur del loira había sido sometida en 768 año en que murió pipino además pertenecían al imperio franco españa hasta el ebro borgoña alamania la alemania del sur entre yechel main y el rin turingia que se extendía hasta el saal y además baviera carlos venció a los sajones que vivían entre el rin y el béser y puso fin al reino lombardo con lo cual fue dueño de la italia septentrional y central en su imperio vivían distintos pueblos en estrechar relación romanos galos germanos que en el reino franco llegaron a fundirse pasemos a estudiar los elementos de la constitución de este reino constitución que es sumamente racional carlomagno en efecto organizó este gran imperio en un estado sistemáticamente ordenado dando al reino de los francos instituciones fijas que lo mantuvieron unido y no es que haya introducido en todas partes la constitución de su reino sino que bajo su mando se desenvolvieron con eficacia determinada y sin obstáculos las instituciones que en parte procedían ya de tiempos anteriores el rey estaba a la cabeza de los funcionarios y el principio de la herencia de la dignidad regia aparece ya entonces el rey era señor tanto de la fuerza armada como de las más ricas propiedades territoriales también se encontraba en sus manos el poder supremo judicial la constitución guerrera se basaba en el bando de convocación todo hombre libre estaba obligado a armarse a sus expensas para la defensa del reino y había de procurarse su subsistencia durante algún tiempo esta milicia nacional se hallaba al mando de condes y mar graves estos últimos cuyo nombre significa con desde la marca tenían bajo su mando los grandes territorios fronterizos llamados marcas el territorio estaba dividido en distritos cada uno de los cuales estaba bajo el gobierno de un conde sobre estos condes hallaban se en la época de los carolingios posteriores duques que vivían en grandes ciudades como colonia comarratis bonaetese así el país estaba dividido también en ducados como los de alsacia lorena frisia turingia retia estos duques son instituidos por el emperador los pueblos que después de su sumisión habían conservado sus propios príncipes perdieron este privilegio y recibieron duques cuando se sublevaron así sucedió a la mania turingia baviera y sajonia pero también había una especie de ejército permanente para acudir con rapidez al caso necesario los vasallos del emperador en efecto obtuvieron bienes en usufructo con la obligación de salir a la guerra en el momento en que recibieran la orden de hacerlo para conservar estas instituciones enviaba el emperador comisionados misi que tenían a su cargo la inspección y daban información también podían estos comisionados inspeccionar la administración de justicia y los bienes imperiales no menos notable era la administración de los ingresos del estado no existían impuestos directos y había pocos derechos de paso en ríos y carreteras algunos de los cuales estaban adjudicados a grandes funcionarios del imperio alimentábase el fisco en parte de las multas judiciales y en parte de las compensaciones en dinero que pagaban los que no acudían al ejército a la llamada del emperador también aquellos que disfrutaban beneficios perdían estos cuando descuidaban sus deberes militares los ingresos principales procedían de los bienes imperiales muy numerosos los mayores de estos estaban defendidos por castillos era desde hacía mucho tiempo costumbre que los reyes viajasen por las comarcas principales de sus reinos asentando sus reales durante largas temporadas en cada castillo los preparativos necesarios para el sostenimiento de la corte hacían los de antemano los mariscales camareros etc por lo que a la administración de justicia se refiere los asuntos todos los personales y los de la propiedad hallabanse bajo la jurisdicción de asambleas comunales presididas por un conde las asambleas menos importantes serán presididas por el jefe de la centenada y se componían por lo menos de siete hombres libres elegidos escabinos o regidores los tribunales superiores eran los de la corte de los cuales el rey en su castillo tenía la presidencia en estos tribunales de corte eran juzgado los vasallos del rey clérigos o no los comisionados de que anteriormente hemos hablado tenían también a su cargo la inspección de la justicia escuchaban todas las quejas y castigaban las injusticias un comisionado eclesiástico y otro civil habían de recorrer cuatro veces al año su distrito constituían así una especie de tribunal de apelación en tiempos de carlo magno ya la clerecía había adquirido una gran importancia los obispos tenían bajo su mando grandes catedrales en las que había también seminarios y escuelas carlos intentó en efecto restaurar la ciencia enormemente de caída exigiendo que se estableciesen escuelas en las ciudades y en las aldeas los espíritus piadosos creían hacer obra buena y ganar la bienaventuranza tributando regalos a los eclesiásticos de esta manera pretendían los reyes más bárbaros y salvajes purgar sus crímenes el modo como generalmente hacían estos regalos las personas privadas consistía en legar por testamento sus bienes a un convento reservándose el usufructo por vida o por algún tiempo pero a veces acontecía que los poderosos saqueaban los bienes eclesiásticos a la muerte de algún obispo abad caía un señor con sus vasallos sobre las fincas y vivía en ellas y de ellas hasta consumirlo todo la religión no tenía entonces sobre los espíritus poder suficiente para refrenar la codicia de los grandes para administrar sus bienes la iglesia tuvo que nombrar administradores y arrendatarios además puso prevostes que procuraban los asuntos profanos mandaban las mesnadas en la guerra estos prevostes obtuvieron poco a poco de los reyes también jurisdicción propia señorial cuando la iglesia recibió jurisdicción propia y fue inmune por parte de la de los funcionarios reales condes con esto se produja un gran cambio en las circunstancias porque los bienes eclesiásticos fueron poco a poco convirtiéndose en distritos completamente independientes como no lo eran los particulares además la iglesia supo después desligarse de la vida del estado aunque se había convertido en un poder completamente profano ya abrió las iglesias y los claustros como asilos es decir refugios inviolables para criminales esta institución era sin duda muy beneficiosa por una parte puesto que significaba una protección contra las violencias y arbitrariedades del emperador y de los grandes pero por otra parte degeneró en impunidad para los grandes crímenes en la época de carlo magno los claustros tenían todavía la obligación de entregar a los refugiados los obispos eran juzgados por un tribunal superior formado de obispos aun cuando como vasallos del rey hubieran debido ser juzgados por el tribunal de la corte más tarde los conventos intentaron sustraerse a la jurisdicción del obispo y así se hicieron independientes de la misma iglesia los obispos eran elegidos por los clérigos y las comunidades pero siendo además vasallos del rey habían de recibir de éste la dignidad la cuestión quedó resuelta estipulándose que debería elegirse un hombre que fuere grato al rey los tribunales imperiales celebraban sus sesiones en el castillo donde residía el emperador el rey mismo presidía y los cortesanos formaban con el rey el tribunal supremo encargado de juzgar a los grandes las de liberación y sobre los asuntos del imperio no tenían lugar siempre en épocas determinadas sino con ocasión de revistas militares en primavera o con ocasión de reuniones eclesiásticas y asambleas de la corte estas principalmente a que todos los vasallos del rey estaban convocados cuando el rey tenía corte en alguna comarca sobre todo en el rin centro del reino franco daban ocasión para semejantes deliberaciones carlo magnorés y día de preferencia en aquis gran donde su cadáver se conservó durante algunos siglos enterrado de manera que parecía sentado en el trono era la regla que el rey dos veces al año convocar a una comisión de los más altos funcionarios eclesiásticos y civiles pero también en esto tenía el rey toda la decisión estas asambleas son pues distintas de las posteriores dietas imperiales en donde los grandes se presentan independientes así estaba constituido el imperio franco tal fue la primera organización en forma de estado que surgió del cristianismo mismo porque el imperio romano puede decirse que había sido devorado por el cristianismo la constitución que acabamos de describir presenta un excelente aspecto daba una organización fija al ejército y cuidaba de la justicia en el interior sin embargo después de la muerte de carlo magnoré veloz e impotente por completo para defenderse hacia afuera contra los ataques de los normandos húngaros y árabes como para impedir en el interior la injusticia el despojo y las violencias de toda especie vemos pues junto a una constitución excelente el estado peor del mundo es decir la contradicción en todos los sentidos semejantes formaciones precisamente porque se producen súbitas necesitan el robustecimiento de la negatividad en sí mismas necesitan en todos sentidos de las reacciones que se manifiestan en el periodo siguiente capítulo 2 segundo periodo la edad media 1 la diferenciación de las nacionalidades en el imperio de carlo mag no existía todavía el poder del estado que podía permanecer dueño de la particularidad las relaciones pertenecían todavía al estado y no se habían convertido aún en propiedad privada el conjunto del nexo social estaba todavía suspendido sobre lo particular pero la naturaleza del occidente europeo implicaba que este imperio real esta soberanía superior del estado no siguiera existiendo no fuera el núcleo de donde lo posterior se derivase el imperio occidental tiene por principio el momento espiritual y este momento espiritual ha de ser uno que no arranque de la naturaleza es cierto que también aquí el espíritu ha tenido que comenzar con lo exterior para producirse a sí mismo también en este exterior como hemos visto algo inmediato pero sin embargo subjetivo es la interioridad del sentimiento ahora bien el sentimiento en el imperio de carlo mag no tiene ante los ojos el viejo imperio romano carlos es emperador romano y su imperio es la continuación del imperio romano así pues lo que para el mundo romano fue lo fijo lo definitivo fue para el mundo germánico el punto de partida y la formación de este mundo germánico es esencialmente una reacción una lucha contra lo fijo e inmediato no una determinación natural y lo que surge primeramente es el derecho formal el poder privado la fragmentación que se afirma si pues el primer periodo del mundo germánico termina brillantemente con un imperio poderoso en cambio el segundo inicia la reacción por la contradicción de la mentira infinita que domina la edad media y que constituye la vida y el espíritu de la misma esta reacción es primero la reacción de las naciones particulares contra la soberanía universal del reino franco manifiestase en la división del gran imperio la segunda reacción es la de los individuos contra el poder legal del estado y de la ley contra la subordinación contra la convocación de los ejércitos contra la constitución de la justicia esta reacción produjo el aislamiento de los individuos y por tanto la falta de protección hizo desaparecer lo universal del poder político y los individuos buscaron protección en los poderosos que se convirtieron en opresores así poco a poco se formó una situación de universal dependencia y esta relación de protección llegó a sistematizarse en la constitución feudal la tercera reacción es la de la iglesia como reacción de lo espiritual contra la realidad presente la rudeza mundana fue reprimida por la iglesia pero esta entonces hubo de hacerse a su vez mundana y abandonar el punto de vista que más le corresponde desde este momento se inicia entonces una nueva reacción que es la reacción del principio mundano contra lo eclesiástico y así comienza la vuelta del principio mundano en sí mismo todas estas relaciones y reacciones constituyen la historia de la edad media y el punto en donde este periodo culmina es el señalado por las cruzadas con las cuales se produce una oscilación general que da a los estados su independencia interior y exterior la primera reacción es la de la nacionalidad particular contra la soberanía universal del reino franco aparece primeramente bajo la forma de una división del imperio ludovico pio repartió el imperio de carlo magno entre sus tres hijos pero más tarde tuvo otro hijo de un segundo matrimonio carlos el calvo la división era pues insensata había la hecho ludovico antes de estar seguro de no tener más hijos y como quiso asegurar a este hijo último también una herencia surgieron guerras y disputas con los demás hijos que se veían privados de lo que ya habían obtenido finalmente los tres hijos que sobrevivieron lotario emperado romano luis rey de los alemanes y carlos el calvo rey de los francos se repartieron el imperio que más tarde bajo carlos el gordo volvió a reunirse entero por un momento con excepción de algunas provincias pero este príncipe débil no pudo mantener mucho tiempo unido el gran imperio este reparto demuestra la ausencia del principio del estado puesto que se considera el imperio como la propiedad privada de una dinastía propiedad que puede repartirse a voluntad entre los miembros de esta dinastía en semejante reparto no había garantía objetiva ninguna de que los reinos resultantes continuasen a la larga sí y sucedió en efecto que no permanecieron en el estado en que los dejara el reparto primero y enseguida se suscitaron guerras entre los hermanos en cada uno de los reinos conservó se sin duda la constitución carolingia pero reinaba en ellos un total desorden que deja ver que las instituciones políticas establecidas por carlo magno eran enormemente superficiales como las de napoleón tan aficionado a compararse con carlo magno cuando la enérgica mano de carlos dejó caer el cetro cayó también toda la institución del estado sobre todo la organización del poder militar digno de notarse es en pero que aunque parece que la división del imperio franco fue debida a la voluntad de los reyes en verdad vino impuesta por una necesidad más profunda en efecto el segundo momento de esta división es su popularidad los pueblos la querían también no lue pues un acto de familia que podría parecer imprudente ya que los príncipes debilitaban con él su propia fuerza sino un restablecimiento de las nacionalidades propias que habían sido unidas por la síntesis de la fuerza prepotente y el genio de un grande hombre las guerras entre los hijos de ludovico pío tenían pues en primer término un interés individual pero las naciones tomaron parte en ellas por propio interés también los francos occidentales se habían identificado ya con los galos de ellos partió una reacción en contra los francos alemanes como más tarde partió de italia otra reacción en contra los teutones así el gran imperio de carlo magno quedó fragmentado en muchos pequeños imperios que se hicieron y se conservaron independientes el reino de italia a su vez dividido los dos reinos borgoñones la borgoña alta cuyos centros principales eran ginebra y el convento de san mauricio en gales y la borgoña baja entre el sena el mediterráneo y el ródano como a la lorena entre el rin y el mosa la normandía la bretaña entre estos reinos hallábase la francia propiamente dicha que hugo capeto encontró con dichas fronteras cuando subió al trono los francos orientales los sajones los turingios los bávaros los suavos permanecieron en el imperio alemán así pues se deshizo la unidad de la monarquía franca francia y alemania se revelan después de su separación muy débiles frente a enemigos por lo demás despreciables entre los cuales estaban principalmente los aventureros normandos en malos barcos con malas armas navegaban los normandos sobre livianas canoas por el sena y ello ira hacían correrías en grupos de a ciento o mil hombres por francia y alemania saqueaban las ciudades devastaban los claustros y se marchaban cargados de botín sin que nadie les opusiera resistencia llegaron a asediar parís y los reyes carolingios tuvieron que comprar vergonzosamente la paz de igual modo devastaron las ciudades situadas sobre el elba también saquearon a quisgran y colonia y obligaron a la lorena a que les pagase tributo es cierto que la dieta de borms en 882 hizo un llamamiento a todos los súbditos del imperio sin embargo hubo que llegar a tratos vergonzosos con los normandos estas tormentas venían del norte y el oeste por el este empero acometían los magiares pueblos bárbaros que en sus carros con sus mujeres y sus hijos invadieron alemania del sur y la devastaron por completo atravesaron baviera su había y suiza y penetraron en francia e italia por el sur apremiaban los sarracenos la sicilia encontrábase desde hacía tiempo en sus manos de esta isla pasaron a italia amenazaron roma que por un tratado logró evitar su acometida y fueron el terror del piamonte y la provenza así pues estos tres pueblos penetraban en grandes masas por todas las partes del imperio y casi chocaron unos contra otros en sus expediciones de devastación si pensamos en aquella organización del ejército y consideramos esta triste situación no podemos por menos de admirarnos de la ineficacia de tan encomiadas instituciones justamente cuando más eficaces hubieran debido mostrarse casi se pensara que toda esa organización del imperio franco esa descripción de la hermosa constitución tan racional de la monarquía franca bajo carlo magno constitución que ha sido expuesta como grande y ordenada dentro y fuera no fue más que un sueño vano y sin embargo ha existido pero toda esta institución del estado se sustentaba en la fuerza en la grandeza y noble sentido de un individuo no en el espíritu del pueblo no estaba viva en el espíritu del pueblo sino que era algo impuesto desde fuera una constitución apriorística como la que napoleón dio a españa constitución que se vino abajo cuando dejó de estar sostenida por la fuerza lo que constituye la realidad de una constitución es que exista como libertad objetiva como modalidad sustancial del querer como obligación en los sujetos mismos más para el espíritu germánico que al principio sólo existía como sentimiento y albedrío subjetivo no había ninguna obligación ni ninguna interioridad de la unidad sino sólo una interioridad del ser para sí indiferente y superficial por eso aquella constitución carecía de lazos firmes de asiento objetivo en la subjetividad todavía no era posible ninguna constitución los estados particulares en que desde entonces se divide el mundo germánico llegaron a afirmarse en el mundo por medio de múltiples luchas españa tenía su enemigo en los sarracenos que eran en españa el pueblo ilegítimo en lucha contra este pueblo libre y grande españa ha conquistado no sólo todos los monumentos de los árabes sino también la hermosa y pura caballerosidad en inglaterra gobernaban al principio siete dinastías dereyes anglosajones pero en el año 829 reunió egberto todas las soberanías en un solo reino sus sucesores hubieron de aguantar numerosas invasiones y saqueos por parte de los daneses alfredo el grande opuso a estos valiente resistencia pero el rey danés canuto conquistó más tarde toda inglaterra finalmente guillermo de normandía un solo individuo conquistó toda inglaterra desde entonces goza este país la fortuna de estar ocupado exclusivamente consigo mismo francia se encontró pronto en un estado firme y fijo no constituía desde luego un estado organizado baja un principio consecuente temporal pero la relación temporal tenía en sí un elemento de solidez francia se divide en muchas soberanías temporales pero en toda esta multiplicidad predomina el principio temporal no el eclesiástico la dignidad regía es algo insignificante pero como dignidad temporales solide y precisamente por ser al principio insignificante pudo hacerse más fácilmente hereditaria hacia afuera poco tuvo francia que hacer más bien llevaba en sí misma la materia para las guerras bajo la forma de hostilidades de unos príncipes con otros muy distinta era la situación de italia y de alemania la determinación de estos países era la de caer hechos pedazos o por lo menos de caminar hacia esa su caída en cuanto que aparecen complicados en el destino de un conjunto resulta este destino cada vez más vacuo hasta que por último desaparece en italia no había existido nunca unidad de dominación la rígida fragmentación del intelecto que con abstracción romana se manifiesta en la racionalidad de la iglesia produce por una parte individualidades bellas pero por otra parte en cambio provoca la más desenfrenada sensualidad como suelo del mundo antiguo conserva italia el elemento natural así después de la caída del imperio franco surgen en este suelo las mayores escisiones alemania tiene un destino paralelo al de italia pero lo peculiar de su historia consiste en la duplicidad siguiente referirse a italia y tener en esta y en segundo lugar en la iglesia su contrario sobre el terreno de esta interior división se produce principalmente la segunda reacción la de los individuos contra el poder legal 2 el feudalismo la misión de la edad media consistió en ayudar a la realización de la ley de la libertad del espíritu universal confirió a los alemanes la misión de dar existencia al principio de libre espíritu al principio de la reconciliación universal estos pueblos habían asumido en su corazón el principio del cristianismo que es el principio de la libertad pero por lo mismo este principio era activo solamente en los individuos particulares era un principio meramente abstracto había en el mundo devoción pero todavía no había eticidad los individuos pueden ser piadosos y sin embargo carecer por completo de eticidad como sucedía en el imperio bizantino y en el franco para que la devoción tenga realidad hace falta eticidad del sujeto y para esto hace falta a su vez eticidad organización de la constitución a principios de la edad media no existe en pero el sentido de la legalidad ni el de la universalidad que no tienen vida en los pueblos las obligaciones del ciudadano libre las facultades del juez que pronuncia la justicia las del conde de distrito que preside el tribunal el interés por las leyes como tales revelaronse ineficaces tan pronto como la fuerte mano de arriba dejó de empuñar las riendas entre los distintos pueblos que componían el imperio de carlo magno no existía un lazo interno esencial la brillante administración política de carlo magno había desaparecido sin dejar huella y la primera consecuencia de ello fue la necesidad de protección que sintió el individuo una cierta necesidad de protección existe sin duda en todo estado bien organizado cada ciudadano conoce sus derechos y sabe también que para la seguridad de la propiedad es necesario el estado de sociedad pero los bárbaros aún no conocen esta necesidad de tener protección en otro consideran como limitación de su libertad del que sus derechos le sean garantizados por otros no existía pues al principio la tendencia hacia una organización firme los hombres por tanto hubieron de empezar por caer en el estado de la indefensión y falta de protección para sentir como necesaria la aparición del estado la formación del estado hubo de empezar de nuevo desde su principio lo universal no gozaba de la menor vida y firmeza ni en sí ni en el pueblo y sus debilidades se revelaban en el hecho de no poder ofrecer la menor protección a los individuos la determinación de la obligación no existía como ya hemos dicho en al espíritu de los germanos tratábase pues de producirla la voluntad no pudo adherirse por de pronto sino a lo externo de la propiedad y por la experiencia de lo importante que es la protección del estado desprendió se violentamente el embotamiento y fue empujada por el apremio hacia vinculaciones y reuniones sociales los individuos hubieron pues de buscar refugio en otros individuos y se pusieron bajo el poder de algunos prepotentes que habían convertido en soberanía personal y propiedad privada la autoridad que antes pertenecía al pro común universal en el estado real deben ser protegidas la propiedad y la persona el que protege debe saber que aquello a que da protección es justo la protección no debe proceder de su personalidad sino de la magistratura que desempeña para ello hacen falta leyes universales pero nada de esto existía en aquellos tiempos la propiedad no estaba protegida ni por las leyes ni por la iglesia alguna protección daban en todo caso los juramentos que desaparecida las ordalías eran el único medio para reconocer la culpabilidad o la inocencia pero este medio dejó pronto de ser digno de crédito fue tan frecuente el juramento falso que otoni introdujo de nuevo el juicio de dios a consecuencia de estas circunstancias nació un sistema de protección que consistía en que el protector era el poderoso y los protegidos dependían de la personalidad del protector no de la ley los poderosos tienen en esto el único fin de obtener provecho para sí mismos este es el origen del sistema feudal los cargos las obligaciones y deberes para con el estado cesaron en cambio se produjo un estado de dependencia con respecto de unos cuantos poderosos de esta situación nació una gran valentía pero que no iba a la lucha por el pro común sino por el individuo como cada cual tenía que protegerse por si despertose de nuevo el espíritu guerrero que en la defensa frente a los enemigos exteriores parecía haber desaparecido vergonzosamente el embotamiento fue sacudido parte por la brutalidad y parte también por la codicia y ambición privadas la valentía que ahora se revela no servía para el bien del estado sino para los intereses subjetivos en todos los países se erigieron castillos se hicieron fortificaciones para la defensa de la propiedad para el robo y la tiranía también la codicia inspiró la valentía en general pues surgió el espíritu de la valentía en aquellos tiempos como defensa necesaria por miedo de perder la propiedad los hombres no salían en defensa de algo universal el más fuerte hacía violencia a los más débiles y los sojuzgaba esto es que los débiles tenían que adherirse al fuerte y comprar su protección particularmente se hallaban en esta situación los individuos libres y los monasterios tuvieron pues que recibir sus propios bienes y personas en feudo de un poderoso y en cambio obligarse para con éste así nació una serie gradual de dependencias que iban desde el siervo hasta el ministro y vasallo los condes como funcionarios no obtenían obediencia de sus subordinados pero tampoco la reclamaban sino que la querían para sí en persona tomaron para sí el poder del estado y convirtieron en propiedad hereditaria el poder que les había sido conferido así como anteriormente el rey u otras altas personalidades daban feudos como recompensa a sus servidores así ahora recíprocamente entregaban los pobrecí débiles sus propiedades a los poderosos para obtener de ellos una enérgica protección daban sus bienes a un señor a un monasterio a un abad a un obispo feudum oblatum y recibían en cambio esos mismos bienes cargados con la obligación de algunas prestaciones a dichos señores de este modo el todo desapareció en esos puntos individuales entre los cuales hay que sobre todo las sedes obispales y arzobispales ya hemos dicho que los obispados recibieron la inmunidad respecto de los tribunales y de todos los funcionarios civiles los obispos tuvieron prevostes a quienes los emperadores concedieron la jurisdicción que pertenecía a los condes existían pues territorios eclesiásticos cerrados comunidades que pertenecían a un santuario de igual modo se formaron más tarde soberanías temporales ambas ocuparon el puesto de los antiguos distritos o condados sólo en algunas pocas ciudades donde las comunidades de hombres libres eran por sí mismas bastante fuertes para procurar al todo protección y seguridad sin ayuda del rey quedaron restos de la antigua constitución libre por lo demás desaparecieron en todas partes las comunidades libres que se sometieron a los prelados o a los condes y duques actuales señores y príncipes de las tierras tal es la base del sistema feudal feudum tiene relación con fides la fidelidad es aquí una obligación que nace de lo injusto una relación que se propone algo jurídico pero que tiene por contenido igualmente lo injusto pues la fidelidad de los vasallos no es un deber para lo común y universal sino una obligación privada que queda igualmente entregada a la contingencia al capricho y a la violencia el derecho feudal es pues un derecho de la injusticia los príncipes no tenían funcionarios sino vasallos que estaban obligados a ciertas prestaciones y habían de estar presentes en las asambleas de justicia en las guerras etc de esta manera los príncipes llegaron a ser poderosos y de su voluntad dependía el obedecer o no al rey la injusticia universal ya falta de derecho llega a un sistema de dependencia privada y de obligación privada de suerte que lo formal de la obligación es lo único que constituye la parte jurídica los reyes y emperadores no eran ya jefes supremos del estado sino príncipes como los demás que hubieran debido estarle sometidos y que aunque vasallos de los reyes poseían soberanía propia y territorio propio si pues todo estaba fundado en la soberanía particular pudiera creerse que la progresión hacia la organización del estado habría podido verificarse convirtiéndose esas soberanías particulares en una relación de función pública pero para esto hubiera sido necesario la existencia de un poder superior más tal poder no existía pues las dinastías determinaban por sí mismas el grado en que dependían aún de la unidad general ya no impera el poder de la ley y del derecho sino sólo el poderío contingente la rudeza egoísta del derecho particular que siempre va contra la igualdad de derechos y de leyes el jefe no tiene poder por virtud de verdaderas leyes los dinastas tienen para con el jefe obligaciones como vasallos y éstas se basan en un derecho formal el derecho feudal quedan pocos hombres libres no hay y así no siervos vasallos y señores la administración de justicia está en manos de los señores y los vasallos tienen el derecho de acudir a la justicia del señor los vasallos son súbditos pero también independientes obedecen a su señor mientras su propio interés lo pide la fidelidad no llegaba muy lejos no existiendo pues sellazo de la unidad en el estado han se formado por sí mismos los territorios particulares la desigualdad de los derechos en toda contingencia hace que la evolución de la monarquía no suceda en el sentido de que el rey como tal domine sobre los poderes particulares sino que éstos fueron convirtiéndose poco a poco en principados y uniéndose al principado del rey o jefe de esta manera es como el poder del rey y del estado llegó a hacerse efectivamente valer la cristiandad germánica es un campo de batalla para todas las particularidades ofrece el espectáculo del bellum omnium contra omnes 132 los matices en las diferentes comarcas ofrecen escasas diferencias españa pelea durante toda la edad media para afirmarse y para vencer a los sarracenos hasta que éstos finalmente sucumbieron al poder concreto de la eticidad cristiana el país se dividió en un cierto número de reinos independientes en francia la casa de carlo magno sucumbió como la de clodo veo por la debilidad de los reyes la soberanía quedó por último reducida al pequeño señorío de la ongel último carolingio el duque carlos de lorena que pretendió el trono a la muerte de luis fue vencido y preso el poderoso hugo capeto duque de francia fue proclamador rey pero el título de rey no le daba ningún poder efectivo pues su fuerza se fundaba sólo en sus propiedades más tarde los reyes llegaron por compra matrimonio y fallecimientos de familias a ser propietarios de múltiples señoríos y empezó a ser costumbre acudir a ellos para obtener protección en contra las violencias de los príncipes el poder regio fue muy pronto hereditario en francia porque los señoríos territoriales eran hereditarios sin embargo al principio los reyes tuvieron la precaución de hacer que sus hijos se coronasen en vida de ellos francia estaba dividida en muchos señoríos ducado de guyena condado de flandes ducado de gascuña condado de toulouse ducado de borgoña condado de vermando isla lorena perteneció durante algún tiempo a francia los duques franceses eran independientes muchos incluso eran más poderosos que el rey y obedecían cuando querían el rey tenía sólo algunas regalías de la corona la normandía había sido concedida por los reyes de francia a los normandos para obtener de estos la paz durante algún tiempo de normandía salió el duque normando guillermo que conquistó inglaterra en el año 1066 guillermo introdujo en inglaterra un sistema feudal muy perfecto cuyas mayas envuelven a uno y gran parte de inglaterra los grandes que hasta entonces fueron independientes convirtiéronse en vasallos inglaterra quedó dividida en 60.000 feudos pero los varones llegaron a tener poco a poco aquí también la misma relación frente al rey que en los demás países de esta manera los duques de normandía llegaron a tener un gran poder frente a los débiles reyes de francia sólo cuando por luchas internas quedó el poder del rey inglés debilitado notablemente fue también rota su fuerza en la normandía y obtuvo el rey francés la supremacía sobre los duques normandos alemania se componía de los grandes ducados de sajonia su había carintia lorena borgoña del mar graviado de turingia etc muchos obispados y arzobispados cada uno de estos ducados se dividía a su vez en muchos señoríos más o menos independientes la visión interior existía desde siempre en alemania y este vínculo laxo no pudo estrecharse y robustecerse por el hecho de haber tenido alemania con luis el germánico un rey común la oposición entre los territorios alemanes ha seguido teniendo hasta la época más reciente grandes consecuencias algunas veces ha parecido como si el emperado reuniese varios ducados bajo su soberanía inmediata el emperador enrique y diera al subir al trono señor de varios grandes ducados pero él mismo debilitó su poder otorgándolos a otros alemania era desde siempre una nación libre y no tenía como francia el centro de una familia conquistadora consistía en varias comarcas independientes y siguió siendo un imperio electivo pero no teniendo un centro fijo fue tanto más fácil su caída los príncipes no se dejaron arrebatar el derecho de elegir ellos mismos a su jefe supremo en cada nueva elección ponían nuevas condiciones limitativas de suerte que el poder imperial se convirtió al fin en una sombra vana en italia la situación era la misma los emperadores alemanes tenían pretensión y sobre italia pero su poder no consistía sino en lo que pudieran conseguir por la fuerza militar inmediata y en que las ciudades italianas y la nobleza tuvieran interés y proveco en someterse italia como alemania estaba dividida en grandes y pequeños ducados condados obispados y señoríos el papa podía muy poco en el norte como en el sur que había estado repartido durante mucho tiempo entre los lombardos y los griegos hasta que al fin fue conquistado por los normandos todo derecho desapareció pues ante la fuerza particular no existía igualdad en los derechos ni racionalidad en las leyes ni éstas tenían por fin último el todo el estado los emperadores romanos que debían representar el centro de la unidad sintieron al principio la tentación de imponer en italia su soberanía a los otonis sobre todo acogieron con insistencia el pensamiento de prolongar el antiguo imperio romano aunque este pensamiento tuvo un final bien desventurado y vergonzoso una y otra vez llamaron a los príncipes alemanes para realizar expedición y sobre roma siendo muchas veces abandonados por estos y teniendo que regresar vergonzosamente de iguales ilusiones fueron víctimas los italianos que esperaban que el emperador alemán librase a las ciudades del dominio de la plebe o de la universal violencia de la nobleza muchas veces fueron los emperadores instigados por los italianos mismos a emprender la expedición y luego los príncipes italianos que les habían llamado y les habían prometido auxilio les dejaban en la estacada cuando el emperador con su ejército había atravesado los alpes pasando mil fatigas llegaba a italia y resultaba que sus hombres no eran ni siquiera admitidos en las ciudades italianas muchas veces los hombres del emperador morían en italia de intemperancia hasta el último además la misma italia se había forjado una representación falsa del auxilio de los emperadores y cuando estos no querían prestarse a satisfacer sus deseos de rapiña y sus odios partidistas quejábanse esos mismos que antes habían pedido la salvación de la patria lamentándose amargamente de que sus hermosas tierras fueran devastadas por los bárbaros de que sus bellas costumbres fuesen pisoteadas y de que sus derechos y libertades traicionadas por el emperador quedasen hechas pedazos así los italianos abandonaban y combatían a aquellos que ellos mismos habían llamado anteriormente en su auxilio por otra parte ya ha habido honrados patriotas italianos que se han quejado de los emperadores conmovedores y profundos son sobre todo los reproches que Dante hace a los emperadores la otra relación con italia que juntamente con la primera mantuvieron sobre todo los grandes emperadores suavos los o en staufen fue el afán de reducir bajo el estado el poder temporal de la iglesia que se había hecho independiente la sede pontificia era también una potencia y soberanía temporal y el emperador tenía la pretensión todavía mayor de elegir e investir al papa con la soberanía temporal estos derechos del estado fueron defendidos por los emperadores pero como seres espirituales estaban sometidos a ese poder temporal que combatían ya si la lucha era una eterna contradicción los medios de esta guerra fueron contradictorios también lo mismo que los actos en los cuales la reconciliación alternaba de continuo con las renovadas hostilidades porque los príncipes con quienes los emperadores combatían a su enemigo estaban también divididos dentro de sí mismos pues se hallaban simultáneamente sometidos al emperador y a su enemigo por altos y fuertes vínculos los príncipes abrigaban en interés propio la misma pretensión de ser independientes del estado y ayudaban al emperador cuando se trataba de la honra van a de la dignidad imperial o de asuntos muy particulares por ejemplo de quejas contra las ciudades pero le abandonaban tan pronto como se tratase en serio de la autoridad imperial sobre el poder temporal de los clérigos o de los demás príncipes la lucha de las investiduras entre los emperadores y los papás fue al fin zanjada por enrique y el papa calisto y en 112 en la siguiente forma que el emperador daría la investidura con el cetro y el papa con el anilo y el báculo las elecciones episcopales deberían hacerse por los cabildos en presencia del emperador o de comisarios imperiales y seguidamente el emperador habría de imponer al obispo como feudatario terrenal los temporales la investidura espiritual correspondía al papa así la última decisión de esta lucha que a veces fue terrible recayó de una manera que en conjunto es formalmente justa pero de eco el resultado fue que lo que al emperador le quedó no parecía ya valer la pena de ser reclamado la fuerza de la iglesia en pero permaneció intacta durante esta lucha y su resultado fue que la iglesia se hizo dueña y señora no sólo de todas las circunstancias de la vida sino también de todas las ciencias y las artes de manera que no pasa una hora del día sin que el hombre se encuentre en el servicio de la iglesia 3 la iglesia la tercera reacción que más arriba hemos mencionado fue la reacción del elemento de la universalidad contra la realidad fragmentada en el particularismo esta reacción vino de abajo arriba partió de la misma propiedad particular y fue representada principalmente por la iglesia la determinación de este periodo consiste en que la soberanía real del nuevo principio se convierte en ideal en que la idea cristiana se imprime en los corazones por eso es la edad media sobre todo la época del cristianismo y de la iglesia el cristianismo que los germanos aceptaron al principio había sido algo superficial los sajones fueron obligados por carlo magno a aceptar el cristianismo como antes lo fueran los burgundos y otras tribus alemanas en estas circunstancias la predicación del evangelio había sido superficial tanto por la parte subjetiva de la interiorización en el sentimiento como por la parte objetiva en la realidad por doquiera se muestra la reacción de la naturaleza salvaje indomable por el hecho de intervenir la jerarquía en las relaciones dándoles una regularidad universal muestra el siglo x y un nexo más firme de la sociedad civil las artes y los oficios prosperan y florecen pero al mismo tiempo apodérase de los hombres una inquietud que resulta opuesta al anterior embotamiento y que tiende a extenderse por muchas partes los pueblos germánicos han llegado a la contradicción con ellos mismos contradicción que produce grandes pero también terribles manifestaciones la devoción hay la violencia la dignidad y la grosería la escrupulosidad y la ligereza todo se mezcle y se sucede por una parte el ímpetu de la pasión por otra parte la contrición y el arrepentimiento por el mundo pasa digámoslo así un sentimiento universal de la inanidad de su estado en esa situación de perfecta fragmentación donde sólo valía la violencia del poderoso no pudieron llegar los hombres a ninguna paz la conciencia de obrar mal estremeció por decirlo así a toda la cristiandad en el siglo x y extendióse por toda europa el terror a la proximidad del juicio final y la creencia en el inminente fin del mundo el terror interior impulsó a los hombres a las más absurdas acciones algunos hicieron donación a la iglesia de todos sus bienes y pasaron la vida en constante penitencia pero la mayoría se entregaron a libertinaje y dilapidaron su hacienda sólo la iglesia salió ganando por las donaciones y testamentos en esta época hubo también grandes y mortíferas hambres en los mercados vendióse públicamente carne humana en esta situación todo era injusticia apetito animal grosera arbitrariedad engaño y astucia en los hombres donde más espantoso se ofrece el cuadro es en italia centro del cristianismo toda virtud era extraña a esta época y la palabra virtud perdió su significación propia en el uso pasó a significar simplemente violencia coacción y a veces incluso violación en igual corrupción hallabanse los eclesiásticos sus propios prevostes se habían convertido en señores de los bienes eclesiásticos y establecidos en ellos no dejaban a los frailes y a los clérigos más que unos subsidios escasos los monasterios que no querían prevostes eran obligados a tenerlos por los señores vecinos que se establecían ellos mismos o establecían a sus hijos en ese cargo sólo los obispos y abades conservaron la posesión ya porque se protegieran por fuerzas propias ya por sus relaciones personales de parentesco con las familias nobles la evolución consiste ahora en que el cristianismo se convierta en principio director en esta evolución acontece sin duda que el cristianismo se hace terrenal contrariamente a la sentencia de cristo mire y no no es de este mundo al mismo tiempo tiene que separarse del mundo profano y este a su vez de la iglesia pero el mundo durante este proceso tiene que hacerse espiritual en sus elementos es decir racional lo último será que ambas partes por sí mismas reciban su figura propia la iglesia tiene que organizarse puramente como potestad espiritual hay de este modo hacerse verdadera cuando pues cada una de las dos partes llegue a ser en sí lo que es el mundo temporal racional y la iglesia espiritual entonces es posible y entre ambas una verdadera unidad durante la edad media la iglesia tiene el predominio esta situación no debe entenderse y estimarse ni demasiado ni demasiado poco pues la unidad que de esta manera se establece no es la verdadera esta unidad verdadera no queda establecida hasta que en vez de ese imperio real la iglesia constituye el imperio espiritual y el espíritu se sumerge libre en las profundidades de la verdad es posible señalar en la iglesia errores vicios crímenes pero esto es lo contingente su contenido es la doctrina del cristianismo y su obra es la ininterrumpida exposición de los tesoros espirituales notamos en la cristiandad la necesidad de darse algo último pleno y esta necesidad seña hacia el defecto que la cristiandad sentía entonces y al que la iglesia debía remediar tenemos pues que retroceder a la naturaleza misma de la iglesia cristiana y considerar la forma peculiar que su cultura tomó en aquella época esta forma peculiar pertenece a ese aspecto con el cual religión cristiana tiene siempre un pie en el presente de la conciencia el contenido objetivo ha sido perdurablemente establecido por las viejas ordenanzas eclesiásticas en esto ni la antigua filosofía escolástica puede cambiar nada ni la moderna de nuestra época añadir nada más la esencia divina no es para los hombres un más allá sino que la unidad con ella es la determinación fundamental de que la esencia divina sea aparecido al hombre y es presente para el hombre este aspecto constituyela necesidad de la forma infinita el principio que representa la iglesia es la reconciliación y la medios es aquí revelado como un oitrino es en sí activo como elemento discernidor pero lo distinto de dios es dios mismo es su imagen es el hijo y llega dios sabe que este otro es el mismo es bien aventurado en él esta idea de la espiritualidad de dios ha llegado a la conciencia humana por medio del cristianismo en la vida de dios está el hombre entretejido la unidad con dios le está preceptuada al hombre el hombre no es real como ser espiritual hasta que ha superado su naturalidad esta superación no es posible más que por el supuesto de que la naturaleza humana y la divina son una en sí y por sí y de que el hombre en cuanto que es espíritu coma tiene también la esencialidad y sustancialidad que pertenecen al concepto de dios en cristo le ha sido dada al hombre la conciencia de esa unión lo principal en pero es que el hombre conciba esta conciencia y que de continuo sea despertada esta conciencia en él la doctrina cristiana tiene en sí misma este aspecto que la naturaleza divina esa vida no como algo que constituye un más allá de alguna manera sino en la unidad con la naturaleza humana en el presente cristo ha aparecido y la unidad de la naturaleza humana y divina reside en esto a saber que cristo está determinado como este más esta presencia ha de ser al mismo tiempo sólo la presencia de lo espiritual en la iglesia lo divino no ha podido ser tan inmediatamente natural como la luz para los persas tampoco ha podido dios ser aquí adorado como dalai lama pues para la iglesia el dios que se revela ha sido algo temporal y por tanto alto pretérito en la religión india dios es tan sólo sustancia y existe una vez de esta manera a otra vez de esta otra manera pero el hombre como infinito por sí excluye toda otra singularidad por tanto el hombre individual es absolutamente por sí y no puede ser un modo de la manifestación divina por eso no puede cristo estar siempre presente como un este natural ha subido al cielo como este hombre su existencia temporal se ha convertido en puramente representada y él mismo es el fenómeno singular por eso el papa aunque es la cabeza de la cristiandad venerado como vicario de cristo sin embargo por alta que sea su situación es siervo de los siervos de dios por lo tanto el papa en cuanto que es este rebajase y humíllase el hombre considerado como este es sensible externo natural y lo meramente natural está puesto muy abajo en la religión cristiana pero al mismo tiempo es alma inmortal átomo absoluto y existe también por sí con exclusión de todo lo demás mientras en el dalai lama el hombre en general es venerado como este sucede cosa muy distinta en el cristianismo la cabeza de la cristiandad de siempre otra distinta y el dios real no está presente en la iglesia como hombre particular sino como hostia consagrada por el sacerdote cuando en efecto la iglesia se ha realizado en sí y ha llegado a predominio en el mundo destacase la última cumbre de su principio en el esfuerzo por realizar el milagro del presente que dios esté presente espiritualmente y sin embargo como cosa alrededor de este punto se mueve todo en cristo se nos ofrecen dos representaciones cristo como hombre y cristo como espíritu puro ambas las presenta la iglesia al hombre diciéndole lo que tiene que hacer con respecto al culto para tener participación en dicha unidad el centro de este culto está en la historia de la redención representada en la misa en la misa quedan convertidas en proceso permanente la pasión hay la muerte de cristo el sacrificio de cristo no ha acontecido una vez tan solo sino que acontece siempre como vida pasión y muerte de dios intuida en el tiempo todos los días mezquino e irreligioso es considerar la vida pasión y muerte de jesús como meramente histórica como un acontecimiento es el verdadero dios el que se sacrifica y este sacrificio acontece en la comunidad siempre y acontece como un verdadero sacrificio en el cual colabora la comunidad y cristo resucita en los hombres siendo este el sentido de la eucaristía y de la misa no hay aquí meramente un dios representado como en la doctrina reformada no hay aquí un cristo psicológico que se encuentre en la lejanía y produzca en el sentimiento íntimo toda suerte de emociones psicológicas cuando quiere ya que es dueño de hacerlo constituyendo pues un destino el hecho de que este cristo representado produzca o no efectos en los sentimientos internos de los hombres en la iglesia es otra cosa porque dios es algo que está siempre presente de esta manera no sólo la verdad eterna se hace presente al espíritu sino que también lo sensible se destaca este elemento sensible está dado en la historia en la cosa sensible como tal venerada en la hostia es cristo representado como presente el trozo de pan consagrado por el sacerdote es el dios presente que entra en la intuición y es eternamente sacrificado aquí es conocido exactamente que el sacrificio de cristo es un acontecimiento real y eterno en cuanto que cristo no es meramente individuo sensible e individual sino individuo universal es decir divino nada pues cabe decir contra la consagración en sí es el espíritu de la iglesia que se manifiesta en inmediata certeza y se convierte en esta presencia sensible y por tanto en un esto comunicable pero el error consiste en que el momento sensible sea por sí aislado y la adoración de la hostia persista aun cuando ésta no sea consumida es decir en que la hostia haya de ser adorada como dios siendo esa cosa que está ahí en ese altar y en que por consiguiente la presencia de cristo no esté puesta esencialmente en la representación y el espíritu con razón la reforma de lutero atacó esta doctrina en la religión de lutero la consagración acontece sólo mediante el espíritu sólo mediante la fe lutero estableció el gran principio de que la hostia es algo para la fe solamente y de que cristo sólo es recibido por quien tiene fe en él aparte de esto la hostia es una cosa externa que no tiene mayor valor que otra cualquiera en cambio el católico se prosterna ante la hostia convirtiendo de esta manera lo exterior en santo en la iglesia católica lo externo es pues lo determinante y lleva a la esfera de la libertad absoluta todo lo inespiritual y lo no libre que a cada paso encontramos en el catolicismo pues este momento de la exterioridad es también visible y en todas las demás cosas la iglesia hubiera podido contentarse con la presencia sensible de dios en la hostia pero supuesto que una vez se ha concedido que dios está en presencia exterior ya esta exterioridad se convierte en multiplicidad infinita pues la necesidad de esta presencia es infinita existirá pues en la iglesia una gran abundancia de acontecimientos en que cristo se aparece aquí ya la este o aquel pero aún más su divina madre que por hallarse más próxima a los hombres es a su vez una medianera entre el medianero y el hombre las imágenes milagrosas de la virgen maría son en su especie como hostias puesto que afirman una presencia graciosa y favorable de dios en todas partes se encontrarán pues presentaciones de lo celestial en manifestaciones de alta gracia estigmas de la divina sangre etc y lo divino se ofrecerá en los milagros de manera singular la iglesia es pues en esta época un mundo lleno de milagros y para la comunidad piadosa la existencia natural ya no ofrece una seguridad última la piedad de los fieles no encuentra ya satisfacción en la existencia meramente exterior en la conexión intelectual y necesaria de la naturaleza sólo la encuentra ahora ya en el objeto aislado la certeza absoluta está pues orientada en contra de la existencia natural y lo divino no se representa para ella en modo universal como ley y naturaleza del espíritu sino que lo individual está convertido en una modalidad particular de lo divino esta es la manera como la iglesia se perfecciona en sí misma que en ella lo divino aparezca como esto lo santo como cosa tiene el carácter de la exterioridad y en ese sentido es susceptible de ser tomado por otro frente a mí puede pues encontrarse en manos extrañas ya que el proceso no se verifica en el espíritu sino que es producido por la cosa misma como cosa el bien supremo del hombre se encuentra pues en otras manos aquí se presenta en pero al mismo tiempo una separación entre los que lo poseen y aquellos que han de recibirlo de otros entre los eclesiásticos y los seglares los seglares son ajenos a lo divino tal es la absoluta dualidad en que se hallaba la iglesia durante la edad media dualidad que nace del hecho de que lo santo es conocido como algo exterior los eclesiásticos establecen ciertas condiciones bajo las cuales podrán los seglares participar de lo santo el saber el conocimiento de la doctrina es algo de que el espíritu es incapaz hayase en la posesión de una clase que ha de determinar lo verdadero la clase de los clérigos la doctrina no debe tener el testimonio del espíritu sino ser aceptada con ciega fe toda la evolución de la doctrina el conocimiento la ciencia de lo divino está por completo en poder de la iglesia que es la que ha de determinar ya los seglares les compete simplemente creer su deber es obedecer practicar la obediencia de la fe sin propio conocimiento esta relación ha convertido la fe en una cosa del dereco exterior y ha progresado hasta llegar a la imposición de la fe hasta la inquisición hay la hoguera sólo los clérigos pueden saber y enseñar pero aún esto mismo depende de condiciones externas los clérigos entran en posesión de la verdad por imposición de manos etc aunque sean hombres ignaros groseros y malos esto contradice el espíritu de la religión el espíritu verdadero existe en el hombre es su espíritu la certeza de esta identidad con el absoluto se la da el individuo a sí mismo en el culto mientras que la iglesia desempeña tan sólo la relación de una maestra y ordenadora de dicho culto pero aquí es la clase sacerdota ya que como los brahmanes en la india está en posesión de la verdad aunque no por nacimiento si en pero por conocimiento doctrina y ejercicio y esto sólo no es aún bastante sino que una modalidad exterior un título inespiritual de propiedades el que instituye realmente la propiedad esta modalidad exterior es la consagración sacerdotal que adhiere al individuo esencialmente como algo sensible sea como quiera la anterioridad de dicho individuo y religiosa inmoral ignara en todos sentidos la modalidad exterior del robustecimiento surge por medio del milagro no por el testimonio del espíritu como de la verdad así también de todo lo santo están separado los seglares siendo el clero el intermediario entre el hombre y cristo y dios no puede el seglar dirigirse inmediatamente a dios en sus oraciones sino por medio de personas medianeras por medio de hombres intercesores muertos y perfectos los santos el hombre es demasiado bajo para entrar en directa relación con dios y cuando se dirige a este necesita de una persona intermediaria de un santo en este sentido queda negada la unidad de lo humano y lo divino existente en sí ya que el hombre como tal es considerado como incapaz de conocer lo divino y de acercarse a lo divino así surgió la veneración de los santos y al mismo tiempo la gran masa de fábulas y mentiras referentes a los santos y a las historias de los santos en oriente ya desde temprano había predominado el culto a las imágenes afirmándose después de largas disensiones la imagen la pintura pertenece todavía en cierto modo a la representación pero la naturaleza occidental más grosera pidió algo más inmediato para la intuición y así nació el culto de las reliquias en la edad media tuvo lugar una verdadera resurrección de los muertos todos los cristianos piadosos querían estar en posesión de esos restos terrenales sagrados que contienen también un presente sensible que debe ser espiritual el principal de entre los santos venerados fue la madre maría esta representa desde luego la imagen hermosa del amor puro del amor maternal pero el espíritu y el pensamiento es todavía más alto y la veneración de las imágenes hizo que fuera perdiéndose en el espíritu la adoración de dios y un cristo mismo que dore legado la mediación entre dios y el hombre fue pues concebida y considerada como algo externo de esta suerte la inversión del principio de la libertad convirtió en ley la absoluta falta de libertad dada esta separación entre el hombre y el bien no se aspira a cambiar el corazón como tal lo cual supondría que la unidad de lo divino y lo humano se encontrará en el hombre el mal es lo natural y este fue también representado de un modo externo lugar donde se cumple la pena y el dolor los espantos del infierno esa imaginación de los suplicios fueron representados al hombre con los colores más terribles para que el hombre los evitará no mejorando su condición sino mediante cosas exteriores los medios de la gracia sin embargo estos son desconocidos para el seglar y es otro el confesor el que ha de proporcionárselos el mal efectivamente se separa en el hombre y surge la cuestión de si esto o aquello es bueno o mal o más los seglares carecen de conocimiento sobre este punto dicho conocimiento tienen lo los que saben y lo manifiestan al penitente en la confesión también es está algo exterior el individuo tiene que confesar tiene que delatar ante la vida del confesor todas las particularidades de sus acciones y entonces se entera de cómo debe conducirse para quedar libre de los suplicios merecidos los medios para llegar al bien son a sí mismo de naturaleza exterior y se encuentran en manos de otros no por su propio mejoramiento lega el hombre al bien sino por medio de acciones exteriores opera operata acciones que no proceden de la buena voluntad sino que son realizadas conforme al mandato de los servidores de la iglesia entre estas acciones hayan se el oír misa el mandar decir misas el hacer penitencia el rezo sobre todo la oración del pátano a estar las romerías la donación de bienes a los pobres y sobre todo a la iglesia acciones todas inespirituales que entumecen el espíritu y que no sólo llevan en sí la nota de ser realizadas exteriormente sino que además pueden ser hechas por otro en sustitución nuestra y esto llega hasta el punto de comprarse la participación en los méritos de los santos con los cuales se trafica como con una mercancía y el exceso de buenas acciones atribuidas a los santos proporciona la salvación que dichas acciones acarrean así la iglesia ha ocupado el lugar de la conciencia dirigiendo a los individuos como si fueran niños la vida de los individuos en el bien queda en manos de una clase determinada que por tanto constituye una jerarquía y este carácter de la exterioridad constituye el carácter peculiar de esta iglesia y de su jerarquía de esta manera lo más espiritual lo más libre se convierte en lo más siervo acontece de esta suerte un total trastrueque de todo lo que en la iglesia cristiana es reconocido como bueno y ético sólo exigencias exteriores son puestas al hombre ya estas exigencias satisface el hombre de modo externo la relación de la falta absoluta de libertad está pues situada en el principio de la libertad misma con esta veneración tiene conexión la distinción absoluta entre el principio espiritual y el principio temporal existen dos reinos divinos el intelectual en el espíritu y en el conocimiento y el ético cuya materia y esfera es la existencia temporal la ciencia es la única que puede comprender como una sola idea el reino de dios y el mundo ético y que conoce que el tiempo ha laborado en el sentido de realizar esta unidad pero la piedad como tal no tiene nada que ver con la existencia temporal aparece en esta sin duda bajo el modo de la compasión pero esta no es todavía en derecho una modalidad ética no es todavía libertad la devoción está fuera de la historia y no tiene historia pues la historia es más bien el reino del espíritu al hacerse presente a sí mismo en su libertad subjetiva el reino del espíritu como reino ético del estado pero en la edad media no está presente esta realización de lo divino sino que la oposición permanece inconciliada lo ético es representado como algo nulo y lo es en sus tres verdaderos puntos capitales el primer principio de la eticidad es la eticidad natural o del matrimonio que se basa en el amor y la sensación en la edad media este principio que no aparece tan perfecto en la forma abstracta de la devoción es interiorizado mediante el calor de la sensación por medio del amor por el hecho de que un sexo no se ve realizado sino sólo en el otro conviértese este principio natural en un principio espiritual y religioso y así ha sido desde luego considerado por la iglesia e incluso reconocido por ella como un sacramento es ético vivir en el matrimonio pero no vivir en él matrimonio no es tan poco contrario a lo ético porque el matrimonio es al mismo tiempo un principio natural por eso la iglesia proclamó el celibato superior y más santo y lo magnificó el matrimonio fue pues degradado cuando en realidad es lo más excelente lo propiamente ético y por tanto más religioso que el celibato no puede decirse que el celibato sea contrario a la naturaleza pero sí que es contrario a la eticidad el segundo principio ético es eso que podríamos en general denominar probidad que el hombre como tal tenga un derecho que el hombre por sí mismo obtenga su sustento por su particular intelecto y su propio trabajo en esta actividad en el trabajo del hombre para su subsistencia reside su honor que consiste en que por lo que se refiere a sus necesidades dependa sólo de su diligencia de su conducta de su intelecto y goce de lo que gane es ético el goce de las ganancias pues en cuanto que el hombre goza de ellas obtienen su subsistencia otros que así son activos al principio de la actividad industria ciudadanía opónese en pero el principio de la iglesia en donde se consideraba como meritorio el elegir la pobreza y no gozar cada cual de lo suyo sino donarlo a los pobres así pues el hecho de anteponer la indolencia e inacción a la probidad cristiana consagró lo no ético como santo el tercer principio de la eticidad es la libertad del individuo la cual consiste en que la obediencia se aplique a lo ético y racional como obediencia a las leyes que conozco como las leyes rectas no como obediencia ciega e incondicional que no sabe lo que hace y que sin conciencia ni conocimiento tropieza de continuo en sus acciones pero esta obediencia ciega era precisamente lo que la iglesia exigía considerándola como la más grata a dios por cuya razón por tanto la obediencia sin libertad que impone el arbitrio de la iglesia fue antepuesta a la verdadera obediencia de la libertad así pues los tres votos de castidad pobreza y obediencia fueron precisamente lo contrario de lo que debían ser en ellos queda degradada toda eticidad pero el tema de la edad media consistía en realizar esos tres principios de la verdadera eticidad resultando por tanto que la iglesia llevaba en sí la contradicción de su propia determinación la iglesia no era ya un poder espiritual sino sólo un poder eclesiástico y el mundo profano mantenía con ella una relación sin espíritu sin voluntad sin conocimiento como consecuencia de esto vemos por doquiera vicio falta de conciencia desvergüenza un desorden cuyo amplio cuadro nos ofrece la historia del tiempo según lo dicho la iglesia universal se nos aparece como una contradicción múltiple primeramente es la contradicción en la conciencia el espíritu subjetivo en efecto aunque testimonio de lo absoluto es sin embargo también espíritu finito y existente como inteligencia y voluntad su finitud consiste precisamente en caer en esta distinción y aquí empieza al mismo tiempo la contradicción y aparece el hacerse extraño a sí mismo pues la inteligencia y la voluntad no están penetradas por la verdad la cual es para ellas algo dado esta exterioridad el contenido absoluto se determina para la conciencia de modo que el contenido se presenta como cosa sensible y exterior como existencia común exterior y sin embargo debe valer también como lo absoluto esta exigencia absoluta es hecha aquí al espíritu la otra forma de la contradicción se refiere a la relación en la iglesia como tal donde no el espíritu y la fe sino una clase única consagrada de modo exterior ejerce la soberanía sobre las conciencias la tercera especie de contradicción es la iglesia en cuanto que como existencia exterior conserva propiedades y un enorme caudal lo cual constituye una mentira puesto que la iglesia propiamente despreciar la riqueza o debe despreciarla aquí nace exteriormente la oposición entre la iglesia y el estado lo temporal sea ella sin duda en relación de su misión ante lo eclesiástico pero las mismas pasiones que erigen en la vida mundana actúan también en el mundo cristiano de la edad media la iglesia intentaba protegerse contra los ataques de los grandes blandiendo frente a estos los temores del infierno unas veces esta táctica daba resultado otras no lo daba hubieron pues los obispos de buscar protección también en el poder exterior la iglesia tuvo pues como los señores temporales sus vasallos etc pero además tenía en sí el principio superior de la espiritualidad y esta espiritualidad actuaba también contra la soberanía temporal que entonces no tenía en sí misma legitimación alguna como también contra el ejercicio de la violencia en la iglesia misma interdictos destierro etc trajeron poco a poco en el desarreglo del mundo un estado algo más pacífico 4 el estado y la iglesia tenemos que considerar seguidamente cómo el cristianismo se imprime en el mundo temporal en las relaciones generales políticas e históricas para ello debemos recordar lo que ya tenemos dicho que esta influencia del cristianismo parte de dos supuestos y se verifica en dos maneras las naciones germánicas se han duplicado una parte permaneció en su patria primitiva se atuvo a su principio simple o como en inglaterra siguió siendo simple a pesar de haber entrado en contacto con elementos extraños en cambio otra parte adoptó una naturaleza que le era ajena la nación germánica ha conservado sin duda en su principio más íntimo cierta duplicidad pero ha encontrado también por sí misma la unidad compatible con un elemento doble así la iglesia encontró en los países románicos una separación del espíritu de manera que aunque se contrapuso al mundo terrenal mantuvo se sin embargo en las relaciones que hasta entonces habían estado origiendo el principio de la coexistencia había sido ya aquí encontrado de suerte que no hubo lucha ninguna entre el poder eclesiástico y el temporal pero esta unión no podía ser sino superficial y donde existió la exigencia de una unidad más profunda no pudo haber una coincidencia tan pacífica lo que en sí estaba dividido no pudo llegar sino por lucha a reconciliarse en días posteriores bajo una unidad racional superior en alemania pues reina entre ambos poderes lucha y hostilidad de esta lucha sale victoriosa al fin la iglesia pero sin que esta forma de unión pudiera ser la última suprema y concreta los reinos románicos habían llegado ya por conquista a la unidad firme del estado a una unidad temporal antes de que el cristianismo y la iglesia se convirtieran en poder terrenal la iglesia al extenderse como potencia espiritual llegó a alcanzar posesiones y riquezas de todas clases pero que dore zagada en lo que toca a la soberanía en las guerras que llevaron a cabo los estados cristianos con fines temporales no pudo el poder eclesiástico intervenir como mediador sólo después hizo valer su influencia en guerras contra pueblos no cristianos o en guerras que por ciertos aspectos y fines espirituales fueron llevadas a cabo en nombre de la religión contra estados cristianos ni en españa ni en francia tiene lugar colisión alguna entre lo eclesiástico y lo temporal italia cae en la descomposición frívolamente sin interés ni atención respecto de su unidad y despreocupada de todo lo eclesiástico como por ejemplo florencia que estuvo excomulgada durante diez años frente a todo esto los destinos de alemania son sumamente característicos alemania salió del imperio de carlo magno y quedó abandonada a sí misma poco antes de carlo magno había sido cristianizada la soberanía temporal no había arraigado por sí misma en ella sino que se había establecido al mismo tiempo que el cristianismo en parte incluso legó el cristianismo a obtener poderío propio antes de que existiera una firme dependencia en lo temporal después la iglesia tomó posesión de alemania al mismo tiempo que los príncipes temporales en francia es cierto que los obispos y arzobispos eran consejeros de los príncipes y miembros natos de las asambleas del reino pero no eran por sí mismos príncipes temporales en cambio en alemania los obispos por ejemplo los de colonia maguncia munsteros nabruc en sajonia y entre los guendos y eslavos poseían como señores de sus obispados al mismo tiempo una autoridad temporal con igual poder que los príncipes temporales justamente mediante esta unión hay la protección del poder eclesiástico resulta que la propiedad privada de los señoríos eclesiásticos y temporales se convierte en un poder invencible y es absolutamente imposible que exista una verdadera unidad de estado pues estos centros de propiedad eclesiástica no podían ni ser dominados violentamente ni ser adquiridos por fallecimiento de sus poseedores los obispados eran territorios temporales por consiguiente estaban obligados a cumplir sus deberes políticos y feudales los reyes tenían que investir a los obispos y en su interés estaba el que estos eclesiásticos les quedaran sometidos quien deseara pues tener un obispado había de dirigirse al rey de esta manera se estableció un verdadero tráfico de obispados y abadías susureros que habían prestado dinero al rey aceptaban obispados y abadías como pago y de esta suerte los peores sujetos llegaron a estar en posesión de los cargos eclesiásticos es cierto que los eclesiásticos debían ser elegidos por la comunidad y había sin duda poderosos electores pero a estos obligávales el rey a acatar sus mandatos no de otro modo sucedía con la sede pontificia que durante muchos años estuvo a la disposición de los condes de tasquialam cerca de roma quienes o la proveían con miembros de su familia o con individuos que habían pagado por ella buen dinero la situación llegó a tales términos que provocó la oposición tanto de seglares como de eclesiásticos enérgicos el emperador enrique y puso término a la disputa de las facciones nombrando él mismo a los papás romanos estos aun cuando eran odiados por la nobleza romana tenían el apoyo de la autoridad imperial el papa nicolás y dispuso que los papás serían elegidos por los cardenales más como estos eran en buena parte miembros de familias soberanas resultó que siguieron produciéndose en las elecciones iguales disensiones gregorio v y famoso ya bajo el nombre de cardenal hildebrando quiso afirmar la independencia de la iglesia en esta situación terrible y tomó dos disposiciones primero el celibato de los eclesiásticos desde los más antiguos tiempos considerábase que era bueno y conveniente que los clérigos fuesen célibes sin embargo los historiadores y cronistas da noticia de que pocos se conformaban con estos deseos nicolás y había declarado que los clérigos casados formaban una secta nueva pero gregorio v y llevó a cabo con rara energía el cumplimiento de sus disposiciones referentes al celibato decretando que los clérigos casados y los seglares que oyeran la misa de estos quedarían excomulgados de esta manera los clérigos quedaron atenidos sujetos a la iglesia y excluidos de la eticidad del estado la segunda medida que tomó gregorio v y fue enderezada contra la simonía esto us contra la compra venta o caprichosa provisión de los obispados o de la sede pontificia los cargos eclesiásticos deberían en los sucesivos ser preocupados por los clérigos que los merecieran esta determinación había de poner a los eclesiásticos en grandes conflictos con las soberanías temporales surgieron las grandes luchas sobre la investidura las disposiciones del edicto de worms que las terminaron están hoy aún vigentes en este respecto con estas dos grandes reformas quiso gregorio v y libertar a la iglesia y sacarla de la situación de dependencia y sojuzgamiento en que se hallaba pero gregorio planteó otras reivindicaciones al poder temporal que todos los beneficios correspondieran al recién investido por virtud exclusivamente de la ordenación practicada por el superior eclesiástico que sólo el papa pudiera disponer de los enormes bienes de la iglesia la iglesia como poder divino quiso tener la soberanía sobre el poder temporal partiendo del principio abstracto de que lo divino está por encima de lo temporal el emperador al ser coronado la coronación correspondía exclusivamente al papa tuvo que jurar que sería siempre obediente al papa ya la iglesia países y estados enteros como nápoles portugal inglaterra irlanda cayeron en una relación de verdadero vasallaje con respecto a la sede pontificia la iglesia llegó pues a ocupar una posición independiente los obispos reunieron sínodos en los diferentes países y en estas reuniones encontraba el clero un apoyo permanente de esta manera llegó la iglesia a tener la mayor influencia en los asuntos temporales asumió la decisión sobre las coronas de los príncipes desempeñó el papel de medianera entre los poderes en guerra y en paz casi puede decirse que la jerarquía eclesiástica tuvo en su poder todo el gobierno temporal la ocasión inmediata que aprovechaba la iglesia para mezclarse en los asuntos terrenales era el matrimonio de los príncipes acontecía en efecto muchas veces que los príncipes querían separarse de sus esposas para lo cual necesitaban la autorización de la iglesia está entonces aprovechaba la ocasión para hacer hincapié en sus restantes reclamaciones pasando adelante y dilatando su influencia sobre todas las cosas dado el desorden general reinante esta intervención de la autoridad eclesiástica fue sentida como una necesidad del establecimiento de la tregua de dios trajo la interrupción de las expediciones guerreras y guerras privadas al menos durante ciertos días de la semana y aún ciertas semanas y la iglesia afianzó estas treguas por todos los medios espirituales de la excomunión de la interdicción y otras penas por sus posesiones temporales llegó la iglesia además a una relación característica con los demás príncipes y señores temporales constituyendo un poder temporal temible frente a estos y siendo de esta manera un centro de resistencia contra la violencia y la arbitrariedad sobre todo se opuso a las violencias contra los creadores de fundaciones y contra las soberanías temporales de los obispos y cuando los vasallos oponían su poder al poder y arbitrio de los príncipes eran apoyados por el papa pero de esta manera la iglesia oponía a la violencia su violencia y a la arbitrariedad su arbitrariedad mezclando su interés personal con su interés como potencia eclesiástica es decir sustancial divina los dinastas y los pueblos han sabido muy bien distinguir estos aspectos y reconocer en las intervenciones de la iglesia los fines temporales han sostenido pues a la iglesia en tanto en cuanto les convenía sostenerla por lo demás han sentido escaso temor de las excomuniones y penas eclesiásticas donde menos era respetada la autoridad de los papás era en italia y los romanos fueron los que peor rataron a los papás así pues lo que ganaban los papás en tierras y bienes y soberanía directa perdían lo en autoridad y respeto del mismo modo que la iglesia también el estado de la edad media hallaba se enredado en contradicciones ya hemos hablado de un imperio que debía estar hallado de la iglesia y ser el brazo temporal de la iglesia pero este poder reconocido lleva en sí la contradicción de que el imperio es un honor vano sin nada serio ni para el emperador mismo ni para los que a la sombra del emperador persiguen sus ambiciosos fines en efecto las pasiones y la violencia subsisten por sí mismas sin someterse a esa representación que permanece en mera generalidad la fragmentación que en alemania misma hacía del poder imperial una representación vacía ha sido llamada últimamente libertad alemana pero esta libertad es la que antaño produjo la desdicha y verguenza de este país se puede reconocer que pese a dicha fragmentación permaneció incólume la peculiar interioridad del principio alemán esa sencillez fundada en sí misma pero ese principio quiere y debe ser en sí concreto tiene que sentir el afán de componerse por unión con algo que por el momento ha de ser otro así es como tiene que hacerse concreto este afán pues es el que determina la posición histórica de alemania que es una aspiración desdichada un quererino poder cuyo resultado es el triste conocimiento de la impotencia a ese elemento extraño con quien alemania se haya relacionada y que alemania quiere hacer suyo es italia la cual por su parte dirige la mirada también hacia alemania esperando hallar en ella un apoyo firme esta relación y sin duda en el sentido temporal distinta de lo que es en el sentido eclesiástico pero como la fuerza de la iglesia es idéntica a alemania precisamente porque alemania es cristiana y su fuerza temporales al mismo tiempo eclesiástica por causa del imperio resulta así que alemania es igual a sí misma y sin embargo está consigo misma en lucha en total inconsecuencia alemania tal como quedó separada después del imperio de carlo magno estaba constituida por una multitud de provincias que hasta entonces habían tenido su enlace fuera de sí mismas en un centro situado fuera de ellas cuando este centro cesó de unir dichas provincias la unidad nueva que éstas formaron hubo de ser necesariamente una unidad vacía hueca la dignidad imperial era lo que mejor cuadraba a esta van a unidad de la dignidad imperial existen suntuosas descripciones el poder imperial era representado como algo muy grande y sublime el emperador era tenido por jefe temporal supremo de toda la cristiandad protector supremo de la iglesia cristiana ocupaba sin disputa el primer puesto por delante de todos los demás soberanos podía conceder el título de rey un título no es mucho sin duda y se decía que toda nobleza procedía de él cuanto más alta era en pero la representación tanto menos valor tenía el poder imperial en la realidad putter 133 dice que la teoría daba al emperador en todos los reinos el poder supremo pero el emperador no la hizo valer en efecto hasta tanto no legaba su sabiduría el poder imperial no tuvo fuerza para producir algo aunque sólo fuera el conjuro de la opinión y que los demás tuvieran la creencia en su fuerza para francia fue una fortuna él no haber llegado a ese honor aun cuando sus reyes aspiraban a él ocupada harto en sí misma vio se obligada a apartar de sí esa pretensión vana de este modo empero ganó enormemente en cambio alemania vio cohibido por este fantasma de poder el desarrollo de su formación política hemos visto la iglesia como reacción de lo espiritual contra la realidad más esta reacción en consistió en someter aquello contra que reaccionaba pero no en reformarlo así pues mientras lo espiritual adquiría poder merced a un principio de trastrue que de su propio contenido la soberanía temporal iba consolidándose y desarrollándose en un sistema en el sistema feudal el emperador es representado como la cima del poder cristiano es decir temporal en cambio el papa es representado como la cima del poder eclesiástico que ahora también se ha convertido en temporal en teoría siguió incontestada la tesis de que el emperado romano es la cabeza de la cristiandad que posee el dominio mundi que puesto que todos los estados cristianos pertenecen al imperio romano todos los príncipes deben su misión al emperador en las cosas razonables y equitativas los emperadores no dudaban de poseer esta autoridad pero eran lo bastante prudentes para no tomarla en serio la vana dignidad de emperado romano valía sin embargo para ellos hasta el punto de esforzarse vivamente por obtenerla en italia y afirmarla así como los emperadores alemanes querían realizar en italia su título así italia tenía a su vez su centro político en alemania ambos países estaban pues vinculados uno a otro y ninguno de los dos pudo consolidarse en sí mismo o en al brillante periodo de los oenstaufen ocuparon el trono hombres de gran carácter como federico barba roja en quien el poder imperial se mostró en su mayor magnificencia y que por su personalidad supo mantener en torno suyo a los príncipes que le estaban subordinados pero esta magnificencia fue sólo momentánea la ambición empujó hacia italia a los reyes alemanes que querían conquistar la corona imperial y la corona de hierro de italia pero su poder se deshizo desapareció brila ante y sin duda la historia de los oenstaufen pero en conjunto es la gran tragedia de la edad media y representa la lucha de los emperadores contra el papá y la libertad republicana de las ciudades que se manifestaba en una perfecta indocilidad e inmoralidad mientras los demás reinos europeos están en paz con la iglesia y sólo tienen guerras profanas enciéndense en alemania guerras de muy otra índole tragedias en que se arruinan la familia imperial y la unidad alemana las ciudades italianas fueron sin duda obligadas a reconocer la autoridad imperial y sus diputados juraron las conclusiones de la dieta de roncali pero las cumplieron sólo mientras se vieron forzados a ello la obligación dependía exclusivamente del sentimiento inmediato del poderío refiérese que el emperador federico y preguntó a los diputados de las ciudades y no habían jurado los tratados de paz estos entonces contestaron que sí pero que no habían jurado cumplirlos el resultado fue que federico y en la paz de costnitz 1183 hubo de concederles casi la independencia si bien añadió una cláusula en que se decía que quedaban en vigor sus deberes feudales para con el imperio alemán la iglesia pues venció totalmente al poder imperial e impuso su soberanía como en los demás reinos también aunque en estos de un modo más pacífico y sin guerra 5 el espíritu de la edad media a la vida eclesiástica y la vida profana punto una historia detallada de la edad media tendría que explicar cómo los individuos se sumieron en el espíritu de la religión cristiana y cómo se extendió el estudio de esta religión lo importante es que el pensamiento concibió la religión fue asumirse en su más íntima interioridad allí donde ese espíritu anteriormente los concilios de la iglesia habían preparado y aderezado la religión habían establecido la doctrina del cristianismo ahora sobreviene la transformación de esta religión por los teólogos de occidente que concibieron la religión con el pensamiento en la edad media la teología y la filosofía son una misma cosa punto de vista este que para la teología es el exacto si la teología no es la filosofía no sabe lo que quiere la doctrina existe en el catecismo el desarrollo del catecismo es en pero filosofía por otra parte lo histórico no es religión en la edad media pues existe esta unidad de la teología y la filosofía es lo que se llama escolástica tanto teología escolástica como filosofía escolástica una ciencia de la teología como conocimiento de la verdad es el modo de la erudición por esta parte su carácter peculiar es ser una concepción espiritual de la doctrina de la iglesia pues esta era ya tan firme que ni la filosofía de la edad media ni ninguna otra podía nacer y nada en ella más que elevarla al pensamiento para satisfacer en ella también la forma del pensamiento parís e inglaterra son los puntos centrales de la escolástica alemania quedó algo retrasada italia se distinguió por su ciencia médica en salerno y por su ciencia jurídica en bolonia junto a esta modalidad del pensamiento aparece otra modalidad de hacer penetrar la religión en el corazón de los individuos los institutos monacales los frailes hacen un llamamiento al corazón del individuo y este es así transformado por el principio espiritual aun cuando el corazón germánico es en sí mismo el corazón firme nudoso el corazón de roble sin embargo este corazón es dividido por el cristianismo de suerte que la dureza de su índole en los hombres como en los pueblos se viene al suelo dividido en su inocente y hermoso amor y muerto en su vitalidad ya hemos hablado de los mandamientos de la santidad que fueron establecidos por la iglesia como la suprema perfección de la vida moral el voto de celibato va dirigido contra el amor familiar el de la obediencia contra la voluntad independiente el de la pobreza contra la actividad productiva y la propiedad gregorio v y al imponer el celibato al estado eclesiástico hubo de separar este de la eticidad política y familiar esta ruptura de la voluntad natural en dos pedazos fue en gran parte el resultado de una variada lucha muy interesante en la cual se revela cómo los hombres pelean con sus pasiones sus fines y su valentía en el mundo pero sin satisfacerse hasta que al fin encuentran la paz en la renuncia y sacrificio de todos sus intereses esta negación de lo particular se verifica más verdaderamente aún de otra manera transformando las leyes temporales en leyes eclesiásticas esto se muestra principalmente en la lucha contra el crimen el poder espiritual es ahora el que directamente ataca al crimen con una legislación reformada el poder espiritual se coloca frente a la venganza privada la expedición etc el asesinato tiene ahora una determinación muy distinta que antes ahora en efecto es crimen igualmente las leyes del matrimonio caen bien pronto bajo la sentencia de la iglesia en la casa de los merovingios habían se sucedido crimen tras crimen que aunque castigados habían sido considerados de un modo profano el cantar de los nivelungos tiene su teatro en un país cristiano en la corte de borgoña pero aquí el cristianismo no penetra en la vida más tarde con los carolingios obtiene la iglesia una posición mucho más fuerte los obispos los arzobispos y el papa castigan los crímenes de los grandes como por ejemplo en los tratos matrimoniales del emperador lotario a causa de sus queridas el poder eclesiástico se mezcla en la relación entre el pueblo y el príncipe aparece también como poder judicial en lo externo además ejerce su poderío en la confesión en penitencias y penas eclesiásticas cuya cima es la excomunión lo más terrible que a un individuo le puede acontecer la iglesia pues llega a tener soberanía en lo eclesiástico como en lo temporal se hace dispensadora de los tesoros espirituales que ahora ya son visibles sin embargo en esta plenitud y perfección hay un defecto y necesidad cae sobre la cristiandad y la empuja fuera de sí ya hemos hablado de la contradicción de los individuos en sí de la contradicción entre la devoción el más hermoso e íntimo recogimiento y la barbarie de la inteligencia y de la voluntad es un espectáculo indignante el ver coexistir los contrarios de la profunda superstición hay la devoción santa y hace falta fijarse en el concepto de la cosa misma para justificar esta época pues sólo de esta manera caberé conciliarse con esta época de transición con esta época que se hace extraña a sí misma el espíritu es aquí manifiesto para sí mismo de un modo meramente inmediato y cuanto más honda es la verdad con que el espíritu se relaciona en sí tanto más dura es la realidad de esta relación ya que la verdad no existe por sí ya que él ser por sí no es la verdad existe el conocimiento de la verdad universal y sin embargo existe la representación más inculte y grosera acerca de lo profano y lo espiritual crueles azotes de la pasión y al mismo tiempo santidad cristiana que renuncia al mundo y se consagra a los santo asís contradictoria y engañosa esta edad media y nuestra época presente comete una necedad pregonando sus excelencias la barbarie inocente las costumbres salvajes una imaginación infantil no nos indignan sino sólo provocan nuestra con miseración pero la pureza suprema del alma manchada por el más horrible salvajismo la verdad convertida en instrumento de la mentira y del egoísmo la irracionalidad la grosería la suciedad justificadas y robustecidas por la religión constituyen el espectáculo más indignante que jamás se vio sólo la filosofía puede comprenderlo y en este sentido justificarlo este espectáculo en efecto realiza una oposición necesaria una oposición que necesariamente tiene que presentarse en la conciencia de lo santo cuando está conciencia sea ya todavía en el estado de primeriza e inmediata y cuanto más profunda sea la verdad con que el espíritu en sí se relaciona no concibiendo todavía su propia presencia en dicha profundidad tanto más ajeno a sí mismo es el espíritu en esa su presencia pero sólo pasando por ese enajenamiento lega el espíritu a su verdadera reconciliación el principio de la interioridad subjetiva y de la vivacidad de la conciencia implica que los hombres en la edad media quedan aislados en sus particularidades y este aislamiento los reduce a la fuerza y poder individual así cada punto del mundo en que estos hombres se sitúan se convierte en un punto de energía cuando el individuo no está protegido por las leyes y no sólo por su propio esfuerzo existe una vivacidad universal una gran actividad y excitación como además los hombres han recibido de la iglesia la certidumbre de la beatitud eterna para obtener la cual basta con obedecer espiritualmente a la iglesia resulta que el afán de goce terrenal es tanto mayor cuanto menor es el menos cabo posible para la salvación espiritual pues para todas las arbitrariedades para todos los desafueros y para todos los vicios otorga la iglesia dispensa si se le piden del siglo xial sí y surgió una aspiración que se manifestó de mil maneras diferentes las comunidades comenzaron a edificar enormes templos catedrales construidas para contener a la comunidad entera la arquitectura es siempre el primer arte que aparece porque constituye el momento inorgánico la edificación de la casa de dios después es cuando intenta el arte representar a dios mismo lo objetivo de la comunidad las ciudades situadas en las costas italianas españolas flamencas practicaban un comercio marítimo muy activo el cual hubo de producir a su vez una gran actividad de la industria en esas ciudades las ciencias comenzaron en cierto modo haré vivir la escolástica ascendía en raudobuelo fundaronse escuelas de derecó en bolonia y en otros lugares y también se establecieron escuelas de medicina todas estas creaciones se fundaban en una conciencia principal el nacimiento y la creciente importancia de las ciudades tema que en estos últimos tiempos ha sido tratado con predilección este nacimiento de las ciudades obedeció a una necesidad importante las ciudades en efecto representan como la iglesia una reacción en contra las violencias del feudalismo como poder en sí mismo jurídico ya hemos dicho anteriormente que los poderosos obligaban a los débiles a buscar protección acudiendo a ellos los puntos donde se verificaba efectivamente esta protección eran los burgos fortalezas las iglesias los conventos alrededor de los cuales se agruparon los protegidos convirtiéndose en burgueses o sea protegidos por el señor del burgo por el convento de esta manera se formó en muchos lugares una convivencia fija de los viejos tiempos romanos habían se conservado muchas ciudades y castillos en italia en la francia meridional y en alemania a orillas del rin estos lugares tenían al principio derechos municipales que luego perdieron al caer bajo la dominación de los señores las ciudades se convirtieron en siervas como los labradores pero de la relación de protección surgió poco a poco el principio de la libre propiedad es decir que de la falta de libertad surgió la libertad los dinastas o señores nobles no tenían propiamente tampoco una propiedad libre poseían todo poder sobre sus subordinados pero eran también al mismo tiempo vasallos de otros personajes más altos y más poderosos para con los cuales tenían deberes bien que no los cumplieran sino a la fuerza los antiguos germanos no habían conocido otra propiedad que la propiedad libre pero este principio se había trastrocado y convertido en el de la total falta de libertad ahora es cuando empezamos a ver débiles indicios de que resucita el sentido de la libertad los individuos que labraban terrenos colindantes tuvieron ocasión de entrar en relación y constituyeron una especie de alianza confederación o conjura resolvieron sería hacer por sí mismos lo que antes había hecho para el señor la primera empresa común consistió en construir una torre con una campana en lo alto hay llamamiento de la campana habían de acudir todos los confederados la determinación de la asociación era pues la formación de una especie de milicia luego se dio un paso más instituyendo una autoridad de escabinos o jurados o cónsules estableciendo una caja común determinando impuestos derechos de entrada a etc construyeron sefosos y murallas como protección común y se le prohibió al particular tener fortificaciones privadas en estas comunidades prosperaron los oficios que se distinguen muy bien de la agricultura los artesanos hubieron necesariamente de adquirir muy pronto la preeminencia sobre los agricultores pues éstos eran por la fuerza empujados al trabajo mientras que aquellos tenían una actividad propia un interés grande en adquirir bienes por su diligencia los artesanos hubieron de obtener desde mucho antes permiso de sus señores para vender sus labores y ganar así algo pero tenían que pagar al señor cierta suma por esta libertad de mercado además los señores recibían una parte de las ganancias los artesanos que tenían casa propia habían de pagar por ella una contribución en considerable sobre todo lo que entraba y salía imponían los señores grandes derechos también recibían los señores dinero por asegurar la paz en los caminos más tarde cuando estas comunidades se robustecieron lograron rescatar de los señores todos los derechos ya comprándoselos ya arrancándoselos por la fuerza las ciudades consiguieron poco a poco la jurisdicción propia y se libertaron igualmente de todos los impuestos derechos y diezmos más tiempo duró la institución que obligaba a las ciudades a alojar y sustentar al emperador y séquito imperial durante la estancia de éste en la ciudad y otro tanto igualmente para con los pequeños dinastas la industria se dividió más tarde en gremios cada uno de los cuales tuvo sus particulares deberes y derechos las facciones que es formaban durante las elecciones de obispos o en otras ocasiones ayudaron muchas veces a las ciudades a conquistar estas franquías durante las elecciones ocurría con frecuencia que los candidatos trataban de atraer a los burgueses a su partido concediéndoles privilegios y liberación de cargas más tarde sobrevinieron no pocos enredos con los eclesiásticos obispos y abades en algunas ciudades estos mantenían su señorío en otras los ciudadanos fueron los amos y se hicieron libres así por ejemplo colonia se libertó de su obispo en cambio magunciano poco a poco las ciudades fueron robusteciéndose más y se convirtieron en repúblicas libres sobre todo en italia pero luego también en los países bajos en alemania y en francia pronto estas ciudades entraron en muy peculiar relación con la nobleza la nobleza se reunió con las corporaciones de las ciudades y algunas veces constituyó con estas un cuerpo como por ejemplo en berna pronto se arrogaron los nobles un poder especial en las corporaciones de las ciudades y legaron a la soberanía pero los ciudadanos se opusieron a los nobles y consiguieron a su vez el gobierno los burgueses ricos populus crassus excluyeron a los nobles estos se dividieron en facciones principalmente las de los jibelinos y guelfos partidarios aquellos del emperador y estos del papa también los burgueses se dividieron la facción victoriosa excluía del gobierno a la vencida la nobleza patricia que se presentó en oposición a la nobleza de los dinastas alejó al pueblo bajo de la dirección del estado imitando así la conducta de la nobleza propiamente dicha la historia de las ciudades presenta el cuadro de un constante cambio de constituciones según que predominase esta o aquella parte de la comunidad esta o aquella facción una junta de ciudadanos elegía al principio a los magistrados pero como en estas elecciones siempre ejercía influencia preponderante la facción vencedora no hubo otro medio de tener funcionarios imparciales que buscar extranjeros que desempeñas en los cargos de jueces o potestades también ocurrió con frecuencia que las ciudades eligieron jefes a príncipes extranjeros a quienes entregaban las signoria pero todas estas instituciones fueron de escasa duración los príncipes hicieron mal uso de su soberanía poniéndola al servicio de sus planes ambiciosos y de sus pasiones de suerte que en pocos años perdieron nuevamente su posición de predominio la historia de las ciudades contiene muchas cosas muy interesantes en la singularidad de los caracteres más terribles y más hermosos también por otra parte la composición de estas historias escritas necesariamente en forma de crónicas es desagradable y muchas veces entorpece el conocimiento claro del estado de las ciudades y pues consideramos la inquietud y fermentación en el interior de las ciudades y las continuas luchas de las facciones habremos de admirar vivamente la industria el comercio por tierra y por mar la actividad que a pesar de todo florecía en estos centros este fenómeno viene producido por el mismo principio de la vida y de la actividad que se alimenta precisamente de esa interior excitación vemos pues en la vida medieval ya lucha variada de potencias en acción y reacción mutuas por un lado la iglesia que extiende su poder sobre todos los reinos por otro las ciudades donde se inicia nuevamente un estado de derecho las ciudades reaccionan contra los príncipes los dinastas estos reaccionan contra las ciudades el emperador se ve obligado a combatir por igual contra el papa los príncipes y las ciudades pues su soberanía es esencialmente una soberanía ideal fundada en bases interiores espirituales así pues en el imperio de la nación alemana en ese imperio al parecer tan magnífico surge finalmente la más profunda contradicción a saber que el vínculo de la fidelidad que es el que une a este tipo de estado queda entregado al capricho del sentimiento que no conoce deberes objetivos con lo cual esta fidelidad resulta lo más infiel que existe se ha hecho proverbial y a honradez alemana de la edad media pero si la consideramos detenidamente en la historia encontramos que puede muy bien calificarse de fides púnica o fides graeca pues fieles y honrados son los príncipes y vasallos del emperador para con sus egoísmos sus provechos y sus pasiones pero no para con el imperio y el emperador en la fidelidad como tal justifica se su albedrío subjetivo y el estado no está organizado como un todo ético b las cruzadas pero en medio de estas luchas oposiciones y disensiones de la cristiandad brilla sin embargo algo común la potestad temporal y la potestad eclesiástica se reúnen en un fin común que es el fin de propagar el cristianismo y combatir a los enemigos de la fe cristiana el cristianismo debe dilatarse e imponerse merced al auxilio del brazo secular el gran acontecimiento histórico en que este fin se persiguió fueron las cruzadas en las cruzadas aparece la cristiandad armada y atacando a sus enemigos los enemigos de la cristiandad son por una parte los no cristianos y por otra parte los herejes la lucha principal fue dirigida contra los sarracenos en tierra santa pero también se emprendieron cruzadas contra los sarracenos de españa contra los paganos eslavos de oriente y noroeste y contra los herejes del sur de francia ya hemos visto que la iglesia había llegado a su perfección con la representación sensible de lo espiritual en esta perfección de la iglesia podrá haber para nosotros defecto pero que podía faltarle a ella que le obliga a ella estando en esa plena satisfacción y goce que le obligaba digo a querer otra cosa dentro de sí sin salir de sí las imágenes milagrosas los lugares milagrosos los tiempos milagrosos no tienen el carácter supremo absoluto son de índole limitada son puntos particulares y fenómenos momentáneos la hostia que es lo más alto está en innumerables iglesias es un cristo multiplicado que sin embargo es absolutamente uno es cierto que cristo está en la hostia transustanciado en presencia única pero esta unidad de presencia es tan sólo unidad universal no es una sino una entre muchas más lo que exigía la iglesia era él más acá absolutamente uno la iglesia quería poseer de cristo todo lo que de cristo existiera aún en él más acá es decir la presencia particularizada en el espacio la presencia de cristo transcurrió en el tiempo pero como presencia en el espacio como presencia concreta en el espacio en este lugar en esta aldea etc etc dicha presencia constituye un más acá que permanece y se conserva lo que la iglesia reclama en el espacio es la última cúspide es un esto multitud de peregrinos habían gozado de esta presencia muchedumbres infinitas iban en peregrinación ya desde hacía mucho tiempo al santo sepulcro para estar en presencia de estos sagrados lugares más estas peregrinaciones eran siempre empresas aisladas el acceso a los santos lugares se hallaba en manos de los infieles pero es indigno de la cristiandad que los santos lugares y el sepulcro de cristo no estén en poder de la iglesia toda la tierra santa debía de hallarse en poder de los cristianos en este sentir coincidía la cristiandad toda por eso emprendió las cruzadas en las cuales proponía se no este ni aquel fin sino un único fin la conquista de la tierra santa todas las imágenes religiosas todas las reliquias desaparecieron ante los ojos de los cristianos que se fijaron únicamente en esa reliquia suprema dada la orientación de la cristiandad en el sentido de lo exterior puesto que todo cristiano piadoso ponía su felicidad en la posesión de muchas reliquias faltaba le hasta entonces lo más alto en este género no podía efectivamente haber reliquia alguna de cristo como la sabía de los santos pues cristo había resucitado es cierto que existían reliquias de su cruz pero la reliquia principal era la tierra que le había visto nacer que había sido testigo de su magnificencia que había sido pisada por su divina planta la reliquia principal era el sepulcro de cristo que venía siendo la meta hacia la cual caminaban miles de peregrinos cristo dijo a sus discípulos cuando dos o tres se reúnan en mi nombre estaré entre ellos ese mateo 18 20 y esta es la presencia real de cristo en la comunidad la iglesia de entonces buscaba la presencia de cristo en lo externo y finalmente la buscó en la tierra santa este supremo bien debía pues ser conquistado por la cristiandad las quejas de los peregrinos acerca de las vejaciones de que los sarracenos les hacían objeto fueron la ocasión exterior que produjo esa gran unión de la cristiandad contra los sarracenos el occidente marchó contra el oriente dos veces se ha presentado este mismo fenómeno en la historia griega la primera vez fue cuando los griegos unidos marcharon sobre troya la segunda vez fue cuando alejandro conquistó el imperio persa y del mismo modo que en la expedición de los griegos contra troya también ahora fueron dinastas independientes y caballeros los que acometieron al oriente sin ir dirigidos por un plan común los cristianos no fueron hacia oriente unidos bajo el mando de una individualidad real como los griegos bajo agamemnon o alejandro sino que se precipitaron a conquistar el esto la cúspide real de la individualidad este fin fue el que empujó al occidente contra el oriente este es el fin que se propusieron las cruzadas las cruzadas fueron emprendidas de manera muy poco meditada nunca fueron ejércitos tan mal organizados comenzaron su obra enseguida en el mismo occidente matando y saqueando a muchos miles de judíos después de este comienzo terrible hecho a andar el pueblo cristiano abría la marcha el fraile pedro el ermitaño de amiens al frente de una enorme multitud de plebe la expedición caminó por hungría en el mayor desorden robando y saqueando pero la masa de cruzados fue fundiéndose y muy pocos llegaron a constantinopla no había que hablar siquiera de motivaciones razonables la masa creía que dios la guiaría y protegería inmediatamente el entusiasmo había eco enloquecer a los pueblos como se demuestra por el hecho de que posteriormente enjambres de niños se escaparon de las casas paternas y marcharon a marsella embarcándose para tierra santa pocos llegaron y los demás fueron vendidos como esclavos por los mercaderes a los sarracenos finalmente después de grandes trabajos y dolorosas pérdidas los ejércitos ordenados consiguieron su propósito y tomaron posesión de todos los famosos lugares santos belén get seman y gólgota el sepulcro del señor en todo este suceso en todas las acciones de los cristianos manifestaba se siempre el enorme contraste que consistía en pasar el ejército cristiano de las mayores atrocidades y violencias a la más alta contrición y humildad cubiertos aún de la sangre de los habitantes de jerusalén postraronse los cristianos ante el sepulcro del salvador elevando al cielo las más inflamadas oraciones así llegó la cristiandad a estar en posesión del bien supremo realizó honradamente la obra de conquistar para ella ese presente por otra parte fundó también otros reinos y principados a su manera la misma imprudencia y torpeza que presidió a las victoriosas expediciones de los cruzados que murieron a millares fue también la norma en la fundación y organización de aquellos reinos se fundó un reino de jerusalén en el cual se introdujo el sistema feudal constitución que era la peor que podía establecerse frente a los sarracenos otra cruzada conquistó en 1204 a constantinopla fundando en ella un reino cristiano la cristiandad había satisfecho pues su necesidad religiosa ya podía libremente pisar sobre las pisadas del señor grandes cargas de tierra fueron traídas a europa de tierra santa de cristo mismo no podían obtenerse reliquias las reliquias supremas fueron el santo sudario la santa cruz y por último el santo sepulcro pero en el sepulcro es donde está situado propiamente el punto en que se verifica la inversión en el sepulcro es donde toda la vanidad de lo sensible fenece en al sujeto negativo del esto arruínase la vanidad de lo sensible ante esta tumba vacía hubo de descomponerse y deshacerse la opinión de la cristiandad que creía poder encontrar su último y máximo bien en una existencia sensible los cristianos conquistaron jerusalén pero volvieron trayendo en su espíritu lo contrario justamente de lo que habían buscado ante el santo sepulcro desaparece toda vanidad de la opinión ante el santo sepulcro la grave y seria verdad se abre paso la inversión tiene lugar ante la negatividad del esto de lo sensible aquí se confirman las palabras ni permitirás que tu santo vea corrupción salmos 16 10 hacia post 2 27 31 en la tumba no había de encontrar la cristiandad lo último de su verdad al borde de este sepulcro oyó la cristiandad la misma respuesta que los discípulos oyeron cuando fueron a buscar el cuerpo del señor porque buscáis entre los muertos al que vive no está aquí más ha resucitado lucas x x y v 5 6 no en lo sensible no en la tumba no entre los muertos habéis de buscar el principio de vuestra religión sino en el espíritu vivo en vosotros mismos con la resurrección de cristo bajo el espíritu sobre la comunidad el espíritu es algo viviente no algo sensible la idea enorme de la unión de lo finito con lo infinito se convirtió según hemos visto en lo inespiritual en cuanto que lo infinito fue buscado como un esto como si situado en una cosa exterior completamente aislada la cristiandad encontró la tumba vacía no encontró la unión de lo profano con lo eterno por eso perdió tierra santa la cristiandad quedó desilusionada prácticamente el resultado que obtuvo fue de índole negativa consistió en comprender que la única existencia natural que corresponde al esto por ella buscado era la conciencia subjetiva y no una cosa exterior comprendió que él esto considerado como la unión de lo profano con lo eterno no es sino el ser espiritual de la persona así el mundo adquiere la conciencia de que el hombre tiene que buscar en sí mismo él esto que es de naturaleza divina así es como la subjetividad recibe una justificación absoluta y tiene en sí misma la determinación de la referencia a lo divino la verdad de la religión no puede ser conseguida de un modo sensible es algo espiritual y sólo en espíritu puede ser comprendida este conocimiento es el resultado más alto el resultado absoluto de las cruzadas por eso los cristianos hubieron de perder nuevamente el santo sepulcro reconocieron que habían de concebir el cristianismo de un modo espiritual desapareció entonces la tendencia fantástica a alcanzar lo espiritual por medio de una localidad sensible este fue el fruto bendito de las cruzadas no puede hablarse aquí ni de provecho ni de pérdida ni tampoco de influencia sino de los frutos que trajo este movimiento y estos frutos consisten en que para el espíritu la inmediatez existe sólo en la negación de la sensibilidad en que el espíritu cristiano ha tenido que colocar el esto sensible fuera de sí mismo justamente porque el esto sensabals algo exterior al espíritu desde ahora comienza la época de la confianza en sí mismo de la actividad del hombre por sí mismo junto al santo sepulcro el occidente se despidió para siempre del oriente y concibió su principio de la libertad subjetiva infinita nunca ya la cristiandad volvió a actuar como un todo cruzadas de otra especie más bien guerras de conquista pero caracterizadas por el momento religioso fueron las luchas que en españa se sostuvieron contra los sarracenos los cristianos habían sido reducidos por los árabes a un rincón de la península pero llegaron a ser fuertes por las luchas y las divisiones de los sarracenos en españa y en áfrica los españoles en unión de caballeros francos emprendieron frecuentes expediciones contra los sarracenos y estos encuentros de los cristianos con los caballeros orientales contribuyeron a que aquellos acogieran la libertad y perfecta independencia del alma oriental también hubo cruzadas contra los prusianos y lituanos varias cruzadas se llevaron a sí mismo a cabo contra los habitantes del sur de francia estas empero llenan de horror el ánimo en el sur de francia se había producido una hermosa cultura los trovadores habían hecho florecer una libertad de costumbre semejante a la que hubo bajo los emperadores o en staufen pero con la diferencia de que aquella llevaba en sí algo de afectación siendo está en cambio más íntima pero lo mismo que en la italia del norte también en el sur de francia habían encontrado acceso exaltadas representaciones de la pureza y los papás mandaron predicar la cruzada contra este país santo domingo marchó allá con numerosas tropas que despojaron de sus bienes y mataron del modo más terrible a culpables e inocentes y asolaron por completo el magnífico país y su cultura floreciente jaquí otra consecuencia de las cruzadas lo guerrero se une con lo religioso se mata para servir a la iglesia y en especial para el fin de propagar el cristianismo la religión se convierte en una actividad militar el cristianismo se ensangrienta las cruzadas preparan la inquisición hay las hogueras con las cruzadas la autoridad de la iglesia llegó a ser completa la iglesia había producido el desorden de la religión y del espíritu divino y había convertido el principio de la libertad cristiana en una injusta e inmoral servidumbre de los espíritus por tanto no había reprimido ni hecho desaparecer la arbitrariedad y la violencia injusta sino que las había puesto en las manos de los jefes eclesiásticos en las cruzadas el papa estaba a la cabeza del poder temporal el emperador como los otros príncipes era sólo una figura secundaria que debía dejar hablar y hacer al papa jefe visible de la empresa ya hemos visto como los o en staufen con su espíritu caballeres con noble y culto hicieron frente a este poder al que el espíritu ya no oponía resistencia y como sucumbieron por fin a la iglesia que suficientemente elástica esquivó toda resistencia y no quiso saber nada de una conciliación la decadencia de la iglesia no había de ser obra de un poder claro y patente era desde dentro desde el espíritu y desde abajo desde donde le amenazaba la ruina a el hecho de que no se alcanzase el alto fin de la satisfacción por medio del goce del presente sensible tenía que debilitar desde luego el prestigio papal los papás tampoco lograron su fin de poseer duraderamente la tierra santa el celo por las cosas sagradas había decaído en los príncipes con infinito dolor los papás les dirigían a premiantes invitaciones pero tantas veces como lo hicieron su corazón quedó traspasado por la derrota de los cristianos sus quejas fueron vanas y no pudieron nada el espíritu decepcionado en su ánelo de poseer el sumo presente sensible se retiró en sí mismo produjo se una primera y profunda ruptura desde ahora vemos al espíritu moverse en forma que remontando por encima de la existencia cruel e irracional ya se vuelve sobre sí y trata de buscar en sí mismo la satisfacción y es dirige a la realidad de los fines universales y justificados que son precisamente los fines de la libertad hay que indicar ahora las aspiraciones que surgieron de aquí ellas fueron las que prepararon al espíritu para comprender el fin de su libertad en la mayor pureza y justificación entre estas aspiraciones y preparativos hay que contar en primer término la fundación de órdenes monásticas y órdenes militares que debían ser una realización de lo que la iglesia había expresado determinadamente renunciar formalmente a la propiedad a la riqueza al placer a la voluntad libre renuncia considerada por la iglesia como lo supremo los monasterios y los demás institutos en los cuales se hacían estos votos y renuncias estaban hundidos por completo en la corrupción del mundo temporal más ahora el espíritu trata de realizar dentro del principio de la negación y puramente en sí mismo lo que la iglesia había ordenado la ocasión para ello fueron las muchas herejías que surgieron llenas de exaltación y fanatismo en al sur de francia y en italia y la incredulidad creciente la cual sin embargo noule pareció a la iglesia y con razón tan peligrosa como aquellas herejías contra estas manifestaciones se levantan nuevas órdenes monásticas principalmente los franciscanos frailes mendicantes cuyo fundador san francisco de asís animado por la más grandiosa exaltación y por el éxtasis pasó la vida en continua lucha en pro de la suprema pureza la misma dirección dio a su orden la más extremada piedad la renuncia a todos los placeres en oposición a la creciente mundanalidad de la iglesia las continuas penitencias la máxima pobreza los franciscanos vivían de las limosnas cotidianas fueron lo propio de esta orden junto a ella se levantó casi al mismo tiempo la orden dominicana fundada por santo domingo su misión era especialmente la predicación los monjes mendicantes se propagaron de un modo increíble por toda la cristiandad eran por una parte el ejército apostólico y permanente del papa mientras por otra se oponían fuertemente a su entrega a lo temporal los franciscanos fueron un sólido apoyo de luis de baviera contra las pretensiones papales asimismo salió de ellos la determinación de que el concilio general de la iglesia está por encima del papa pero poco más tarde también ellos se hundieron en la torpeza y la ignorancia análoga dirección de las aspiraciones hacia la pureza del espíritu tenían las órdenes militares ya se ha señalado el peculiar espíritu caballeresco que se había desarrollado en españa en la lucha contra los sarracenos este espíritu se difundió con las cruzadas sobre europa entera el salvajismo el afán de rapiña satisfecho y afirmado por la propiedad limitado por la reciprocidad transfiguró se mediante la religión y se encendió en el espectáculo de la infinita nobleza de la valentía oriental pues también el cristianismo tiene en sí el momento de la infinita abstracción hay libertad y por eso el espíritu caballeresco oriental encontró en los corazones occidentales una resonancia que desarrolló en ellos una virtud más noble el espíritu caballeresco se manifestó con singular belleza en españa los caballeros germanos son más rudos y a la vez más frívolos la caballería en españa era tan pura que pudo soportar incluso su escarnio en don quijote y aún en este aparece noble y bella la flor de toda caballerosidad es el cid español de quien poseemos los más hermosos romances llenos de vivo e intenso colorido en esta época vemos reales manifestaciones del mundo superior habiendo desaparecido la ilusión de que se puede encontrar lo verdadero en lo externo brota la propia energía desplegándose bellamente se fundaron pues órdenes militares semejantes a las órdenes monásticas a sus miembros les fue impuesto el mismo sacrificio que a los monjes el abandono de todo lo temporal pero a la vez los caballeros tomaron sobre sí la protección de los peregrinos según esto su deber era ante todo el valor caballeresco por último estaban obligados a cuidar de los pobres y los enfermos las órdenes de caballería se dividieron en estas tres la orden de los caballeros de san juan la orden de los templarios y la orden teutónica estas asociaciones se distinguían por esencia del principio egoísta del feudalismo con un valor casi suicida los caballeros se sacrificaban por el procomún estas orden y salen pues del círculo de lo existente y forman una red de fraternidad sobre europa entera pero también estos caballeros descendieron a los intereses ordinarios de la vida y sus orden y se convirtieron posteriormente en un asilo de la nobleza en general a la orden de los templarios se la llegó a acusar de haberse formado una religión propia e incitada por el espíritu oriental de haber negado a cristo c el progreso de la conciencia el esto era lo que el espíritu había demandado y había querido tener por suyo el esto como algo exterior el espíritu no ha podido encontrar el más allá como tal esto el mundo se ha convertido pues para el espíritu en lo que para él tiene interés esta naturaleza que el espíritu encuentra frente a sí es sin duda el espíritu mismo pero como algo distinto de él y por eso la vuelta en sí resulta para el espíritu un trabajo que ahora lo justifica después de haber reconocido que él esto sensible no se encuentra en la iglesia sino fuera de ella el hombre se vuelve hacia el mundo mantiene una relación práctica con el mundo está en el mundo seguro de sí mismo y hace por tanto libre al mundo como él mismo es libre esto es lo que surge ahora en el mundo los hombres han llegado a sentir la alegría de la vida terrena y el interés por ella y con esto empieza una situación del espíritu enteramente nueva un segundo periodo la tranquila relación del espíritu con el mundo y con la naturaleza como él esto vemos pues como la cristiandad vuelve paulatinamente de los falsos caminos por donde buscaba su satisfacción y toma desde ahora una dirección hacia fines universales superiores que están justificados en sí y que son fines del más acá de lo presente la experiencia de que la satisfacción no se encuentra en el sepulcro ha empujado al espíritu de nuevo hacia sí lo ha incitado a volver su mirada hacia lo que le toca más de cerca hacia su actividad la primera forma que toma esto consiste en que se animan la industria y el comercio de toda índole especialmente en las costas meridionales de europa en las ciudades italianas y en cataluña en alemania a orillas del rin y del danubio donde se funda nuevas ciudades como también hacia el este surgen ciudades en lucha con los eslavos aparece en la liga ansiática y otras uniones para fines análogos el trabajo en el elemento sensible y encuentra aquí su lugar ya que está excluido por la iglesia esto trae una dilatación de la existencia exterior la actividad práctica robustece la confianza del entendimiento en sí mismo se realizan muchos inventos de los cuales resulta superfluo preguntar si han sido hechos en occidente o no pues lo característico es que sólo ahora se hace general el empleo de esos inventos hay que mencionar principalmente dos inventos el de la pólvora y más tarde el de la imprenta de aquella se sabe a lo sumo que la descubrió el monje bertoldo su hortz 134 pero lo importante es que su descubrimiento transformó el carácter del arte militar fue un medio decisivo para emancipar al hombre de la fuerza física particular e igualar las clases la humanidad necesitaba de la pólvora y la pólvora al punto surgió las fortificaciones de los castillos los medios de protección particular el arnés y la coraza eran armas defensivas individuales costosas y quedaron privadas de valor el poder de la diferencia entre el señor y el siervo desapareció con esto es un reproche habitual que se hace a las armas de fuego el de que con su ayuda el más bravo puede ser muerto por el más cobarde se puede lamentar sin duda la decadencia o la disminución de valor que experimenta la valentía personal el más bravo y más noble puede ser muerto por un ruin desde lejos desde un escondrijo pero en verdad esto ha exaltado el valor superior más espiritual más racional más circunspecto el mando se convierte ahora en lo capital ya entre los antiguos el individuo ponía su seguridad en la cohesión del conjunto a la pólvora toca el mérito de desterrar totalmente el odio individual contra el enemigo aislado el guerrero va tranquilo hacia la muerte sacrificándose por lo universal y este es precisamente el valor de las naciones cultas que no ponen su fuerza en el brazo solo sino esencialmente en el entendimiento la dirección el carácter del jefe y como entre los antiguos en la cohesión hay la conciencia del conjunto las guerras son ahora también menos sangrientas porque todos pueden reconocer el peligro ya desde lejos la imprenta ha dado satisfacción a la necesidad de estar en mutua relación de un modo ideal y ha nacido de esta necesidad inmediatamente enlazados con esto se hallan los descubrimientos geográficos la epopeya naval de los portugueses que doblaron el promontorio de buen esperanza y el descubrimiento de américa mediante el cuaya caballería española encontró un nuevo modo de acción en esta salida hacia el exterior en un elemento que parece ser en primer término lo contrario de la valentía se ensanchó su valentía íntimamente unido a todo esto se halla el nacimiento de la libertad en las ciudades ya hemos expuesto anteriormente en detalle cómo se formaron éstas cuando la conciencia subjetiva se actualiza en la naturaleza exterior el hombre se ve obligado a conservarse en ella de un modo general necesita someterse a la naturaleza general de este objeto venciendo sus meros apetitos la rudeza y la torpeza es decir se hace culto y cuando actúa de un modo universal el hombre se sabe a la vez justificado en este trabajo forman se asociaciones primero con este fin exterior más luego con el fin de la libertad civil así nace un nuevo elemento en la cristiandad europea elemento que es distinto de la iglesia e incluso excluido de ella y asimismo opuesto al feudalismo a la relación de señorío y servidumbre este principio tiene por contenido una libertad racional aunque de extensión limitada como libertad de la propiedad del trabajo etc pero por el contenido es libertad racional en el otro sistema queda indeterminado si el contenido es racional o no estaré conocida ciertamente la propiedad privada pero hay también propiedad que no debería ser propiedad privada por ejemplo el derecho de pernada los ministerios etc los dos sistemas entran ahora en colisión surge está en las bellas repúblicas italianas que hoy ya no son nombradas pero cada una de las cuales tiene su bella historia peculiar se forman en italia repúblicas que florecen y son independientes mientras por otra parte se despedazan en desventuradas luchas así nacen las clases la clase de los campesinos la de los burgueses la de los señores temporales y espirituales estas son las cuatro clases esenciales en la india aparecen en forma de castas su diferencia se funda en la relación con las circunstancias de la vida también aquí se han convertido parcialmente en diferencias naturales pero más esenciales que hayan sido determinadas y fijadas jurídicamente jurídico es sólo lo que emana de la voluntad no simplemente una ley natural reconocida universalmente a la vez por la parte contraria es de observar que se trata de clases de la sociedad civil pero que se han convertido a la vez en diferencias y determinaciones del poder político ambas cosas están enlazadas hoy día se ha olvidado que las clases tienen este carácter doble y suelen considerarse meramente en su significación política no radican pues en la determinación que se funda en el diferente modo de vivir los señores la alta nobleza eran los poseedores del poder político pero también los miembros de las ciudades tenían propio valor político la clase campesina estaba más o menos excluida en suiza por ejemplo llegó a formar estados enteros estas clases se han convertido en algo jurídicamente fijo y no sólo establecido políticamente en una constitución de suerte que tenían la forma de una propiedad privada lo cual es contrario a la naturaleza del estado el estado en su conjunto decayó con esto más o menos pero por otro lado las determinaciones políticas se hicieron por lo mismo infinitamente fijas aquí se revela la diferencia entre los países occidentales y los orientales y maometanos que no tienen una fijeza semejante en las diferencias políticas la unidad en oriente es sólida abstracta fanática la unidad en europa por el contrario es una fijación permanente duradera inteligente de las circunstancias con esto se enlaza la herencia regular del trono y más tarde la indivisibilidad del país ambas cosas han nacido de esta modalidad fija jurídico privada destacando este punto y oponiéndolo a lo oriental se puede desarrollar la diferencia entre la legalidad europea y el desorden oriental otra dirección es la que tiene por objeto la ciencia el desarrollo del pensamiento de lo universal abstracto tiene aquí su comienzo ya aquellas hermandades para un fin común al que los miembros están sometidos indican que empieza a prevalecer algo universal que llegó paulatinamente al sentimiento de su fuerza el pensamiento se orientó primeramente como hemos visto hacia la teología que se había convertido en filosofía bajo el nombre de teología escolástica la filosofía y la teología tienen lo divino por objeto común y cuando la teología de la iglesia fue un dogma fijo surgió el movimiento dirigido a justificar este contenido ante el pensamiento el célebre escolástico san anselmo dice cuando se ha llegado a la fe constituye una negligencia el no convencerse también por el pensamiento del contenido de la fe más el pensamiento no era de este modo libre porque el contenido le era dado y la dirección de la filosofía era demostrar este contenido pero el pensamiento condujo a una multitud de determinaciones que no se habían desarrollado inmediatamente en el dogma y en cuanto que la iglesia no había establecido nada sobre ellas estaba permitido discutirlas la filosofía era sin duda una ancilla fidei pues estaba sometida al contenido fijo de la fe pero inevitablemente había de surgir la oposición entre el pensamiento y la fe europa que había ofrecido el espectáculo de las luchas caballerescas desafíos y torneos fue entonces el escenario del torneo de los pensamientos es increíble hasta qué punto se desarrollaron las formas abstractas del pensamiento y cuán grande era la destreza de los individuos para moverse entre ellas cuando la razón supone doctrinas dadas el contenido de la filosofía necesariamente no es la razón no es un pensamiento libre sino tan sólo un pensamiento formal así se investigaba especulativamente por ejemplo por qué dios no ha venido al mundo en forma de mujer o de asno o de calabaza y cómo habría predicado en este último caso cómo fue posible la inmaculada concepción de la madre de dios si los ángeles tienen órganos genitales cómo se habrían reproducido a dan y eva si no hubiesen cometido el pecado original el primero que expuso en penetrante síntesis las contradicciones no resueltas de la doctrina de la iglesia fue abelardo el célebre escolástico de parís este torneo de pensamientos como espectáculo y juego pues no se disputaba sobre las doctrinas dogmáticas mismas sino tan sólo sobre las formas fue cultivado y desarrollado principalmente en francia paulatinamente fue pues formándose la oposición del pensamiento y de la iglesia llegan de grecia sabios y empieza a florecer el estudio de la literatura griega el mundo encuentra gusto en estas cosas puramente espirituales la auténtica filosofía aristotélica expulsa a la escolástica sobre todo lo cual así como sobre la significación del arte para el despertar del espíritu moderno se dirá posteriormente lo necesario 6 el origen de la monarquía el cambio de dirección en la conciencia conduce necesariamente a nuevas formas del conjunto ético debemos pues examinar ahora los movimientos prácticos en el estado el progreso tiene un aspecto negativo que consiste en la explosión de la arbitrariedad subjetiva y la individualización del poder el afirmativo es el nacimiento de un poder supremo y común de un poder público como tal cuyos súbditos tienen los mismos derechos y en que la voluntad particular está sometida al fin sustancial tal es el progreso que de la dominación feudal va a la monarquía el principio de la dominación feudal es el poder externo de ciertos individuos sólo hay deberes de la personalidad la soberanía de los príncipes y dinastas carece de principio jurídico en sí misma son vasallos de otros príncipes más altos señores feudales para con los cuales tienen deberes pero que no cumplen sino cuando aquellos saben obligarlos a ello por la violencia por su carácter o a cambio de mercedes lo mismo que los derechos del señor feudal sólo son resultado de la violencia y su cumplimiento y prestación sólo puede ser asegurado por una violencia continua la voluntad del señor es pura arbitrariedad personal el principio monárquico es justamente lo contrario es también un poder supremo pero sobre individuos cuyo albedrío no tiene fuerza propia es un poder que ya no consiste en la lucha de dos voluntades el poder supremo de la monarquía es esencialmente un poder político y tiene en sí el fin jurídico sustancial la dominación feudal es una poliarquía no hay más que señores y siervos en la monarquía por el contrario hay un señor y ningún siervo la monarquía arotó la servidumbre y en ella prevalecen el derecho y la ley de ella brota la libertad real los dinastas son funcionarios públicos y constituyen un organismo político que tiene en sí un nexo en la monarquía queda pues reprimida la arbitrariedad de los individuos y establecida una organización total de soberanía es dudoso si en la represión de esta atomización y en la resistencia de la misma influyó la intención jurídica o sólo la arbitrariedad la resistencia contra el poder del rey se llama libertad y es alabada como justa y noble mientras sólo se piensa en la representación de la arbitrariedad pero mediante el poder total arbitrario de uno sólo fórmase un organismo total en comparación con el estado en que cada punto individual constituía un lugar de arbitrariedad violenta y ahora muchos menos puntos que sufran violencia arbitraria la gran extensión territorial hace necesarias disposiciones generales para asegurar la coherencia del conjunto y los que mandan dentro de estos distritos son a la vez y esencialmente súbditos los vasallos se convierten pues en funcionarios públicos encargados de cumplir las leyes del estado pero como la monarquía nace del feudalismo sigue teniendo al principio el carácter de éste los individuos pierden su derecho individual y pasan a constituir clases y corporaciones los vasallos se convierten en clases y resultan todavía más poderosos por esta su unión en clases frente a ellas forman las ciudades otros poderes de comunidad de este modo el poder del soberano ya no puede ser meramente arbitrario necesita de la sentimiento de las clases y las corporaciones y si el príncipe quiere tener éste ha de ser necesariamente justo y equitativo vemos ahora cómo empiezan a formarse estados el feudalismo no conocía estados el tránsito a la monarquía se verifica de tres maneras primera el señor feudal se hace dueño de sus vasallos independientes reprimiendo su poder particular de suerte que los individuos ya no siguen siendo autónomos y el señor se convierte en único soberano segunda los príncipes se hacen totalmente libres de la relación feudal y señores territoriales de sus propios estados y tercera y última el señor feudal supremo une de un modo más pacífico las soberanías particulares con la suya propia y particular y se convierte así en señor del todo las transiciones históricas no son ciertamente tan puras como se han presentado aquí con frecuencia se dan varias a la vez pero siempre preponderá una u otra lo importante es que esta formación del estado egige como base y supuesto una nación particular puesto que se necesita ser una nación particular para constituir un estado peculiar y diferenciado existen naciones particulares que son por naturaleza una unidad y tienen la tendencia absoluta a formar un estado no todas han logrado llegar a esta unidad de estado debemos considerarlas ahora separadamente en este respecto por lo que concierne en primer término al imperio romano al cual pertenecen alemania e italia la unión de ambos países nace precisamente de la representación del imperio la soberanía temporal debía constituir un todo unida con la espiritual pero esta forma de genera cada vez más en una lucha y no puede tener lugar realmente en alemania e italia el tránsito del feudalismo a la monarquía se verificó rompiéndose por completo la relación feudal los vasallos se tornan monarcas independientes en alemania había habido siempre una gran diversidad de pueblos suavos bávaros francos turingios sajones borgoñones y los eslavos germanizados en mecklenburgo brandenburgo a lo largo del elba se habían establecido vendas y también en una parte de sajonia en austria se asentaron eslavos checos etc así pues no podía producirse una confederación como en francia una situación análoga existía en italia los lombardos se habían establecido en ella mientras los griegos conservaban aún el ex arcado y la baja italia en la baja italia formaron más tarde los normandos un reino propio y los sarracenos poseyeron por algún tiempo sicilia después de la caída de los oenstaufen la disolución llegó a la violencia más completa una barbarie general se apoderó de alemania que se descompuso en muchos centros de soberanía era máxima de los príncipes electores elegir por emperadores a hombres débiles y aún los electores vendieron a veces la dignidad imperial a extranjeros la unidad del estado desapareció de hecho formaronse una multitud de puntos cada uno de los cuales era un estado ladrón el derecho feudal se había desatado en verdadero bandolerismo y los príncipes poderosos se constituyeron príncipes reinantes después del interregno fue elegido emperador el conde de habsburgo y la dinastía habsburguesa ocupó el trono imperial casi constantemente estos emperadores estaban reducidos a procurarse un poder doméstico pues los príncipes no querían concederles ninguno político pero aquella completa anarquía fue rota al fin mediante asociaciones para fines universales asociaciones menores eran y a las mismas ciudades pero ahora se formaron ligas de ciudades en interés común contra el bandolerismo tales fueron la liga anseática en el norte la liga renana de las ciudades ribereñas del rin la liga de las ciudades suavias todas las ligas estaban dirigidas contra los dinastas e incluso hubo príncipes que apoyaron a las ciudades para ir en contra del estado de guerra e instaurar la paz general del país la situación que había imperado durante la dominación feudal se da a conocer por aquella infame asociación de la justicia criminal o más bien justicia privada que celebraba sesión y secreta si actuaba bajo el nombre de la bema particularmente en el noroeste de alemania también se formó una sociedad de aldeanos en alemania los aldeanos eran siervos muchos de ellos se refugiaban en las ciudades o se establecían como libres en las cercanías de las ciudades pero en suiza se formó una hermandad aldeana los aldeanos de uriwit y un tergualden estaban bajo el gobierno de prevostes imperiales estos cargos de prevostes no eran propiedad privada sino funciones imperiales que los habsburgos trataron de convertir en propiedad de la casa imperial los aldeanos con mazas de madera y de hierro erizadas de puntas fueron victoriosos en la lucha contra la arrogante nobleza revestida de sus arneses armada de lanza y espada y ejercitada caballerescamente en el torneo como ya hemos dicho tuvo singular importancia a el hecho de que contra la prepotencia de la armadura se encontrase otro medio técnico la pólvora en italia como queda dicho se repite el mismo espectáculo que vemos en alemania los distintos puntos se hacen independientes la guerra se convirtió allí con los condotier y en una verdadera profesión las ciudades debían mirar por su industria y comercio y tomaban a sus servicios soldados cuyos jefes se convirtieron frecuentemente en dinastas francisco esforza llegó a hacerse duque de milán de florencia se adueñaron los médicis una familia de comerciantes lo mismo pasó con las demás grandes ciudades de italia pero aquellas grandes ciudades sometieron a su vez a una multitud de otras más pequeñas y de dinastas la confusión hay las guerras no eran menores que en alemania asimismo se formó un dominio papal también aquí se habían hecho independientes multitud de dinastas poco a poco fueron sometidos todos a la soberanía única del papa la absoluta justificación de esta sumisión en sentido ético se ve claramente en la célebre obra de maquiavelo el príncipe con frecuencia se ha rechazado con horror este libro considerándolo lleno de las máximas de la más cruel tiranía pero en el alto sentido de la necesidad de que se formase un estado ha establecido maquiavelo los principios según los cuales tenían que formarse los estados en aquellas circunstancias había que reprimir completamente a los distintos señores y señoríos y si nosotros no podemos unir con nuestro concepto de la libertad los medios que maquiavelo nos da a conocer como los únicos plenamente justificados porque implican la violencia más desconsiderada todas clases de engaño el asesinato o etc hemos de confesar que los dinastas que debían ser sometidos sólo podían ser atacados de ese modo pues a una total falta de conciencia moral unían una perfecta abyección tan miserables jefes desgarraron a italia la oprimieron y la llenaron de todas las crueldades hasta que se formó poco a poco un estado mejor en francia sucedió el caso inverso que en alemania italia durante varios siglos los reyes de francia sólo poseyeron un territorio muy pequeño de tal modo que muchos de sus vasallos eran más poderosos que ellos pero poco a poco empezó la monarquía a conseguir más poder para lo cual fue muy provechoso a la dignidad regia el ser hereditaria también ganó consideración porque las corporaciones y las ciudades se hacían confirmar sus derechos y privilegios por el rey y las apelaciones al tribunal feudal supremo al tribunal de los pares compuesto por 12 pares eran cada vez más frecuentes el rey llegó a gozar de general consideración porque siempre concedía su protección en contra los opresores francia empezó entonces a ser considerada como el centro de la cristiandad de allí partieron las primeras cruzadas que por ejércitos franceses fueron llevadas a cabo allí se refugiaban los papás en sus luchas con los emperadores alemanes y con los príncipes normandos napalita anous y sicilianos y aún establecieron durante algún tiempo su sede permanente pero lo que ayudó esencialmente al rey a ser considerado también por sus poderosos vasallos fue su creciente poder personal de muy variados modos por herencia por matrimonio por la fuerza de las armas etc habían llegado los reyes a poseer muchos condados y varios ducados más los duques de normandía se habían convertido en reyes de inglaterra y francia se encontró frente a una gran potencia a la que el interior estaba abierto por la normandía quedaban a sí mismo ducados poderosos el rey a pesar de ello no se había convertido meramente en señor feudal como los emperadores alemanes sino también en príncipe reinante tenía debajo de sí una multitud de varones y ciudades que estaban sometidos a su jurisdicción inmediata y luisi introdujo con carácter generales apelaciones a la corte real de justicia las ciudades llegaron a tener gran importancia cuando el rey necesitaba dinero y estaban agotados todos los medios como los impuestos y las contribuciones forzosas de toda clase se dirigía a las ciudades y trataba particularmente con ellas felipe el hermoso fue el primero que convocó a los diputados de las ciudades como tercer estado en la asamblea del clero y de los varones en el año 1302 estere y consolidó de un modo extraordinario su poder mediante una mejor organización de la administración de justicia sin duda se trataba solamente de la autoridad del rey y de los impuestos pero las ciudades aunque no participaban directamente en la legislación consiguieron importancia y poder en el estado y de este modo también una influencia sobre la legislación los aldeanos y las ciudades adquirieron la posición de brazos del estado sorprende particularmente que los reyes de francia declarasen que los aldeanos siervos podían rescatarse en las tierras de la corona por un precio mínimo de este modo los reyes de francia llegaron muy pronto a tener un gran poder francia estaba en inteligencia con la sede pontificia y tenía la prioridad en la cultura poética y científica el florecimiento de la poesía por obra de los trovadores y el desarrollo de la teología escolástica cuyo centro principal era parís dieron a francia una cultura que la anteponía a los restantes estados europeos y le creaba consideración en el extranjero los reyes de francia tenían parlamento tribunales de vasallos y tribunales reales el tribunal supremo real era el de 12 pares al que debían apelar los súbditos con estas instituciones se produjo ya en el siglo oxid y un estado de paz mientras en alemania reinaba aún la peor anarquía que ni siquiera los sanguinarios tribunales secretos lograban suprimir el rey y las ciudades sobraron en común contra las ambiciones de la aristocracia como ya hemos dico en alguna ocasión inglaterra había sido subyugada por guillermo el conquistador duque de normandía el cual introdujo en ella el feudalismo y dividió el reino en bienes feudales que otorgó casi exclusivamente a sus normandos se reservó para sí importantes posesiones de la corona los vasallos estaban obligados a marchar a la guerra y a sentarse en el tribunal el rey era tutor de sus vasallos menores los vasallos sólo podían contraer matrimonio después de haber obtenido su consentimiento sólo poco a poco llegaron los varones y las ciudadesa tener importancia propia las luchas y contiendas por el trono fueron sobre todo las que les permitieron alcanzar un gran poder cuando la opresión hay las exigencias por parte del rey eran demasiado grandes producíanse disensiones e incluso la guerra los varones obligaron al rey juan a jurar la magna charta base de la libertad inglesa es decir base de los privilegios de la nobleza bajo esta libertad el derecho privado obtiene la preeminencia ningún inglés debía ser despojado de la libertad de su persona de sus bienes ni de su vida y había de ser juzgado por un tribunal compuesto por sus iguales todos debían tener además la libre disposición de sus bienes el rey no debía tampoco imponer tributos sin el consentimiento de los arzobispos obispos condes y varones también les fueron confiscados a las ciudades sus antiguos usos y libertades las ciudades prosperaron pronto favorecidas por los reyes contra los varones y legaron a constituir el tercer estado ya representar el común sin embargo el rey seguía siendo muy poderoso cuando poseía un carácter enérgico los bienes de la corona le otorgaban la debida consideración pero más tarde fueron poco a poco enajenados o donados hasta el punto de que el rey llegó a recibir subsidios del parlamento no tocamos en detalle la parte histórica relativa al modo como los principados se incorporaron a los estados y las dificultades y luchas que trajo consigo esta incorporación sólo falta decir que cuando los reyes llegaron a tener mayor poder mediante la debilitación de la constitución feudal lo usaron unos contra otros meramente en interés de su dominación francia e inglaterra se hicieron guerras que duraron 100 años los reyes trataron siempre de hacer conquistas en el exterior las ciudades que eran las que más habían de soportar las cargas e impuestos se soliviantaban contra esto y los reyes para aplacarlas les concedían importantes privilegios en medio de todas estas discordias trataron los papás de imponer su autoridad pero el interés en la formación del estado era tan fuerte que poco pudo contra él el interés de los papás en pro de una autoridad absoluta los príncipes y los pueblos dejaron gritar a los papás cuando éstos les llamaron a nuevas cruzadas el emperador luiseo puso con textos de aristóteles de la biblia y del derecho romano a las pretensiones de la sede pontificia y los príncipes electores alemanes ocupados en crear una organización común y penetrados del sentimiento de su derecho y de la justicia de su causa proclamaron en la dieta derense del año 1338 y de un modo todavía más determinado en la dieta imperial de frankfurt su decisión de salvaguardar las libertades y tradiciones del imperio y volviéndose abiertamente contra las pretensiones papales declararon que no necesitaban en sus negocios el asentimiento del papa y que la elección de un rey o emperador romano no había menester de ninguna confirmación papal ya en el año 1302 con ocasión de una contienda del papa bonifacio con felipe el hermoso la asamblea del imperio convocada por éste se había pronunciado en contra del papa pues los estados y el interés público habían llegado a tener conciencia de ser independientes 7 el tránsito a la edad moderna el cielo del espíritu se aclara para la humanidad la pacificación del mundo que como vemos se acomoda a un orden político y va unida a un vuelo más alto y más concreto del espíritu hacia la humanidad más noble se ha abandonado el sepulcro la muerte del espíritu y el más allá el principio del esto que había impulsado al mundo hacia las cruzadas se desenvuelve más bien en el mundo temporal el espíritu se despliega hacia afuera y se entrega a esta exterioridad del mundo temporal contiene el principio del esto coma tal como se desarrolla fuera de la iglesia el espíritu a buscado primero la plenitud del esto en la iglesia pero ha acabado por abandonar la iglesia esta sin embargo ha subsistido y conservado el elemento sensible más también en ella ha sucedido que lo sensible no ha perdurado como exterioridad en su inmediación sino transfigurado por el arte lo sensible se encuentra pues también en la iglesia sin embargo está excluido por ella pero en tanto que la iglesia lo sigue teniendo en sí resulta más íntimo y encuentra su transfiguración esta transfiguración es el arte el arte espiritualiza lo sensible eleva lo exterior a una forma espiritual y expresa un alma un sentimiento un espíritu de suerte que la oración no tiene ante sí una cosa sensible meramente ni es un acto de piedad con una mera cosa sino con lo superior en ella con la forma animada sustentada por el espíritu el espíritu del individuo ya no se conduce con lo sensible que ha recibido la forma del arte como con una mera cosa sino como un alma con algo animado con algo espiritual en semejante relación el espíritu es libre por sí con referencia a algo cuya imagen es el mismo cierto que la piedad puede conocer sentimientos devotos ante lo meramente sensible y aún la gracia divina puede obrar por medio de lo sensible pero lo que debe existir es la verdad en forma objetiva la cosa no es nada objetivo nada verdadero en sí por eso el espíritu no es en ella libre sino dependiente sujeto hay gran diferencia entre que el espíritu tenga antes y una mera cosa como la hostia en cuanto tal o cualquier mala imagen piedra o leño o que tenga un cuadro lleno de espíritu o una hermosa obra de la escultura en donde un alma entra en relación con un alma y un espíritu con un espíritu allí el espíritu se encuentra fuera de sí sujeto a algo absolutamente ajeno a él que es lo sensible lo falto de espíritu más aquí lo sensible es algo bello y la forma espiritual es lo que le anima y es algo verdadero en sí mismo cuando aquella sujeción la esclava dependencia de algo que tiene una existencia esencialmente exterior es el punto de vista dominante de una religión la necesidad del espíritu no puede encontrar su satisfacción en lo bello antes bien en tal caso las imágenes más vulgares pésimas y abominables representaciones son mucho más apropiadas para representarle lo divino la experiencia demuestra que la piedad cuando reza a las imágenes honra muy poco las auténticas obras de arte pues éstas conducen a una interna satisfacción hay libertad mientras que aquella piedad prefiere flotar en una dependencia sorda inconsciente se ha observado que las verdaderas obras de arte por ejemplo las madonas de rafael no gozan de veneración ni reciben la multitud de ofrendas que otras imágenes malas que son con más afán buscadas y constituyen el objeto de la mayor devoción hay largueza la piedad pasa de largo junto a aquella siendo así que debiera sentirse íntimamente atraída y cautivada por ellas pero tal es pretensión y son cosa extraña allí donde sólo existe el sentimiento de la sujeción sin conciencia y del embotamiento servil en la época que sigue a las cruzadas vemos los orígenes del arte de la pintura ya durante ella se había producido una poesía peculiar el espíritu no logrando encontrar satisfacción alguna se creó mediante la fantasía figuras más bellas y engendradas de un modo más sereno y más libre que cuanto la realidad le ofrecía un nuevo arte nace en Italia el hombre ha dejado de satisfacerse con la mera devoción que no sale de sí y por otro lado ya no admite lo sensible como puramente sensible quiere espiritualizarlo y surgen las obras de arte que son una expresión sensible de lo puramente espiritual pero que a la vez embellecen lo sensible el arte ha surgido pues del principio de la iglesia pero como sólo ofrece representación y sensibles resulta en su comienzo algo ingenuo por eso la iglesia le ha seguido y es de observar también que el arte como tal no podía conducir a la verdad de la religión que el espíritu debía comprender ahora pues el arte representa esta verdad tal como aparece o sea en la forma de algo sensible no en la forma que le es ajustada por sí misma por eso la iglesia pudo servirse del arte pero la iglesia se apartó del espíritu libre de que había nacido el arte cuando aquel se elevó hasta el pensamiento y la ciencia en segundo término el arte fue sustentado y realzado por el estudio de la antigüedad para la cual el occidente adquiere de nuevo sensibilidad el nombre de humaniora es muy significativo pues en las obras de la antiguedad se honra lo humano y la cultura humana así el occidente entró en conocimiento con lo verdadero y eterno de la actividad humana exteriormente esta resurrección de la ciencia fue producida por la caída del imperio bizantino una multitud de griegos se refugiaron en occidente e importaron las letras griegas y no sólo el conocimiento de la lengua griega sino las mismas obras griegas era muy poco lo que de ella se había conservado en los monasterios y apenas se conocía la lengua griega la literatura romana ya era otra cosa reinaban aquí aún antiguas tradiciones virgilio pasaba por un gran encantador en dante es el guía del infierno y del purgatorio gracias al influjo de los griegos resurgió la antigua literatura griega occidente se había hecho capaz de gozarla y estimarla aparecieron figuras muy distintas los griegos instituían en sus obras otras virtudes y mandamientos morales muy distintos de cuanto conocía el occidente este se encontró con una norma muy distinta sobre lo que se debe honrar a lavar e imitar el formalismo escolástico fuere emplazado por un contenido totalmente distinto platón fue conocido en occidente y con esto amaneció un nuevo mundo humano las nuevas representaciones encontraron un medio capital para su difusión en la imprenta recién inventada esta corresponde como también la pólvora al carácter moderno y vino a satisfacer la necesidad de estar en mutua relación de un modo ideal mientras el estudio de los antiguos sólo dio a conocer el amor a las hazañas y virtudes humanas la iglesia no sintió recelo alguno contra él sin notar que en aquellas obras exóticas existía un principio totalmente extraño a ella un tercer fenómeno digno de mención es aquel desbordamiento del espíritu aquel afán del hombre por conocer la tierra el espíritu caballeresco de los heroicos nautas portugueses y españoles encontró un nuevo camino hacia las indias orientales y descubrió américa también este progreso tuvo lugar aún dentro de la iglesia el fin de colón era particularmente un fin religioso su designio era emplear en una nueva cruzada los tesoros de los ricos países de las indias que estaban aún por descubrir y convertir a sus habitantes paganos al cristianismo el hombre averiguó que la tierra es redonda o sea algo cerrado para él y la navegación se encontró facilitada por el medio técnico de la aguja imantada recién descubierto con el cual aquella dejó de ser mera navegación costera lo técnico se descubre cuando surge la necesidad de él o estos tres hechos la llamada restauración de las ciencias el florecimiento de las bellas artes y el descubrimiento de américa y del camino de las indias orientales son comparables a la aurora que tras largas tormentas anuncia de nuevo por vez primera un bello día este día es el día de la universalidad que irrumpe al fin después de la luenga y pavorosa noche de la edad media fecunda en pero en consecuencias es un día que se caracteriza por la ciencia el arte y el afán de descubrimiento esto es por lo más noble y más elevado que el espíritu humano libertado por el cristianismo y emancipado por la iglesia presenta como su verdadero y eterno contenido lo que se oponía en realidad a esta nueva vida la iglesia había caído por su parte en la más profunda corrupción no hay que tomar esta corrupción por casual era la necesaria y consecuente prolongación de un principio dado se habla sin razón de los abusos de la iglesia esta expresión hace pensar que no había sucedido nada más sino que algo en sí bueno había sido corrompido por finis subjetivos y que bastaba alejar estos abusos para salvar la buena causa abuso es un modo habitual de denominar una corrupción se supone que el fondo es bueno y la cosa misma intachable pero que las pasiones los intereses subjetivos en general la voluntad contingente de los hombres usan aquella cosa buena como un medio para sus propios fines por tanto bastaría con evitar estas contingencias con semejante representación se salva la cosa y se considera el mal como puramente exterior más el abuso de una cosa se revela exclusivamente en manifestaciones aisladas mientras que en la iglesia el principio de la corrupción penetró en toda las venas esta corrupción procedía de que la iglesia no había excluido por completo lo sensible la corrupción de la iglesia ha nacido de su propio seno tuvo su principio en que él esto se encuentra en ella como algo sensible en que lo exterior como tal se encuentra dentro de ella misma en la esfera del arte lo sensible está justificado pero el arte no satisface la última necesidad del espíritu ahora bien ya entonces el espíritu universal había superado lo sensible y se había separado de la iglesia por esta causa excluyendo de ella lo espiritual la iglesia no toma parte alguna en el espíritu ni en la ocupación con el espíritu sino que conserva él esto la subjetividad sensible la inmediata la que no es sublimada y convertida en lo espiritual por esta razón la iglesia marcha desde ahora a la zaga del espíritu universal porque éste ha llegado ya a conocer lo sensible como sensible y lo exterior como exterior a realizarse en lo finito de un modo infinito ya estar en esta actividad como una subjetividad válida y justificada cual en sí mismo pues bien esta relación con el espíritu universal se desarrolla dentro de la iglesia como corrupción de la iglesia la iglesia había vencido las resistencias exteriores y se había hecho la dueña y señora pero todo lo que encierra en su propio seno madura ahora y así nace en ella la contradicción la determinación que la iglesia lleva en sus entrañas se despliega necesariamente como corrupción interna cuando la iglesia ya no tiene ante sí ninguna resistencia cuando se ha consolidado entonces los elementos quedan en libertad y realizan su determinación esta exterioridad dentro de la iglesia misma es por tanto la que se convierte en mal y corrupción y se desarrolla como lo negativo dentro de ella misma las formas de esta corrupción son las diversas relaciones en las cuales aquella se encuentra y en que este momento entra ahora aquella había alcanzado el dominio de lo temporal y trataba todo lo temporal toda propiedad como algo negativo sin introducir en sí lo afirmativo el papá mismo tenía un dominio temporal equiparándose con esto a los príncipes temporales en cuanto a la política y las intrigas se servía de la excomunión con fines políticos y se arrogó el dominio temporal de todos los bienes temporales y especialmente los obispados la sede pontificia se obtuvo por la violencia eligieron se papas y antipapas o obispos y antiobispos y todos estos dignatarios eclesiásticos se hundían cada vez más profundamente en el desprecio público el tráfico de indulgencias dio a la iglesia el último golpe en la piedad también manifiestase esta corrupción bajo la forma de sujeción a algo sensible vulgar que el piadoso debe adorar como espíritu y en las más diversas formas de esclavitud a la autoridad pues estando el espíritu fuera de sí no es libre y se haya sujeto en los milagros más absurdos y necios pues se piensa que lo divino existe de un modo totalmente desmenuzado y finito para fines totalmente finitos y particulares y además ambición libertinaje toda la corrupción de la grosería y la vulgaridad de la hipocresía y de la mentira todo esto se desata en la iglesia pues lo sensible no está sujeto ni cultivado en ella por el entendimiento sino que se ha hecho libre y libre de un modo rudo y salvaje frente a esto la virtud de la iglesia dirigida contra la sensualidad resulta sólo abstractamente negativa huye de la realidad renuncia al mundo es una virtud muerta no llega a ser ética porque retrae al hombre del círculo de lo viviente y la suprema virtud reside justamente en este círculo en la familia a un lado la crudeza del vicio y de los apetitos al otro la sublimidad de las almas religiosas que lo sacrifican todos estos contrastes son todavía más fuertes por obra del entendimiento con que el hombre aprende las diferencias en las cuales se siente a sí mismo y por obra de la energía en que se siente con su fuerza subjetiva frente a las cosas exteriores de la naturaleza sabiéndose libre y obteniendo para sí un derecho absoluto lo decisivo es que la iglesia que debe salvar de la corrupción a las almas se corrompe ella misma y hace de este fin absoluto un medio exterior para su interés terrenal descendiendo a satisfacer de un modo completamente exterior el más profundo anhelo del alma la remisión de los pecados la suprema satisfacción que el alma busca tener la certeza de su unión con dios lo más profundo y más íntimo es ofrecido al hombre del modo más exterior y más frívolo es vendido por dinero y todo esto sucede además para realizar los fines exteriores de gibertinaje con algo negativo se quería evitar lo negativo el castigo exterior de los pecados y se utilizaba esto para llenar la caja papal y a sus expensas entregarse en roma a la crápula ante esta frívola manera de procurar la satisfacción del alma de un modo exterior y además para fines de gibertinaje la indignación de la intimidad hubo de llegar a su colmo cierto que no todo estaba destinado a gibertinaje otro de los fines será la construcción de la iglesia de san pedro el magnífico edificio de la cristiandad en el centro de la residencia de la religión pero así como la obra maestra de todas las obras de arte la atenea y su templo en atenas erigidos con el dinero de los aliados de atenas causaron la desgracia de ésta privando a la ciudad de sus aliados y de su poder de igual modo la terminación de esta iglesia de san pedro cuya cúpula construyó miguel ángel el pintor del juicio final de la capilla sistina se convirtió en el juicio final para el orgulloso y sublime edificio de la jerarquía muchas causas se habían reunido como hemos visto para debilitar la autoridad papal el gran cisma de la iglesia que puso en duda la infabilidad del papa motivó las decisiones de los concilios de constanza y basilea que se colocaron sobre el papa y en consecuencia depusieron y nombraron papas muchos intentos contra el sistema de la iglesia habían sancionado la necesidad de una reforma a moldó de brestia wyclef comajas combatieron con éxito el carácter de vicario de cristo del papa y los grandes abusos de la jerarquía estos intentos sin embargo habían sido siempre algo parcial el tiempo no estaba aún maduro para ellos y por otra parte aquellos varones no atacaron el problema en su centro sino que se orientaron principalmente los dos últimos más bien hacia la doctrina del dogma lo cual no podía estimular tanto el interés del pueblo pero más oposición aún hizo al principio de la iglesia la incipiente formación de los estados un fin universal algo en sí plenamente justificado había surgido para el mundo temporal en la formación de los estados ya este fin de la comunidad se sometió la voluntad del apetito la arbitrariedad del individuo la dureza del espíritu individual egoísta y sólo atento a su individualidad había sido quebrantada y doblegada por la terrible disciplina de la edad media las dos férreas varas de esta disciplina fueron la iglesia y la servidumbre la iglesia había hecho al espíritu individual salir de sí había hecho atravesar al espíritu la más dura servidumbre de tal modo que el alma ya no era dueña de sí misma pero no lo había rebajado hasta el sopor del indio pues el cristianismo es en sí un principio espiritual y tiene como tal una infinita elasticidad lo que hizo fue más bien purificar el terreno en que el principio religioso podía encontrar su sede y crear en los hombres el sentimiento de la reconciliación real esta reconciliación tuvo lugar ahora en la realidad en al estado lo natural quedó reducido a sujeción y el hombre al salir de la edad media se elevó a su libertad igualmente la servidumbre por la cual el cuerpo no pertenece al hombre sino a otro había arrastrado a la humanidad a través de todas las rudezas de la sumisión a un señor y del apetito desenfrenado y se había anulado a sí misma la humanidad se hizo libre no tanto de la servidumbre como por la servidumbre pues la crueldad del apetito la injusticia son el mal el hombre en cuanto preso en él es incapaz de eticidad y religiosidad de esta voluntad violenta es precisamente de la que la disciplina le ha librado la iglesia ha sostenido la lucha contra la crueldad de la ruda sensibilidad y la ha sostenido del mismo modo cruel y terrorífico la ha vencido mediante los tormentos del infierno y la fuerza de las armas y la ha mantenido continuamente sujeta para entorpecer y apaciguar el espíritu cruel y rudo pues sólo por medio de la violencia férrea podía refrenarse aquella sensibilidad indisciplinada dícese en la dogmática que todo hombre ha de pasar necesariamente por esta lucha porque es ser por naturaleza malo y sólo pasando por su íntimo desgarramiento llega a la certidumbre de la reconciliación si concedemos esto debemos decir por otra parte que la forma de la lucha cambia mucho cuando el fondo es distinto y la reconciliación se verifica en la realidad el camino del tormento ha desaparecido como tal reaparece sin duda posteriormente pero en una forma muy distinta pues como la conciencia ha despertado el hombre se encuentra en el elemento de una situación ética el momento de la negación es sin duda necesario para el hombre pero ha recibido ahora la forma pacífica de la educación y ahora desaparecen todos los terrores de la lucha interior más para que pueda suceder esto se exige y presupone la existencia de un estado de religiosidad y honradez nos hallamos ahora en un punto de vista más alto lo superior y verdadero reside ahora en el sentimiento de la reconciliación real la humanidad ha llegado al sentimiento de la reconciliación real del espíritu en sí mismo ya una conciencia tranquila en su realidad en el mundo temporal el espíritu humano se ha levantado sobre sus pies y el hombre se entrega a actividades que ya no pueden seguir faltando en este punto de vista en este sentimiento de sí mismo a que el hombre llega no huja y ninguna sublevación en contra lo divino sino que en él se revela la mejor subjetividad la que dirige su actividad a los fines universales de la razón y de la belleza capítulo 3 tercer periodo la edad moderna 1 la reforma a el principio de la edad moderna punto hemos llegado al tercer periodo del mundo germánico y entramos por consiguiente en el estadio del espíritu que se sabe libre queriendo lo verdadero eterno y universal en sí y por sí en este tercer periodo hay que hacer de nuevo tres divisiones primero debemos considerar la reforma como tal el sol que sigue a la aurora del final de la edad media y todo lo ilumina luego el desarrollo de la situación que sigue a la reforma y por último los tiempos contemporáneos desde fines del siglo pasado la reforma nació por la corrupción de la iglesia para comprender esta lucha contra la iglesia es necesario leer algunos escritos de lutero porque la iglesia de hoy ya no se haya en la situación que él combatió también la iglesia católica sea purificado en sí por la reforma la causa próxima de la reforma es harto conocida fue el impúdico e ignominioso tráfico de las indulgencias y la costumbre de espiar el mal y el pecado con dinero pero en su mala ocasión es indiferente cuando una cosa es necesaria en sí y por sí y el espíritu ha llegado a su plenitud lo mismo da que aparezca de este o de aquel modo un acontecimiento semejante no se haya tampoco vinculado a un individuo como aquí por ejemplo lutero sino que los grandes individuos son engendrados por los tiempos mismos la intimidad del espíritu germánico fue el terreno propio de la reforma y solamente de esta simplicidad y sencillez pudo surgir la gran obra el principio de la libertad espiritual se había conservado aquí y aquí llevó a cabo la profunda revolución partiendo del corazón simple y sencillo los demás pueblos habían salido al mundo habían ido a américa a las indias orientales a adquirir riquezas a fundar una dominación mundial cuyo territorio debía circundar la tierra y en que el sol no se ponía en alemania donde se conservaba la pura espiritualidad interior hubo un monje sencillo en quien se encendió la conciencia del presente y fue causa de la ruptura con la iglesia porque vio en su seno la perversión de sus fines la abominación este monje buscó e hizo brotar en su espíritu la perfección el esto que la cristiandad había buscado antes en un sepulcro de tierra y piedras lo halló este monje en el sepulcro más hondo de la absoluta idealidad de todo lo sensible y externo en el espíritu y lo mostró en el corazón en el corazón que infinitamente herido por esta oferta de lo más exterior hecha a la necesidad de lo más íntimo reconoce persigue y destruye la perversión de la absoluta relación de la verdad en todas sus manifestaciones la sencilla doctrina de lútero es la doctrina de la libertad a saber que el hombre natural no es como debe ser que necesita superar la naturaleza mediante su espiritualidad interna que el intermediario entre el hombre y la esencia de su espíritu dios no puede ser un más acá sensible que por tanto el esto la subjetividad infinita es decir la verdadera espiritualidad cristo no es presente ni real en modo alguno externo sino que como lo espiritual en general sólo es alcanza por la reconciliación con dios en la fe y en el goce de dios estas dos palabras lo dicen todo la conciencia de dios no es la conciencia de una cosa sensible ni tampoco de algo meramente representado sin realidad ni presencia sino la conciencia de algo real que está presente y no es sensible lo que está dado exteriormente sólo tiene virtualidad en la fe y en el goce por esto la religión luterana interagirá en torno a la doctrina de la comunión y griega lútero se aferró tenazmente a esta su intuición incluso contra los reformados no podía ceder nada en esta doctrina de la cena en que todo se concentra el proceso de la salvación tiene lugar exclusivamente en el corazón y en el espíritu en esta doctrina se acaban pues todas las exterioridades las múltiples formas y ramificaciones de la servidumbre del espíritu la simple diferencia entre la doctrina luterana y la católica consiste en decir que la reconciliación no puede ser producida por una cosa meramente exterior la hostia sino tan sólo por la fe esto usen la dirección del espíritu hacia lo alto y en el goce cuando la hostia es recibida y consumida lútero ha tenido también completa razón al sostener esta doctrina sustancial contra la iglesia reformada lo mismo que contra la católica se ha censurado dura y frecuentemente su obstinación en la propia doctrina frente a los reformados pero no podía conceder a la iglesia reformada que cristo fuese un mero recuerdo sino que coincidía con la iglesia católica en que cristo es algo presente pero en la fe y en el espíritu el espíritu de cristo llena realmente el corazón humano no hay que tomar a cristo meramente como personaje histórico sino que el hombre tiene con él una relación inmediata en el espíritu se concibe aquí la idea de la presencia de cristo no ya de un modo sensible sino sólo en el espíritu punto en la comunión se recuerda al hombre su unidad con dios así era en tiempos de lutero ahora se entiende negativamente y se quiere dejar a dios totalmente aparte dios se dice es un más allá y no está aquí pero entonces se sostenía afirmativamente la presencia de dios una presencia intuida de un modo espiritual este apartamiento de la exterioridad reconstruye todas las doctrinas y reforma todas las supersticiones en que la iglesia se había consecuentemente descompuesto este apartamiento afecta principalmente a la doctrina de las obras las obras prácticas esto us todo lo realizado por cualquier motivo externo autoridad etc y no procedente de una fe íntima carecen de valor pero la fe tampoco es la certeza de cosas meramente finitas una fe por ejemplo en lo ausente lo sucedido lo pretérito tampoco consiste en creer que han existido este ya que lídico esto ya que yo o que los hijos de israel pasaron a pie en juto el mar rojo o que ante las murallas de jericó las trompetas sobraron con la misma fuerza que nuestros cañones pues aunque nada de esto estuviese escrito nuestro conocimiento de dios no sería por ello más imperfecto y el propio cristo declara injusto que se pidan signos y milagros para creer en general la fe no es la certeza propia tan sólo del sujeto finito sino que es la certidumbre subjetiva de lo eterno de la verdad existente en sí y por sí de la verdad de dios de esta certidumbre dice la iglesia luterana que solamente el espíritu santo la obra esto se trata de una certidumbre que no conviene al individuo según su particularidad sino según su esencia la doctrina luterana es por ende totalmente católica lo único que ha hecho ha sido suprimir todo aquello que pertenece a la relación de la exterioridad y fluye de ella por mantener esto es por lo que la iglesia católica resulta contraria a la doctrina de lutero más cuando el individuo sabe que está lleno del espíritu divino desaparecen todas las relaciones de exterioridad ya no hay diferencia entre sacerdotes y seglares ni una cleise está en posesión exclusiva del contenido de la verdad y de todos los tesoros espirituales y temporales de la iglesia sino que es el corazón la conciencia íntima la conciencia moral la espiritualidad sensitiva del hombre la que puede llegar y debe llegar a la conciencia de la verdad y esta subjetividad es la de todos los hombres todos han de llevar a cabo por sí mismos la obra de la reconciliación el espíritu divino del hombre en general es capaz de conocer lo divino existe una libertad de la intuición y del conocimiento más con esto desaparecen todas las acciones exteriores llamadas obras las cuales se presentan como algo exento de espíritu la verdad no es para los luteranos un objeto hecho sino que el espíritu subjetivo debe recibir en sí y hacer morar en sí al espíritu de la verdad la subjetividad del individuo su certidumbre e intimidad es ahora verdadera subjetividad en la fe esto sólo existe verdaderamente en cuanto que sea transformado en el conocimiento del espíritu en la verdad necesita hacerse verdadera esto necesita abandonar la opinión subjetiva y hacer suyo el contenido objetivo la doctrina de la iglesia entonces el espíritu subjetivo se torna libre en la verdad niega su particularidad y vuelve a sí mismo en su verdad lo único absolutamente necesario es la doctrina el contenido el sujeto necesita tener al objeto como existente en sí y por sí sólo se torna verdadero sujeto cuando abandona su contenido particular y hace su ya esta verdad sustancial este espíritu es la esencia del sujeto cuando el sujeto se conduce con él como con su esencia se hace libre porque existe absolutamente en sí de este modo se ha realizado la libertad cristiana con esto se ha logrado en la iglesia la absoluta intimidad del alma que es propia de la religión y se ha logrado la libertad en la iglesia luterana la subjetividad y certidumbre del individuo es tan necesaria como la objetividad de la verdad pero poner la libertad subjetiva meramente en el sentimiento sin este contenido es permanecer en la mera voluntad natural la voluntad sentimental es la natural la edad media era el reino del hijo dios no alcanza la plenitud en el hijo sino sólo en el espíritu pues como hijo ha salido de sí mismo y existe por tanto como lo otro coma que debe desaparecer en el espíritu en el regreso de dios a sí mismo así como la relación del hijo tiene en sí algo exterior también en la edad media prevalece la exterioridad pero con la reforma comienza el reino del espíritu donde dios es conocido realmente como espíritu con esto se alza la nueva y última bandera en torno a la cual se congregan los pueblos la bandera del espíritu libre que existe en sí mismo y por ende en la verdad y que sólo por la verdad existe en sí mismo esta es la bandera bajo la cual servimos el tiempo transcurrido desde entonces hasta nosotros no ha tenido ni tiene otra obra que hacer que infundir este principio al mundo pero de suerte que alcance la forma de la libertad y universalidad tres figuras coexisten ahora primera el mundo de la antigua iglesia que tiene el mismo contenido que la fe de la subjetividad libre pero con el modo de la exterioridad segunda el mundo temporal en que se labran las necesidades naturales y exteriores de la vida los finis subjetivos e imperan la soberanía y la sociedad pero de tal suerte que el entendimiento se robustece en él y tercera la nueva iglesia el reino de la libertad del espíritu en la figura del conocimiento subjetivo este necesita ser impreso en la realidad y esto sólo puede acontecer haciéndose el mismo realmente objetivo es decir dándose también la forma de la objetividad puesto que el contenido existía ya desde largo tiempo la afirmación de lo universal es el pensamiento así pues el espíritu de la verdad se manifiesta ahora en la voluntad del sujeto pensante y lo que aparece es el concepto de la voluntad libre que es a la vez el concepto del verdadero espíritu este concepto sólo puede manifestarse cuando la materia se informa en el elemento de lo universal cuando toma la forma del pensamiento el mundo es transformado por el principio del espíritu libre cuando la reconciliación en sí y la verdad se hacen también objetivas en cuanto a la forma la cultura en general implica la forma la cultura es la afirmación de la forma de lo universal y esto es el pensamiento en general el derecho la propiedad la eticidad el gobierno la constitución etc necesitan ser definidos ahora de un modo universal a fin de que se ajusten al concepto de la voluntad libre y resulten racionales la religión y el estado se hallan desde entonces en armonía pues ambos tienen la misma misión verificase la verdadera reconciliación del mundo con la religión sólo así puede el espíritu de la verdad manifestarse en la voluntad subjetiva en la actividad particular de la voluntad cuando la intensidad de libre espíritu subjetivo se resuelve en pro de la forma de la universalidad el espíritu objetivo puede hacer su aparición en este sentido hay que entender la afirmación de que el estado se haya fundado sobre la religión los estados y las leyes no son otra cosa que la manifestación de la religión en las relaciones de la realidad este es el contenido esencial de la reforma el hombre se haya determinado por sí mismo a ser libre b el desarrollo interior de la reforma la reforma que había empezado desarrollándose con toda paz acarreo más tarde una separación formal en un principio sólo había alcanzado a algunos aspectos de la corrupción de la iglesia católica lútero quería obrar en comunidad con todo el mundo católico y pidió que se reunieran concilios en todos los países se encontraban gentes que asentían a sus tesis los que reprochan a los protestantes y a lútero ejageración y hasta calumnia al describir la corrupción de la iglesia oigan hablar sobre el mismo objeto a los propios católicos en especial a las actas oficiales pero la oposición de lútero que alcanzaba primeramente sólo a puntos limitados se extendió pronto a los dogmas alcanzó no a los individuos sino a las instituciones a la vida monástica al poder temporal de los obispos etc alcanzó no sólo a algunas decisiones del papa y de los concilios sino al mismo poder de decidir en su integridad en suma a la autoridad de la iglesia lútero ha rechazado esta autoridad reemplazándola por la biblia y el testimonio del espíritu humano ahora bien este hecho de que la biblia misma se haya convertido en la base de la iglesia cristiana es de la mayor importancia cada cual debe adoctrinarse por sí mismo en ella cada cual debe reglar por ella su conciencia esta es la enorme modificación en el principio toda la tradición y el edificio de la iglesia se hace problemático y el principio de la autoridad de la iglesia queda derrocado la traducción que lútero hizo de la biblia ha sido de un valor inapreciable para el pueblo alemán este ha recibido en ella un libro nacional como no lo tiene nación alguna del mundo católico las naciones católicas tienen un sinnúmero de libritos de oraciones pero no un libro fundamental para el adoctrinamiento del pueblo no obstante en tiempos recientes se ha discutido si es conveniente poner al pueblo la biblia en las manos pero los pocos inconvenientes que esto tiene son compensados con mucho por las enormes ventajas el sentimiento religioso sabe distinguir muy bien las historias externas que podrían ser repulsivas para el corazón y el entendimiento ya teniéndose a lo sustancial pasa sobre ellas por último aunque los libros destinados a ser libros nacionales no fuesen tan superficiales como son un libro nacional amenester necesariamente la consideración de único más esto no es fácil pues por bueno que sea el que se haga cualquier párroco encontrará en él algo que criticar y hará otro mejor en francia se ha sentido muy bien la necesidad de un libro nacional y se han ofrecido grandes premios por él pero no se ha producido ninguno por el motivo que acabamos de indicar para que haya un libro nacional es menester ante todas las cosas que el pueblo sepa leer lo cual es raro en los países católicos la negación de la autoridad de la iglesia hizo necesaria la separación el concilio tridentino fijó los principios de la iglesia católica después de este concilio ya no se podía hablar de unión las iglesias se convirtieron en partidos contrarios pues también surgió una sorprendente división respecto del orden temporal en los países no católicos fueron suprimidos los monasterios y los obispados y no se reconoció el derecho de propiedad de los mismos la enseñanza se organizó de otro modo los fastos los días de fiesta desaparecieron hubo también una reforma temporal respecto de la situación exterior pues muchos lugares se sublevaron también en contra el poder temporal los anabaptistas expulsaron de munster al obispo y erigieron un poder propio y los aldeanos se levantaron en masa para librarse de la opresión que pesaba sobre ellos sin embargo el mundo todavía no estaba maduro para una transformación política como consecuencia de la reforma religiosa también sobre la iglesia católica tuvo la reforma una influencia esencial la iglesia tiró con más fuerza de las riendas abolió lo que redundaba más en su vergüenza los abusos más escandalosos muchas cosas que eran ajenas a su principio y en las cuales había consentido inadvertidamente hasta entonces las rechazó ahora hizo alto hasta aquí y no más se separó de la ciencia floreciente de la filosofía y la literatura humanista y tuvo pronta ocasión de dar a conocer su animosidad contra la ciencia el célebre copérnico había descubierto que la tierra y los planetas giran alrededor del sol pero la iglesia se declaró contra este progreso galileo que había expuesto en un diálogo las razones en pro y en contra del nuevo descubrimiento de copérnico bien que pronunciándose por él tuvo que pedir perdón de rodillas por este crimen no se hizo de la literatura griega la base de la educación la educación fue entregada a los jesuitas de este modo el mundo católico ha permanecido rezagado en la cultura y sumido en el mayor embotamiento así es como la separación tuvo lugar también exteriormente una cuestión capital a la cual hay que responder a ahora es porque la reforma se ha limitado a difundirse sobre algunas naciones y no ha penetrado en el mundo católico entero la reforma ha nacido en alemania y ha sido recibida exclusivamente por los pueblos germánicos puros fuera de alemania se ha consolidado en efecto también en escandinavia e inglaterra pero las naciones románicas y eslavas se han mantenido intactas de ella la misma alemania del sur ha admitido la reforma sólo parcialmente como también su estado era efectivamente mixto en su había franconia y los países renanos había una multitud de monasterios y obispados así como muchas ciudades imperiales libres ya la existencia de ésta se enlazó la recepción o la repulsión de la reforma ya hemos indicado como la reforma fue una transformación que alcanzó también a la vida política además la autoridad es mucho más importante de lo que se propende a creer hay ciertos supuestos que se aceptan por autoridad y así la mera autoridad decidió con frecuencia por y contra la aceptación de la reforma en austria en baviera en bohemia la reforma había hecho ya grandes progresos y aunque se dice que cuando la verdad ha penetrado en los ánimos no puede ser desarraigada de nuevo es lo cierto que aquí fue reprimida por la violencia de las armas por la astucia o la persuasión las naciones eslavas eran agricultoras esta situación trae consigo la organización en señores y siervos en la agricultura preponderá el impulso de la naturaleza la laboriosidad humana y la actividad son en suma escasas en este trabajo los eslavos por consiguiente han llegado con más lentitud y dificultad al sentimiento básico del yo subjetivo a la conciencia de lo universal a lo que hemos llamado anteriormente poder del estado y no han podido participar en la libertad naciente pero la reforma no ha penetrado tampoco en las naciones románicas italia españa portugal y en parte también francia la violencia externa ha podido en verdad mucho sin embargo no se puede explicar el hecho por ella sola pues cuando el espíritu de una nación pide algo no hay violencia que lo sujete tampoco se puede decir de estas naciones que les haya faltado cultura por el contrario en esto marchaban quizá delante de los alemanes es más bien el carácter fundamental de estas naciones lo que explica que no hayan aceptado la reforma pero cuál es esta peculiaridad de su carácter que ha sido un obstáculo para la libertad del espíritu la pura intimidad de las naciones germánicas era el terreno propio para la liberación del espíritu las naciones románicas por el contrario han conservado la desunión en el fondo más íntimo del alma en la conciencia del espíritu han surgido de la mezcla de la sangre romana y germana y siguen conservando en sí esta heterogeneidad del alemán no puede negar que los franceses italianos y españoles poseen un carácter más determinado persiguen un fin fijo tenga este o no por objeto una representación fija con plena conciencia y la mayor atención llevan a cabo un plan con gran prudencia y demuestran la mayor resolución respecto a determinados fines los franceses llaman a los alemanes sentirse enteros esto ustedes tarudos aquellos tampoco conocen la extravagante originalidad de los ingleses más sorprendente es la diferencia entre los ingleses y las naciones latinas el inglés tiene el sentimiento de la libertad en particular no se preocupa del entendimiento sino por el contrario se siente tanto más libre cuanto más contrario al entendimiento esto usa las determinaciones universales es lo que hace o puede hacer y también se muestra en los pueblos románicos esta separación la fijación de algo abstracto y por tanto no existe esa totalidad del espíritu de la sensibilidad que llamamos sentimiento individual no existe este meditar sobre el espíritu en sí las naciones románicas están en lo más íntimo fuera de sí la intimidad no existe en ellas como un todo el espíritu no es dueño de sí en estas conciencias si partimos de este principio básico vemos que estas naciones no han tenido la necesidad de satisfacer a la totalidad del espíritu porque justamente su espíritu expresa de la desunión el interés temporal y el espiritual son dos cosas para estas naciones las cuales satisfacen por un lado sus necesidades sensibles y practican por otro sus deberes religiosos persiguen tranquilamente sus fines temporales sin mezclar con ello sus creencias religiosas e igualmente despachan los asuntos religiosos exteriormente por sí mismos lo interiores para ellas un lugar cuya profundidad no comprende su sentimiento este sea doblegado a intereses determinados y la infinidad del espíritu sea ya ausente de él la intimidad no es propia de estas naciones la dejan estar por decirlo así allá arriba y ven con gusto que de la administración de esa intimidad se encarguen otros esos otros a quienes la abandonan es precisamente la iglesia sin duda también ellos tienen relación con el espíritu íntimo pero como esta relación no es su propio que hacer cumplen con ella de un modo exterior e bien dice napoleón iremos a misa otra vez y mis granaderos dirán este es el santo y seña el rasgo fundamental de estas naciones es la separación del interés religioso y del temporal es decir del peculiar sentimiento de sí mismo y la razón de esta desunión se haya en la intimidad misma que ha perdido aquel recogimiento aquella profunda unidad la religión católica no toma esencialmente en consideración lo temporal sino que la religión sigue siendo una cosa indiferente por su lado y en otro lado está lo temporal que es distinto y existe por si la voluntad queda así separada de la religión y la religión está separada del yo hombre y resulta la desunión la servidumbre los franceses cultos tienen cierta animosidad contra el protestantismo porque este les parece algo pedante algo triste y mezquinamente moral debido a que el espíritu y el pensamiento tienen una relación necesaria con la religión misma en la misa por el contrario y en otras ceremonias católicas no es necesario pensar en ella sino que se tiene ante los ojos un fenómeno sensible e imponente delante del cual se pueden mascullar palabras sin ninguna atención y cumpliendo con la obligación ya hemos hablado antes de la relación de la nueva iglesia con el mundo temporal ahora hay que entrar en detalles la evolución y el progreso del espíritu desde la reforma consiste en esto que el espíritu ahora por la conciliación entre el hombre y dios tiene conciencia de su libertad en la certeza de que el proceso objetivo es la misma esencia divina y por tanto comprende también este proceso y lo recorre en las subsiguientes transformaciones de lo temporal la reconciliación lograda ha traído consigo la conciencia de que lo temporal es capaz de contener en sí la verdad mientras que anteriormente lo temporal era considerado como algo malo incapaz del bien y el bien por tanto se convertía en un más allá el espíritu tiene ahora que llevar a cabo la reconciliación en sí mismo suyo debe entrar en ella a esta reconciliación en la religión sigue necesariamente el aspecto ético lo divino deja de ser la representación fija de un más allá se descubre que lo ético y lo justo en al estado son también algo divino mandatos de dios y que no hay nada más alto ni más santo por su contenido de aquí se sigue que el matrimonio ya no está por debajo del celibato lútero tomó una mujer para mostrar que honraba el matrimonio sin temor a las calumnias que le alcanzaron por ello era su deber hacerlo lo mismo que comer carne el viernes para demostrar que todo esto estaba permitido y es justo frente a la pretendida superioridad de la abstinencia el hombre mediante la familia entra en la comunidad en la relación recíproca de la dependencia social y este vínculo es ético mientras que los frailes separados de la sociedad ética constituyen por decirlo así el ejército permanente del papa como los genizaros son la base del poderío turco con el matrimonio de los sacerdotes desaparece también la diferencia exterior entre seglares y clérigos la ociosidad tampoco sea considerada como santa se considera como más valioso que el hombre sometido a dependencia se haga independiente mediante la actividad del entendimiento y el trabajo es más probo en quien tiene dinero comprar aunque sea para satisfacer necesidades superfluas que prodigar sus bienes entre holgazanes y mendigos pues da sus bienes a igual número de personas y la condiciones por lo menos que hayan trabajado la industria se hace ahora ética y desaparecen los impedimentos que se le oponían por parte de la iglesia la iglesia había declarado que era pecado prestar dinero a interés pero la necesidad de las cosas condujo justamente a lo contrario los lombardos de donde viene la expresión francesa lombard para designar la casa de préstamos y en especialos médicis prestaron dinero a los príncipes de europa entera el tercer momento de la santidad en la iglesia católica la obediencia ciega desapareció también se convirtió en principio la obediencia a las leyes del estado como razón de la voluntad y de la acción en esta obediencia a el hombre es libre pues la particularidad obedece a lo universal el hombre tiene también una conciencia moral y por tanto debe obedecer libremente con esto se abre la posibilidad de una evolución hay realización de la razón hay la libertad y lo que la razón es eso mismo son ahora los mandamientos divinos lo racional no experimenta ya contradicción por parte de la conciencia religiosa puede desarrollarse pacíficamente en su terreno sin necesidad de emplear violencia contra el opuesto pero el opuesto tiene en la iglesia católica una justificación absoluta los príncipes pueden seguir siendo malvados pero ya no están justificados ni estimulados por parte de la conciencia religiosa en la iglesia católica por el contrario la conciencia puede muy bien ser opuesta a las leyes del estado el regicidio las conjuraciones políticas y otras cosas semejantes han sido favorecidas y levadas a cabo frecuentemente por los sacerdotes esta reconciliación del estado y de la iglesia ha tenido lugar inmediatamente por si no es todavía una reconstrucción del estado del sistema jurídico etc pues lo que es justo en sí debe encontrarse primero en el pensamiento las leyes de la libertad han debido desarrollarse primero en un sistema de lo que es justo en sí y por si el espíritu no lega a esta plenitud inmediatamente después de la reforma limítase primero a modificaciones inmediatas como por ejemplo la supresión de los monasterios obispados etc la reconciliación de dios con el mundo tenía al principio aún una forma abstracta no se había desenvuelto todavía en un sistema del mundo ético hay que decir algo sobre la aparición de esta libertad abstracta la reconciliación debe verificarse primeramente en el sujeto como tal en su sentimiento consciente el sujeto debe cerciorarse de que el espíritu habita en él de que como dice la iglesia su corazón se arotó y la gracia de dios ha entrado en él el hombre no es por naturaleza como deber ser sólo mediante el proceso de la transformación llega a la verdad lo universal y especulativo consiste precisamente en que el corazón humano no es lo que debe ser se ha pedido que el sujeto tenga conciencia de lo que es en sí esto us la dogmática quería que el hombre supiese que es malo pero el individuo sólo es malo cuando los apetitos sensibles y naturales la voluntad de lo injusto se abren a la existencia indómitos indisciplinados violentos y sin embargo se pide que el hombre sepa que es malo y a la vez que el espíritu bueno habita en él y por consiguiente que recorra de un modo inmediato lo que es en sí de un modo especulativo al tomar la reconciliación esta forma abstracta el hombre quedó hundido por una parte en el tormento de sentir la conciencia de su culpabilidad y de saber que es malo los espíritus más ingenuos y las naturalezas más inocentes inquirieron cabilosamente lo más secretos movimientos de su corazón para observarlos con exactitud más por otra parte el opuesto de verse a ella enlazado con este el hombre debe saber también que el espíritu bueno mora en él que la gracia divina ha llegado a entrar en él no sea advertido la gran diferencia que existe entre saber lo que es en sí y saber lo que es en la existencia empezó el tormento de la incertidumbre de si el espíritu bueno habita o no en el hombre y el proceso de la transformación hubo de hacerse consciente en el sujeto mismo tenemos todavía una resonancia de este tormento en muchos cánticos religiosos de aquel tiempo los salmos de david que tienen un carácter análogo se introdujeron entonces entre los cantos de la iglesia el protestantismo tomó ese giro de mísera cavilación sobre el estado subjetivo del alma y poseído de la importancia de esta ocupación tuvo durante mucho tiempo el carácter de un martirio y una desolación lo cual ha movido a muchos hoy a pasar al catolicismo para encontrar en el conjunto imponente de la iglesia una amplia certidumbre formal frente a esta incertidumbre interior pero también en la iglesia católica sobrevino una reflexión culta sobre las acciones los jesuitas han meditado con la misma cavilosidad sobre los primeros comienzos de la voluntad belleitas pero han poseído la casuística que les ha permitido encontrar a todo una buena razón y alejar así el mal con esto se relaciona también otro fenómeno notable común al mundo católico y protestante el hombre ha sido empujado hacia lo interior y lo abstracto lo espiritual ha sido separado de lo temporal esta separación se manifiesta también como creencia en un poder del mal interior en el poder interior del mundo temporal la iglesia protestante tiene esta creencia en común con la católica la recién nacida conciencia de la subjetividad del hombre de la interioridad de su voluntad trajo consigo esta creencia en el mal como un enorme poder del mundo temporal esta creencia es paralela a las indulgencias así como se podía comprar la eterna bienaventuranza por dinero creíase también que se pueden comprar por el precio de la propia bienaventuranza mediante un pacto con el demonio las riquezas del mundo y el poder de satisfacer los apetitos y las pasiones así surgió esa célebre historia de fausto que se lanzó al mundo hastiado de la ciencia teórica y compró con la pérdida de su bienaventuranza todas las magnificencias temporales creíase que el hombre recibe del mal el poder satisfacer todas sus miserables pasiones fausto según el poeta habría gozado de todas las magnificencias del mundo pero aquellas pobres mujeres que eran llamadas brujas no obtenían probablemente otra satisfacción que la de una pequeña venganza sobre su vecina quitándole a la vaca la leche o haciendo enfermar al niño más al proceder contra ellas no se tenía en cuenta lo grande o lo pequeño del daño causado con la esterilización de la vaca o la enfermedad del niño etc sino que en ella se perseguía en abstracto el poder del mal esta creencia en el poder separado particular de lo temporal esta creencia en el diablo y sus ardides fue causa de que tanto en los países católicos como en los protestantes se incoaron una enorme multitud de procesos de brujería no se podía probar a los acusados su culpa sospechábase solamente de ellos este furor contra el mal se fundaba pues tan solo en un saber inmediato los jueces se veían sin duda obligados a buscar pruebas pero la base de los procesos era solamente la creencia de que ciertas personas tienen el poder del mal fue como una enorme peste que cayó sobre los pueblos principalmente en el siglo xv y el motivo principal era el ser sospechoso este principio de la suspicacia aparece también con el mismo carácter terrorífico en el imperio romano y en la época del terror bajo robespierre castigase la intención como tal entre los católicos la inquisición hay los procesos de brujería fueron confiados a los dominicos contra ellos escribió el padre espe un noble jesuita de él procede también una colección de magníficas poesías bajo el título del ruiseñor una obra en la que se da a conocer lo terrible que era la justicia criminal en estos casos la tortura que sólo una vez debía emplearse era prolongada hasta arrancar la confesión cuando la persona acusada falta de fuerza se desvanecía en la tortura esto significaba que el diablo la hacía dormir si experimentaba convulsiones decíase que el diablo se reía dentro de ella si resistía el diablo le daba fuerzas estas persecución y se propagaron como una enfermedad epidémica por italia francia españa y alemania la seria protesta de varones ilustrados como espe y otros hizo mucho pero quien se opuso con mayor éxito a tan tremenda superstición fue tomásio profesor de ayer todo esto resulta en sí y por sí sumamente notable si advertimos que no hace mucho tiempo que hemos salido de esta terrible barbarie todavía en el año 1780 fue quemada una bruja en glarus de suiza entre los católicos la persecución iba dirigida tanto contra los herejes como contra las brujas estas dos clases de personas eran colocadas aproximadamente en la misma categoría la incredulidad del hereje era considerada pura y simplemente como el mal partiendo de esta forma abstracta que toma la interioridad debemos considerar ahora el aspecto temporal la formación del estado y la aparición de lo universal debemos ver cómo se forma la conciencia de las leyes universales de la libertad este es el otro momento esencial c las consecuencias políticas de la reforma el primer interés histórico de la edad moderna se refiere a la existencia exterior de la nueva iglesia esta necesitaba luchar por su existencia política así se desarrollan una serie de guerras que tienen el carácter de guerras de religión en primer término se nos presenta el gran imperio que encontramos al comienzo de la reforma la imponente monarquía de carlo pero esta monarquía se revela enseguida falta de interés interno carlos va aspiraba a una monarquía universal era emperador de alemania y rey de españa a la vez le pertenecían los países bajos e italia y toda la riqueza de américa corría hacia él con este enorme poderío que como el azar de una fortuna privada se había reunido merced a las más felices combinaciones de la prudencia y entre otras por enlaces matrimoniales pero que carecía de verdadera cohesión interna carlos no pudo nada contra francia ni tampoco contra los príncipes alemanes fue obligado por mauricio de sajonia a firmar la paz pasó su vida reprimiendo las agitaciones que estallaban en todas las partes de su imperio y dirigiendo las guerras exteriores este gran poder existe pero no produce ningún resultado histórico manifestándose más bien en sí mismo como una impotencia en su tiempo aconteció la reforma pero aquel poder no supo lo que debía hacer con ella carlos va a hacer prisioneros a los jefes de la religión evangélica y los lleva consigo largo tiempo sin saber qué hacer con ellos finalmente a uno de ellos le basta con prosternarse ante él para regresar a su país coge prisionero a francisco y de francia pero tampoco esto tiene ningún resultado conquista a roma asedia en el castillo de sant ángelo al papa que huye secretamente y los lansquénetes alemanes organizan una procesión de la queda noticia frundsberg en la cual a la vista del papa proclaman papá lutero pero también esto que significa que el centro del mundo católico está en manos de carlos permanece sin consecuencias el duque de alba dijo al emperador que debía trasladar la capital del imperio a roma y someter al papa a su autoridad siendo así el más grande de los emperadores o que si no quería hacer esto debía echar a los alemanes toda la culpa del conflicto con roma presentarse como un emperador benéfico y volverlo todo a la antigua forma carlos empero no fue capaz de hacer ni lo uno ni lo otro y mauricio de sajonia puso de manifiesto la total impotencia de aquel imperio el imperio de carlos no pudo oponerse al interés histórico de que la nueva iglesia llegará a tener existencia temporal este interés que nació a consecuencia de la reforma esta lucha de la iglesia protestante por poseer existencia política toma ahora una importancia singular la iglesia protestante en su conducta inmediata intervino demasiado en lo temporal para no motivar complicaciones temporales y contiendas políticas sobre el poder político súbditos de príncipes católicos se hacen protestantes y plantean pretensión y sobre bienes eclesiásticos modifican la naturaleza de la propiedad y se sustraen a los actos del culto que devengan emolumentos jurastola e por otra parte el gobierno católico está obligado a ser el brachium seculare de la iglesia la inquisición por ejemplo no ha ejecutado nunca a un hombre sino que se ha limitado a declararlo hereje como haría un tribunal de jurados por decirlo así y el reo es penado luego según las leyes civiles hubo además mil choques y ocasiones de conflicto en las procesiones y fiestas al paso de la custodia por las calles o bien causadas por la salida de los conventos etc o como cuando un arzobispo de colonia quiso hacer de su obispado un principado temporal para sí y su familia los confesores impusieron como deber de conciencia a los príncipes católicos el arrancar de las manos de los herejes los bienes que antes fueron de la iglesia y el restablecer el agraviado derecho de propiedad de la iglesia por todo esto la existencia de la iglesia protestante sólo podía asegurarse con la guerra sin embargo en alemania las circunstancias eran favorables al protestantismo por el hecho de haberse convertido en principado los antiguos feudos imperiales particulares pero en países como austria los protestantes o no tenían el favor de los príncipes o tenían a estos en contra y en francia hubieron de construirse fortalezas para la práctica de su religión en los demás países la antigua iglesia había conservado un firme sostén y se había aliado de un modo esencial con el poder político ya por la posesión de riquezas ya de un modo político inmediato porque el estado no había llegado todavía a la dualidad de una organización temporal y una organización eclesiástica separada de aquella la existencia de los protestantes no podía por tanto asegurarse sin lucha en ninguna parte pues se trataba no de la conciencia como tal sino del poder político y propiedad privada que los protestantes habían tomado contra los derechos de la iglesia y que ésta reclamaba en otros estados la oposición estalló en forma de tumultos y sublevaciones en alemania donde los príncipes tenían gran independencia política frente al emperador la cosa fue distinta surgió sin embargo una situación de absoluta desconfianza porque existía en el fondo la desconfianza de la conciencia religiosa en alemania los principados eran soberanías eclesiásticas y por tanto propiedad de la iglesia propiedad que pertenecía al todo de la iglesia además de esto había muchos intereses políticos entrelazados con la posesión de los bienes eclesiásticos las familias reinantes destinaban a sus hijos menores a la posesión de principados eclesiásticos esta organización hubo de alterarse por completo naturalmente tan pronto como estos dominios pasaron a manos temporales y se convirtieron en principados temporales la iglesia tenía abierto a todos el acceso hasta las más altas dignidades y también a los altos cargos temporales no así en el estado por tanto la transformación religiosa había de ejercer también influjo sobre la situación civil de las clases inferiores surgieron así guerras civiles que se pueden llamar también intestinas aunque no eran guerras de rebeldes los príncipes y las ciudades protestantes formaron entonces una débil alianza y se defendieron de un modo más débil todavía a su caída el príncipe elector mauricio de sajonia dando un golpe totalmente inesperado y aventurado impuso una paz ambigua que dejó subsistente toda la profundidad del odio en francia la lucha de los protestantes presentó más bien el carácter de la rebelión aunque tampoco aquí se la puede designar completamente como una sublevación porque los grandes y también las ciudades del reino seguían teniendo gran independencia pero los países bajos rompieron contra españa en una verdadera sublevación su levantamiento fue una emancipación del yugo de la fe más también una liberación política de la opresión extranjera bélgica seguía siendo afectada a la religión católica y continuó bajo la dominación española la parte septentrional holanda por el contrario se sostuvo heroicamente contra sus opresores las clases industriales las guildas y sociedades protectoras formaron milicias y vencieron con su heroísmo a la infantería española célebre entonces lo mismo que los aldeanos suizos habían resistido a la caballería las ciudades industriales hicieron frente aquí a las tropas disciplinadas mientras tanto las ciudades marítimas de holanda equipaban flotas y tomaban a los españoles parte de sus colonias de donde les venía toda la riqueza eternamente memorable es esta lucha de unos ciudadanos industriosos contra los dueños de las riquezas de méxico mientras holanda alcanzaba su independencia por medio del principio protestante polonia en cambio la perdió cuando quiso reprimir a los disidentes y con ellos el principio a que se adherían en inglaterra las luchas religiosas fueron a la vez constitucionales para dar existencia a la libertad religiosa era necesaria una transformación política la lucha fue dirigida contra los reyes que se hallaban adherido secretamente a la religión católica porque encontraban afirmado en ella el principio de la absoluta arbitrariedad del pueblo fanatizado se alzó contra la afirmación del poder absoluto según la cual los reyes sólo están obligados a dar cuenta a dios esto usa el confesor y frente a la exterioridad del catolicismo llegó el puritanismo a la cima de la interioridad la cual manifestándose en un mundo objetivo apareció ya fanática ya ridícula estos fanáticos como los de munster querían gobernar el estado inmediatamente por el temor de dios como asimismo los soldados fanatizados querían defender su causa en el campo rezando el rey fue decapitado pero entonces tuvo el poder un jefe militar y por consiguiente el gobierno en las manos pues era necesario un gobierno en el estado y griega cromo él sabía lo que es gobernar punto cromo él se convirtió en dominador cogió con fuerte mano las riendas del gobierno expulsó a aquel parlamento orante y como protector ocupó el trono con gran brillo pero con su muerte se extinguió su derecho y la antigua dinastía recobró el poder la lucha suprema en que se peleó decisivamente por ambas partes tuvo lugar en alemania donde los dos principios se hicieron frente tan legítimos como irreconciliables europa entera participó en esta lucha que se ha hecho célebre posteriormente bajo el nombre de guerra de los 30 años las otras potencias europeas pudieron participar con justificación política en esta guerra pues no apoyaban a rebeldes sino a partes justificadas políticamente aquí fue pues donde se libró la lucha por el principio de la interioridad perfecta en ella asumieron la causa de la libertad primero dinamarca y luego suecia la primera fue pronto obligada a ceder el campo más la última representó bajo el memorable héroe del norte gustavo adolfo un papel tanto más brillante cuando que ella sola sin la ayuda de los protestantes alemanes emprendió la guerra contra el enorme poderío de los católicos todas las potencias de europa con escasas excepciones se precipitan pues sobre alemania hacia la cual refluyen como la fuente de donde salieran en alemania va a ventilarse ahora con las armas el derecho de la interioridad religiosa y el derecho de la división interior la lucha termina con la paz de westfalia sin conseguir para el pensamiento nada sin idea en el cansancio de todos y en la desolación total se habían agotado todas las fuerzas los dos partidos permanecieron en sus posición y sobre la base del poder exterior el resultado es de naturaleza política ni se reconoce un principio ni se produce la unión religiosa leibniz sostuvo más tarde con bosuet una larga correspondencia acerca de la unión de las dos religiones edificando esperanza sobre el hecho de que francia no hubiera reconocido aún el concilio tridentino en cuyas decisiones la religión católica se había expresado de un modo por entero concluyente pero bosuet replicó que para semejante reconocimiento no era necesario ni competente el parlamento sino tan sólo el clero y ega leibniz abandonó la discusión por la paz de westfalia la iglesia protestante fuere conocida como iglesia independiente para enorme verguenza y humillación de la católica esta paz ha pasado frecuentemente por el paladión de alemania porque fijó la constitución política de alemania aunque la completa fragmentación quedó confirmada por ella todavía más formalmente de lo que lo estaba antes esta constitución fue en efecto una confirmación de los derechos privados de los países en que alemania estaba dividida no hay en ella pensamiento ni representación de un fin encaminado hacia la unidad del estado basta leer el lippolitus a la pide 135 libro que escrito antes de la conclusión de la paz ha tenido gran influjo sobre la situación del imperio para conocer la libertad alemana cuya representación reina en las cabezas aquí es donde mejor se ve cómo la representación de la libertad alemana no contiene más que particularidades en esta paz se haya expreso el fin de la perfecta particularidad y la determinación jurídico privada de todas las circunstancias es la anarquía constituida 136 como aún no se había visto en el mundo es decir que la afirmación de que un imperio debe ser un o un todo un estado coexiste con que todas las relaciones de los poseedores del poder están determinadas tan exclusivamente desde el punto de vista del derecho privado que el interés de las partes en obrar para sí y contra el interés del todo o en omitir lo que exige el interés de éste y lo que está determinado legalmente se haya garantizado y asegurado del modo más inviolable alemania cedió en la paz su provincia protectora la alsacia a francia y reconoció formalmente la independencia de suiza y de los países bajos no bien se hubo estatuido todo esto hizo se patente lo que había venido a ser el imperio alemán como un estado frente a otros sostuvo ignominiosas guerras con los turcos que llegaron hasta delante de biene y que sólo con ayuda de los polacos pudieron ser rechazados todavía más ignominiosa fue su conducta con francia que se apropió durante la paz y ha conservado sin esfuerzo ciudades libres baluartes de alemania y florecientes provincias esta constitución que ha sido causa de que alemania dejara de existir como un imperio fue principalmente obra de richelieu cardenal romano por la ayuda del cual se salvó la libertad religiosa en alemania richelieu hizo en el estado que gobernaba lo contrario de lo que hacía con sus enemigos a estos los redujo a la impotencia política afianzando la independencia de las partes en cambio dio la seguridad a su reino acabando con la independencia del partido protestante por esta razón ha sufrido richelieu el destino de muchos grandes estadistas ser maldito de sus conciudadanos mientras los enemigos consideraban la obra con que los arruinaba como el fin más alto de sus propios deseos de su derecho y de su libertad el resultado de la lucha fue pues que los partidos religiosos formados por la fuerza quedaron ahora políticamente fundados como estados políticos manteniendo relaciones positivas de derecho público o privado 2 la consolidación política y espiritual a las monarquías y el sistema de los estados europeos el fenómeno general consiste en la consolidación de los gobiernos después de la reforma las naciones han logrado su satisfacción la desunión interior ha dejado de hacerse sentir de un modo u otro mediante una aspiración hacia el exterior las naciones se han hecho adultas y descansan pacíficas en medio de esta satisfacción adquieren relieve las particularidades de los estados al contrario de lo que sucedió en la edad media durante la cual todos los países parecían casi iguales unos a otros ahora despertado en todo la conciencia de sí mismo si el carácter nacional aparece con precisión con esto se relaciona la consolidación de la monarquía en los diversos estados vemos a los monarcas investidos con el poder político ya con anterioridad hemos visto cómo empezó a resaltar el poder real y a formarse la unidad del estado junto con esta siguió existiendo la masa de obligaciones y derechos privados procedentes de la edad media es de enorme importancia que los momentos del poder político hayan llegado a tener esta forma de derechos privados en la cima de ellos se encuentra ahora este hecho positivo que existe una familia que con exclusión de las demás constituye la dinastía reinante y que la sucesión a la corona está determinada por la herencia y la primogenitura el estado tiene aquí un centro inconmovible alemania no se ha convertido en un estado porque era un imperio electivo por la misma razón ha desaparecido polonia de la serie de los estados independientes el estado organizado puede representarse como un individuo su última voluntad decisiva debe ser una sola pero si lo último y decisivo debe ser un individuo este ha de estar determinado de un modo inmediato natural no por la elección o el conocimiento u otras cosas semejantes entre los libres griegos era el oráculo el poder exterior que los determinaba en sus negocios más importantes aquí el oráculo es el nacimiento algo independiente de todo albedrío pero como el ápice supremo de una monarquía pertenece a una familia el poder parece su propiedad privada ahora bien está como tal sería divisible más la divisibilidad contradice al concepto del estado era pues necesario determinar de un modo más exacto los derechos del monarca y los de su familia los dominios no pertenecen al jefe supremo como individuo sino a la familia a modo de fideicomiso y la garantía de esto la dan los brazos del estado que deben vigilar la unidad del estado la propiedad de los príncipes no tiene pues la significación de una propiedad privada de bienes dominios y jurisdicciones etc sino que es propiedad y negocio de estado asimismo importante y relacionado con esto es la reversión al estado de los poderes negocios deberes y derechos que por su concepto pertenecen al estado pero que se habían convertido en propiedad y en obligaciones privadas se suprimen los derechos de los dinastas y varones los cuales han de contentarse desde ahora con ocupar los cargos del estado esta transformación de los derechos de los vasallos en deberes políticos se ha verificado de diversó modo en los distintos reinos en francia por ejemplo los grandes varones los gobernadores de las provincias que podían pretender esos puestos como derechos y que como los bajas turcos mantenían tropas con los recursos de sus provincias pudiendo atacar al rey en todo momento fueron rebajados a meros propietarios territoriales a nobleza de corte y aquellos bajalatos se convirtieron en puestos que eran concedidos como empleos o los nobles servían como oficiales y generales del ejército pero del ejército del estado el concepto de la monarquía implica en efecto que ésta tenga un poder independiente para ser autónoma por esto la aparición de los ejércitos permanentes es tan importante pues ellos dan a la monarquía este poder independiente y son tan necesarios para la consolidación del centro contra las insurgencias de los individuos sometidos como para la defensa del estado en el exterior las contribuciones en pero no tenían a un carácter general sino que consistían en una infinita multitud de rentas censos derechos de aduanas y además subsidios y contribuciones de las clases las cuales tenían en cambio el derecho de petición como aún hoy en hungría en españa los grandes ya no pudieron seguir manteniendo tropas propias y fueron alejados paulatinamente de los cargos del estado privados de poder contentaronse como personas privadas con un honor bano pero el medio por el cual el poder real se consolidó en españa fue la inquisición está instituida para perseguir a los judíos moros y herejes ocultos tomó pronto un carácter político dirigiéndose contra los enemigos del estado la inquisición contribuyó a robustecer el poder despótico de los reyes estaba incluso por encima de los obispos y arzobispos a los cuales podía llevar ante su tribunal la frecuente confiscación de bienes una de las penas más habituales entonces enriqueció con este motivo el tesoro público la inquisición era además un tribunal de la sospecha que ejercía un poder temible incluso contra el clero y tenía su verdadero apoyo en el orgullo nacional todo español quería ser de vieja sangre cristiana y este orgullo casaba bien con los designios y la dirección de la inquisición algunas provincias de la monarquía española como por ejemplo aragón tenían aún muchos derechos especiales y privilegios pero los reyes de españa desde felipe y los suprimieron enteramente nos llevaría demasiado lejos seguir de cerca la marcha de la depresión de la aristocracia en los distintos reinos el principal interés consistía como queda dicho en la restricción de los derechos privados de los dinastas y en la conversión de sus derechos señoriales en deberes hacia el estado este interés era común al rey y al pueblo los poderosos varones parecían ser el término medio que sostenía la libertad pero lo que defendían eran propia y exclusivamente sus privilegios contra el poder real y contra los ciudadanos los varones de inglaterra arrancaron al rey la magna charta pero los ciudadanos no ganaron nada con ella permaneciendo en su estado anterior la libertad polaca no fue asimismo otra cosa que la libertad de los varones contra los monarcas mientras la nación estaba reducida a la servidumbre absoluta el pueblo tenía por consiguiente el mismo interés contra los varones que el rey pues en todas partes se hizo libre al quedar sometido los varones siempre que se habla de libertades menester fijarse bien en sí no serán propiamente intereses privados aquellos de que se habla pues aunque se despojó a la nobleza de su poder soberano el pueblo siguió oprimido por las servidumbres y jurisdicciones unas veces no tenía derecho de propiedad y otras estaba cargado con servicios y prestaciones personales y no podía vender libremente lo suyo el supremo interés de la libertad consistía tanto para el poder del estado como para los propios súbditos en que éstos fuesen como ciudadanos individuos realmente libres y en que las prestaciones debidas a lo universal se midiesen por la justicia no por el azar la aristocracia de la propiedad tiene la propiedad en contra del poder del estado y en contra de los individuos más la aristocracia debe desempeñar su cometido de sostener el trono trabajando para el estado y lo universal y ha de ser a la vez sostén de la libertad de los ciudadanos este precisamente es el privilegio del término medio de unión que toma sobre sí el saber y la acción de lo racional y universal y este saber y esta acción de lo universal debe reemplazar al derecho positivo personal esta sumisión del medio positivo a la autoridad del estado se verificó entonces pero todavía no se realizó con ella la libertad de los súbditos esta vino posteriormente cuando apareció el pensamiento de lo que es el dereco en sí y por sí apoyándose en el pueblo los reyes vencieron la casta de la injusticia más en los países donde se apoyaron sobre los varones o donde estos mantuvieron su libertad frente a los reyes subsistieron los derechos y las injusticias positivas con la concentración de las distintas naciones en estados monárquicos desarrollase naturalmente un sistema de estados y una relación mutua entre los estados en este sistema político hay que distinguir dos grupos el grupo de los países románicos y el de los países germánicos los estados románicos continuaron como ya se ha expuesto anteriormente en el seno de la antigua iglesia cuando entraron en la existencia tenían ya un ser fuera de sí en al ser en sí por obra del cristianismo que penetró en ellos cuando nacieron tenían una sujeción que concuerda con el principio de la iglesia católica era pues necesario que se mantuviesen fieles a la antigua iglesia porque había en ellos algo fijo positivo y contrario a la libertad del espíritu punto es de observar que la religión católica es muy recomendable para los príncipes pues colabora a la seguridad de su gobierno sobre todo cuando la inquisición está unida con el gobierno y sirve de arma a este pero esta seguridad radica en la servil obediencia religiosa y sólo existe cuando la constitución política y todo el derecho del estado descansa todavía en la propiedad positiva más si la constitución hay las leyes han de basarse sobre un derecho verdaderamente eterno sólo existe seguridad en la religión protestante en cuya principio se desenvuelve la libertad subjetiva de la razón frente a los estados católicos hayan se las naciones germánicas que han entrado en la nueva iglesia el panorama de europa se presenta pues de la siguiente manera españa y portugal habían tenido el noble espíritu de la caballería de una caballería conquistadora más esta caballería salió de sí hacia américa y áfrica en lugar de volverse sobre sí en su intimidad los españoles son el pueblo del honor de la dignidad personal individual y por tanto de la gravedad en lo individual este y su carácter principal pero en él no hay un verdadero contenido pues ponen la dignidad en el nacimiento y en la patria no es la razón su caballerosidad ha descendido así hasta convertirse en un honor inerte que es bien conocido la grandeza hispánica en la industria han permanecido rezagados las clases del estado no han logrado la independencia a el estado y la iglesia no se han encontrado en oposición porque ambos han dejado incólume aquella dignidad individual como queda señalado sean protegido recíprocamente por medio de la inquisición que ha tenido un carácter duro africano y no ha permitido la génesis delío en ningún aspecto el pueblo bajo se ha sumido en una especie de maometanismo y los conventos y la corte han cebado a la masa perezosa y la han empleado para lo que han querido italia está dividida como alemania su territorio no tiene unidad no forma un todo cerrado de acuerdo con esto el carácter nacional revela un particularismo que no llega a la universalidad la absoluta división y dispersión ha sido siempre el carácter fundamental de los habitantes de italia lo mismo en la antiguedad que en la edad moderna todo lo que yace fuera de esta determinación del pensamiento puede producir entre los italianos las más bellas flores como por otro lado también la mentira y la infamia tienen aquí su sede la forma de la conciencia italiana no tiene al parecer relación alguna con la de la antigua roma en pero se trasluce la firme personalidad de los romanos la rigidez de la individualidad había estado fuertemente sujeta bajo el imperio romano pero cuando se rompió esta sujeción resultó rudamente el carácter primitivo sin embargo entre ellos no existe nada de ese orgullo y gravedad de esa dignitas y autoritas de los romanos se entregan espontánea y libremente y bromean sobre ello encuentranse aquí las más hermosas flores de la religiosidad junto a la sensualidad más desenfrenada después de haber vencido el más monstruoso egoísmo y degenerado en toda clase de crímenes los italianos han encontrado una especie de unidad en el goce del arte bello la cultura la dulcificación del egoísmo ha llegado entre ellos a la belleza pero no a la razón no a la superior unidad del pensamiento por eso hasta en la poesía y el canto la naturaleza italiana es distinta a la nuestra los italianos espiritualizan lo sensible en el arte y viven alegres su naturaleza es la alegría el arte y la poesía todos los italianos tienen por naturaleza una melodía en su garganta son naturalezas improvisadoras que se derraman totalmente en el arte y en el goce bienaventurado con semejante naturaleza artística el estado ha de ser necesariamente un azar francia se parece más a alemania por eso ha acogido la reforma pero como el estado francés se hallaba entonces ya consolidado esto causó muchas guerras interiores el protestantismo carecía aquí de la superior garantía del espíritu la ascensión del espíritu se realizó de otro modo los franceses son el pueblo del pensamiento y del espíritu pero del espíritu esencialmente abstracto son el pueblo de la cultura infinita pero su pensamiento tiene la tacha de la exterioridad frente a lo concreto el pensamiento abstracto y la agudeza son aquí los modos característicos de la conciencia el pensamiento de la universalidad abstracta es lo que nosotros llamamos cultura francias pues el país de la cultura ser un hombre culto comportarse de un modo universal tal es la aspiración del francés frente a estas tres naciones románicas se hallan las germánicas que representan el principio de la interioridad también aquí hay tres figuras que en cuanto han permanecido en esa interioridad presentan exteriormente cada una también tres aspectos la gran bretaña está dividida en inglaterra escocia irlanda y cada uno de estos países representa una forma de la vida religiosa la episcopal la presbiteriana y la romana la gran bretaña coincide con francia en ser también un país del pensamiento abstracto del razonamiento pero éste tiene por objeto derechos totalmente concretos y particulares inglaterra es el país de la particularidad el gobierno está en las manos de los aristócratas el derecho es a en inglaterra pésimamente organizado y sólo existe para los ricos no para los pobres en al derecho inglés no se encuentra ningún principio universal ningún pensamiento determinante el poder del estado es un medio para los fines particulares este y es precisamente el orgullo de la libertad inglesa en el desarrollo del fin particular radica también el ímpetu colonizador los ingles se sienten la mayor indiferencia hacia los fines particulares de otros pueblos dejan incolumes todas las costumbres y creencias extrañas son en todos los pueblos los misioneros de la industria y la técnica 137 y ponen al mundo entero en relación por medio del tráfico mercantil sometido a normas jurídicas escandinavia comprende las tres naciones de dinamarca noruega y suecia estas naciones son comparables a los españoles por el espíritu caballeresco que alienta en ellas las antiguas expediciones marítimas de estos héroes nórdicos han sido repetidas posteriormente en otras formas gustavo adolfo y carlos y han sido grandes personalidades caballerescas en el interior los reyes escandinavos sostienen múltiples guerras ya con ayuda de sus orgullosos grandes ya en contra de esta su nobleza alemania tiene los mismos destinos que italia domina aquí el principio de la individualidad pero de una individualidad con contenido interno de la individualidad libre el espíritu alemán siente la aspiración de hacerlo justo se mantiene pues siempre en su interioridad y prefiere dejarse tomar provincias que adquirirlas afincado en el centro de la intimidad y espiritual por su determinación propia alemania no ha sabido darse la unidad política se ha descompuesto y dividido también exteriormente en tres dominios ha dejado a la clase agricultura hacerse autónoma en suiza por otra parte los países bajos cuyas ciudades se habían unido en la liga del comercio y de la industria se convirtieron en un todo independiente los suizos viven tranquilos para si no quieren ser nada más que suizos no tienen ningún deseo en el estado y sirven en la guerra no por alemania sino por la soldada a los estados orientales de alemania se han agregado pueblos eslavos en el exterior alemania es una nulidad política su constitución se ha formado sin conciencia sin embargo alemania como tal es el microcosmos de europa los principales representantes de los dos principios políticos europeos debían encontrarse necesariamente en ella la antigua iglesia está representada por austria pero más tarde la iglesia protestante ha recibido una plena garantía política merced al ascenso de uno de los estados pertenecientes a ella a potencia europea independiente esta potencia tenía que nacer necesariamente con el protestantismo es prusia que nace a fines del siglo xv y encuentra más tarde con federico el grande el individuo que si no la funda la consolida y afianza la guerra de los siete años fue la lucha de esta consolidación y afianzamiento así pues la nueva iglesia está representada por prusia donde se ha dirigido y dirigirá la mirada de la libertad los otros estados alemanes constituyen una abigarrada multitud y se hallan en una situación peculiar que conservan adhiriéndose a aquellos dos estados directores y manteniéndose a la vez más o menos autónomos fuera de estos dos grandes órdenes allí en europa todavía un tercer elemento el eslavo que se mantiene en una pureza primitiva este elemento existe en la forma del imperio ruso que sólo hace unos 100 años ha empezado a asimilarse la cultura europea pero no ha intervenido aún históricamente en el proceso de la misma en cambio ha entrado ya en el sistema europeo desde el punto de vista de la política exterior y lo ha hecho con el poder macizo que caracteriza a lo sólido en época reciente ha llegado a consolidar y afirmar el vínculo de la existencia de los reinos europeos aunque él en sí es propiamente sólo pasivo entre estos estados se desarrollan múltiples guerras los reyes que han aumentado su poder político miran hacia el exterior con toda clase de pretensiones el fin y el interés propio de las guerras es ahora siempre el mismo la conquista objeto singular de estas conquistas ha sido italia que ha servido de botín a los franceses a los españoles y más tarde a los austríacos pero tampoco las guerras que alemania sostuvo fueron honrosas para ella pues se dejó arrebatar la borgoña la lorena la alsacia y otras provincias a pesar de esto impusieron se con gran fuerza algunos intereses políticos comunes de los estados europeos austria por ejemplo era en el exterior el baluarte de europa frente a los orientales destino muy importante a ella tocaba principalmente la defensa de europa contra los turcos contra esa formidable potencia que amenazaba inundar a europa por el este los turcos eran entonces una nación fuerte y sana todavía cuyo poderío estaba fundado en la conquista y que por tanto hacía continuamente la guerra y sólo concluía armisticios los países conquistados eran repartidos entre los guerreros como propiedad personal no hereditaria lo mismo que hacían los francos cuando más tarde apareció la herencia el poderío de la nación estaba ya quebrantado la flor de la fuerza otomana los genízaros eran el terror de los europeos los genízaros eran niños cristianos hermosos y robustos recogidos principalmente por conscripciones anuales entre los súbditos griegos educados con todo rigor en el islam y ejercitados desde la niñez en el manejo de las armas sin padres sin hermanos sin mujeres formaban como los monjes un ejército independiente y temible las potencias del este de europa austria hungría venecia y polonia hubieron de hacer todas frente a los turcos la batalla de lepanto salvó a italia y quizá a europa entera de la invasión de los bárbaros en el interior nacieron intereses comunes justamente de las guerras entre las potencias en fin común era consolidar lo particular mantener la independencia e integridad de los distintos estados mediante alianzas contra las mayores potencias conservábase el equilibrio político había en este una razón determinante muy real la de proteger a los distintos estados contra la conquista la unión de los estados como medio de protegerse unos a otros contra la violencia de los más poderosos el fin del equilibrio reemplazó ahora al fin universal anterior de una cristiandad cuyo centro fuese el papa este nuevo fin iba acompañado necesariamente de una relación diplomática en que los más lejanos miembros del sistema político sabían todo lo que sucedía en una potencia la política diplomática había llegado en italia a la mayor finura y desde aquí fue transportada a europa el deseo y el temor de una monarquía universal se hace en frente varios príncipes parecieron hacer vacilar sucesivamente el equilibrio europeo en los mismos comienzos de este sistema político aspiró carlos v como ya se expuso a la monarquía universal un exceso de poder análogo amenazó a europa con louis y con razón se temió entonces una monarquía universal de francia con la represión de los grandes de su reino llevada a cabo por richelieu y más tarde por mazarino louis y se había convertido en un soberano sin límites además francia tenía la conciencia de su superioridad espiritual por su más adelantada que la del resto de europa la cual ya hacía apta para la hegemonía del pensamiento las pretensiones de louis y se fundaban menos en su dilatado poder como las de carlos que en la cultura de su pueblo que era entonces universalmente recibida y admirada con la lengua francesa por tanto tenían una justificación superior sin duda que las de carlos pero lo mismo que ya las grandes fuerzas militares de felipe y se habían estrellado contra la resistencia de los holandeses también fracasaron contra el mismo heroico pueblo los ambiciosos planes de louis carlos y fue asimismo una figura extraordinaria y amenazadora pero su ambición fue más bien de naturaleza aventurera y apoyada menos por fuerzas internas a través de todas estas tormentas han afirmado las naciones su individualidad e independencia b la cultura espiritual de europa el periodo que sigue a la época de la reforma es el de la cultura formal del entendimiento la religión es perfecta en sí tiene existencia jurídica y queda aparte por eso en este periodo hay solamente guerras políticas no religiosas la iglesia católica había sido reformada también por la reforma pero la luterana se desarrolló más ampliamente y este desarrollo es la historia del espíritu ahora se pone la evolución en la interioridad del espíritu de este modo la fe se desarrolla en el espíritu pero también se cultiva una fe exterior en los milagros etc con lo que surge la fe sin espíritu principalmente se hace notar la actividad de la cultura privada el sujeto que tiene valor en sí se da la forma de la universalidad la cultura ha existido en todos los tiempos pero aquí tiene una significación de valor peculiar se trata del espíritu por sí cuya existencia política se ha asegurado y que ahora deja en libertad al mundo exterior y busca en él a sí mismo ya la verdad con la confianza del sujeto y la certeza de su seguridad en la fe luterana nace la confianza en la naturaleza el hombre se acerca a la naturaleza para conocerla y florecen de nuevo las ciencias empíricas y prosperan con más hermosura que en grecia las ciencias se separan de la iglesia católica lo otro sólo es verdad para el hombre libre que no busca en la cosa particular la manifestación de lo divino sino que considera al mundo exterior como exterior en efecto y se vuelve prácticamente hacia él esta actividad en el mundo exterior necesita pues justificarse por sí en la conciencia en el sentido de que el hombre pueda llevar esta conciencia también ante dios el verdadero modo y forma de conducirse el individuo en las relaciones particulares de la existencia es la probidad pero esta conducta debe desembocar en la conciencia de lo absoluto en la conciencia religiosa y sólo partiendo de ésta ha de ser probidad con otras palabras dios actuándose en las relaciones particulares tales la probidad este espíritu de la verdad no es otro que el religioso sólo que aplicado a lo particular consiste en justificar al hombre absolutamente ante dios cuando por el contrario el hombre es honrado pero considera esto como una modalidad parcial de su existencia por decirlo así como una modalidad que se haya dirigida negativamente contra lo que manda la iglesia el hombre necesita comprar a la iglesia con ofrendas limosnas y otras cosas semejantes la licencia para poder obrar de este modo temporal esta es la doble vida en la cual teóricamente se considera injusto matar hombres en la guerra vivir de los negocios y tratos de toda especie y en las relaciones de familia en la feluterana el espíritu es activo en la vida real y como tal se considera en la edad moderna como justificado no necesitando comprar su derecho mediante ofrendas por la experiencia consigue el hombre la certidumbre y las distintas experiencias le dan lo universal lo universal se ha encontrado así mediante la reflexión y el experimento esta misma cultura salió de francia más era exclusivamente formal verdadero contenido pensamiento oracional aún no existía aquí pero en ningún otro estado se han convertido tanto las ciencias en un interés público como en francia la cultura del siglo de luís y la edad de oro como los franceses la llaman es espléndida las virtudes toman las formas de la grandeza y la benevolencia que hacen honor también a los demás igualmente ganan la elocuencia y la distinción en el arte de conducirse la retórica se convierte en la elocuente sofística de la pasión también se hacen resaltar a veces en el discurso por lo que respecta al contenido aquellas virtudes tradicionales pero no hay en esto ningún principio verdadero ni absoluto esto no seré monta a la libertad y las virtudes no brotan de la libertad ética absoluta la verdadera cultura es aquí esencialmente la de la ciencia la cual se haya hallado del estado y no de la iglesia que no se ha puesto a la cabeza ni de la libertad religiosa ni de la científica la ciencia que adquiere ahora relieve principalmente es la ciencia natural la ciencia de la experiencia de la naturaleza externa e interna así como en las naciones germánicas puras ha nacido el principio del espíritu así en las románicas fue ante todo comprendida la abstracción que está en relación con el carácter de estas naciones carácter internamente dividido como ya hemos visto la ciencia empírica ha encontrado rápido acceso entre ellos como también entre los protestantes ingleses pero principalmente entre los italianos el espíritu ha tomado aquí a la naturaleza prosaicamente como exterior y la ha dejado obrar libremente por si el espíritu ya no siente temor ante esta exterioridad ni duda de poder reconciliarse con ella reconoce que la naturaleza el mundo tiene también en sí una razón pues dios la ha creado racionalmente ha surgido pues un interés universal por estudiar y conocer el mundo presente lo universal en la naturaleza son las especies los géneros la fuerza la gravedad reducidas a sus manifestaciones etc la experiencia se ha convertido así en ciencia del mundo pues la experiencia es por una parte la percepción pero además el descubrimiento de la ley de lo interior de la fuerza en cuanto que reduce lo existente a lo simple esta ciencia hace honor al hombre ya dios el ojo del hombre ha sido iluminado por ella el sentimiento estimulado el pensamiento convertido en laborioso e ilustrado fue para los hombres como si dios hubiese creado ahora por primera vez el sol la luna leyes estrellas las plantas y los animales como si las leyes hubiesen sido establecidas entonces por vez primera en efecto por primera vez sintieron los hombres un interés por estas leyes reconociendo su razón en aquella razón y descubrimiento lo universal en la naturaleza y en el entendimiento con las leyes de la naturaleza el hombre ha hecho frente a la enorme superstición de la época y a todas las representaciones de potencias extrañas que sólo la magia puede vencer los hombres han dicho por todas partes lo mismo los católicos no menos que los protestantes que lo exterior a que la iglesia quiere anudar lo más alto es exclusivamente exterior que la hostia sólo es pan y las reliquias sólo huesos frente a la fe fundada en la autoridad se ha puesto el dominio del sujeto por sí mismo y se ha reconocido que las leyes naturales son lo único que enlaza lo exterior con lo exterior se han negado por consiguiente todos los milagros pues la naturaleza es un sistema de leyes conocidas y reconocidas el hombre está en ella en su centro y sólo es libre por el conocimiento de la naturaleza la iglesia católica ben stone agravió a la honra de dios obligó a galileo a retractar su exposición del sistema copernicano apelando para ello a una sentencia de la biblia sentencia que pertenece a aquella fe sin espíritu antes mencionada todos los hombres que piensan se han alejado de la iglesia después de tales hechos más por otra parte la iglesia tiene su razón cuando afirma que esas ciencias conducen al materialismo y al ateísmo en ellas en efecto la ley de la naturaleza es lo último lo universal por sí se puede decir que dios ha hecho dichas leyes pero esas ciencias establecen la pretensión de que toda relación sea conocida aun cuando ella no muestren justamente esa relación ese puente y tránsito en la ascensión hasta dios este tránsito contradice por tanto el principio mismo de estas ciencias esta forma de conocimiento sólo tiene dolados primero el de la experiencia y segundo el de la elevación de la experiencia que radica en la percepción inmediata a la forma de lo universal en las leyes lo mismo que en los géneros el entendimiento se halla en su propio terreno el material sensible obtiene validez es el contenido el punto de partida desde donde se pasa a lo universal y lo universal es aquí el entendimiento el entendimiento es la modalidad del pensamiento subjetivo y a la vez la relación de lo exterior consigo mismo el entendimiento queda satisfeco en la forma de la ley porque en ella tiene ante sí la identidad que es el mismo en esta fase el espíritu se halla al mismo nivel en la esfera católica o en la protestante en la religión protestante el principio de la interioridad entró en sí mismo con la liberación hay la satisfacción religiosa y con él también la creencia en que la interioridad y el poder de lo temporal son el mal también en la iglesia católica hizo la casuística jesuítica infinitas investigaciones tan prolijas y minuciosas como antaño en la teología escolástica sobre lo interior de la voluntad hay los móviles de la misma en esta dialéctica que hacía vacilar todo lo particular convirtiendo el mal en bien y el bien en mal no quedó al fin para la conciencia sino la forma de la universalidad la pura actividad de la interioridad misma lo abstracto del espíritu el pensamiento este pensamiento es ahora la bandera que ha reunido a todos los pueblos el pensamiento lo considera todo en la forma de la universalidad y es por ende la actividad y producción de lo universal en la antigua teología escolástica el contenido propio la doctrina de la iglesia resultaba aún más allá también en la teología protestante subsistió la referencia del espíritu aún más allá pues a un lado sigue la propia voluntad del espíritu del hombre el yo mismo y al otro la gracia de dios el espíritu santo y en el mal está el diablo más en el pensamiento el yo está presente a sí mismo su contenido sus objetos están sencillamente presentes a él pues para pensar necesito elevar a la universalidad del objeto y este ha de ser a sí mismo algo presente esto es sencillamente la libertad absoluta la cual deja libre al objeto porque el pensamiento está cierto de su objeto el yo puro reside como la pura luz absolutamente en sí mismo así pues lo diferenciado tanto lo sensible como lo espiritual ya no es para él temible pues él es libre en sí y se opone libremente a lo diferenciado el interés práctico usa los objetos los consume el teórico los considera con la seguridad que no son en sí nada diverso así pues el último ápice de la interioridad es el pensamiento el cual es en sí libre cuando tiene por contenido lo universal que sólo se relaciona consigo mismo o el hombre no es libre mientras no piensa pues entonces se relaciona con otra cosa y reside en ésta este aprehender el caer sobre lo otro con la íntima certeza de sí mismo contiene inmediatamente la reconciliación el yo lo puro y simplemente universal a que lo particular está subsumido la unidad del pensamiento con lo otro existe en sí pues la razón es el fundamento sustancial tanto de la conciencia como de lo exterior y lo natural lo que está enfrente ya no es por tanto un más allá ni es de otra naturaleza sustancial descartes es quien primero ha sacado la conciencia del pensamiento de aquella sofística que lo hace vacilar todo él es el creador de la filosofía moderna su principio decía cogito ergo sum lo que no debe entenderse como si hubiese aquí un silogismo y ergo designase la consecuencia de las premisas sino que significa el pensar y el ser son lo mismo principio que sigue valiendo al presente el pensamiento es ahora el grado a que ha llegado el espíritu contiene la reconciliación en su más pura presencia puesto que se acerca a lo exterior pidiéndole que tenga en si la misma razón que el sujeto el pensamiento se ha dirigido luego también hallado espiritual la consecuencia inmediata de esto es que lo universal que es primero teórico se vuelve también prácticamente hacia la realidad pasa en primer término de lo existente a las leyes pero luego aplica estas leyes como normas puntos de vista supuestos fijos y confronta con ellas toda la realidad que considera como sometida a ella la ilustración con esto el espíritu ha alcanzado la fase en que el hombre encuentra el verdadero contenido en sí mismo es el periodo que se ha designado con el nombre de la ilustración el principio de la ilustración es la soberanía de la razón la exclusión de toda autoridad las leyes impuestas por el entendimiento o esas determinaciones fundadas en la conciencia presente y referente a las leyes de la naturaleza y al contenido de lo que es justo y bueno son lo que se ha llamado la razón llamábase ilustración a la vigencia de estas leyes el criterio absoluto frente a toda la autoridad de la fe religiosa y de las leyes positivas del derecho y en particular del derecho político era entonces que el contenido fuese visto con evidencia y en libre presencia por el espíritu mismo lútero había conquistado la libertad espiritual y la reconciliación en concreta había establecido victoriosamente que la eterna determinación del hombre ha de verificarse en el hombre mismo más lútero supuso que el contenido de lo que ha de verificarse en el hombre y la verdad que ha de hacerse viva en él era algo dado era lo revelado por la religión ahora se asienta el principio de que este contenido es un contenido presente del cual puedo convencerme interiormente y que todo debe referirse a este fundamento interior este principio del pensamiento aparece primero abstractamente en su universalidad y descansa en el de la contradicción y de la identidad del contenido es considerado por consiguiente como finito y todo lo especulativo es expulsado y borrado de las cosas divinas y humanas por la ilustración aunque es de infinita importancia que se reduzca el múltiple contenido a su determinación simple a la forma de la universalidad sin embargo este principio todavía abstracto no satisface al espíritu vivo al espíritu concreto el entendimiento con sus leyes se ha orientado bajo la forma de la ilustración en contra de la religión tomando por base un ser natural ya de naturaleza física ya de naturaleza espiritual el entendimiento considera esta base de un ser como lo verdadero y con ella afirma el principio de la relación de la consecuencia que excluye el edificio del pensamiento religioso lo supuesto lo natural no es solamente lo exterior sino también lo espiritual esto us los sentimientos los impulsos el sentimiento de la inmortalidad la compasión etc pero si el entendimiento se detiene en este ser natural considerándolo como lo absolutamente verdadero la religión no puede soportar que así lo haga la religión tiene un contenido especulativo es racional y en consecuencia contraria al entendimiento pues la razón consiste precisamente en aprehender lo distinto como lo uno como lo concreto el entendimiento por el contrario consolida las diferencias el entendimiento dice lo finito no es infinito y todo lo misterioso es decir lo especulativo de la religión es para el nulo la ilustración pasó de francia a alemania y un nuevo mundo de representación y surgió en este país sus principios fueron analizados aquí más a fondo pero estos nuevos conocimientos no se opusieron tan abiertamente a lo dogmático sino que fueron torcidos y revueltos para conservar la aparición del respeto a la religión y esto es lo que se ha seguido haciendo hasta ahora en alemania la ilustración estuvo hallado de la teología en francia tomó en seguida una dirección en contraria a la religión en alemania todo lo referente al orden temporal había sido corregido ya por la reforma aquellos perniciosos institutos del celibato de la pobreza y de la holganza estaban ya abolidos no había una riqueza muerta en manos de la iglesia ni violencia alguna contra lo ético esa violencia que es fuente y ocasión de los vicios no había aquella indecible injusticia que brota de la injerencia del poder eclesiástico en el derecho temporal ni aquella otra de la legitimidad consagrada de los reyes esto es una arbitrariedad de los príncipes que como tal por ser la arbitrariedad de los consagrados debe ser considerada como divina santa sino que la voluntad de los mismos será tenida solamente por respetable en la medida en que quiere con prudencia el derecho la justicia y el bien de todos hasta este punto se hallaba reconciliado ya el principio del pensamiento también el mundo protestante tenía en sí la conciencia de que existía una fuente para el más amplio desarrollo del derecho y que dicha fuente estaba en el principio de la reconciliación que ya había recibido su justificación absoluta como principio de la religión el mundo protestante se hallaba también por esto más asegurado contra la segunda dirección en que la ilustración ataca a la realidad la aplicación del entendimiento al estado puesto que el estado y el gobierno tienen entendimiento y conciben su actividad como un fin universal surge la segunda dirección en que la ilustración ataca a la realidad la aplica se concibe el derecho político según determinaciones universales con esto desaparece por necesidad lo que es mera justificación privada en las relaciones políticas al convertirse el estado en pensante toma otra actitud frente a la realidad con arreglo al concepto pertenecen al estado todas las relaciones que por la forma son de derecho privado más precisamente por esto sólo debe conservar esta forma aquello que por su naturaleza puede ser derecho privado la conversión del estado en pensante es la obra que llevó a cabo el derecho natural de la ilustración se han considerado el derecho y la eticidad como fundados en el terreno presente de la voluntad humana mientras anteriormente sólo estaba escrito como precepto de dios exteriormente impuesto en el antiguo y nuevo testamento o sólo existía en forma de un derecho particular en antiguos pergaminos como privilegios o en tratados primero se ha observado empíricamente lo que las naciones hacen vale recíprocamente como derecho así grocio luego se ha considerado como la fuente del derecho civil y político existente a la manera de cicerón los instintos que la naturaleza ha puesto en el corazón de los hombres así por ejemplo el instinto de la sociabilidad y también el principio de la seguridad de la persona y de la propiedad de los ciudadanos como asimismo el principio del máquimo bien general la razón de estado partiendo de estos principios por un lado no se han respetado despóticamente los derechos privados más por otro se han realizado los fines generales del estado a pesar de lo positivo en este aspecto es federico y un personaje de la historia universal puede decirse que es el gobernante con quien entra en la realidad la nueva época en que el interés real del estado obtiene su universalidad y su justificación suprema federico y demostró la independencia de su poder resistiendo al poder de casi toda europa a la alianza de las principales potencias apareció como campeón del protestantismo no sólo personalmente como gustavo adolfo sino como rey de un estado cierto es que la guerra de las siete años no fue en sí una guerra de religión pero lo fue en su término definitivo en la intención de los soldados tanto como de las potencias el papa consagró la espada del mariscal down y el objetivo principal de las potencias coaligadas será abatir al estado prusiano sostén de la iglesia protestante las guerras de este periodo deben llamarse esencialmente constitucionales tal es la guerra de siete años como fin externo de la alianza de todas las grandes potencias aparece en primer término 1 la aspiración de arrancar al rey la silesia pero lo que las impulsa es que en el trono de prusia se ha sentado alguien que es diferente y tiene unas actividades y una moralidad distintas de las sustentadas hasta aquí por los que solían sentarse en los tronos sin duda haya de más objetivos particulares pero el resorte principal es que en el trono se sienta un hombre de otra vida federico el grande no sólo ha colocado a prusia como potencia protestante entre las grandes potencias de europa sino que ha sido un rey filósofo fenómeno totalmente peculiar y único en la edad moderna tomó el fondo de su cultura de los escritores franceses los reyes de inglaterra fueron teólogos sutiles que discutieron en pro del principio absolutista federico por el contrario comprendió el principio protestante por el aspecto temporal y siendo desafecto a las disputas religiosas no decidiéndose ni por esta ni por aquella opinión tuvo conciencia de la universalidad que es el último fondo del espíritu y la fuerza del pensamiento consciente de sí mismo se le puede llamar rey filósofo además porque como persona privada se ocupaba de metafísica y era filósofo pero lo que distingue su personalidad es que fue el primero que comprendió como rey y no exclusivamente como persona privada la universalidad del pensamiento poniéndola a contribución en el desempeño de su alto puesto federico el grande se destaca particularmente por haber concebido con el pensamiento el fin universal del estado y por haber sido el primero entre los gobernantes que afirmó lo universal en el estado teniendo siempre a la vista como último principio el mayor bien de su estado y no dejando prevalecer lo particular cuando era opuesto al fin del estado elevó el pensamiento al trono y lo hizo prevalecer contra la particularidad abolió los privilegios los gremios y demás particularidades todos los derechos tradicionales que existían aún en forma de derechos privados perdieron su validez siendo subordinados al mayor bien general de este modo dio a su reino una sólida consistencia su obra inmortal es un código nacional federico y ha dado el ejemplo único de un padre que cuida y gobierna con energía el bien de su casa y de sus súbditos también catalina y de rusia hizo valer los principios universales en la guerra americana triunfó a sí mismo el pensamiento de la libertad el principio de los principios universales se consolidó en el pueblo francés y produjo en ella revolución si pues la ilustración no ha llegado hasta el contenido objetivo de la razón el pensamiento ha sido colocado por ella en el puesto de soberano convertido este pensamiento en universal llámase a la filosofía sano entendimiento humano con este principio absoluto formal de la libertad llegamos al último estadio de la historia a nuestro mundo a nuestros días 3 la revolución francesa y sus consecuencias a el pensamiento revolucionario la revolución francesa tiene en el pensamiento su comienzo y origen el pensamiento que considera como lo supremo las determinaciones universales y encuentra que lo que existe está en contradicción con ella se ha sublevado contra el estado existente la determinación suprema que el pensamiento puede hallar es la de la libertad de la voluntad todos los demás principios el de la felicidad y el del bien del estado son más o menos indeterminados la libertad de la voluntad por el contrario está determinada en sí y por sí porque no es nada más que el determinarse a sí mismo la libertad de la voluntad es la libertad del espíritu en el obrar y brota inmediatamente del principio de la iglesia evangélica más por esta voluntad libre cuya realización es el estado no se debe entender la voluntad particular tal como uno la tiene precisamente sino que la libertad de la voluntad que existe en sí y por sí es la libertad de dios en sí mismo la libertad del espíritu no de este o el otro espíritu particular sino del espíritu universal según su esencia el pensamiento ha comprendido ahora que no hay nada más alto que esto a otro lugar corresponde exponer en qué sentido el pensamiento tiene razón en esto aquí nos limitamos a las consideraciones siguientes el orden temporal es el reino espiritual en la existencia el reino de la voluntad que se abre a la existencia el sentimiento la sensualidad los impulsos son también modos de realizarse lo interior pero son modos que caducan en lo particular pues son el contenido variable de la voluntad y sólo producen algo pasajero más lo justo y ético pertenece a la voluntad esencial existente en sí a la voluntad universal en sí y para saber lo que es verdaderamente derecho hay que abstraer de las inclinaciones impulsos y apetitos que son lo particular se necesita saber pues lo que es la voluntad en sí los impulsos de benevolencia de ayuda de sociabilidad son impulsos a los que son hostiles otros múltiples impulsos los impulsos pertenecen también sin duda a la voluntad pero son una voluntad determinada y pueden por tanto entrar en conflicto unos con otros son también principios pero subordinados la cuestión es precisamente cuál sea el último principio que no esté subordinado ni sea particular lo que la voluntad es en sí necesita salir de estas particularidades y antagonismos sino la voluntad sigue siendo abstracta como voluntad lo uno o particular es la voluntad en sí y por sí y esta voluntad en cuanto que es una voluntad no particular se quiere a sí misma la voluntad es libre sólo en tanto que no quiere nada ajeno exterior nada extraño a ella misma pues en este caso sería dependiente sino que sólo quiere a sí misma a la voluntad la voluntad absoluta es eso querer ser libre la voluntad que sólo existe por la voluntad es la voluntad pura y libre este principio ha sido pues aprehendido en el pensamiento y la voluntad que se quiere la voluntad libre ha sido reconocida como lo íntimo y último como el fundamento sustancial de todo derecho la voluntad que se quiere a sí misma es la base de todo derecho y de todo deber y por consiguiente de todas las leyes jurídicas preceptos debidos y obligaciones impuestas la libertad de la voluntad misma como tal es el principio de todo derecho es ella misma un derecho absoluto eterno en sí y por sí y es el derecho supremo ya que los demás los derechos particulares resultan adjetivos es incluso aquello por lo que el hombre se hace hombre o sea el principio fundamental del espíritu la voluntad quiere producir un ser más en su pureza la voluntad es tan universal como el pensamiento este principio fue establecido en francia por rosea o el hombre es voluntad y sólo es libre en tanto quiere lo que su voluntad es en el principio de la voluntad libre está la esencia de que la voluntad sea libre pues en la frase yo quiero porque quiero puedo poner todo afirmarme en ella e incluso rechazar el bien a segundo término el principio empieza por carecer de contenido y es necesario buscar la materia del mismo en los impulsos naturales más al punto surge la cuestión cómo llega la voluntad a su determinación pues en tanto se quiere a sí misma es solamente una referencia idéntica que se refiere a sí misma más ella quiere también lo particular hay como se sabe distintos deberes y derechos se exige un contenido una determinación de la voluntad pues la voluntad pura es su propio objeto y su propio contenido que no es ninguno así la voluntad es tan sólo la libertad formal pero no hemos de dilucidar aquí cómo se lega especulativamente desde esta voluntad simple a la determinación de la libertad y con ella a los derechos y deberes sólo cabe indicar que esta razón teórica se ha hecho valer también en alemania y el mismo principio ha sido establecido por la filosofía kantiana pues según está la simple unidad de la conciencia a helio la libertad inquebrantable y absolutamente independiente y la fuente de todas las determinaciones universales o sea del pensamiento es la razón teórica y asimismo la suprema determinación práctica la razón práctica como voluntad libre y pura y la razón de la voluntad está precisamente en mantenerse en la libertad pura en quererse sólo a sí misma en todo lo particular y el derecho sólo por el derecho y el deber sólo por el deber ya hemos dicho que la voluntad real es la razón de la voluntad que el hombre sólo debe querer su libertad debe cumplir el deber y realizar el derecho sólo por el deber y el derecho en mi voluntad no hay nada extraño nada puede ser me impuesto como autoridad en mi voluntad estoy retraído en mí con la mayor pureza esto entre los alemanes no pasó de ser una pacífica teoría pero los franceses quisieron realizarlo prácticamente surge pues la doble cuestión porque este principio de la libertad siguió siendo exclusivamente formal y por qué se han lanzado a realizarlo solamente los franceses sino también los alemanes la cuestión de por qué la libertad empezó por ser concebida en esta forma abstracta debe resolverse diciendo que cuando la razón se aprende a sí misma lo primero que aprende es la forma inmediata esto es la forma de abstracción el hombre habiendo llegado a la autonomía de la razón la ha recogido primero en esta forma simple junto al principio formal se introdujeron categorías con contenido principalmente la de la sociedad y la de lo útil para la sociedad pero el fin mismo de la sociedad es político es el del estado v droits de lo me educó y en 1791 esto es el de mantener los derechos naturales pero el derecho natural es la libertad y la determinación de la misma es la igualdad de derechos ante la ley todo esto es sumamente congruente pues la igualdad nace de la comparación de muchos pero precisamente estos muchos son hombres cuya determinación fundamental es la misma la libertad de este principio sigue siendo formal porque ha nacido del entendimiento del pensamiento abstracto que empieza por ser la conciencia que la razón pura tiene de sí misma y como inmediato es abstracto nada más da de sí pues se mantiene frente a la religión en general al contenido concreto absoluto tocante a la otra cuestión de por qué los franceses han pasado enseguida de lo teórico a lo práctico mientras los alemanes han permanecido en la abstracción teórica podría decirse que los franceses son cabezas calientes ilson tlatete pres du bonnet pero la razón es más honda en alemania al principio formal de la filosofía se oponen el mundo y la realidad concreta con necesidades del espíritu interiormente satisfechas y con una conciencia tranquila los alemanis sólo podían conducirse pacíficamente en este punto porque estaban reconciliados en la realidad a este respecto hay que advertir que solamente los protestantes podían haber llegado a la paz con la realidad jurídica y ética pues por una parte esta realidad es el mismo mundo protestante que hasta este punto ha llegado en el pensamiento a la conciencia del ápice absoluto que es la conciencia de sí mismo y por otra parte el protestantismo tiene la paz de esta realidad en su mismo modo de sentir el cual junto con la religión es la fuente de todo contenido jurídico en el derecho privado y en la constitución política la conciencia abstractamente cultivada intelectiva puede dejar a un lado la religión pero esta es la forma universal en que existe la verdad para la conciencia no abstracta ahora bien la religión protestante no admite dos clases de conciencia pero en el mundo católico está a un lado lo santo y al otro la abstracción frente a la religión es decir contra su superstición y contra su verdad esta voluntad formal propia se hace pues ahora el fundamento el derecho en la sociedad es lo que la ley quiere y la voluntad existe como voluntad individual esto use el estado como agregado de los muchos individuos no es una unidad sustancial en sí y por sí ni la verdad el derecho en sí y por sí a la que la voluntad de los individuos necesita ajustarse para ser una voluntad verdadera una voluntad libre sino que se parte de los átomos de voluntad y toda voluntad se representa inmediatamente como absoluta con esto se ha encontrado por consiguiente un principio para el estado que ya no es un principio nacido de la opinión como el impulso social la necesidad de asegurar la propiedad de tc ni de la piedad como el de la institución divina de la autoridad sino el principio de la certidumbre la cual es la identidad con la conciencia pero todavía no el principio de la verdad que hay que distinguir bien de este este enorme descubrimiento sobre lo íntimo y la libertad esta última conciencia de lo más profundo se hizo entonces la conciencia de lo espiritual es ahora el fundamento esencial y la soberanía ha pasado con ello a la filosofía se ha dicho que la revolución francesa ha salido de la filosofía y no sin razón se ha llamado a la filosofía la sabiduría temporal pues la filosofía no sólo es la verdad en sí y por sí como pura esencia sino también la verdad en cuanto se hace viva en el orden temporal no cabe pues oponer nada a eso que se dice de que la revolución ha recibido su primer estímulo de la filosofía pero esta filosofía empieza por ser tan sólo pensamiento abstracto no una concepción concreta de la verdad absoluta lo cual es una inmensa diferencia este pensamiento tiene relaciones con la realidad y se ha convertido en una violencia contra lo existente y esta violencia es la revolución la cuestión es pues con qué determinación y forma aparece la revolución el pensamiento se ha convertido en violencia allí donde lo positivo que tenía enfrente era violencia ha habido pues revoluciones en francia en italia nápoles y piamonte y por último también en españa la revolución surge por consiguiente en los países románicos también irlanda debe contarse entre ellos punto pero donde reina la libertad de la iglesia evangélica y paz los protestantes han llevado a cabo su revolución con la reforma el fenómeno principal de estas nuevas revoluciones es el derrocamiento de los tronos que ha surtido efecto hasta aquí pero que ha sido nuevamente anulado los principios de estas revolución y son principios de la razón pero establecido solamente en su abstracción y que por tanto resultaban fantásticos y polémicos frente a todo lo existente los principios de la razón necesitan ser aprehendidos concretamente sólo entonces llega la verdadera libertad al trono la dirección que se aferra a la abstracción ese liberalismo sobre el cual triunfa siempre lo concreto frente a lo concreto el liberalismo sufre la bancarrota en todas partes el principio de la libertad de la voluntad se hizo pues valer frente al derecho existente ya antes de la revolución francesa los grandes habían sido abatidos y sus privilegios abolidos pero lo mismo que el clero habían conservado todos sus derechos frente a la clase baja la situación toda de francia en aquel tiempo presenta el cuadro de la más enorme corrupción es un conglomerado caótico de privilegios contrarios a todo pensamiento y razón un estado absurdo con el que está enlazada a la vez la suma corrupción de las costumbres y del espíritu un reino de la injusticia que cuando despierta la conciencia se convierte en una injusticia ignominiosa la opresión terriblemente dura que pesaba sobre el pueblo las vacilaciones del gobierno para proporcionar a la corte los medios de sustentar el boato y el dispendio dieron el primer impulso al descontento el nuevo espíritu se tornó activo la opresión impulsó al examen se vio que las sumas extraídas al sudor del pueblo no se empleaban para el fin del estado sino que se derrochaban del modo más insensato el sistema todo del estado apareció como una injusticia pero el gobierno no quiso salir de sus vacilaciones cambiando las circunstancias y la reforma fue necesariamente violenta porque la transformación no fue hecha por el propio gobierno y no fue hecha por el gobierno porque la corte el clero la nobleza el parlamento mismo no quisieron renunciar a los privilegios que poseían ni ante la necesidad ni por el derecho existente en sí y por sí porque el gobierno además como centro concreto del poder del estado no supo tomar por principio las voluntades individuales abstractas para reconstruir el estado sobre ellas y por último porque era un gobierno católico o sea que el concepto de la libertad de la razón de las leyes no era considerado como la obligación última y absoluta porque lo santo y la conciencia religiosa estaban separados de él más el pensamiento el concepto del derecho se impuso de una sola vez y el viejo tablado de la injusticia no pudo ofrecer resistencia en el pensamiento del derecho se ha erigido ahora una constitución y sobre esta base hubo de fundarse todo desde que el sol está en el firmamento y los planetas giran en torno a él no se había visto que el hombre se apoyase sobre su cabeza esto sobre el pensamiento y edificase la realidad conforme al pensamiento anaxágoras había dico el primero que él rige al mundo ahora por vez primera ha llegado el hombre a reconocer que el pensamiento debe regir la realidad espiritual fue esto por consiguiente un magnífico orto todos los seres pensantes han celebrado esta época una emoción sublime reina va en aquel tiempo el entusiasmo del espíritu estremecillo al mundo como si sólo entonces se hubiese llegado a la efectiva reconciliación de lo divino con el mundo b el curso de la revolución la libertad tiene dos determinaciones en sí la una concierne al contenido de la libertad a la objetividad de la misma a la cosa misma la otra a la forma de la libertad en la cual el sujeto se sabe activo pues la exigencia de la libertad es que el sujeto se conozca en ella y haga además lo suyo pues suyo es el interés de que la cosa sea con arreglo a esto hay que considerar los tres elementos y poderes del estado vivo dejando el detalle para las lecciones sobre la filosofía del derecho el primero son las leyes del contenido de la libertad de la razón del derecho en sí la libertad objetiva o libertad real esta comprende la libertad de la propiedad y la libertad de la persona termina toda la sujeción del vínculo feudal desaparecen todas las determinaciones procedentes del derecho feudal los diezmos y gabelas la libertad real comprende además la libertad del trabajo que se permita al hombre emplear sus fuerzas como quiera y libre acceso a todos los cargos públicos estos son los momentos de la libertad real que no descansan en el sentimiento pues este tolera la existencia de la servidumbre y la esclavitud sino en el pensamiento y la conciencia que el hombre tiene de sí mismo esto es de su esencia espiritual la libertad formal es la de hacer y realizar las leyes la actividad que realiza las leyes es el gobierno el gobierno es ante todo el cumplimiento formal de las leyes y el mantenimiento de las mismas en el exterior persigue el fin del estado que es la independencia de la nación como una individualidad frente a otras por último en el interior ha de cuidar del bien del estado y de todas sus clases y es la administración pues no se trata meramente de que el ciudadano pueda ejercer una industria necesita obtener con ella un lucro no basta que el hombre pueda emplear sus fuerzas necesita encontrar también la ocasión de emplearlas en el estado hay pues algo universal y una realización de ello la realización compete a una voluntad subjetiva o una voluntad que resuelve y decide ya él hacer las leyes el encontrar e instituir positivamente estas determinaciones es una realización viene después el resolver y ejecutar aquí surge la cuestión cuál debe ser la voluntad que decida al monarca compete la última decisión pero si el estado se haya fundado en la libertad las muchas voluntades de los individuos quieren tener también participación en las resoluciones pero los muchos son todos y parece vano recurso y enorme inconsecuencia dejar participar sólo a unos pocos en la resolución pues todos quieren asistir con su voluntad a aquello que debe ser ley para ellos los pocos deben representar a los muchos pero frecuentemente no hacen sino oprimirlos no menos sin consecuencia es el dominio de la mayoría sobre la minoría esta colisión de las voluntades subjetivas conduce a un tercer momento al momento del fuero interno de la voluntad interna los que han de realizar las leyes son individuos y tienen una conciencia moral lo que deciden proviene de su convencimiento de su fuero interno ahora bien en esto la determinación esencial es que en la voluntad interna no hay nada superior al derecho no hay otra cosa que sea más santa en relación a las cosas y negocios temporales esta voluntad interna es la última garantía que tienen el gobierno y el pueblo la voluntad interna de las leyes no es sólo costumbre sino la conciencia de que las leyes y la constitución son lo fijo y que el supremo deber de los individuos es someter a ellas sus voluntades particulares puede haber muchas opiniones y pareceré sobre las leyes la constitución y el gobierno más a dereinar la convicción de que todas estas opiniones están subordinadas y deben ceder ante lo sustancial del estado debe haber la convicción de que no hay nada más alto ni más santo que la voluntad interna de acatar al estado o que si la religión es más alta y más santa no hay en ella nada que sea distinto de la constitución del estado opuesto a esta ciertamente pasa por profunda sabiduría el distinguir entre las leyes del estado y constitución por una parte y la religión por otra por temor a la beatería e hipocresía de una religión de estado pero aunque la religión y el estado son distintos por su contenido en la raíz son una misma cosa y las leyes tienen su garantía suprema en la religión es menester decir aquí rotundamente que con la religión católica no es posible una constitución racional pues el gobierno y el pueblo necesitan tener recíprocamente esta última garantía de la voluntad interna y ésta sólo pueden tenerla en una religión que no sea opuesta a la constitución racional del estado platón en su república lo funda todo en el gobierno y hace de la voluntad interna el principio por lo cual pone todo el peso en la educación totalmente opuesta es la teoría moderna que lo entrega todo a la voluntad individual más en ella no hay ninguna garantía de que esta voluntad tenga la voluntad interior justa que hace posible la existencia del estado con arreglo a estas fundamentales determinaciones hemos de seguir el curso de la revolución francesa y la transformación del estado partiendo del concepto del derecho se empezó estableciendo los principios filosóficos totalmente abstractos sin contar para nada con la voluntad interna ni con la religión la primera constitución francesa contenía los principios jurídicos absolutos era la constitución de la monarquía a la cabeza del estado debía hallarse el monarca a quien correspondía la ejecución con sus ministros el cuerpo legislador debía hacerlas leyes pero esta constitución resultó enseguida una contradicción interna pues todo el poder de la administración residía en el poder legislativo el presupuesto la guerra y la paz la recluta de la fuerza armada correspondían a la cámara legislativa había de surgir en ella por tanto la colisión de las voluntades subjetivas y revelarse además lo contrario de la voluntad interior por ley se entendió todo pero el presupuesto no es según su concepto una ley puesto que se repite todos los años y el poder encargado de hacerlo es el poder ejecutivo con esto se relaciona también el nombramiento indirecto de los ministros y de los funcionarios etc el gobierno quedó pues depositado en la cámara como en inglaterra está en el parlamento esta constitución se hallaba viciada además por una desconfianza absoluta la dinastía era sospechosa porque había perdido el poder que tenía antes y los sacerdotes se negaron a jurar la constitución el gobierno y la constitución no podían existir así y fueron derrocados pero siempre existe un gobierno la cuestión es por tanto a quien pasó pasó al pueblo en teoría más en realidad pasó a la convención nacional y sus comités tratándose tan sólo de saber qué partido se apoderaría del gobierno de éste dependen todos los demás fenómenos reinan ahora los principios abstractos de la libertad y tal como ésta se halla en la voluntad subjetiva los de la virtud la virtud debe gobernar ahora contra los muchos que con su corrupción y con sus antiguos intereses o también por los excesos de la libertad y de las pasiones son desleales a la virtud robespierre instituyó el principio de la virtud como principio supremo y puede decirse que para este hombre la virtud fue una cosa seria la virtud es aquí un simple principio que sólo distingue entre los que tienen la voluntad interna y los que no la tienen pero la voluntad interna sólo puede ser conocida y juzgada por sí misma reina por consiguiente la suspicacia pero la virtud tan pronto como se hace sospechosa está condenada además la sospecha es un saber inmediato acerca de otro la sospecha alcanzó un poder terrible y llevó al cadalso al monarca cuya voluntad subjetiva era justamente la conciencia religiosa católica imperan pues ahora la virtud y el terror porque esta virtud subjetiva que gobierna solamente a base de la voluntad interna trae consigo la tiranía más terrorífica ejerce su poder sin formas judiciales y su pene sumamente sencilla la muerte esta tiranía tenía que sucumbir pues todos los sentimientos todos los intereses y la razón misma eran contrarios a esta libertad consecuente y terrible que aparecía tan fanática en su concentración esta tiranía pasó por sí misma y surgió de nuevo un gobierno organizado como los anteriores únicamente que el jefe y monarca es ahora un variable directorio de cinco personas que forman una unidad moral pero no individual como la naturaleza de las cosas lo demanda la suspicacia imperaba también bajo el directorio el gobierno estaba en las asambleas legislativas tuvo por ende el mismo destino que fue la caída pues se había impuesto la necesidad absoluta de un poder gobernante napoleón se erigió en poder militar con él se puso de nuevo una voluntad individual a la cabeza del estado sabía dominar y pronto dio remate a su obra en el interior dispersó a los abogados ideólogos y hombres de principios que aún quedaban ya no imperó la desconfianza sino el respeto y el temor con la enorme pujanza de su carácter se volvió hacia el exterior subyugó a toda europa y difundió por todas partes sus propias instituciones liberales jamás se obtuvieron mayores victorias ni se llevaron a cabo expediciones más geniales pero tampoco la impotencia de la victoria apareció en una luz más clara que entonces hace honor a napoleón el no haber encontrado enemigos dignos de él napoleón se hizo a sí mismo e igualmente él mismo preparó su caída la individualidad y la voluntad interna de los pueblos es decir su religión y su nacionalidad derribaron finalmente a este coloso tampoco en francia duraron mucho las constituciones que napoleón había dado cayeron necesariamente y se ha establecido una monarquía con la carta por base pero la revolución francesa debe considerarse además como una revolución de importancia en la historia universal pues por su contenido este acontecimiento pertenece a la historia universal y hay que distinguir bien entre la revolución hay la lucha del formalismo por lo que concierne a la expansión exterior casi todos los estados modernos se han abierto por conquista al mismo principio este principio ha sido introducido en ellos expresamente el liberalismo ha dominado sobre todo en las naciones latinas o sea el mundo católico romano francia italia españa y portugal pero ha sufrido la bancarrota en francia luego en españa en italia y aún por dos veces en los estados donde ha sido introducido por segunda vez en españa lo había sido primero por la constitución napoleónica luego por la constitución de las cortes el piamonte fue primero incorporado al imperio francés luego el liberalismo fue introducido en él por una insurrección propia y lo mismo en roma y en ápoles también por dos veces hay que hacer resaltar en todas estas revoluciones el hecho de que sólo son políticas sin alteración de la religión la religión no ha ganado ni perdido con esta clase de libertad del espíritu pero sin que se altere la religión no puede tener éxito ninguna revolución política la libertad del espíritu tal como se ha expresado en los países latinos los principios mismos de esta libertad son principios abstractos han ido contra algo positivo y no estaban sacados de la religión por ende no trajeron esta libertad del espíritu que existe en la religión la verdadera libertad la divina la abstracción de liberalismo ha recorrido así desde francia el mundo románico pero éste siguió encadenado a la esclavitud política por obra de la servidumbre religiosa porque es falso creer que puedan romperse las cadenas del derecho y de la libertad sin la emancipación de la conciencia y que pueda haber una revolución sin reforma estos países han recaído pues en su antiguo estado en italia con modificaciones de la situación política exterior venecia y genova estas viejas aristocracias que eran por lo menos legítimas han desaparecido como pútridos despotismos el poder externo no puede nada a la larga napoleón no ha podido forzar a españa a la libertad como tampoco felipe y pudo forzar a holanda a la servidumbre la situación en la actualidad el restablecimiento de la monarquía no ha logrado dar a francia la paz de nuevo ha aparecido en ella el antagonismo de la voluntad interior y la desconfianza los franceses se mintieron a sí mismos cuando se entregaron rendida y amorosamente a la monarquía colmándola de bendiciones se representó una farsa de 15 años la carta fue la bandera general y ambas partes la juraron pero en un lado la voluntad interior era católica para ella era cuestión de conciencia aniquilar las instituciones existentes ha venido pues de nuevo una ruptura y el gobierno ha sido derribado por último después de 14 años de guerras y una inmensa confusión podría un viejo corazón alegrarse de ver el término de las mismas y la satisfacción podría forjarse la esperanza de que sea producido una conciliación duradera más aunque ahora se ha allanado un punto capital sigue habiendo por una parte la ruptura que representa el principio católico y por otra parte la de la voluntad subjetiva en el último respecto subsiste la limitación capital de que la voluntad universal debe ser la empíricamente universal esto es que los individuos como tales deben gobernar o tomar parte en la gobernación las voluntades subjetivas de los muchos deben prevalecer esta abstracción se fije y se encuentra siempre en antagonismo con lo existente no contento con que prevalezcan los derechos racionales la libertad de la persona y de la propiedad no contento con que haya una organización del estado y dentro de su círculo de la vida civil encargadas de desempeñar ciertas funciones no contento con que los inteligentes tengan influjo en el pueblo y reine en este la confianza y liberalismo opone a todo esto el principio de los átomos de las voluntades individuales todo esto debe ser obra de su poder expreso y de su expresa aprobación con este formalismo de la libertad con esta abstracción los liberales no dejan consolidarse nada en la organización a las distintas disposiciones del gobierno opónese en seguida la libertad pues aquellas son una voluntad particular o sea arbitrariedad la voluntad de los muchos derriba el ministerio y entra en ella que hasta aquí fue oposición pero está en cuanto es ahora gobierno tiene de nuevo a los muchos en contra continúan pues el movimiento y la intranquilidad de esta colisión este nudo este problema es el que la historia ha de resolver en los tiempos venideros en los países de la iglesia evangélica la revolución ha pasado de largo porque existe el principio de que mediante el conocimiento y la cultura ha de suceder lo que debe suceder no hay aquí ninguna resistencia absoluta contra el pensamiento del fin del estado en los otros países lo que es contrario a las determinaciones del fin del estado la eticidad de la iglesia se haya absolutamente justificado de suerte que ofrecer existencia al estado por su constitución exterior son muy distintos los países protestantes por ejemplo dinamarca los países bajos inglaterra prusia pero en todos existe el principio esencial de que todo lo que debe prevalecer en el estado procede necesariamente del conocimiento y se haya justificado por éste frente a las naciones latinas se hallan pues las demás y particularmente las protestantes austria e inglaterra han permanecido fuera del círculo del movimiento interior y han dado grandes enormes pruebas de su solidez austria no es un reino sino un imperio esto es un agregado de muchas organizaciones políticas que son ellas mismas reinos estos estados son poco conocidos y se hallan por su cultura muy a la zaga de la europa civilizada los más importantes de estos países no son de naturaleza germánica y han permanecido incontaminados por las nuevas ideas no elevados ni por la cultura ni por la religión sus súbditos han permanecido en la servidumbre y los grandes deprimidos como en bohemia en otros países mientras los súbditos están en la misma situación los grandes ponen su libertad en una dominación violenta como en hungría austria ha renunciado a la unión estrecha con alemania por la dignidad imperial y también a sus muchas posesiones y derechos en alemania y los países bajos figura al presente en europa como una potencia política por sí inglaterra se ha mantenido en sus antiguas bases igualmente con grandes esfuerzos la constitución inglesa es en conjunto la misma desde la dominación feudal y descansa casi exclusivamente en antiguos privilegios la libertad formal de pensamiento en todos los asuntos del estado existe allí en su más alto grado más frente a esta libertad de opinión se afirma la particularidad de los derechos a través de todas las clases la constitución se ha sostenido en medio de la conmoción universal aunque ésta la amenazaba tanto más cuanto que ya el parlamento público o el hábito de las asambleas públicas de todas las clases la prensa libre hacían fácil ya posibilidad de que los principios franceses de la libertad y la igualdad encontrasen acceso en todas las clases del pueblo ha sido la cultura de la nación inglesa demasiado torpe para comprender estos principios universales pero en ningún país se ha reflexionado ni hablado públicamente tanto sobre la libertad o era ya la constitución inglesa tan acabadamente una constitución de la libertad estaban ya aquellos principios tan realizados en ella que no podían provocar ninguna resistencia ni siquiera ningún interés la nación inglesa ha dado su asentimiento a la emancipación de francia pero estaba orgullosamente segura de su propia constitución y de su libertad y en lugar de imitar lo extranjero ha mantenido su habitual actitud hostil y se ha mezclado pronto en una guerra popular contra francia la constitución de inglaterra está compuesta de puros derechos particulares y privilegios el gobierno es esencialmente administrativo esto us utiliza el interés de todas las clases y las distintas iglesias municipios condados sociedades cuidan de sí mismas de suerte que el gobierno propiamente en ninguna parte tiene menos que hacer que en inglaterra pero a esta situación de particularidad obedece que inglaterra posea un gobierno como francia no lo tiene pues esta situación es la que los ingleses llaman principalmente su libertad y es lo contrario de la centralización administrativa como la que existe en francia donde hasta el alcalde de la aldea más pequeña es nombrado por el ministerio o sus funcionarios subordinados en ninguna parte se puede tolerar menos que en francia el dejar hacer algo a los demás el ministerio reúne en sí todo el poder administrativo que a su vez la cámara de los diputados se arroga en inglaterra por el contrario cada municipio cada círculo y asociación subordinados tiene lo suyo que hacer el interés universal es de este modo concreto y el particular se conoce y quiere en el universal estas instituciones del interés particular no toleran en absoluto un sistema universal por lo mismo los principios abstractos y universales no dicen nada a los ingleses ni les pasan de los oídos estos intereses particulares tienen sus derechos positivos que proceden de los antiguos tiempos del derecho feudal y se han conservado en inglaterra más que en ningún país con la mayor inconsecuencia son a la vez la suma injusticia y en ninguna parte hay menos instituciones de libertad real que en inglaterra precisamente en el derecho privado los ingleses se hayan retrasados de un modo increíble la propiedad representa un papel grande casi absoluto basta pensar en los mayorazgos a los hijos menores se les compran y procuran puestos militares o eclesiásticos hasta en las elecciones al parlamento venden los electores sus votos la cuestiones suponiendo que pase el bill de reforma 138 actualmente presentado que estas particularidades puedan resistir largo tiempo y a la vez si la reforma propuesta caso de que se realice consecuentemente tolerará la posibilidad de un gobierno en general el parlamento gobierna aunque los ingleses no quieran considerarlo como institución de gobierno ahora vienes de observar cómo se da aquí eso que en todos los tiempos se ha considerado como el periodo de corrupción de un pueblo republicano a saber que la elección para el parlamento se alcanza por el soborno pero también esto se llama libertad entre ellos este poder vender el voto y comprar un asiento en el parlamento esta situación por completo inconsecuente y corrompida tiene sin embargo la ventaja de hacer posible un gobierno esto usa una mayoría de hombres en el parlamento que son hombres públicos y que se han dedicado desde la juventud a los negocios del estado y han trabajado y vivido de ellos y la nación tiene el justo sentido y la inteligencia de reconocer que es necesario un gobierno y de otorgar por tanto su confianza a una reunión de hombres que están experimentados en el gobierno pues el espíritu de la particularidad reconoce también la universal particularidad del conocimiento de la experiencia de la práctica que posee la aristocracia consagrada exclusivamente a tal interés esto es totalmente opuesto al espíritu de los principios y de la abstracción de que todos pueden tomar posesión y que por otra parte se hallan en todas las constituciones y cartas la existencia material de inglaterra se haya fundada en el comercio y la industria los ingleses han tomado sobre sí el gran destino de ser los misioneros de la civilización en el mundo entero su espíritu mercantiles impulsa a recorrer todos los mares y todos los países a entablar relaciones con los pueblos bárbaros a despertar en ellos las necesidades y la industria y sobre todo a asegurar las condiciones del comercio a saber la supresión de las violencias el respeto a la propiedad y la hospitalidad respecto a la cultura científica inglaterra se haya muy retrasada relativamente a otros estados aunque dispone de los enormes medios de la producción industrial alemania fue cruzada por los ejércitos franceses vencedores pero la nacionalidad alemana sacudió esta opresión un momento capital de alemania son las leyes del derecho ocasionadas por la opresión francesa que sacó a la luz de un modo especial las deficiencias de las instituciones anteriores la mentira del imperio ha desaparecido por completo el imperio se ha descompuesto en estados soberanos los vínculos feudales han desaparecido los principios de la libertad de la propiedad y de la persona se han convertido en principios fundamentales todo ciudadano tiene acceso a los cargos del estado pero el talento y la aptitud son condición necesaria el gobierno descansa en la burocracia y la decisión personal del monarca está en la cima pues una última decisión es como hemos advertido en pasajes anteriores absolutamente necesaria sin embargo con leyes fijas y una organización determinada del estado son pocas y poco importantes comparadas con lo sustancial las cosas que quedan reservadas a la exclusiva decisión del monarca sin duda hay que tener por una gran dicha que a un pueblo le haya tocado un noble monarca pero también esto significa poco en un gran estado pues éste tiene la fuerza en su razón los estados pequeños tienen su existencia y tranquilidad más o menos garantizadas por los otros por eso no son verdaderos estados independientes y no pueden resistir la prueba del fuego de la guerra participar en el gobierno puede como queda dicho todo aquel que tiene los conocimientos la práctica y la voluntad necesarias para ello deben gobernar los que saben no la ignorancia y la presunción del saber más que los otros en lo concerniente por último a la voluntad interior ya se ha dicho como con la iglesia protestante se ha producido la reconciliación de la religión con el derecho no hay ninguna conciencia santa ni religiosa que esté separada del derecho temporal lo le sea opuesta la aspiración de nuestros días es la dignificación de la razón el conocimiento de dios o sea que el espíritu sepa de sí misma nuestra conciencia es tanto más de estimar cuanto más pensemos en el trabajo que ha costado producirle a hemos observado en estas lecciones cómo ha llegado la conciencia hasta aquí y hemos señalado los momentos capitales de la forma en que el principio de la libertad se ha realizado el designio fue mostrar que la historia universal entera no es sino la realización del espíritu y por ende la evolución del concepto de la libertad y que el estado es la realización temporal de la libertad lo verdadero debe existir por una parte como sistema objetivo y desarrollado en la pureza del pensamiento más por otra parte también en la realidad pero esta realidad no debe ser exteriormente objetiva sino que aquel espíritu que se piensa a sí mismo debe ser libre en ella y por tanto en tercer lugar deberé conocer como suyo este contenido objetivo del espíritu universal de este modo es él el espíritu que da testimonio al espíritu y está en la realidad también en sí y es por tanto en ella libre importante es comprender que el espíritu sólo puede libertarse en la realidad la libertad objetiva las leyes de la libertad real exigen la sumisión de la voluntad contingente pues ésta es siempre formal cuando lo objetivo es racional en sí el conocimiento debe responder a esta razón y entonces existe también el momento esencial de la libertad subjetiva nosotros hemos considerado exclusivamente este progreso del concepto y hemos debido renunciar al incentivo de describir en detalle la felicidad los periodos de florecimiento de los pueblos la belleza y grandeza de los individuos el interés de su destino en el dolor y la alegría la filosofía sólo debe fijarse en el esplendor de la idea que se refleja en la historia universal la filosofía se libra del hastío que causan los movimientos de las pasiones inmediatas en la realidad entregándose a la contemplación su interés consiste en conocer el curso evolutivo de la idea que se realiza a sí misma o sea la idea de la libertad que sólo existe como conciencia de la libertad reconocer que la historia universal es este curso evolutivo y la realización del espíritu bajo el cambiante espectáculo de sus acontecimientos tal es la verdadera teodicea la justificación de dios en la historia desarrollar ante ustedes esta marcha del espíritu universal ha sido mi aspiración el espíritu es solamente aquello en que él se convierte para esto es necesario que se suponga lo único que puede reconciliar al espíritu con la historia universal y la realidad es el conocimiento de que cuánto ha sucedido y sucede todos los días no sólo proviene de dios y no sólo no sucede sin dios sino que es esencialmente la obra de dios mismo audiolibro cortesía de la comunidad de audio lectores filosofía y letras búscanos en el canal de youtube el mundo de arturo garces